«Bueno, desde entonces no he tenido necesidad de ponerme en contacto con él. ¿Y quién es nuestro socio colaborador en Alemania? ¿Puedes decírmelo?» La pregunta hizo que Ken Fouls ladeara la cabeza. No entendía el repentino interés y el tono extrañamente amistoso de la esposa de su jefe. «Es que no tenemos ningún socio en Alemania. Quiero decir, todavía no. Porque solo hace un par de semanas que iniciamos las negociaciones sobre el nuevo producto contra la úlcera de estómago. Hace unos días contratamos a un vendedor que se encargará de desarrollar la red de distribuidores en el norte de Europa. ¿Y quién ha sido el afortunado?» «Es Peter Maner, de G. Schatz, Heinz, W. Winken y Reumann, pero todavía no se han establecido en Alemania». «¿Por qué?» «Sí, ¿por qué?» «Porque Winken y Reumann es una sociedad de Liechtenstein, y Peter Maner es tan inglés como usted o como yo, y ahora mismo se encuentra en Portsmouth». «He venido a arreglarle un par de cosas a Brian, Litchie», dijo Lorin y volvió a pasar por el lado de la señora Schuster. El aire en el despacho de Brian era pesado y dulzón. El escritorio de Brian era su archivo, y este era muy extenso. Cada uno de los montones representaba un éxito. En ciertos montones aguardaba la investigación de toda una vida, lista para ser revelada. Era la mejor central de selección de equipos de investigación y de laboratorios. La señora Schuster la observaba con una mirada desaprobadora desde el antedespacho, medio echada sobre la mesa, en una postura de lo más incómoda. Todos los cajones estaban cerrados con llave. Lorin no tenía por qué preocuparse de ellos. Ninguno de los montones contenía información acerca de Friburgo, y aún menos de Alemania. Desde las paredes, el conservadurismo de Brian brillaba sobre los pesados muebles de su propietario. Ni siquiera había permitido que un calendario perturbara la elegancia de la sala. Muy pocos cuadros, ninguno que tuviera menos de doscientos años, unas cuantas lámparas de latón para iluminarlos y nada más. Ningún tablón de anuncios, ningún tablón donde anotar las reuniones, ninguna nota. Tan solo un pequeño artefacto perturbaba aquel ambiente algo anticuado de jefe laborioso. Un pequeño pincho, un clavo diminuto en el que clavar facturas impagadas. Una pequeña herramienta asesina del calibre que Lorin le había prohibido a Brian tener en el escritorio de casa despuntaba entre tres teléfonos con unas cuantas notas aseteadas. Lorin sabía que se trataba del banco de ideas de Brian. Una idea suelta, la repentina obra maestra de un empleado avispado, una visión, todas eran anotadas inmediatamente en una hoja de papel con una letra esmerada y, luego, Brian las enganchaba en el clavo. Por lo que veía, ahora mismo no parecía haber gran cosa sobre la que construir el futuro. Solo había cinco notas, pero la última despertó su curiosidad. Kate Wells. Transferir dos mil libras al Comerzbank de Hamburgo, había escrito Brian apresuradamente. Lorin se quedó mirándola un rato y luego salió al antedespacho. Oh, Litsy, ¿serías tan amable de explicarme de qué se trata? Lorin depositó la nota delante de la secretaria, que entornó los ojos y miró de soslayo la nota arrugada. Es la letra del señor Scott. Sí, eso ya lo sé, Litsy, ¿pero qué significa? Que le ha hecho una transferencia de dos mil libras a Kate Wells, supongo. ¿Quién es ese tal Kate Wells, Litsy? Creo que sería mejor que se lo preguntara a Kate Wells, pero se acaba de ir. Entonces tendrás que esforzarte, estimada Litsy. Cuéntame lo que sabes. Pero si solo era uno entre tantos otros. Creo recordar que fue el último entre los solicitantes que el señor Scott y el señor Wells entrevistaron hace más o menos un mes. Deje que consulte la agenda del señor Scott. La señora Schuster tenía la mala costumbre de canturrear cuando se le encargaba cualquier tarea. Lorin no entendía cómo Brian podía soportarlo, pero él ni siquiera lo oía, decía. Sorprendente, teniendo en cuenta su escaso sentido del ritmo, pensó Lorin mientras sopesaba las demás virtudes de la secretaria. Sí, aquí lo tenemos. Semana 33. Efectivamente, el señor Wells fue el último de los entrevistados, y ¿cuál era el propósito de la entrevista? Encontrar nuevos representantes para la comercialización del nuevo producto. Pero no seleccionaron a Kate Wells. ¿Por qué, entonces, había que darle dos mil libras? No lo sé. Tal vez para cubrir los gastos de desplazamiento. Tomó un avión desde Alemania y pasó la noche en un hotel. Lich y Schuster no estaba acostumbrada a que la sometieran a ese tipo de interrogatorios. El bombardeo de preguntas la ponía nerviosa. Desde el primer día de trabajo, hacía ya más de siete años, su relación con Lorin había sido fría. Incluso en aquellos cortos espacios de tiempo en los que sólo tenía que pasar la llamada de Lorin, la línea telefónica se helaba. Hasta entonces, Lorin nunca se había molestado en sonreírle. Cuando finalmente la premió con una sonrisa, ésta resultó exageradamente amable. Oh, Lichy. ¿Serías tan amable de darme el teléfono de Kate Wells? ¿El número de teléfono de Kate Wells? No sé. Supongo que puedo buscarlo. Pero ¿no sería mejor que llamara a su esposo en Munich y se lo pidiera a él? Lorin volvió a sonreír, pero en la profundidad de sus ojos apareció la mirada, Soy la esposa del jefe, capaz incluso de poner en posición de firmes al mismísimo Ken Fowles. Lorin no le dio las gracias a la señora Schuster por las molestias que le había causado cuando dobló la nota y abandonó el despacho sin volverse. La hija de Kate Wells hablaba mejor el inglés que la señora cansada que había cogido el teléfono. La chica era espabilada. No, su padre no estaba en casa. Estaba en Munich, y parecía ser que ya ni siquiera estaba allí, o a lo mejor estaba a punto de abandonar la ciudad. No lo sabía con certeza. Aunque el teléfono no dejaba de emitir pitidos indicando la aplicación de la tasa internacional. Lorin esperó pacientemente a que la chica volviera con el número de teléfono del hotel en el que se hospedaba Wells. Dos minutos más tarde, Lorin le había hecho la misma pregunta al recepcionista del hotel. Lo sentía mucho. Desgraciadamente, el señor Wells acababa de abandonar el mostrador. Desde allí podía ver el taxi en la puerta. Ahora se alejaba. Tengo un pequeño problema, le dijo Lorin, tal vez usted pueda ayudarme. Kate Wells tiene el teléfono de mi esposo en Friburgo. Estoy segura de que ha llamado a mi esposo más de una vez desde su hotel. Mi marido se llama Brian Underwood Scott. ¿Puede ayudarme? ¿No tendrá, por casualidad, un listado de las llamadas que se han hecho desde el hotel? Tenemos teléfonos de línea directa, señora. No llevamos el control de las llamadas. Pero es posible que el barman sepa algo. Me parece que el señor Wells habló con él en varias ocasiones. ¿Nuestro barman también es canadiense, sabe? Un momento, señora, que se lo pregunto. Un zumbido de voces apenas audibles se introdujo en el oído de Lorin. Las voces se vieron interrumpidas más de una vez por un tintineo metálico y unos cortos avisos. Seguramente significaba que acababan de llegar nuevos huéspedes al hotel. El silencio solo se vio interrumpido por el insistente tic-tac de la línea durante los siguientes dos o tres minutos. Bridget esperaba a su lado con el abrigo puesto, dándole golpecitos a su reloj de pulsera. Se oyó el claxon del taxi que esperaba en la calle. Lorin le hizo un gesto impaciente con la mano que tenía libre e intentó concentrarse en lo que le estaban diciendo por teléfono. —Muchísimas gracias, ha sido usted muy amable —dijo, sonriente. Cuando, unas horas más tarde, el taxista dejó su equipaje en la acera delante del Hotel Colombi de Rotetgrin, un barrio exclusivo de Friburgo, Bridget se quedó boquiabierta contemplando la fachada blanca y las ventanas panorámicas. Luego se volvió y miró hacia el parque ajardinado. Las fatigas de la llegada al euroaeropuerto de Basilea-Mulhauch Friburgo, desde donde habían tomado un bus directamente a la estación de trenes de Friburgo, donde finalmente les confirmaron la reserva de su hotel, habían quedado atrás. Se inclinó tranquilamente sobre una de las numerosas jardineras que el hotel había dispuesto en la entrada y pasó un dedo por el borde de la caja para, acto seguido, examinar la punta de su dedo. Una sencilla mujer galesa había entrado en acción. —¿Crees que tendrán minas de carbón en la ciudad, Lorin? —exclamó. Capítulo 34 Por cada bocanada de aire que Brian, apostado delante de la casa de Croner, inspiró aquella mañana, exhaló un flujo de ira, contenida durante tantos años. En ciertos momentos, cuando el ruido de un motor anunciaba la aparición de un nuevo coche, sintió unas ansias irrefrenables de abalanzarse sobre sus ocupantes, como si fuera un animal salvaje. Sin embargo, nunca eran los pasajeros que esperaba ver llegar. En otros momentos, presa del pánico, temía por qué fuera descubierto por el ama de llaves de los Croner. La casa parecía estar muerta. La amargura que le produjo saber que el hombre del rostro picado de viruela había conseguido llevar una vida despreocupada y cómoda durante todos aquellos años provocó una larga concatenación de pensamientos siniestros. Lo arruinaré, pensó Brian. Se lo quitaré todo. Su casa, su mujer, su ama de llaves y su nombre falso. Lo castigaré, seré su azote, hasta que me ruegue de rodillas que pare. Pagará por todos sus crímenes. Deseará no haber hecho nunca lo que hizo. Pero antes que nada tendrá que decirme dónde está James. El coche se acercó silenciosamente. Brian no detectó ni el más mínimo movimiento detrás de los cristales ahumados. Apenas un segundo después se detuvo delante de la puerta principal de la casa. Salieron tres hombres que reían y parlamentaban mientras se subían los pantalones y se ajustaban los trajes. Brian no pudo ver sus caras, pero oyó la voz de Croner. Cortés, profunda, fuerte y obsequiosa, ahora como en el pasado. Autoritaria, masculina, espeluznantemente reconocible. Brian se concedió dos horas más. Si por entonces Croner aún no había salido a la calle, se acercaría y llamaría a la puerta. No fue necesario. Apareció un segundo coche. Era algo más pequeño que el de Croner. Después de unos titubeos previos, apareció una carita detrás de una de las ventanas. El niño tenía un pelo casi blanco. Sus piernas cortas pisaron la grava con cuidado. Detrás de él apareció una mujer joven y esbelta, cargada con varias bolsas de la compra. El niño se rió cuando su madre lo empujó suavemente con la rodilla. Las risas del vestíbulo se oyeron en toda la calle. Transcurridos unos minutos, los hombres que habían llegado primero abandonaron la casa y se quedaron un rato delante de ella despidiéndose de la mujer, que había vuelto a salir con el niño de la mano. Croner fue el último en salir. Tomó al niño en sus brazos y lo abrazó. El niño se apretujó contra su pecho, como si fuera un mono. Brian jadeó al contemplar las caricias que se dispensaban padre e hijo. Entonces Croner besó a la joven de un modo que era todo menos paternal y se puso el sombrero. Antes de que Brian alcanzara a comprender lo que acababa de ver, los hombres se alejaron en el Audi de Croner, todo había sucedido de una forma tan repentina que Brian no había tenido tiempo de considerar lo que haría en una situación así. La larga espera lo había agarrotado. El Audi ya había alcanzado el final de la calle cuando Brian finalmente pudo subir al Jaguar. Y por entonces, ya fue tarde. Tuvo que dejarlos escapar en el primer semáforo. Un peatón lo amenazó desde la acera cuando hizo patinar las ruedas y las palomas levantaron asustadas el vuelo entre los puestos de los comerciantes. La mayoría de las calles estaban muy transitadas, la semana laboral estaba llegando a su fin. Muchas familias se preparaban para el fin de semana. Estuvo dando vueltas por el barrio sin rumbo fijo y, media hora más tarde, vislumbró el coche de Milagro. Estaba aparcado. Apenas cinco metros lo separaban del otro lado de la calle. Croner y uno de los hombres del pequeño grupo de la mañana habían vuelto al coche y hablaban cordialmente en mitad de la acera. Muchos de los transeúntes sonrieron a Croner, que les devolvió el saludo llevándose la mano al sombrero. Era evidente que era un hombre apreciado y respetado por sus conciudadanos. El acompañante de Croner era el prototipo de hombre educado que generalmente acaba ocupando un cargo superior en la administración estatal o municipal. Era un hombre más atractivo que Croner, pero era Croner quien destacaba, a pesar de su rostro picado y su sonrisa exageradamente jovial. Era una persona vital y muy consciente de serlo. Mientras estuvieron en el lozabeto, Brian no había conseguido determinar su edad. Ahora resultaba más fácil. Tenía menos de sesenta años, pero parecía un hombre de cincuenta. Todavía le quedaban muchos años buenos. De pronto, sin que Brian tuviera tiempo de bajar la cabeza, Croner volvió la vista hacia él. Croner abrió los brazos y entrechocó las manos con entusiasmo. Luego posó la mano sobre el hombro de su acompañante y señaló el objeto de sus espabientos. Brian se apretujó contra el asiento en un intento de que el marco de la ventanilla tapara su rostro. El objeto del amor de Croner era el Jaguar de Brian. Parecía dispuesto a acercarse al coche en cuanto surgiera una pequeña interrupción en el tráfico denso. Brian echó un vistazo nervioso por encima del hombro. En cuanto el flujo de coches disminuyó, Brian dirigió el Jaguar a la calzada y desapareció. En el espejo retrovisor vio a los dos hombres en medio de la calle, sacudiendo la cabeza. En la Bertoltstra se vio el Volkswagen. Daban muestras de haber sido decorado anteriormente con toda la paleta psicodélica. Los viejos motivos todavía se entreveían. Ahora estaba bastante negro. Lo habían repintado a toda pastilla. El esmalte no brillaba. El mensaje en la ventanilla trasera no daba lugar a dudas. Un precio asequible y un número de teléfono muy largo. Estaba aparcado delante de un edificio bajo de color amarillo y de tejado plano. Roxy, rezaba un rótulo rampante en la fachada, por lo demás, totalmente desnuda. Unos ladrillos de cristal hacían las veces de ventanas de la tasca. De no haber sido por la puerta oscura y los letreros que anunciaban, la Servier, y, Bill Burger Pills, aquellos bloques sucios de cristal habrían cubierto la fachada entera del edificio. Un verdadero horror de Bierstube había sobrevivido al avance despiadado hacia una presunta armonización urbanística. Sorprendentemente, había mucha luz en el local. Resultó fácil señalar al propietario del coche. Entre las borracheras y los rostros rechonchos y surcados de venidas destacaba un viejo y anticuado hippie. Fue el único que dio muestras de haberse percatado de la aparición de Brian. Este hizo un gesto con la cabeza hacia la orgía de colores que relumbraba desde el chaleco de ganchillo y la camiseta demasiado estrecha y llena de lamparones. El hippie se llevó la larga cabellera a la espalda al menos veinte veces mientras negociaron. El precio era razonable, pero el hombre siguió insistiendo en aquel regateo inútil. Cuando hubo durado bastante, Brian arrojó el dinero sobre la mesa y pidió los papeles del coche. Ya se encargaría de las formalidades más adelante, si es que se quedaba el coche. Y si no lo hacía, lo aparcaría donde estaba ahora, con las llaves puestas y el contrato que habían garabateado velozmente en la guantera. Así, el muchacho podía recuperarlo si se daba el caso. Brian aparcó su nueva adquisición anónima delante de la casa de Croner exactamente a las trece horas, momento en el que la mayoría de los vecinos, sin duda, estaban ingiriendo el almuerzo. Esta vez apenas transcurrieron cinco minutos hasta que Croner apareció en la puerta. Parecía estar de un humor sombrío y reconcentrado. El segundo acto de la jornada laboral se estaba gestando. Durante las horas que siguieron, Brian logró hacerse una idea bastante precisa de las actividades de Croner. Seis paradas en diferentes direcciones, todas ellas, en los mejores barrios de la ciudad. Cada vez que salía, Croner llevaba un montón menor de correo en la mano. Pronto, Brian se supo el procedimiento de memoria. También él tenía muchas empresas que visitar. Croner se movía libre y despreocupadamente. Hizo la compra en un supermercado, fue al banco esparda y a la estafeta y detuvo el coche unas cuantas veces, con la ventanilla bajada, para saludar a algún que otro transeúnte. Aparentemente, conocía a todos los habitantes de la ciudad, y todos lo conocían a él. En uno de los barrios de las afueras, el hombre del rostro picado se detuvo delante de una vila cubierta de vid y se recolocó el traje, antes de desaparecer en el interior de la casa con un ritmo cadencioso, lo que distinguió esta visita de las anteriores. A pesar de las protestas del Volkswagen, Brian puso la marcha atrás con un ruido estridente y pasó por delante de la entrada de la vila, flanqueada de columnas. Apenas se dejaban leer las retorcidas letras góticas, casi borradas por las inclemencias climáticas y el paso del tiempo, del rótulo de esmate craquelado. Pero, desde luego, no era vulgar. Kuranstalt sent úrsula deslangevietes Freiburg in Breisgau, rezaba. Las ideas que Brian se hizo mientras esperaba al hombre del rostro picado de viruela delante de la riqueza monumental, aunque algo descompuesta, de aquel mausoleo compacto fueron más bien caóticas. Existían innumerables razones para que Croner visitara un balneario. Podía estar ingresado algún conocido suyo. Podía estar enfermo, aunque no lo parecía. Su visita podía tener una finalidad de carácter institucional. Pero, por otro lado, también cabía la posibilidad de que hubiera otras razones menos obvias. Brian apenas osaba pensar en ellas. Al otro lado de la calle, un par de bojes plantados en unas enormes vasijas flanqueaban una puerta de ornamentos de latón. Una cosa intermedia entre una tasca y un restaurante elegante apareció ante sus ojos. La vista que le ofrecía de la clínica era razonable. Salvo en la esquina, donde estaban los teléfonos públicos. La primera llamada de Brian le asombró. Aunque Lorin no estuviera en casa para coger el teléfono, debería poder dejarle un recado a la asistenta, la señora Armstrong. ¿Y si ella tampoco estaba en casa, por qué no podía, al menos, dejar un mensaje en el contestador automático? Brian maldijo a su esposa. Era Lorin la que había insistido en comprar aquella maravilla de la ciencia, que había instalado, con muy poco sentido de la piedad, en una reliquia familiar que ella denominaba en un tono burlón como, el pedazo de nogal más caro que jamás haya habido en tierras inglesas. Si realmente opinaba que tenía que estar allí, ¿por qué diablos no usaba aquel aparatejo? Dios me libre de tantas tonterías. Pensó y volvió a llamar. Lorin podía ser muy caprichosa si no encontraba que no estaban totalmente bien el uno con el otro. A lo mejor se había ido a Cardiff con Bridlet. La tercera llamada ya fue más satisfactoria. Kate Wells estaba en su puesto, tal como habían acordado. Había esperado la llamada de Brian pacientemente. No creo que sea nada del otro mundo, empezó su relato. Pero, de hecho, hay un Gerhard Peukert en una residencia de Hagenau. Dios mío, Kate. ¿Dónde está Hagenau? Brian no paraba de dar golpecitos al estante de la cabina. Otro cliente del establecimiento se había puesto a la cola y lo miraba con creciente impaciencia. Brian se dio la vuelta y sacudió la cabeza. No tenía ni la más mínima intención de cederle el teléfono a nadie. Sí, este es precisamente el problema, prosiguió Wells, ligeramente reacio. Hagenau se encuentra a escasas 20 o 25 millas de Baden-Baden, donde estoy yo ahora mismo. Pero. Pues acércate ahí. Sí, pero verás, el problema es que Hagenau está en Francia. ¿En Francia? Brian intentó llegar a una explicación lógica. No resultaba fácil. ¿Has hablado con el director? No he hablado con nadie. Es viernes, ¿sabes? No hay nadie con quien hablar. Entonces acércate con el coche. Pero antes tendrás que hacerme un favor. Si está en mis manos, sí. Todavía estamos a viernes. Tienes que llamar al curanstalt Santa Úrsula de Friburgo. Pero si ya lo hice hace semanas. Fue uno de los primeros hospitales privados a los que llamé. Sí, y sin resultado, me imagino. Pero necesito una presentación para que me dejen visitar el sanatorio. He visto a uno de los hombres que buscamos entrar allí. Dios mío. ¿A quién? Croner. Es al que suelo llamar el hombre del rostro picado de viruela. Increíble. Dices que has visto a Wilfrid Croner. Welch hizo una pequeña pausa y luego prosiguió. Quería preguntarte si te parece bien que deje la investigación el próximo lunes. Me gustaría estar con mi familia un par de días antes de empezar en Bonn. Entonces tendremos que darnos prisa, Kate. Presiento que estamos a punto de descubrir algo importante. Hazme el favor de llamar al Santa Úrsula y diles que tienes a un representante en la ciudad y que te gustaría que pudiera visitar la residencia. Diles que trae un regalo. Brian mantuvo el auricular pegado a la oreja mientras descansaba la mano en la horquilla del teléfono. La cola se había ido aligerando a sus espaldas. Un hombre, que hasta entonces se había mostrado paciente, envió una mirada fulminante a Brian cuando el teléfono volvió a sonar, apenas cinco minutos más tarde. Kate Wells lo sentía mucho, no deseaban la visita de ningún representante en la clínica Santa Úrsula. No podían autorizarla con tan poco tiempo de preaviso. Además, no acostumbraban recibir visitas los fines de semana. También los administradores de los hospitales tenían derecho a los fines de semana, le había dicho la directora en un tono admonitorio. Este había sido su punto final profesional. Brian se sentía frustrado. Las ideas que se había formado acerca de la visita de Croner a aquella mansión majestuosa se amontonaban. No escatimaría ningún esfuerzo para entrar, pero mientras la investigación primitiva que estaban llevando a cabo Kate Wells si él no hubiera terminado, prefería ser discreto. Los escasos pasos que Croner había dado hacia el Jaguar, un par de horas antes, todavía permanecían en su mente como una experiencia muy desagradable. No quería acercarse más a su antiguo torturador. Todavía no. Los clientes habituales del establecimiento ya habían empezado a echar mano del fin de semana. Parecían pertenecer a los círculos más selectos y volvían del trabajo, probablemente de las calles más elegantes de los alrededores. A través de los cristales tintados, Brian había podido vigilar la entrada del edificio. Croner aún no lo había abandonado. Escasamente una hora después de la última conversación telefónica mantenida con Wells, Brian llamó al sanatorio. Se apretujó en el rincón más profundo de la cabina, cubrió el auricular con la mano e inspiró. Resultaba difícil ahogar el ruido que le llegaba de la taberna. Echó un vistazo a su reloj. Eran las cuatro y media. La directora del Kuranstaltzentúrsula se sorprendió cuando Brian se presentó en inglés. No entiendo, Freud Rehman, prosiguió Brian y estrujó el auricular al negarse ella a hablar con él. Me dice que acaba de hablar con mi director, pero debe de tratarse de un error. Debe de haber sido otra persona. Por su silencio, Brian advirtió que había despertado su interés. Verá, la llamo de la Facultad de Medicina de Oxford, en la que soy decano. Mi nombre es John Macready. La llamo de parte de un equipo de investigación formado por jefes de sitiatría que ahora mismo asiste a una conferencia en Baden-Baden. Mañana irán de excursión a Friburgo y uno de nuestros participantes en la conferencia, el señor Brian Anderud Scott me ha pedido que averigüe si es posible que les haga una visita mañana, a poder ser por la mañana. Y muy corta, naturalmente. Mañana. La pregunta y el tono brusco distrajo a Brian del papel que estaba representando. Tuvo que esperar un momento hasta poder retomar el tono afectado de Macready. Un par de clientes nuevos abrieron la puerta del establecimiento de par en par, dando muestras más que sonoras de las expectativas que tenían con respecto al lugar. Brian confió en que la mano que tapaba el auricular fuera suficiente para amortiguar el ruido de fondo. Sin duda, Troy Reman encontraría extraño que se hablara alemán con tanta naturalidad en la célebre ciudad de Oxford. Sí, ya sé que es inaceptable pedirle algo así con tan poco tiempo, Troy Reman, prosiguió Brian, pero la culpa es mía enteramente. El señor Anderud Scott me pidió hace ya varias semanas que le expusiera su deseo de visitar la clínica. Pero con las prisas olvidé hacerlo. A lo mejor usted podría ayudarme a salir de este aprieto. Lo siento mucho, señor Macready. Pero no puedo ayudarlo. Además, es del todo impensable que aceptemos recibir visitas en sábado. Como podrá entender, nosotros también necesitamos descansar de vez en cuando. La respuesta era definitivamente que no. Algunos de los últimos clientes del establecimiento en llegar apartaron momentáneamente la vista de los abrigos que estaban colgando y la dirigieron a Brian que, irritado, había colgado el teléfono con rabia y no paraba de maldecir desde la esquina, dispuesto al combate pero despojado de toda arma que pudiera esgrimir. Por tanto, tendría que meterse en las fauces del león al descubierto y ver qué resultado le daba aquello. Mañana mismo se dirigiría a la clínica y se presentaría como el Brian Anderud Scott que el señor Macready había recomendado encarecidamente. Ahora sólo cabía esperar que la directora estuviera en su domicilio que, de acuerdo con el plano, debía de encontrarse en el a la izquierda de la casona. Hacía rato que había anochecido. Los árboles de la avenida situada frente al sanatorio ya habían empezado a agitarse en la brisa vespertina cuando apareció la silueta de Croner a la luz de la lámpara de hierro forjado de la entrada principal. Estuvo bromeando un rato con una mujer que apareció en el bando de la puerta y luego cogió a una persona encorvada del brazo y se la llevó tranquilamente por el camino que conducía a la calle. Brian reculó, escondiéndose detrás de uno de los olmos de la avenida y notó como los latidos de su corazón se aceleraban y las aletas de su nariz empezaban a vibrar. Los dos hombres pasaron muy cerca de donde se encontraba Brian. La solicitud con la que Croner trataba al hombre era casi conmovedora. Tal vez se trataba de un familiar, pero seguramente no era su padre. No era lo suficientemente mayor para eso, aunque su edad resultaba indefinible por la complexión delicada, el rostro surcado y la barba casi blanca. El anciano no decía nada. Parecía enfermo y cansado. Brian creyó adivinar que estaba a punto de perder el ánimo. Ese anciano era, pues, la razón de la visita de Croner, y ahora se disponía a acompañarlo a casa para pasar el fin de semana. Sin embargo, para el asombro de Brian, los dos hombres dejaron atrás el coche de Croner y prosiguieron el paseo bajo las copas susurrantes de los árboles, en dirección a la calle principal que conformaban Baslerland Strasse y Tiengener Strasse. Los dos hombres estuvieron hablando un rato en voz baja delante de la parada del tranvía. Un grupo de jóvenes, bulliciosos por la expectativa de la primera fiesta del fin de semana, se colocaron a su lado y empezaron a darse empujoncitos y a reírse, hasta que sus risas retumbaron en los muros de las casas. Brian cruzó la calle y se acercó a la parada, al amparo de las bufonadas de los jóvenes. Apenas un par de metros lo separaban de Croner y del anciano. Seguían hablando en voz baja, pero la voz del anciano era ronca, y por cada dos palabras que pronunciaba se veía obligado a carraspear, sin que por ello sus carraspeos parecieran surtir efecto. Entonces llegó el tranvía. Sin darse la vuelta hacia su acompañante, Croner desapareció por el mismo camino por el que acababan de venir. Brian titubeó un instante, miró primero al hombre de la cara picada y luego al anciano, y finalmente se decidió por seguir al viejo. El hombre encorvado echó un vistazo a su alrededor tranquilamente y finalmente divisó un asiento libre en el fondo del vagón, al lado de un joven de tez morena. El anciano se posicionó al lado del asiento, sin hacer ademán de sentarse. Antes de que hubieran llegado a la siguiente parada, el anciano se había encarado al joven. Mientras se miraban fijamente, el semblante del joven cambió imperceptiblemente. De pronto, sin preaviso, el joven se puso en pie y se apresuró al fondo del tranvía, sin tocar al anciano, deteniéndose finalmente cerca de la puerta trasera, respirando con dificultad. Siguiendo el cabeceo del vagón, el anciano dio un paso adelante y se sentó pesadamente en el asiento doble. Caraspeó un par de veces y miró por la ventana. Tuvieron que cambiar de tranvía una vez, hasta llegar al centro de la ciudad, donde finalmente se apeó el anciano, siguiendo su camino a paso lento por la calle comercial iluminada por los escaparates de las tiendas. Después de tomarse un respiro delante del surtido tentador de una pastelería, el anciano hizo una pequeña escapada que permitió a Brian consultar con el sentido común. Podía elegir entre reanudar la guardia delante de la casa de Croner o seguir al anciano. Echó un vistazo a la hora. Todavía faltaban tres cuartos de hora para la llamada de Kate Wells, que debía informarle sobre su visita a Hagenau. Desde donde estaba hasta el hotel había apenas diez minutos a pie. Cuando el anciano abandonó la tienda con una sonrisa de satisfacción, Brian lo siguió. La bolsita de papel se columpiaba de la débil muñeca del anciano hasta llegar a Holzmarkt. Se detuvo un instante en medio de aquella plaza elegante para intercambiar unas palabras con unos paseantes, hasta que finalmente caraspeó y se dejó tragar por un edificio desconchado pero bello, situado en una de las calles laterales, Luis Enstrase. Brian esperó casi diez minutos hasta que se encendió una luz en la segunda planta. Una señora mayor se acercó a la ventana y corrió las cortinas. Sus movimientos fueron lentos y fatigados por culpa de las enormes macetas que cubrían el ventanal y probablemente no sirvieron de gran cosa. Por lo que Brian pudo observar, sólo había un piso por planta en aquel edificio macizo. Debían de ser enormes. El resto del edificio estaba a oscuras. En una estancia, iluminada por una araña solitaria que desprendía una luz fría y que a Brian le recordaba un comedor antiguo, apareció un anciano con barba que cogió a la mujer suavemente del hombro. Brian echó un vistazo al letrero grueso y estrecho del latón que colgaba entre el marco tallado de la puerta y el interfono moderno. Delante de la segunda planta sólo ponía, German Middle Invest. Capítulo 35 Tú, Lorin. ¿Te has fijado en cómo me mira ese señor? ¿Quién, Bridget? No veo a nadie. Lorin paseó la mirada por el restaurante del Hotel Colombis. Cerca de cien personas se habían congregado en el comedor para disfrutar del rato que precedía a la noche, cuando la cocina estaba a punto de servir la cena a sus clientes. Ni siquiera había reparado en el entrechocar del servicio y el murmullo constante de voces extranjeras. Sólo pensaba en Brian y en las razones que la habían llevado a dar un paso tan drástico como el de viajar a Friburgo. El desasosiego volvió a apoderarse instintivamente de ella. No lograba recordar haber tenido antes una sensación como aquella. Allá. Detrás de la mesa vacía del mantel morado. Nos está mirando ahora mismo. Lleva una americana de cuadros. Míralo. Ah, ¿sí? Ahora lo veo. Está de buen ver, ¿no te parece? Sí, desde luego. Lorin se sorprendió por la repentina obcecación de su cuñada. De buen ver, no era precisamente una expresión que pudiera aplicársele a aquel hombre. Interesante, ¿no? Bridget posó los codos sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante. Unas finas arrugas se propagaron inútilmente alrededor de su boca, revelando la afectación de sus gestos. Hizo un movimiento con la cabeza, como si se recolocara un mechón de cabello. Sin embargo, el contenido del bote de laca que acababa de diseminar por la habitación doble que compartían las cuñadas impedía ese movimiento. El plan de Lorin era levantarse temprano al día siguiente, sábado, y vigilar el hotel de Brian hasta que él lo abandonara. Entonces lo seguiría y vería qué pasaba. La sola idea de espiar a su marido era un desafío para ella, pero Bridget era su problema. No podía llevarla consigo. ¿Por qué no levantas tu copa y lo saludas, Bridget? La cuñada se ruborizó inmediatamente, volviendo de pronto a la realidad. «Lorin», dijo con énfasis, «y tú eres mi cuñada. ¿En qué estás pensando?» «Bueno, desde luego no en lo mismo que tú. ¿Pero eso qué importa?» «¡Santo Dios! ¿Qué va a pensar el pobre hombre?» «¿Quién?» «Ese hombre». Bridget volvió a sonrojarse. «Probablemente lo mismo que tú, querida Bridget». «Lorin» constató que Bridget ya no podía ruborizarse más, aunque a punto estuvo de conseguirlo. A la mañana siguiente, Lorin se levantó a las cuatro y cuarto. Había dormido pésimamente, se había pasado la noche retorciéndose, en vilo, abrazada a su almohada en un intento de controlar los sueños. La cama más cercana a la ventana estaba vacía y sin deshacer. Lorin ya se imaginaba los lamentos de su cuñada, el arrepentimiento poco convincente y sus numerosas aseveraciones y súplicas por ser comprendida. El rocío había caído pesadamente aquella mañana. No se veían ni tranvías ni taxis y la ciudad todavía estaba aturdida por el sueño. De hecho, Lorin no se encontró con ningún otro ser viviente en el trayecto entre el Hotel Columbia y el Hotel de Brian. A pesar de todo, tuvo que esperar un buen rato hasta que los acontecimientos se desencadenaron. Si lo hubiera pensado un poco mejor, habría optado por esconderse detrás de los castaños que flanqueaban el callejón en el que se hallaba la entrada principal del hotel. Desde allí podría haber mantenido el portal del hotel bajo observación sin levantar sospechas y, a la vez, podría haber reaccionado con naturalidad y racionalmente, en el caso de que Brian hubiera optado por rodear el hotel al abandonarlo. Si se decidía a hacerlo, estando Lorin en Ulachstrase, era posible que desapareciera sin que ella se diera cuenta. Incluso antes de que hubiera tenido tiempo de plantearse el problema, éste se solucionó por sí solo. Se oyeron unos pasos en el pasaje y de pronto Brian apareció en medio de la calle. Lorin estaba totalmente desprotegida. Aparte de Brian, ella era el único ser viviente en aquel paisaje urbano. Como en un destello, vio el rostro de preocupación de su marido al subirse el cuello del abrigo. Estaba absorto en sus pensamientos y ni siquiera se percató de su presencia. Algo extrañísimo en él. Brian se dirigió a paso ligero hacia el centro de la ciudad. Su porte y su vestimenta eran elegantes. Lorin lo siguió de puntillas por el adoquinado, con la esperanza de que pronto aparecieran otros transeúntes y que la calzada cambiara, adecuándose a sus tacones. La figura que avanzaba deprisa, a escasos cien metros de ella, parecía ser más joven que la del hombre con el que había convivido durante tantos años. Irradiaba elasticidad, casi podría decirse que un distanciamiento juvenil que dejaba bien a las claras que se movía en una esfera distinta de la de su vida cotidiana. Parecía un extraño en aquel paseo matutino, a través de aquella ciudad extraña, cuyos habitantes seguían sumidos en sus sueños. En su camino, Brian pasó por encima de unas obras en la calle, desiertas por ser sábado, sin siquiera prestar atención a la grava que manchó sus elegantes zapatos de la casa y lo invaciló un instante y perdió de vista a Brian. Miró a su alrededor, extraviada. Era imposible que los tranvías fueran tan silenciosos, pero lo cierto era que Brian había desaparecido. «¡Mierda!» Pensó. Se sentía ridícula en su intento de llevar a cabo una tarea tan simple como espiar a la única persona que se movía por las calles a aquella hora y, encima, en pleno día. Su viaje había sido demasiado largo para que acabara de aquella manera tan miserable. Sin embargo, Lorin se repuso rápidamente y tomó una decisión. Apretó el paso y se dirigió hacia el centro. El alivio que sintió al vislumbrar la silueta de Brian, que caminaba con paso decidido, unos doscientos metros más adelante, fue enorme. Le dolían los tobillos. Poco a poco, había ido apareciendo gente por las calles. Lorin sintió que todo el mundo la miraba cuando recorrió la calle a toda velocidad, dando unos pasitos ridículos, impedida por aquellos tacones altos, los tobillos doloridos, la vestimenta, la edad y la baja forma física general. Cuando la edificación se hizo más densa, Lorin casi lo había alcanzado. Precisamente cuando empezaba a sentirse confiada, Brian inició una carrera hasta la parada, en el centro de la calzada, y se subió al vagón acoplado de un tranvía. A pesar de que Lorin había oído el tranvía, no le había prestado ninguna atención. Y ahora ya no lo alcanzaría. Lentamente, las peores maldiciones de una infancia lejana brotaron de sus labios. Se miró de arriba abajo. ¿Cómo diablo se le había ocurrido ponerse aquellos zapatos de tacón alto, con un bolso colgando del brazo, repleto de pintalabios y demás útiles que en ningún caso iba a necesitar para su cometido? ¿Pero en qué había pensado al vestirse aquella mañana? Mira que enfundarse un traje estrecho y un abrigo de colores claros. ¿Acaso había optado inconscientemente por una vestimenta elegante, preparándose para un posible enfrentamiento? Asintió ante esta explicación y su propia estupidez. Siguió con la mirada el tranvía que se alejaba del lugar a un ritmo tranquilo. Tal vez hubiera sido preferible llevarse a Bridlet. Así, sin duda Brian las habría descubierto y todo se habría terminado, pensó Lorin cuando tomó el camino de vuelta al hotel. Al otro lado del canal, el tranvía se detuvo para que bajaran los primeros pasajeros de la mañana, dispuestos a emprender el trabajo, y subieran otros. Lorin entornó los ojos. Allí volvía a estar Brian. Se había bajado en la primera parada. Esta vez, Lorin pasó por alto todas las miradas de asombro. Se subió la falda y salió pitando detrás de Brian. Desde lejos, resulta casi imposible ver qué esquinas dobla un coche o un paseante. La mayoría de las veces, nos sorprende la amplitud de las calles y las ciudades. A medida que avanzamos, aparecen cada vez más calles en medio de un paisaje que, en la distancia, nos había parecido compacto y sencillo. La primera vez que Brian dobló una esquina, Lorin se había sentido totalmente segura, pero a la segunda se encontró con algunos problemas. Por tanto, se vio obligada a acercarse a las siguientes esquinas con cautela, con el fin de poder escudriñar tranquilamente la calle. Un par de peatones la miraron indecisos. Una niña con un monedero rojo de juguete en la mano la siguió fascinada durante un par de calles hasta que despertó y, de pronto, volvió pitando a la pastelería de la que había salido. En la esquina de Luis Enstrase con Holzmarkt, Lorin volvió a divisar a Brian. Estaba en medio de la calle, apoyado en el muro de una casa, con la mirada vuelta hacia arriba, hacia unos grandes ventanales. El edificio era de estilo clásico, burgués y pésimamente conservado. Parecía tener tiempo de sobras. Y fumaba. A medida que la ciudad se había ido despertando a la típica agitación de una mañana de sábado en la que había que conseguir hacerlo todo en la mitad de tiempo, el desasosiego se fue apoderando de nuevo de Lorin. Sin duda, Brian estaba metido en algo de lo que no quería hacer la partícipe. De no haber sido porque Lorin conocía tan bien a su marido, no le habría resultado difícil llegar a la conclusión de que podía haber una mujer involucrada en el juego, tan turbador, desconcertante y absurdo como el panorama que, poco a poco, se veía. Se iba abriendo ante sus ojos. Le vino el rostro de Bridget a la mente y sacudió la cabeza. No sabemos nada del prójimo, ni tampoco sabemos nada de nosotros mismos. Lorin volvía a oír con toda nitidez el mensaje pseudo filosófico de su hija. Sin embargo, el problema era que era una sandez, siempre lo había sabido. La cuestión se limitaba a ser lo suficientemente valiente para aceptar las distintas facetas de la vida propia y de la ajena. Si te niegas a ello desde un principio, puedes llevarte una terrible sorpresa. Ahora mismo, Lorin tendría que aceptar la posibilidad de no haber sido lo suficientemente abierta para con su marido. Estaba claro que Brian podía haberla engañado, y también era obvio que podía haberse dejado llevar de un modo desconocido para Lorin. Desde luego, nunca había esperado delante de su ventana durante horas y horas. Sin embargo, Lorin tenía la sensación de que se trataba de algo muy distinto y más trascendental. Normalmente, un hombre como Brian obraría de forma más directa, en caso de tener un cometido determinado. Y ahora sólo hacía que esperar delante de un edificio, mientras fumaba un cigarrillo detrás de otro. Estaba a la defensiva. Ocasionalmente, le llegaba el ruido de la calle principal transportado por la brisa matinal. Después de algunas cavilaciones, Lorin decidió abandonar su puesto de vigilancia. Tenía que estar preparada para retomar la persecución. Y eso requería que se equiparara mejor, con otros zapatos y otra ropa. Todo parecía indicar que, de momento, Brian no tenía ni la más mínima intención de abandonar el lugar. Sólo la separaban unos cientos de pasos de la calle principal. Después de haberse enfundado los téjanos, Lorin pasó a un par de botas de andar entre las ofertas que cubrían casi por completo la entrada principal de los grandes almacenes. En el preciso instante en que se disponía a ponérselas, vio pasar a su marido por la acera de enfrente. Sus miradas se encontraron superficialmente. Lorin se mordió el labio y a punto estuvo de saludarlo, avergonzada como una colegiala, cuando él apartó la vista y siguió su camino. No registraba nada. Hasta que no lo alcanzó en la carretera de circunvalación, Lorin no se sintió segura de que no se le volvería a escapar. Brian se detuvo en medio del puente peatonal y echó un vistazo hacia el parque, al otro lado de la carretera. El Stadtpark, parecía ser. Lorin depositó la gigantesca bolsa de plástico que contenía la falda y el abrigo en el suelo y se ató los zapatos. Eran cómodos y recogían los tobillos, pero eran nuevos. Antes de que hubiera terminado el día, los dedos de sus pies estarían sembrados de ampollas. Y entonces fue cuando Brian vio a la mujer. Capítulo 36 Brian había empezado a tener frío. Aunque el día había llegado con un cielo despejado y unas temperaturas veranieras, la calle era una esclusa de aire helado. Había pasado un par de horas sumido en un estado de letargo, intentando hacerse una idea de la situación. La conversación que había mantenido con Kate Wells la noche anterior le había decepcionado terriblemente. El Gerhard Peukert que había visitado en Hagenau no era James. Si, desde un principio, Wells hubiera tenido suficiente presencia de ánimo, habría averiguado la era del hombre, antes de haberse molestado en cruzar la frontera. Cuando finalmente alcanzó su meta, le había bastado con echarle un simple vistazo a aquel hombre. El Gerhard Peukert de Hagenau era un hombre de pelo cano de más de setenta años. De ojos marrones, con un destello francés en el rabillo. Un error estrepitoso que había retrasado sus investigaciones un día entero. Ahora era sábado y Wells no tendría tiempo de hacer mucho más, de eso no le cabía ninguna duda a Brian. Por tanto, a partir de entonces estaría solo. Había pensado que el primer punto del orden del día sería hacer una visita al sanatorio. Sin embargo, había pasado la noche en blanco, y antes de que pudiera darse cuenta, se había encontrado a sí mismo delante de la casa del anciano, en Luis Enstrase, sin un objetivo claro. Todo había sido inútil, una pérdida de tiempo, una simple terapia. Tal vez debería haber ido a por el coche que había abandonado delante del sanatorio o haberse apostado delante de la casa de Croner. Sin embargo, las cosas habían salido así. Las impresiones se habían ido agolpando. El niño delicado en brazos de Croner lo había perturbado. En realidad, ¿qué sabía Brian de aquel hombre? ¿Por qué se encontraba Croner en Friburgo? ¿Qué había pasado desde los tiempos en el lazareto? Toda una serie de preguntas seguían sin tener respuesta. La casa del anciano parecía estar desierta. Las cortinas marchitas seguían estando corridas. No venía nadie, nadie salía del portal, y se hicieron las diez. Finalmente, decidió marcharse. Dejaría pasar un par de horas más, antes de visitar el sanatorio. La calle principal era de lo más cotidiana. Los sonidos, agradables y reconfortantes. Las mujeres se habían traído a sus esposos y las tiendas abrían sus puertas contentadoras cestas repletas de ofertas y una iluminación absurda. Este ambiente era típicamente mañanero. Los colores eran claros, nuevos a estrenar y suaves. En el interior de los grandes almacenes en los que, un par de días atrás, había visto a un inmigrante probándose unos shorts por encima de sus pantalones de tergal, había una mujer probándose la oferta del día. Se calzó un par de botas a toda prisa y dio unos cuantos pasos, siguiendo el ritual de siempre para comprobar su conveniencia, de la misma manera en que se evalúa un coche nuevo, es decir, dándole patadas a los neumáticos. Le recordó vagamente a Lorin cuando alzó la mirada por un segundo. Brian había ido muchas veces de compras con ella y se había quedado sentado delante del probador, sudando en el abrigo demasiado grueso. La mujer de los grandes almacenes tenía prisa, Lorin nunca la tenía. Le habría gustado que fuera ella. La catedral de la Munsterplatz era el resultado del conglomerado arquitectónico de tres siglos. Una obra maestra gótica que había ofrecido sus muros a las penas y las alegrías de la ciudad a lo largo de casi ocho siglos. Un punto de encuentro único para los ciudadanos, y un excelente objetivo para los bombarderos de los aliados que, treinta años atrás, habían puesto todo su empeño en destruir todo aquello que constituyera el nervio vital y la columna vertebral de la ciudad. Esta vez, el núcleo de la ciudad le pareció insignificante. El trayecto desde el ambiente bullicioso de la plaza de la iglesia hasta la febril Leopoldring y el parque de Stadgarten, que se apoyaba cómodamente contra la loma oriental, podía cubrirse en menos de dos minutos. Un largo puente peatonal de hormigón se abría paso de forma milagrosamente elegante entre la erización del parque. Sobre el estrecho puente se mecían las góndolas que rayas de color naranja del teleférico, de camino a la cima de la montaña de Schlossberg. A medio trayecto entre la falda y la cima de la montaña descansaba un restaurante romántico y grandioso, deteniendo el paso del tiempo por un instante. Desde allí, las vistas sobre la ciudad y el paisaje hacia Emendingen debían de ser buenas. En mitad del puente que cruzaba Leopoldring, Brian se detuvo y miró a su alrededor. Realidad o no. Sentía que la ciudad lo repudiaba, no lo quería, no le hacía caso. Las campanas de la catedral repiqueteaban sin cesar, como lo habían hecho mientras él luchaba por no perder la razón ni la vida, a menos de quince millas del lugar. Ahora portaban un mensaje de paz. La gente pasaba por su lado sin verlo. Bajo sus pies, el tráfico atronador daba muestras de la gran agitación que recorría la ciudad. Aparte de la mujer alta que en aquel momento se apoyaba contra la barandilla mientras contemplaba Schlossberg con una enorme bolsa de plástico a sus pies, él era el único que no se dejaba tragar por la ciudad. Una avanzadilla bulliciosa de niños alborzados presagiaba la llegada de un grupo de padres. En pocos segundos alcanzarían el parque y se dirigirían al pie del teleférico. Incluso antes de que los jóvenes padres lo hubieran adelantado, Brian oyó el sonido de unos pasos enérgicos y tacones chocando con fuerza contra el pavimento del puente. La mujer era pequeña pero de espaldas rectas, y el cuello de cisne de su jersey beige bordeaba su cabellera rubia. Era la segunda vez aquel día que una mujer le había hecho recordar algo. En este caso, sin embargo, la asociación no era clara. No era muy joven. Su vestimenta, un chubasquero acharolado de color negro y una falda larga de algodón indio multicolor, lo confundían a la hora de determinar su edad. Eso fue lo primero que le llamó la atención y, luego, el ritmo de sus pasos. Brian se dio la vuelta y la contempló detenidamente, mientras recorría los últimos 25 metros que los separaban. Era una de esas mujeres que continuamente creemos haber visto antes. Podía haber sido en cualquier lugar. En el autobús, 20 minutos antes. En la universidad, 20 años atrás. En una película. En un instante, en la estación de trenes. En la fascinación de un segundo. El resultado siempre solía ser el mismo. Nunca llegabas a descubrir dónde y, aún menos, quién era. Y entonces la siguió, tranquilamente y a distancia. Al llegar al parque, la mujer aminoró el paso. Al pasar por delante de la taquilla del teleférico, se detuvo y se quedó un rato contemplando a los niños llenos de expectación, que no dejaban de dar gritos de alegría. La manera suave en que se detuvo fue uno de los elementos que lo llevaron a evocar el pasado. Brian rechazó unas cuantas hipótesis. Entonces, ella retomó el paseo, siguiendo los senderos que se abrían paso a través de la maleza. Era la tercera o la cuarta vez que Brian paseaba por allí. No confiaba demasiado en su sentido de la orientación. La mujer dobló a la izquierda, rodeó el lago y desapareció en dirección a la yaco, no sé qué, estrasé. Cuando Brian dejó atrás los árboles, ella había desaparecido. El césped que se abría ante sus ojos era un hormiguero de gentes dedicadas a un sinfín de ocupaciones. Brian se detuvo delante de un grupo de curiosos que disfrutaban de la actuación de unos saltimbankis y echó un vistazo a su alrededor. La imagen de ella que, de forma apenas perceptible, iba asomando en su conciencia, había empezado a inquietarlo. Siguió andando a paso ligero, llegó al rincón más desierto y alejado del parque, se detuvo de nuevo y se volvió una vez más, buscándola con la mirada por todos lados. El susurro del follaje a sus espaldas le sorprendió. El rostro de la mujer daba muestras de enfado cuando salió de entre la maleza. Se fue hacia Brian directamente, lo midió con la mirada y se detuvo a tan solo un paro de metros de él. «¿Warnfolgen sie mir tach? Haben sie nichts beser zutun?» Dijo. Pero Brian no contestó. No podía. Delante tenía a Petra. En ese momento, creyó que iba a desmayarse. «Perdón». Dijo. La mujer se sorprendió al oírlo hablar en inglés. Durante los segundos en que se detuvo su respiración, también su pulso desapareció casi por completo. El calor que se había concentrado en su rostro se expandió por todo el cuerpo, dejando la piel sin brillo. Brian tragó saliva un par de veces con el fin de evitar ceder a las náuseas que se agolpaban en su interior. Estaba distinta, pero su rostro acongojado parecía dolorosamente inalterado. Precisamente aquellos finos rasgos y movimientos tienen la virtud de desenmascarar a las personas. A pesar de todo, la dura vida que aparentemente la había demacrado y la había convertido en una mujer corriente de mediana edad no había conseguido eliminarlos. «¡Qué extraña coincidencia!» Brian sintió escalofríos. El pasado se hizo demasiado presente, un conjunto de impresiones reprimidas se fue amontonando con una precisión asombrosa. De pronto, también recordó su voz. «Bueno, ¿qué? ¿Estamos de acuerdo en que ya es suficiente por hoy?» —le dijo ella con sequedad. Se volvió sin esperar respuesta alguna y se alejó con pasos presurosos. Brian se dejó llevar inconscientemente. «¡Petra!» —gritó con voz ahogada. La mujer se detuvo en seco. Su rostro incrédulo lo encaró. «¿Quién eres? ¿De dónde has sacado mi nombre?» La mujer se lo quedó mirando detenidamente. Sin decir nada. El pulso de Brian martilleaba agitadamente. Tenía delante a una mujer que, probablemente, sería capaz de desvelar el destino de James. Petra frunció el ceño, como si un pensamiento la hubiera atravesado en ese mismo instante y luego sacudió la cabeza en un gesto de rechazo. «No conozco a ningún inglés. Y, por tanto, no te conozco a ti. ¿Puedes explicarme qué significa esto? ¿Me has reconocido?» Te lo noto. Es posible que te haya visto antes, sí. Pero he visto a tantos. Lo que sí está más que claro es que no conozco a ningún inglés. Mírame, Petra. Me conoces, pero hace muchos años que no me ves. Nunca me has oído hablar. Por cierto, sólo hablo inglés, porque siempre he sido inglés. Pero entonces tú no lo sabías. Por cada palabra que Brian pronunciaba, el rostro de la mujer se tornaba más desnudo y reconocible. El color de su piel denotaba cierta excitación. «No he venido para molestarte, Petra. Tienes que creerme. No sabía que seguías viviendo en Friburgo. Fue una casualidad que te viera en el puente. No te reconocí enseguida, sencillamente me pareció conocerte. Y eso despertó mi curiosidad. «¿Quién eres? ¿Cómo es que me conoces?» Petra dio un paso atrás, como si la verdad fuera a derribarla. «Del lazareto de las SS. Aquí, en Friburgo. Estuve ingresado en 1944. Me conociste bajo el nombre de Amo von der Leyen. Si Brian no llega a dar un salto hacia adelante, Petra se habría desmayado. Aun mientras estaba echada entre sus brazos, casi tocando el suelo, Petra logró desembarazarse y dio un paso tambaleante hacia atrás. Lo repasó de arriba abajo con la mirada y estuvo a punto de volver a derrumbarse. Se llevó la mano al pecho y empezó a respirar a trompicones. Perdóname. No era mi intención asustarte». Brian la miró, hechizado por la coincidencia, dejándole tiempo a Petra para que se tranquilizase. «He venido a Friburgo en busca de Gerhard P. Uckert. ¿Puedes ayudarme?» Brian extendió los brazos. El aire que los separaba se había vuelto masticable. «¿Gerhard P. Uckert?» Petra tomó aire una última vez en un intento de recuperar la serenidad y clavó la mirada en el suelo. Cuando sus miradas volvieron a cruzarse, las mejillas de Petra habían recobrado su color habitual. «¿Gerhard P. Uckert, dices?» «Creo que murió». Capítulo 37 Fuera, las nupes se habían condensado en el cielo. La luz del salón era gris y estéril. Wilfried Croner todavía seguía con el auricular en la mano. Llevaba más de dos minutos así. La conversación que había mantenido con Petra Wagner lo había dejado sin palabras. Ella había estado fuera de sí, había desvariado. Lo que tenía que decirle resultaba increíble. Finalmente logró sobreponerse y tomó algunas notas en un bloc antes de volver a coger el teléfono. «German Miller Invest», dijo una voz impersonal y desapasionada. «Bueno, soy yo». El hombre al otro lado de la línea no le contestó. «Ha surgido una complicación». «¿Ah, sí?» «Acabo de hablar con Petra Wagner». «¿Ya vuelve a poner pegas?» «¡Dios mío, no!» Está mansa como un cordero. Croner abrió el cajón del escritorio y sacó una pastilla de un pequeño pastillero de porcelana. El caso es que se ha encontrado con Arnold von der Leyen en Friburgo, hoy mismo. En el otro extremo de la línea se hizo el silencio. Finalmente se oyó una voz que decía. «¡Diablos! Amo von der Leyen!» «¿Aquí, en Friburgo?» «Sí, así es, en el Stadgarten». «Se encontraron por casualidad», dice. «¿Estás seguro?» «¿Que fue una casualidad?» «Eso dice». «¿Y qué pasó?» Él se dio a conocer. Petra afirma que no hay la menor duda de que se trata de Arnold von der Leyen. Lo reconoció cuando le contó quién era. Estaba fuera de sí. «Ya, no me extraña». Volvió a hacerse el silencio. Croner se llevó la mano al abdomen. Volvía a arderle por primera vez después de varias semanas. «Ese hombre es un asesino!» Exclamó. El anciano parecía distraído y caraspeó quedamente. «¿Sí?» «Pobre Dieter Schmitt, era un buen hombre. Acabó con él». Dijo y soltó una risa áspera. Croner lo encontró fuera de lugar. Petra me comentó algo más, que también resulta preocupante, prosiguió. «Supongo que nos estará buscando». «¿Es eso?» «Está buscando a Gerhard P. Uckert». «¿Qué está buscando a Gerhard P. Uckert?» «Vaya! ¿Y qué sabe de él?» «Por lo visto, sólo sabe lo que le contó Petra Wagner». «Entonces espero, por su bien, que no se haya ido de la lengua». «Sólo que Gerhard ha muerto». Pareció conmoverle. Croner se llevó la mano a la mejilla. De buen grado habría prescindido de aquella situación. Por primera vez en muchos años volvía a sentirse vulnerable. Había que deshacerse de Arnof von der Leyen. «Y quiso saber dónde estaba enterrado», explicó finalmente. «Y eso ella no supo decírselo, me imagino». El anciano estuvo a punto de reírse, pero en su lugar tuvo que caraspear. Petra le ha dicho que intentaría averiguarlo y que le informaría de ello. Tienen una cita a las 14 horas en la caverna del Hotel Rapens. Petra le dejó claro que dudaba que pudiera ayudarlo. El anciano no dejaba de darle vueltas al asunto, de eso estaba convencido Croner. «¿Qué piensas? ¿Nos acercamos al hotel?» «No», dijo inmediatamente. Llama a Petra y dile que le cuente a Arnof von der Leyen que Gerhard P. Ucker está enterrado en la arboleda conmemorativa del Burgaldering, en la columnata. «¿Pero si allí no hay ninguna arboleda conmemorativa?» «No, así es, Wilfried. ¿Pero eso, a quién le importa? ¿Y lo que no hay puede venir, no te parece? Y dile a Petra Wagner que Amnof von der Leyen tome el teleférico. Tiene que decirle que solo se tarda un par de minutos desde el Stadgarten, en Karlsplatz. Y para acabar, Wilfried, pídele que Gerhard que no está abierto hasta las 15 horas. Y entonces, ¿qué? Con eso no resolvemos el problema. Claro que no. De momento, había pensado en ponerme en contacto con Lancau. Estoy convencido de que es una misión ideal para él, ¿no crees? Y, además, Schlossberg es un paraje deliciosamente desierto. Croner se tomó una pastilla más. Dentro de un año, su hijo empezaría en el colegio. Todos los padres dirían a sus hijos que jugaran con él. Tendría una vida fácil, y así era como Croner quería que fuera. Después de la guerra, la vida había sido generosa con él. Y así debería continuar siendo. No estaba dispuesto a renunciar a nada. Hay otro aspecto del asunto que no me gusta nada, dijo. ¿Qué es? Quería hacerle creer a Petra que es inglés. Solo le habló en inglés. Vaya, vaya. Repuso el anciano y añadió. ¿Y qué? Sí, ¿y qué? ¿Quién es, en realidad? ¿Está solo? ¿Por qué busca a Gerhard Peukert? ¿Por qué Arnob von der Leyen se hace pasar por inglés? No me gusta nada. Hay demasiadas incógnitas en esta historia. Déjame a mí todas esas incógnitas, Wilfried. ¿Acaso no son mi especialidad? No me he cansado de deciros que había algo raro en ese hombre. ¿O es que no os dije, incluso entonces, que dudaba de que fuera quien decía ser? Sí, eso fue precisamente lo que hice. Y ya ves ahora. Las incógnitas son la marca de la casa, deberías saberlo ya. El anciano intentó reír, pero la risa quedó ahogada por un gargajo. De hecho, vivo de las incógnitas. ¿Acaso nos encontraríamos donde estamos hoy en día, de no haber sido por mis dotes para sacar provecho de las incógnitas? Declaró con soltura. Según tú, ¿cuál es, pues, la marca de fábrica de Arnob von der Leyen? Sabiendo lo que sabe gracias a nuestras conversaciones nocturnas en el lazareto, no cabe duda de que sabe qué buscar. Tonterías, Croner. La voz de Peter Stitch se tornó dura. Habría vuelto hace años, si hubiera sospechado que estábamos aquí. No lo sabe. No tenemos los mismos nombres. No debes olvidar el paso del tiempo. El paciente de los ojos inyectados en sangre que él conoció en el hospital dista mucho de mi aspecto actual. Mírame, el anciano German Miller de Barbacana. Pero hay que hacerlo desaparecer, por supuesto. Tómatelo con calma y llama a Petra Wagner. Mientras tanto, yo me ocuparé de Horst Lancau. Lancau estaba furioso cuando finalmente apareció en el piso de Luis Enstrase. Vestía de una forma muy peculiar. Llevaba el jersey torcido, como si todavía le colgara la bolsa de golf del hombro. Ni siquiera se dignó saludarlos. Es que aún no os habéis dado por enterados. Exclamó. Croner lo miró, preocupado. Esta vez, su ancho rostro había adquirido un profundo color rojo. En los últimos años había engordado muchísimo y la hipertensión amenazaba con acabar con él. Andrea Stitch cogió su abrigo y desapareció con él por el pasillo. La luz en el enorme piso resultaba deslumbrante, aunque el sol había bajado mucho. El anciano se pasó la mano por la barba y le indicó amablemente que tomara asiento en el sofá, al lado de Croner. Los sábados juego al golf, joder. El clave golf de Friburgo es mi refugio. Y siempre almuerzo en Colombia con mi contrincante, entre el noveno y el décimo hoyo, no es así. Lancau no esperaba ninguna respuesta y prosiguió. Y cuando mi hija mayor iba a dar a luz, tampoco quise que nadie me interrumpiera. Ya lo sabéis, diablos. —Entonces, ¿qué es lo que os ha llevado a molestarme? Hacedme el favor de ser breves. Dijo y tomó asiento. —Relájate, Horst, tenemos unas noticias interesantísimas que contarte. Peter Stitch volvió a caraspear un par de veces y puso brevemente al hombre de la cara ancha al corriente de la situación. El color abandonó el rostro del Fortachon repentinamente. Se había quedado mudo. Juntó sus manos regordetas y se inclinó hacia adelante. —Seguía siendo un gigante. —Pues ya ves, Horst. Si quieres mantener tu pequeño refugio en el campo de golf o, si vamos a eso, en cualquier otro lugar, vas a tener que llamar a tu socio y compañero de golf para decirle que esta tarde tendrá que darle a la pelota solito. —¿Podrías decirle, por ejemplo, que han venido a verte unos amigos del pasado, no? —El viejo tuvo que volver a caraspear en lugar de reír. —Ahora mismo tendremos que dejar todo lo demás de lado, dijo Croner, intentando ignorar la mirada rebelde de Lancau. Unos años atrás, el orden jerárquico establecido entre ellos había sido más claro. —Hasta que no haya acabado todo, propongo que nuestras familias dejen la ciudad durante un par de días. Lancau frunció el ceño y el ojo seco se cerró completamente. La tarjeta de visita que Amo FonderLegend le había dejado la última vez que se vieron. —¿Crees que ese cerdo sabe dónde vivimos? —Se volvió hacia Croner. Este estaba convencido de que Lancau temía más por los enseres de la casa que por su familia. Sin embargo, el resultado era el mismo. Por fin había conseguido que Lancau prestara atención a sus palabras. —Estoy seguro de que Amo FonderLegend ha venido preparado y que en este mismo momento está organizando su próxima jugada. —Stitch no está de acuerdo conmigo. Confía en el azar. —No sé qué creer. —Pero lo que hagáis con vuestras familias es asunto vuestro, siempre y cuando seáis discretos. Además, no creo que logréis que Andrea se mueva de aquí, ¿verdad, Andrea? La mujercita sacudió la cabeza y dejó las tazas de café sobre la mesa. Croner la observó. Era un apéndice de su marido. A sus ojos, no era una persona independiente, sino una mujer sin pulir y ruda. Contrariamente a la esposa actual de Croner, que era la inocencia y el candor personificados, Andrea Stitch lo había probado todo. Una larga vida al lado de su esposo la había vuelto inmune a toda preocupación o dolor. La esposa de un comandante de un campo de concentración no porta la inocencia pura en su corazón. Si su marido tenía un enemigo, había que eliminarlo, era así de sencillo. Jamás lo cuestionaba. Era un asunto de hombres. Mientras tanto, ella ya se ocuparía de la casa y de sí misma. Sin embargo, Croner no podía permitirse el lujo de implicar a su familia en aquel juego. No podía ni quería hacerlo. A su lado, Lancau refunfuñó, inclinándose hacia adelante en el asiento. Y ahora debo acabar con él. ¿Es eso lo que queréis, no es así? Lo haré con mucho gusto. Llevo años esperando una oportunidad como esta. Pero ¿no podíais haber elegido un lugar más adecuado que Schlossberg para este tipo de encargos? Tranquilo, Lancau. Es un sitio ideal. A las tres de la tarde, los colegiales ya habrán abandonado el lugar y, sin duda, la columnata estará desierta. No te preocupes, tendrás tu venganza para ti sólito. El anciano mojó otra galleta en el café, un privilegio de los sábados que su médico reprobaría. Croner sabía de qué hablaba por su hijo. Los diabéticos tienen cierta tendencia a la desobediencia. Mientras tanto, te ocuparás de que ambas familias se vayan de fin de semana, ¿verdad, Wilfried? Propongo que volvamos a encontrarnos a las cinco de la tarde en Dattler, cuando todo haya terminado. Así podremos deshacemos del cadáver juntos. Ya se me ocurrirá una solución para este problemilla. Pero antes tenemos que hacer un par de cosas más. Ante todo, tengo una pequeña misión que confiarte, estimado Wilfried. Croner lo miró, distraído. Había estado ausente un instante, mientras rumiaba sobre lo que le diría a su esposa. Ella le haría preguntas. Peter Stitch posó su mano sobre la suya. Pero antes de hacer nada, Wilfried, tendrás que ponerte en contacto con Eric Blumenfeld. Capítulo 38 La alegría y el dolor, la tensión y el alivio, el miedo y la melancolía lo invadían sin cesar en oleadas imprevisibles y contradictorias. Ora se quedaba sin aliento y cerraba los ojos, ora se quedaba con la boca abierta y los pulmones dilatados. Las lágrimas emborronaron el contorno de las cosas. James no lo había conseguido. No le vino como una sorpresa, sino más bien como una acusación. El sentimiento de traición ya no era sólo latente. ¿Has visto la tumba? Le preguntó Wells, al otro lado de la línea. Brian se imaginaba su rostro incrédulo. No, todavía no. ¿Sabes con certeza que ha muerto? Eso me dijo la enfermera, sí. Pero todavía no has visto su tumba. ¿Quieres que siga el resto del fin de semana, tal como acordamos? Haz lo que quieras, Kate. Creo que hemos llegado al final. ¿Lo crees? Kate subrayó así las dudas que Brian aún albergaba. ¿No estás seguro? ¿Seguro? Brian suspiró y se llevó la mano a la nuca. Sí, creo que lo estoy. Ya te informaré al respecto, cuando esté preparado para hacerlo. Una de las camareras le dirigió una mirada indignada a Brian. El teléfono público constituía su mayor obstáculo en el camino de la cocina al comedor de la cafetería. Todos hacían un gesto con la cabeza, señalando el texto que había grabado sobre el teléfono. Brian no sabía lo que decía, pero suponía que hacía referencia a una de las cabinas que había visto en la planta baja de los grandes almacenes. Brian se encogía de hombros cada vez que los camareros sacudían la cabeza y se abrían paso por su lado con una bandeja repleta de servicio. Esta era su tercera llamada, o mejor dicho, el tercer intento de llamada. Después de varias llamadas tuvo que admitir que no había manera de encontrar a Lorin en casa. Todo parecía indicar que se había ido a Cardiff con Bridlet. La próxima llamada fue a Munich. No lo habían echado en falta en la vila olímpica. El intercambio de palabras fue breve. Solo hablaron de la victoria de Inglaterra en el pentadlón femenino. Por lo visto, aquel triunfo eclipsaba todos lo demás. Mary Peters había superado los mágicos 4-800 con un solo punto. Una proeza. El récord mundial brillaba en el firmamento olímpico. A pesar de las pausas que se dieron a lo largo de la conversación, ninguno de los interlocutores se sintió obligado a comentar los acontecimientos trágicos de los últimos días. Incluso antes de que las víctimas hubieran recibido sepultura, la profanación de los juegos ya había tenido lugar a base de artículos, comentarios y gritos. Esas eran las condiciones del deporte. Concentración absoluta. Cuando finalmente se encontró delante de la entrada principal, situada en la plaza de Munster, el corazón le latía con una fuerza y una velocidad peligrosas. El establecimiento estaba casi lleno. Brian no vio nada ni a nadie, excepto a Petra. Estaba sentada cerca de la puerta que daba a la plaza con el abrigo puesto, bebiendo de una enorme jarra de cerveza. La espuma en la parte superior de la jarra parecía haberse solidificado. Debía de llevar un buen rato esperándolo. Entonces no importaba que hubiera llegado antes de la hora convenida. Faltaban diez minutos para las dos. Antes de que dieran las dos, Petra lo despojó de la última esperanza que Brian había albergado hasta entonces. La certeza hizo temblar sus labios. Petra bajó la mirada y sacudió la cabeza levemente, luego lo contempló un instante y posó la mano en su antebrazo. El taxista tuvo que consultarle tres veces, hasta que por fin entendió a dónde quería ir Brian. Ya había empezado a arrepentirse de no haberse quedado al lado de Petra para repasar juntos los sucesos de antaño. Pero no se había sentido capaz de hacerlo. Tenía que salir de allí, desaparecer. Petra le había confirmado que Gerhard Peukert había muerto. La conmoción había sido inmediata. James estaba enterrado en una fosa común, en una arboleda conmemorativa. Un shock lo había cogido desprevenido. Hubo muchos muertos en la ofensiva del 15 de enero de 1945. Y muchos otros habían acabado en aquella fosa, sin ser identificados previamente, un hecho en el que hasta entonces Brian no había reparado. James había sido enterrado sin nombre, sin lápida y sin distintivo alguno. Eso era lo más terrible. Las conversaciones mantenidas con el Capitán Wilkins, que había dirigido los bombarderos de los aliados sobre el lazareto, se volvieron demasiado nítidas. Dolorosamente nítidas. Cuando Brian finalmente se halló en la avenida mirando el Volkswagen destartalado que el día anterior había aparcado cerca del Curranstides en Tursula, su interior se agitó violentamente. Todos reaccionamos de formas muy diversas ante la poción que supone poner a prueba la paciencia en una situación tensa. Brian recordó con todo lujo de detalles como James, ante ese tipo de situaciones, solía quedarse adormilado, buscando inmediatamente algún lugar donde tumbarse. Así había sido siempre cuando se relajaban antes de iniciar una de sus incursiones en avión, y así había sido en los días de exámenes, en Eton y Cambridge. Más de una vez, un examinador adusto y ceñudo había tenido que sacudir a un James dormido antes de poder examinarlo. Esa capacidad era una bendición digna de envidia. Sin embargo, nunca había sido así para Brian. Las esperas lo ponían nervioso. La espera dolorosa comportaba tener que levantarse y sentarse repetidamente. Tenía que mover los pies, saltar a la calle, releer el temario una última vez, soñar con la libertad. Hacer algo. Aquella sensación volvió a apoderarse de él, por primera vez durante años. La fiebre de la espera lo estaba venciendo. Faltaba una hora hasta que pudiera subir a Schlossberg y visitar la tumba de su mejor amigo. Mientras tanto, tendría que dejarse llevar por la inquietud y los actos desestructurados. Estaba en tensión y estaba impaciente. Volvió a echarle un vistazo a la decesio de Volkswagen que había comprado. Destacaba entre los demás coches que estaban aparcados en la calle. Aunque resultaba difícil imaginárselo, el coche estaba más sucio que antes. El polvo no había dejado de cubrir ni un solo centímetro cuadrado de su superficie. Ahora era gris y no negro. Su intención había sido conducir el Volkswagen hasta el pequeño bar cerca del puente de la estación y aparcarlo, para que su anterior propietario pudiera recuperarlo, tal como habían acordado. Brian echó un vistazo hacia el Curranstides en Túrsula, al otro lado de la calle, y juntó las manos sobre el techo del coche. No se dio cuenta de la suciedad que se había pegado a las mangas de su abrigo. Los edificios del sanatorio sobresalían entre las demás construcciones de la avenida. Al igual que las demás casas que albergan pacientes psiquiátricos, también el Curranstides en Túrsula guardaba algún que otro secreto. Brian había depositado todas sus esperanzas en que James fuera uno de ellos. Pero no iba a ser así, eso ya había tenido que aceptarlo. En cambio, el hombre de la cara picada de viruela, el asesino Croner, formaba parte de aquella casa, una parte oculta. Podía tratarse de cualquier cosa. El Volkswagen tembló levemente cuando Brian descargó un puñetazo sobre su techo. Había tomado una decisión rápida. La fiebre de la espera había surtido efecto. Pasaron varios minutos hasta que la directora, Freud Rehman, apareció en la sección administrativa del sanatorio. Antes, un enfermero reacio había intentado deshacerse de él. Sin embargo, el ramo de flores con el que Brian se había enfrentado a él lo había desarmado, abriéndole el camino al antedespacho de Freud Rehman. Brian miró el ramo, que ya había empezado a marchitarse por el calor, y se felicitó por su resolución. En realidad, estaba destinado a la tumba de James. El antedespacho estaba totalmente despejado. No se veía ni un solo papel. Brian asintió con un gesto aprobatorio de la cabeza. El único objeto decorativo que había en la sala era un marco, desde cuya foto una joven miraba por encima de la cabeza de un niño moreno que, a su vez, guiñaba el ojo. Brian concluyó, por tanto, que la secretaria de Freud Rehman era un hombre y se preparó para lo peor. Y acertó, pero sólo en parte. Freud Rehman era tan inexpugnable expugnable en persona como por teléfono. Desde un principio, su intención fue echar a Brian a la calle. Pero cuando se disponía amablemente a conducirlo hasta la salida, el gesto repentino de Brian con el que depositó el ramo de flores en su mano extendida la pacificó el rato suficiente para darle tiempo a sentarse en el borde de la mesa del secretario y premiarla con una sonrisa amplia pero autoritaria. Era cuestión de negociar, y Brian era un experto en negociaciones, incluso en aquella extraña situación en la que se encontraba, sin saber cuál era su objetivo y, por descontado, su motivación. Freud Rehman. Discúlpeme. Debo de haber malinterpretado al señor Macri. Me he encontrado con una nota en mi hotel que decía que usted no podía recibirme por la mañana. Y yo he dado por supuesto que podía acercarme por la tarde. ¿Quiere que me vaya? Sí, gracias, señor Scott. Se lo agradecería mucho. Pues qué pena, ahora que ya estoy aquí. A la comisión no le gustará oírlo. ¿La comisión? ¿Qué comisión? Sí, claro. Naturalmente, tenemos constancia de que dirigen esta clínica de acuerdo con los mejores principios de gestión. Y, sin embargo, estoy convencido de que me dará la razón, Freud Rehman, probablemente no exista ni un solo enclave administrativo al que no le iría bien una ayudita de los fondos disponibles. ¿Los fondos disponibles? No sé de qué me está hablando, señor Scott. ¿A qué comisión se refiere? ¿He dicho comisión? Bueno, tal vez es decir demasiado, puesto que todavía no se ha instituido, pero digamos entonces junta. Supongo que esta definición se ajusta más a la realidad. Freud Rehman asintió. Vaya. Una junta. La directora daba muestras de una curiosidad fabulosa tras el brillante barniz de su autoridad. ¿Y usted es miembro de dicha junta, señor Scott? Bueno, sí y no. Soy una especie de presidente, si me lo permite. Todos tenemos más o menos el mismo peso. No, sería mejor decir que soy una especie de portavoz. Pues digamos portavoz, si le parece que se ajusta mejor a su cargo, señor Scott. Brian se encontraba en un estado febril. La seducción de aquella mujer huesuda constituía, de por sí, una terapia. Brian echó un vistazo a su reloj. Eran las dos y media. Ya no tendría tiempo de dejar el Volkswagen del hippie delante de la taberna. Sí, estamos hablando de los fondos de la CIC que están en fase de ampliación y que ya todos podemos dar por hecho. Es más que probable que todas las clínicas privadas como la suya, Freud Rehman, son tenidas en consideración a la hora de conceder ayudas. Así que la cí. Dijo ella con cierta reserva. Sí, me parece haber leído algo al respecto en algún sitio. Freud Rehman era una pésima actriz. Dice que lo están tratando en una junta. ¿Cuándo se creará una comisión, señor Scott? Quiero decir, ¿cuándo cree que se tomará la decisión definitiva en cuanto a la distribución de estos fondos y al volumen de las ayudas? Uf, es difícil de decir. Porque depende, en parte, del estatus de cada uno de los estados miembros en el nuevo año y, en parte, de la cooperación que establezcamos entre nosotros. Siempre hay alguien que pone clavas a este tipo de iniciativas. Destructivas y que retrasan el proceso, detallidos insignificantes. Mire, como en el caso de nuestro Macridi. Convendrá conmigo que su comportamiento ha sido extremadamente torpe, ¿no es así? Brian se inclinó hacia ella, de manera que su cara quedó a la altura de sus hombros angulosos, y prosiguió. Freud Rehman, no irá a decirme ahora que no sabía nada de todo esto. De pronto me ha sobrevenido la duda. Pues así es, debo reconocerlo. Freud Rehman rió, ligeramente avergonzada. Ahora Brian sabía dónde la tenía. Freud Rehman fue solícita e instructiva durante la visita a la clínica. Brian asentía amablemente a sus explicaciones, mostrando gran interés y haciendo tan sólo unas cuantas preguntas, lo que parecía complacer a su guía. A pesar de los amplios conocimientos de Brian, la mayoría de los términos psiquiátricos que barajó Freud Rehman durante su introducción le pasaron desapercibidos. Sus sentidos estaban pendientes de otros factores. Era un establecimiento moderno, con mucha luz y acogedor, de colores suaves y con un personal sonriente. La mayor parte de los pacientes se concentraban en las salas de estar de una de las salas. Desde todos los rincones se oían las retransmisiones de la televisión, que emitía las últimas finales que marcarían la clausura de los Juegos Olímpicos. En la primera sección que visitaron, la mayoría de los pacientes sufrían de demencias en il y estaban sumidos en un sopor eterno, en parte provocado por los medicamentos que les suministraban. A algunos se les caía la baba hasta el pecho, sin que por ello hicieran ni el más mínimo gesto por evitarlo. Otros se pasaban el tiempo rascándose las partes impúdicas. El número de mujeres era notablemente bajo. Aunque Freud Rehman se mostró asombrada, Brian insistió en visitar todas las habitaciones y salas. Freud Rehman, jamás había visto unas condiciones tan espléndidas. Entenderá que sienta curiosidad. ¿Realmente es todo así? La directora sonrió. Era más alta que cualquiera de los hombres con los que se toparon en su camino. La diferencia de estatura se debía, sobre todo, a unas pantorrillas extremadamente largas y a un peinado que amenazaba constantemente con desmontarse. Cada vez que Brian le dispensaba un piropo, ella se llevaba la mano a aquel enorme recogido. Volvió a hacerlo entonces. Al pasar por el mostrador del vestíbulo, de camino a la otra ala, ya eran las tres. A ambos lados de la entrada crecía una planta exótica indefinible que extendía sus lóbulos hacia el tragaluz del techo del edificio. La finalidad de las plantas, además de la obviamente decorativa, era tapar la visión de dos horribles burros que servían para colgar la ropa de los visitantes. También Brian había tenido que abandonar su abrigo en una percha. Detrás de aquellos arbustos gigantescos y de los armatostes metálicos, un hombretón con el rostro surcado de cicatrices se había retirado inadvertidamente. Respiraba entre dientes, queda y controladamente. El acompañante de Freud-Reman lo hizo cerrar los puños. Cuando llegaron a la última habitación de la visita comentada hubo algo que, por fin, llamó la atención de Freud-Reman. El intercomunicador interno ya había intentado reclamar su presencia en un par de ocasiones, sin que por eso ella pareciera inmutarse. Brian echó un vistazo a su alrededor. La decoración seguía siendo la misma que en la sección que acababan de abandonar. Sin embargo, el estado de los pacientes era distinto. Había un mundo de diferencia entre aquello y la muerte lenta de la psicosis de la tercera edad. Brian se estremeció. Aquella sección le recordó, más que nada en este mundo, el tiempo que había pasado en la sección psiquiátrica del lazareto de las SS. Las formas inarticuladas del lenguaje, sobre todo del lenguaje corporal. La apatía subyacente y la sensación de represión. A pesar de que Brian no había visto ni un solo paciente relativamente joven, la edad media no era superior a 45 años. Algunos de los pacientes parecían, a primera vista, razonablemente sanos y se dirigían a la directora correcta y amablemente cuando, al pasar por su lado, ella los saludaba con una leve inclinación de cabeza que hacía que el peinado también les dispensara un saludo casi imperceptible. Luego había otros pacientes que soportaban el estigma de la esquizofrenia en todo su lenguaje corporal. Muecas de una apatía terrorífica y extraña, miradas profundas de expresión inquietante. Todos mantenían la mirada fija en el televisor desde sus respectivos asientos. La mayoría estaban sentados en fila india, sobre sillones de diseño de madera de roble clara, algunos en sofás de colores alegres y, unos pocos, en unas grandes butacas de orejas que dominaban la sala, de espaldas a la puerta de entrada. En el momento en que Brian paseó la vista por los pacientes que miraban la televisión, lo atrapó la expresión de preocupación del rostro de Freud Rehman, que seguía hablando por el intercomunicador. Dijo un par de palabras más y se fue directamente hacia Brian, al que cogió amablemente del brazo. «Perdone, señor Scott pero tenemos que seguir con nuestra visita rápidamente. Tendrá que disculparme, pero todavía nos queda toda una planta por ver y han surgido problemas que requieren de mi presencia». Algunos de los pacientes apartaron la vista del televisor y los siguieron con la mirada hasta que hubieron abandonado la estancia. Solo hubo uno que no reaccionó. Había permanecido inmóvil en la butaca de orejas a la que la antigüedad de muchos años le había dado derecho. Al abrigo de aquel monstruo de mueble, solo había movido los ojos ligeramente. Lo que sucedía en la pantalla lo tenía atrapado. Capítulo 39 En el mismo momento en que abandonaron la sala, el hombre de la butaca retomó lo que estaba haciendo antes de que lo interrumpieran. Primero empezó a menear los pies como de costumbre. Luego separó los dedos de los pies hasta que empezaron a dolerle, respiró profundamente y se relajó. Acto seguido tensó las pantorrillas, hasta que éstas también empezaron a dolerle y luego la parte delantera de las piernas y los muslos. Después de haber activado y relajado todos los grupos de músculos de su cuerpo, volvió a empezar desde el principio. La pantalla de televisión de grano grueso cambiaba de color constantemente. Las siluetas que se movían en el televisor habían sudado y transmitido toda la excitación que tenían dentro durante un buen rato. Ya era la tercera vez que veía a los mismos velocistas preparándose para la misma carrera. Movían los brazos y las piernas en un extraño ejercicio de relajamiento. Algunas de las zapatillas tenían tres rayas, otras sólo una. En el disparo y el posterior impulso hacia adelante, todos movieron los brazos describiendo molinillos en el aire, en un principio, hacia adelante y hacia atrás, luego hacia arriba, al cruzar la línea de meta. Todos eran hombres musculosos, sobre todo, los hombres de color. Por todo el cuerpo, de los pies a la cabeza. El hombre se puso en pie cautelosamente y alzó los brazos. Ninguno de los demás pacientes apartó la mirada de la pantalla. Nadie le hacía caso. Entonces volvió a tensar los músculos, grupo por grupo. Su cuerpo era como el de los hombres de color, armonioso, de los pies a la cabeza. Algunos de los corredores se tumbaron en el césped. Ninguno era de color, y todos llevaban pantalones claros. La mayoría eran claros. Los pantalones, claros. Mientras alzaba los brazos en el aire por décima vez, contó a los oficiales que formaban una fila en la barrera, separando la pista de los espectadores. Por cada cambio de cámara volvía a contarlos. Había 22. Y entonces volvió a sentarse y retomó su programa. Los velocistas se pasearon un buen rato con los brazos en jarras. También había visto esta carrera antes. No se miraban. La mayoría llevaban zapatillas con tres rayas. Sólo uno de ellos se había conformado con una. Contó el número de oficiales de la barrera. En esta carrera sólo había unos cuantos. Ocho. Volvió a contarlos. En medio del rótulo que indicaba una pausa entre las retransmisiones, volvió a ponerse en pie. Se inclinó hacia adelante y se agarró los tobillos, acercando el torso a los muslos. Cerró los ojos y tomó nota de los sonidos de la sala. El zumbido de los espectadores era ahogado por el silencio que anunciaba la próxima carrera, la misma que había visto el día anterior. Estiró con fuerza de sus piernas, golpeó la frente contra las rodillas y empezó a contar hacia atrás. 100, 99, 98, 97. Volvió a oírse un disparo. Volvió la mirada y dejó que la imagen de la sala pasara volando patas arriba. Un rostro en la silla contigua a la suya se emborronó con sus movimientos intensos. Todos los rasgos se confundieron, los colores se mezclaron y volvió a oír los gritos de los espectadores. Una amplia y profunda consonancia desarticulada. Se incorporó, echó un vistazo rápido a la pantalla y registró la imagen de la masa maciza de brazos y colores. Volvió a cerrar los ojos y empezó a contar las cabezas de aquella imagen evocada. El sonido de fondo se apagó. Llegado a este punto de sus ejercicios, el hombre solía marearse. Realizó las últimas 30 flexiones por reflejo. Inspiró un par de veces y volvió a incorporarse. Tras realizar un par de estiramientos de la musculatura del cuello, se estiró hacia el techo y se sentó en el sillón en cuanto los granos de la pantalla volvieron a confluir en una imagen. Luego respiró profundamente varias veces y retuvo la respiración. Esta era la recompensa que seguía a cada repetición. Una concentración y un sosiego absolutos. Todos los poros se abrían. En aquellos instantes, la sala se hacía real. Entonces cerró los ojos y repasó la última repetición desde atrás, movimiento por movimiento. Al volver al inicio, percibió claramente cómo habían sonado los pasos del visitante a sus espaldas. Evocó todos los movimientos en la sala. Los zapatos que había llevado el extraño estaban provistos de suelas duras. Los golpes contra el suelo habían sido cortos. Los pasos, rápidos y cuantiosos, numerosos. Se había quedado quieto cuando la directora se había acercado al intercomunicador. Y luego habían vuelto a hablar. El hombre de la butaca de orejas juntó las rodillas rápidamente y desenfocó la mirada. Después soltó el aire entre los dientes e inspiró repentina y profundamente, una vez más. Habían hablado. Ambos habían pronunciado sonidos que lo importunaban y lo corroían al evocarlos. Abrió los ojos y vio a un nuevo grupo de corredores que se preparaban para la próxima carrera. Cinco de ellos llevaban las zapatillas con las tres rayas. Dos sólo llevaban una. Luego contó a los oficiales en la barrera. Esta vez tan sólo eran cuatro. En el tercer recuento empezó a respirar con ansiedad y alzó la vista. Algunas de las palabras se negaban a abandonarlo. Volvió la mirada hacia la pantalla y empezó a mover las pantorrillas de nuevo. Esta vez se saltó la mitad del programa, tomó impulso, se puso en pie y se agarró los tobillos. Al oír pasos en el pasillo, los soltó y se incorporó. Hasta entonces, nadie lo había pillado realizando aquel ritual. Cuando el hombre del rostro picado de birruela se sentó a su lado, volvió la cabeza. Dejó que su visita le acariciara el dorso de la mano y contó las veces que lo hizo, como de costumbre. Esta vez, su visita estuvo más suave que de costumbre. «Ven, amiguito», se limitó a decirle, «vamos a ver a Herman Miller». Le apretó la mano y prosiguió. «Ven, Gerhard, vamos a tomar el café de los sábados». Fue la primera vez en años que aquel nombre se le hizo extraño a James. Capítulo 40 Hasta que Brian no se encontró en el sendero del Stadgarten no se dio cuenta de que las flores que había comprado para la tumba de James se hallaban en el despacho de la directora Reman. Desde la interrupción de la visita, le había parecido sospechosamente reservada. Pocos minutos después, se habían despedido. Todo el montaje había sido en vano. El deseo de saber más cosas de Croner o Hans Schmitt, que era el nombre que había adoptado, no se había visto recompensado. Nunca se le había ofrecido la oportunidad de hacer las preguntas adecuadas. El intento de unir las ayudas de la CIC con preguntas de carácter más privado había sido un acto de inconsciencia y muy arriesgado. Freud Reman habría sospechado enseguida y habría desconfiado de él. Además, pronto habría llegado a los oídos de Croner. Brian no necesitaba un enfrentamiento así, desde luego. Llegada la hora, ya se las vería con el tipo del rostro picado de viruela. En resumen, la visita había sido un enorme despropósito. El tiempo había pasado sin que se apreciara ningún resultado. En la entrada del parque, Brian se agachó y cogió una flor, un engendro violeta, la guirucho, más bien vulgar, parecido a una ortiga y medio marchito, que se había dejado arrancar de raíz, sin que el guardia del parque diera muestras de la más mínima desaprobación. Intentó arreglar los pétalos suavemente. Aquella planta insignificante ilustraba mejor la soledad y la conmoción que lo acongojaba que cualquier ramo de flores podría haberlo hecho. El trayecto en el teleférico le resultó interminable. El balanceo de la góndola le provocó náuseas. Un malestar que no se había disipado cuando, de acuerdo con las indicaciones de Petra, siguió el sendero de aroquines cubiertos de hierbajos en dirección a la columnata. Como un anacronismo, aquellas artificiales columnas griegas surgían de la galera. Estaban rodeadas de unos muros bajos, coronados por una barandilla de hierro forjado. A pesar de la buena intención, aquella construcción era increíblemente fea y su mantenimiento dejaba mucho que desear. Un aire enmohecido y triste que situaba el ambiente y la finalidad del lugar en una concordia enaltecida. En Alemania, los monumentos conmemorativos de la guerra no suelen distinguirse precisamente por ser anónimos, la gigantesca columna ribeteada al pie de la montaña lo dejaba bien a las claras. Desde la Primera Guerra Mundial, aquella columna había venerado a los caídos y, además, por razones prácticas, habían dejado una parte de la columna sin grabar. Solo pasarían un par de décadas hasta que la Segunda Guerra Mundial ocupara el espacio de la columna que habían dejado proféticamente libre. Eso quería decir que, por suerte, no contaban con necesitar más espacio. Ese tipo de monumentos se encontraban por doquier, y tenían en común que indicaban claramente el motivo por el que se habían levantado. Por eso, a Brian le sorprendió, después de haber repasado la totalidad de las superficies varias veces, no haber encontrado siquiera una pequeña placa de latón ni la más mínima señal que indicara la razón por la que, en su día, se había levantado aquel monumento y que, a su vez, pudiera dar testimonio de quienes habían sido enterrados allí. Brian se puso en cuclillas y se quedó un buen rato descansando con los brazos apoyados en los muslos. Se abalanzó hacia adelante y aterrizó sobre las rodillas. Desde esa posición tomó un puñado de tierra. Estaba húmeda y oscura. Capítulo 41 Exactamente 45 minutos antes, una figura ancha y pesada había subido los mismos escalones. Los últimos pasos a través de la maleza lo habían hecho respirar pesadamente. Hacía al menos cinco años que Horst Lankau no visitaba aquel lugar y, antes de la última visita, aún más tiempo. Aquellas columnas habían sido testigo de muchos encuentros amorosos furtivos. Si Lankau se hubiera criado en la ciudad, probablemente habría tenido una relación distinta con el lugar. En aquel momento, lo odiaba. A través de los últimos tres veranos, su hija mayor, Patricia, había mostrado un gran interés sentimental por un chaval cuya familia, desgraciadamente, tenía por costumbre pasar un par de semanas de sus pobres vacaciones en un camping situado al sur de Schlossberg. Desde aquellas lonas donde antes le resultaba demasiado fácil a aquella pareja de exaltados tomar la escalera de Schwarzbentor y seguir los senderos que conducían al decorado griego en el que se encontraba Lankau en aquel momento. El tercer verano al lado de la hija fue el último verano del chaval en Friburgo, y Patricia no había vuelto a mencionarlo jamás. Lankau había pillado a los jóvenes infraganti, con los pantalones bajados, por así decirlo, y desde entonces, el chico no había sido capaz de repetir la experiencia. Le había costado caro a Lankau, pero los padres del chaval se habían mostrado satisfechos con la indemnización que les había ofrecido. Así, al menos, el idiota podría estudiar una carrera. Había casado bien a Patricia y las otras dos hijas eran demasiado listas para repetir la hazaña de su hermana. Su hijo podía hacer lo que le diera la gana. De todos modos, se veía claramente que otros no dejaban de buscar la aventura en aquella plataforma sobre la que ahora se encontraba y que constituía el tejado de la columnata, sobre todo en los rincones, pues había varios condones usados que habían encontrado su acomodo vulgar entre aquellos muros. Un fuerte contraste con su finalidad orgiástica. Eran casi las tres y media. Para Horst Lankau, la espera no había tenido importancia. Llevaba años sediento de venganza. En la noche fatal del rin, la nada se había tragado a Amo von der Leyen misteriosamente. A pesar de los tenaces intentos y los buenos contactos de Lankau, los esfuerzos que había invertido en encontrar aunque sólo fuera la más mínima pista que pudiera explicar qué había sido de aquel hombre se habían estrellado contra el oscuro oleaje del rin. Se había visto obligado. Día tras día, a vivir con las secuelas físicas que aquel enfrentamiento fatal con Amo von der Leyen le había acarreado. Ya no era un hombre atractivo. El rostro se le había deformado por el ojo cerrado. No gustaba a las mujeres, que apartaban la mirada cuando él se les insinuaba. Se sentía inferior. La ceguera del ojo derecho le impedía mejorar su hándicap en el campo de golf. La compresión de las cervicales le provocaba dolores de cabeza recurrentes que infectaban la vida, tanto la suya como las de sus seres más queridos. La bala en el tórax había arrancado algunos músculos, lo cual impedía que levantara el brazo izquierdo por encima de la cintura y dificultaba sus golpes por el ferrué. Y, finalmente, quedaba la herida en el alma, la que le había infligido mayor dolor, el dolor que denominamos odio y que es capaz de martirizar y destruir para siempre jamás. Bien valía la pena esperar un poco más, si en juego estaba satisfacer su sed de venganza. Lancau ya había localizado a su víctima cuando ésta se agachó para coger la flor, al pie del puente de peatones. Se sentó pesadamente sobre el tejado de la columnata y dejó los prismáticos al lado de la pistola. El arma era de las más temibles que jamás se habían fabricado. Se decía que aquella pistola tenía más vidas de amigos en su conciencia que de enemigos. La pistola del tipo 94 o la 94 Shikikenju, que era la denominación correcta, era uno de los pocos ejemplos que demostraban que también los japoneses pueden fallar, a la hora de desarrollar mecánica de precisión. Aquella arma era poco fiable. Si el cargador estaba lleno, era fácil que se disparara con tan solo tocar el seguro, que era muy cómodo pero estaba muy expuesto, justo sobre la culata. Sin embargo, era la única pistola provista de silenciador que Lankau tenía en su colección. La primera vez que la vio fue en casa de uno de sus socios más antiguos, un japonés para el que el tiempo se había detenido cuando se trataba de defender y respetar los rituales tradicionales. Una mañana fresca, en Toyoasi, se la había mostrado ceremoniosamente a Lankau, que era su invitado de honor. La había desenvuelto de un paño y le había hablado de lo bien que lo había protegido a lo largo de la vida, a pesar de su mala fama. La envidia manifiesta de Lankau había significado que éste la recibiera como regalo, apenas un mes más tarde, en un envío de mercancías varias. La hospitalidad japonesa había dictado a su anfitrión tener este gesto para con el invitado, con el fin de que su honor no se viera ultrajado. Sin embargo, no habían vuelto a hacer negocios desde entonces. Tal vez el japonés había esperado que Lankau devolviera la pistola, acompañándola de algunas frases de cortesía. Pero no lo había hecho. El arma siempre estaba engrasada y Lankau la probaba regularmente. El sonido del disparo amortiguado no recordaba, ni por asomo, al plop que solía oírse en las películas. Sencillamente sonaba como un disparo, breve y seco, y apagado, pero, al fin y al cabo, como un disparo. Lankau miró a su alrededor. No se veía a nadie a 50 metros a la redonda, la distancia del alcance del sonido del arma. La actividad que se desarrollaba alrededor del Dattler, emblema de la ciudad y uno de los mejores restaurantes de Friburgo, era de lo más normal. Era raro que alguien se acertara a aquel páramo, las faldas de Schlossberg, sobre todo en aquella época del año. En eso tenía que darle la razón a Peter Stich. El hombre del rostro ancho miró hacia abajo, cerrando el ojo maltrecho. También para él, aquel día el teleférico se movía con una excesiva lentitud. Hasta que la góndola no desapareció debajo de los árboles, Lankau no se decidió a empuñar la pistola y a echarse sobre el tejado. Su experiencia le decía que el objetivo tenía que encontrarse muy cerca, para poder estar seguro de la precisión y la mortalidad del disparo de la Shiki Kenju. La había probado en animales. Con el paso de los años, Lankau se había convertido en un hombre corpulento. Ya no sería capaz de alcanzar a su presa corriendo. La víctima tendría que venir a él, y ahora la tenía muy cerca. El hombre se hizo visible durante un segundo, antes de desaparecer bajo las copas de los árboles. Amov von der Leyen todavía tenía la agilidad de su juventud. Había cambiado, naturalmente, pero era él. Lankau notó la dulzura en su respiración, como si ya hubiera dando rienda suelta a su sed de sangre. Hacía mucho tiempo que deseaba encontrarse con el hombre que ahora tenía tan cerca, en circunstancias como aquellas. Desprevenido ya tiró. Los pasos que se oían bajo sus pies eran lentos y vacilantes. Al parecer, Amov von der Leyen buscaba la tumba de Gerhard P. Uckert. Lankau respiró imperceptiblemente. Nunca se sabía, con un hombre como Amov von der Leyen. Ese tendría que ser necesariamente su último enfrentamiento y, esta vez, Lankau no correría riesgos gratuitos. Si conseguía que aquel diablo, que lo había despojado de la vista y del bienestar, se acercara, el asunto estaña resuelto. El disparo caería sin demora. Los gritos procedentes de los senderos que serpenteaban sobre su cabeza le llegaron de distintos lados. Las voces eran jóvenes, pero no provenían de ningún niño. Lankau las maldijo para sus adentros. Los jóvenes tenían cierta tendencia a crear disturbios inesperados. No tenían respeto, ni por las distancias, ni por los obstáculos naturales. Antes de que uno tuviera tiempo de darse cuenta, eran capaces de aparecer de entre la maleza. Los pasos bajo sus pies se detuvieron. Capítulo 42 Las manchas en las rodillas habían crecido considerablemente. Brian se echó hacia atrás, reposando sobre las pantorrillas, y suspiró profundamente, mientras intentaba aunar las impresiones del paisaje que se extendía a sus pies. Los tejados de las casas y los oasis en aquellas tierras bajas se confundían. Hacía años que no lloraba de aquella forma. Al final se había caído de rodillas. Las risas despreocupadas de los jóvenes que le llegaban de la ladera, el olor penetrante a resina, el paisaje límpido, todo ello provocaba en él un sentimiento de soledad jamás experimentado, pues no había rastro de la tumba que se suponía era la de su mejor amigo. Brian se mordió el labio y alzó la vista mientras se maldecía por no haberse preocupado de pedirle la dirección a Petra. A lo mejor había malentendido sus indicaciones. A lo mejor, ella se había expresado de forma imprecisa o había dado por supuesto que él la entendería. Brian se puso en pie y dejó caer los hombros. En medio de aquel paisaje diáfano que contrastaba con el ajetreo febril de la ciudad, perdió el deseo de entender. Aquel era el lugar de reposo de James, de eso estaba seguro. Durante un instante de silencio, Brian bajó la cabeza y recordó a su amigo. Luego alizó cuidadosamente los pétalos de la flor marchita y echó un vistazo a su alrededor, buscando el lugar adecuado para dejarla. Si hubiera habido una lápida conmemorativa, la habría dejado ahí. Al final de la columnata se quedó parado un instante, con la vista puesta en el pequeño edificio cerrado que se encontraba en el centro del monumento. Un par de pasos más allá, por la ladera, se perdía un pequeño sendero entre la maleza y por detrás del mausoleo. La tierra parda y las raíces desnudas y deterioradas que despuntaban del suelo confirmaban que seguía estando en uso. Todavía no había buscado por ahí. Cuando hubo dado unos pocos pasos le sorprendió un extraño e inesperado ruido, un clic insignificante, apenas perceptible. De todos modos, un ruido que no pertenecía a aquel lugar. La sospecha casi nunca encuentra resistencia. Contrariamente a los sentimientos positivos, la sospecha puede hacer su aparición sin previo aviso ni reservas, incluso sin necesidad de que se la alimente. Sin embargo, en este caso estaba más que justificada. Petra Wagner, Marianne Devers y Freud-Rehman. Todas ellas, cada una a su manera, habían estado en contacto con Kroer. Un hombre que ya había atentado contra su vida en anteriores ocasiones y que, desde luego, no tenía ningunas ganas de ser transportado al pasado. Y, de pronto, aquel sonido, aquella vaga tela de clic. Todo podía resumirse en un solo hecho, siempre y cuando siguiera alimentando aquella sospecha decisiva y desnuda. Por eso, Brian se detuvo en seco y se echó entre la maleza que bordeaba el sendero. Esperaba. Como un diablo que no permite que lo exorcicen al infierno, la imagen surgió en el campo visual de Brian, a escasos cinco metros de donde se hallaba. El hombre se detuvo un instante en la plataforma estrecha que unía la ladera con el tejado de la columnata y echó un vistazo intenso al sendero que bordeaba las piernas de Brian. Y entonces Brian lo reconoció. A pesar de la humedad de la tierra, Brian sintió cómo se secaban sus entrañas. Jamás había pensado que volvería a ver aquel abominable rostro ancho. Nada en este mundo podría haberle sorprendido más. La fría comente del Rin debería haber sido su tumba durante ya más de treinta años. Brian vio cómo su cuerpo desaparecía bajo las aguas, herido de bala y exhausto. Su presencia era la realización de una pesadilla que nunca fue soñada. A pesar de que el hombre estaba más grueso que nunca, los años habían pasado piadosamente por él. Las personas de piel tersa y sonrojada pueden llegar a parecer niños hasta alcanzar edades avanzadas. Este habría sido el caso del hombre del rostro ancho, de no ser por la órbita ocular casi vacía y los nudillos blancos que se tensaban alrededor del arma mortal. Las probabilidades de que aquel coloso fuera a pasar de largo, sin percatarse de la presencia de Brian, eran insignificantes. Brian recogió el pie cuidadosamente, escondiéndolo debajo del matorral, pegó el rostro al suelo húmedo y colocó la mano debajo del pecho, listo para saltar como un muelle. En el momento en que el zapato de Lancau se posó en el suelo delante del brazo de Brian, lo golpeó. A pesar de que el golpe había sido certero, el hombretón no se tambaleó, tal como había esperado Brian que hiciera. Lancau se giró impulsiva y violentamente hacia Brian. El movimiento tenía como objetivo buscar el enfrentamiento directo, pero también lo hizo dar un paso atrás, por el terraplén, y resbaló torpemente ladera abajo. Y, sin embargo, el arma se disparó. El golpe del proyectil sorprendió a Brian, de la misma manera que lo hizo el ruido que éste produjo. No sintió ningún dolor, ni tampoco supo dónde le había alcanzado. El eco del disparo amortiguado apenas se había propagado, cuando Brian se abalanzó sobre el hombre que se tambaleaba, con las piernas abiertas a ambos lados de la pendiente, una apoyada en el sendero, la otra deslizándose ladera abajo. Entonces se oyó el segundo disparo y el árbol que Brian tenía a sus espaldas lo recibió sordamente, abriendo unas fauces amarillentas en su corteza. Brian extendió inmediatamente la mano para agarrar el rostro de Lancau, a la vez que le propinaba una fuerte patada en el pecho. El hombretón lo miró, estupefacto, la boca se le había quedado abierta. De ella no se escapó ni el más mínimo sonido, a pesar del dolor que debió de provocarle la patada. Entonces se desplomó y cayó hacia atrás, ladera abajo, sin soltar a Brian. Sólo el suelo blando evitó que Brian perdiera la conciencia. Cuando el cuerpo pesado lo hubo arrollado un par de veces, los dos cuerpos enmarañados se detuvieron, por fin, gracias a la maleza que marcaba el paso al sendero que corría al final de la columnata. Sin poder moverse, se quedaron tendidos el uno al lado del otro en medio del arbusto, mirándose jadeantes a los ojos. De algunos rasgueños en la cara de Lancau brotaron unos hilillos de sangre que fueron deslizándose hasta alcanzar las pestañas del ojo sano. En la caída, Lancau había estrujado la pistola con tanta saña contra su rostro que la mira le había desgarrado la piel. No dejaba de parpadear. Aunque agitaba la cabeza, la sangre estuvo constantemente a punto de cegarlo. A menos de 20 centímetros sobre su cabeza estaba la pistola, medio hundida en el fango. Brian echó la cabeza hacia atrás y, sin ningún tipo de contemplaciones, le propinó una serie de testarazos a su adversario que hicieron que el cerebro de Brian explotara en múltiples descargas y destellos. Fue entonces cuando su perseguidor emitió un sonido. Brian se precipitó sobre su enorme cuerpo e intentó alcanzar la pistola. En ese mismo movimiento y de forma absolutamente inesperada, su cabeza se fue hacia atrás cuando el hombretón lo agarró por los tolanos. La salvación de Lancau llegó desde atrás. Unos jóvenes se habían apiñado alrededor de los dos hombres y no paraban de proferir una sarta interminable de improperios incomprensibles. Las chicas se amontonaban a sus espaldas con una expresión de regocijo en sus caras. Habían acudido en busca de emoción. Los esconderijos de la columnata tampoco los defraudaron esta vez. Dos de los jóvenes agarraron a Lancau y lo pusieron en pie mientras le limpiaban la americana con unos suaves golpes en la espalda. Lancau se llevó la mano a la cara ensangrentada y, con una mirada aturdida, echó un vistazo a su alrededor buscando su arma, sin por ello dejar de hablar atropelladamente a los jóvenes. Poco a poco, fue aflojando la mano con la que tenía agarrado a Brian por el pelo y los músculos de su nuca se relajaron. Brian permaneció en silencio mientras daba unos pasos pendiente arriba, en una postura algo desmañada. Nadie se dio cuenta de que el arma se había perdido debajo de su cuerpo. Brian no entendió nada de lo que Lancau les dijo a los jóvenes, pero de pronto desapareció del lugar. El semicírculo que se había creado alrededor de Brian no parecía querer disolverse inmediatamente. Con mucha cautela, Brian echó el brazo hacia atrás y rozó la pistola con la mano. Era más pesada de lo que había pensado. Justo por encima de la culata encontró el seguro. Nadie oyó que lo ponía. Luego, con mucha cautela, introdujo el cañón por el cinchó del pantalón y se cerró la americana para cubrirla. Le llegó el dolor al sacar la mano del cinchó. Todos lo miraron al oír sus gemidos. Una de las muchachas se llevó la mano a la boca y jadeó cuando Brian alzó la mano ensangrentada y se la miró. Me ha disparado. Se limitó a decir Brian, sin esperar que el grupo de jóvenes entendiera sus palabras. Una de las chicas empezó a gritar. Detrás de los demás apareció un joven de cabellos casi blancos y, con mucho cuidado, ayudó a Brian a ponerse en pie. La mancha roja en el bolsillo trasero crecía imparable, pero con menor rapidez de la que Brian había temido en un primer momento. El disparo había atravesado limpiamente el glúteo mayor medio, la parte más jarnosa del gran músculo del trasero, al que popularmente se suele llamar asentaderas. Tanto la herida de bala, por donde había entrado el proyectil, como la herida por donde la bala había abandonado el cuerpo, se habían cerrado casi por completo. La pérdida de sangre no era significativa. La pierna izquierda de Brian cedió bajo su peso. Y entonces el semicírculo retrocedió. El joven del pelo rubio profirió unas cuantas palabras y el grupo se disolvió en pocos segundos. Todos, salvo el que había gritado, salieron corriendo pendiente abajo, siguiendo los pasos de Lancau. El chico del pelo blanco se volvió hacia Brian. «¿Podrá andar?» Le preguntó, vacilante. «Fue un alivio oírlo hablar en inglés». «Sí, sí puedo, gracias». «Los demás están intentando atraparlo». El joven echó la vista hacia abajo, desde donde los gritos nítidos de los demás dejaban bien a las claras su propósito. Brian dudaba mucho de que fueran a encontrar al hombre que buscaban. «Tiene que perdonarnos. Me parece que nos equivocamos». «¿Lo atacó ese hombre?» «Sí». «¿Sabe por qué?» «Sí». «¿Por qué?» «Porque quería quitarme mi dinero». «Llamemos a la policía». «¡No!» «No lo hagan. No creo que vuelva a hacer algo así». «¿Por qué no lo cree? ¿Acaso lo conoce?» «En cierto modo, sí». «Aunque el glúteo se compone de un grupo de músculos que, gracias a su gran tamaño, se distinguen por poder funcionar satisfactoriamente a pesar de sufrir lesiones, Brian tuvo que agarrarse a todo lo que alcanzó para poder dar los primeros pasos». El chico del pelo plateado lo abandonó sin despedirse, precipitándose ladera abajo, en busca de sus compañeros. «Cinco minutos más tarde, su vocerío animado se hubo extinguido. Esta vez, el sendero que llevaba hasta la estación terminal del funicular se le hizo más largo. Por cada diez pasos que daba, Brian se veía obligado a detenerse y echar un vistazo a su trasero. Las oscuras manchas en los pantalones hablan dejado de crecer. Cuando aparecieron los finos cables del funicular detrás de las copas de los árboles, Brian supo que la hemorragia se había detenido. Ni en calidad de médico ni de víctima tenía por qué preocuparse más por vendajes o por un ingreso indeseado en un hospital. Tenía otras preocupaciones. La primera era mantenerse con vida. Era imposible adivinar de dónde y cuándo podía llegar la próxima agresión. Lo único que sabía era que sería inevitable. Estaban decididos a atentar contra su vida y había sido Petra Wagner quien le había atendido aquella trampa. La segunda preocupación era por qué. ¿Por qué le había mentido Petra Wagner, y por qué era tan importante deshacerse de él? Al fin y al cabo, se habían arriesgado incluso a agredirlo en pleno día. La tercera preocupación eran unas ramitas quebradas que se extendían de forma alarmante y sin gracia por debajo de los arbustos que las habían sustentado. El hueco en la maleza que señalaban era casi imperceptible. Por encima, los arbustos se cerraban, pero las hojas vibraban ligeramente al viento. Brian agarró la culata y sacó la pistola de su escondite. Antes de abrir la boca echó un vistazo a su alrededor una vez más. No detectó ningún movimiento sospechoso. «Sal de ahí». Dijo en voz baja, dando una fuerte patada en el suelo que hizo saltar la gravilla del sendero. Lancau se puso en pie inmediatamente. Su rostro estaba totalmente embadurnado de sangre. Entonces soltó unos gruñidos ininteligibles. Brian reconoció inmediatamente el tono de voz utilizado. A pesar de los años que habían pasado, su adversario seguía manteniendo aquella infamia desenfrenada a flor de piel. «Háblame en inglés. Supongo que sabrás, no es así». «¿Por qué?» La animadversión traslució en el rostro del gigante mientras fijaba los ojos en la pistola. En el momento en que Brian le quitó el seguro, su rostro se retorció y, de un salto, se apartó. Brian volvió a mirarlo y luego dirigió la mirada a la pistola. La reacción de Lancau era para él todo un misterio. «Puedes estar seguro de que te dispararé si vuelves a hacer eso una vez más. A partir de ahora, vas a seguirme tranquilito y calladito. Si haces cualquier movimiento sospechoso, sea este premeditado o no, será el último que hagas, te lo advierto». El hombre del rostro ancho se quedó mirando los labios de Brian con una expresión de incredulidad. «¿Has olvidado tu lengua materna, cerdo?» Su inglés era el de un hombre de negocios, un flujo desordenado de palabras, aunque todas ellas precisas. Sin embargo, el acento era el de un hombre sin estudios. El hombre que Brian tenía delante seguía los gestos de la mano que sostenía la pistola. Cuando salió de entre los arbustos, su aspecto era miserable, con la camisa colgándole por fuera de los pantalones, lamparones oscuros en las rodillas y el pelo ralo y albortado a un lado. A pesar del aspecto de aquel hombre, Brian no se fiaba. Con la autoridad que le confería su calidad de médico, Brian golpeó a su enemigo en el plexo solar dos veces, con tal precisión que el gigante que tenía delante estuvo a punto de desmayarse. Cuando Lancau volvió a encontrarse de pie, Brian lo arreó para que marchara un metro por delante de él. Cuando llegaron a las cercanías del funicular, Brian se metió la pistola en el bolsillo y se apretujó contra el cuerpo de Lancau para que éste notara la presión del cañón, a pesar de su espalda fornida. «Vas a mantenerte tranquilo cuando subamos a la góndola, ¿lo has entendido?» Brian volvió a empujarlo con el cañón de la pistola, como para subrayar la seriedad de la situación. Delante de él, Lancau grunó. Luego se dio la vuelta lentamente y miró a Brian directamente a los ojos. El ojo muerto estaba semiabierto. «Ándate con cuidado con esa Kenju, perro sarnoso. Tiene la mala costumbre de dispararse a deshora. Resultaba imposible adivinar si el hombre que había delante de la góndola era revisor o no, pero lo cierto es que no hizo ningún ademán dirigido a delatarlos. Al ver el rostro ensangrentado de Lancau, reculó asustado hasta el fondo de la cabina y se quedó totalmente mudo. «Bueno, lo siento, tengo que llevar a éste al hospital. Soy médico». El hombre sacudió la cabeza nerviosamente. No entendía lo que le decía Brian. Brian introdujo a Lancau en la góndola de un empujón. «Se ha caído, ¿sabe?» Hasta que la góndola bamboleante no hubo superado el primer poste, el hombre no salió de la sombra para mirarlos. «Tu coche». Recalcó Brian cuando finalmente terminó su viaje en el funicular. Lancau se apresuró a cruzar la calle y sacó las llaves. El BMW tenía una multa de aparcamiento. Un poco más allá estaba aparcada la furgoneta de Brian. Esta también tenía un papelito blanco que parecía cubrir todo el parabrisas. A partir de ahora, sería asunto del hippie que se la había vendido. Lancau conducía. Sentado como estaba, contemplando a su archienemigo en una situación de lo más cotidiana mientras salían lentamente de la ciudad, a Brian le pareció que las profundidades del ser humano le eran reveladas. Dejando de lado su rostro magullado, Lancau parecía un padre de familia de lo más corriente. El interior del coche daba muestras de su vida ordinaria en forma de paquetes de tabaco, envoltorios de caramelos y otros efectos que hacía pensar en imperturbabilidad y convivencia tranquila. Brian tenía a su lado a un ciudadano corriente, a un consumidor y a un hedonista. La bolsa de golf en el asiento trasero hablaba por sí misma. Un fragor de Wagner había tomado la cabina en el momento en que Lancau había girado la llave. Un asesino, un sádico, un simulador, un wagneriano. También era todo eso. Ningún hombre había podido ser creado a imagen y semejanza de Dios, tan ambiguo, tan poco sincero, tan áspero como podía llegar a ser bajo la superficie. ¿Y qué individuo podía verse del todo libre de llevar a un Lancau en lo más profundo de su ser? Vamos a ir a un sitio donde nadie nos pueda molestar, anunció Brian bajando el volumen de la obertura al llegar a su último pasaje. Para que puedas matarme sin ser molestado, me imagino. El hombre corpulento parecía indiferente. Para que pueda matarte sin que me molesten si me da la gana, así es. Repuso Brian, a la vez que iba grabando el recorrido en su memoria. La ciudad desapareció a sus espaldas. El sol seguía enviando sus destellos blancos por las calles transversales. Uno de los ciudadanos más jóvenes se despedía de la espontaneidad del verano atravesando, a toda pastilla y calado hasta los huesos, las anchas cunetas que conducían una corriente de agua, aparentemente eterna, a lo largo del borde de las aceras. Una mujer joven intentaba atraparlo, sin tiempo siquiera para disculparse con la monja que a punto había estado de arrollar. —¿Por qué has vuelto? ¿Por qué nos persigues? ¿Es por el dinero? La comisura de los labios del hombre del rostro ancho se contrajo en una mueca mientras sus ojos fríos seguían el tráfico. —¿Qué dinero? —Petra Wagner dice que has preguntado por Gerhard P. Uckert. ¿Era él quien tenía que conducirte a nosotros? ¿Era él quien iba a guiarte hasta nuestra mercancía? ¿Acaso Gerhard P. Uckert sigue con vida? Brian examinó el rostro de Lancau en un intento de detectar alguna convulsión. Sin embargo, era un rostro sin vida. Lancau giró la cabeza lentamente hacia Brian. —No, von der Leyen. Repuso, volviendo la cabeza hacia el paisaje, y sonrió. —No sigue con vida. Cuando las casas y las granjas empezaron a diseminarse por el paisaje cortado por las viñas, Brian se vio obligado a tomar una decisión. Lancau tenía más información para él, había dicho, y conocía un lugar en el que, con toda seguridad, podrían hablar sin ser molestados. Todo parecía indicar que Lancau estaba preparándole otra trampa. El lugar, a un par de millas del casco urbano, parecía estar desierto. A pesar de los múltiples caminillos y carreteras secundarias y el tráfico constante de gente volviendo a casa, cualquiera de las casas apartadas de la carretera podía esconder secretos que Brian prefería desconocer. Cada vez que miraba el rostro indiferente de Lancau, le venía a la mente la idea de que Croner o Petra habían sido hechos partícipes en un plan de emergencia, según el cual Lancau debía conducir a la víctima a la boca del lobo. Cuando Brian preguntó por la finalidad de la granja, Lancau rió. —Dios mío, no, no es mi casa. Mi familia y yo vivimos en la ciudad. Pero allí no los encontrarás, si eso es lo que pretendes. Han desaparecido. Dijo riéndose. —Es mi pequeño refugio, ¿sabes? Un cartel colocado al borde de la carretera prohibía la entrada a cualquier persona ajena al lugar. La casa, contrariamente a las granjas vecinas, era de una sola planta, pero se extendía por el terreno en varias salas, compuestas por unas edificaciones parecidas a bungalows. Si ese era su pequeño refugio, Lancau debía de ser un hombre muy rico. La casa, retirada de la carretera, estaba rodeada de hileras de vides en un número que daba a entender que el cultivo de aquellas tierras era un mero pasatiempo para su dueño. El patio tenía más bien forma de super elipse. Brian se agachó y clavó el cañón de la pistola en el costado de Lancau con fuerza. A partir del momento en que se apagara el motor, su vida dependería de la cautela con la que se condujera. Si era una trampa, el ataque podía llegarle desde cualquier lado. Tranquilo, cobarde. Gruñó Lancau y abrió la puerta. Aquí solo viene gente durante la vendimia o para cazar. Brian golpeó a su rehén en la nuca con la culata del arma con tal fuerza que se desplomó en el pasillo, incluso antes de llegar al salón. Este era horripilante. Al menos 500 cornamentas adornaban las paredes, dando testimonio del inveterado instinto asesino de Lancau. Hideras de platos con grabados, pesados libros de lomos gruesos, cuchillos de monte y viejos rifles, rotundos muebles de roble tapizados de rayas y oscuros cuadros cuyos motivos eran, a grandes rasgos, idénticos y previsibles, en toda su exuberancia de naturaleza y animales muertos. Olía a moho. Era evidente que todos los días no iba gente a aquella casa. El cuerpo laxo a los pies de Brian no se mantuvo quieto por mucho tiempo. Brian volvió a golpearlo. Era importantísimo que no volviera en sí enseguida. Brian se quedó un buen rato callado y alerta. Aparte de algún aullido lejano de algún perro y del susurro de neumáticos en la carretera, todo estaba en silencio. Estaban solos. Al otro lado del patio se extendía un cobertizo alargado que ocupaba todo el largo de la plaza. También había cornamentas, pieles desolladas, cráneos y puntillas y cuchillos de todos los tamaños y formas. Toda la pared del fondo constituía una verdadera quincaya, con estantes que rebosaban de bouts de pintura, restos de papel pintado, bouts de cola, cajas llenas de herrajes, clavos y tornillos. Y luego había cuerda. Haces de hilo bramante del que antaño se empleaba para atar las gavillas durante la cosecha. Brian ató a Lancao enérgicamente a una silla de respaldo alto. Utilizó un ovillo entero, hasta sentirse seguro de que aquello podría cortar cualquier intento inesperado del hombre de la cara ancha por liberarse. Aunque la postura de Lancao era incómoda, cuando finalmente despertó, el hombre pareció indiferente a su infortunio. Bajó la vista hacia los brazos de la silla y constató, sin que se moviese ni un solo músculo de su rostro, que sus brazos y sus piernas estaban atados. Luego volvió la cabeza hacia Brian y esperó. Durante aquel corto espacio de tiempo pareció viejo. Para Brian, la cuestión sobre la mejor manera de sobrevivir a cualquier situación difícil siempre había estado estrictamente ligada a la capacidad de comprender y analizar las reacciones de los demás lo mejor posible. En el lazareto de las SS, los simuladores habían atentado contra la vida de él y la de James porque podían desenmascarar su engaño. La reacción de aquellos hombres había sido lógica. Al igual que Brian, sabían qué les pasaba a los simuladores que eran descubiertos. Y a partir de esto, la lógica dejó de funcionar. Delante tenía a una persona para quien todas esas cosas ya no tenían ninguna importancia. ¿Por qué iba entonces a arriesgar su vida por una historia más que superada? ¿Qué era, pues, lo que podía alcanzarlo ahora? Brian lo miró. La comisura de los labios de aquel grandullón casi le llegaba a la barbilla rolliza. Su mirada era fría y expectante. Brian se volvió y se encontró con la mirada de cristal de un trofeo de caza. Dos de los simuladores se habían jugado la vida al intentar cazarlo aquella noche del invierno de 1944. No cabía duda de que habían tenido sus razones para hacerlo, sin embargo, Brian jamás había llegado a comprender qué era lo que los había llevado a actuar como lo habían hecho. Y esa incertidumbre había estado a punto de costarle la vida. No estaba dispuesto a cometer ese error una vez más. Cuéntamelo todo. Se limitó a decir. Si quieres seguir viviendo, tendrás que contármelo todo. ¿Qué es todo? El hombre corpulento respiraba con cierta dificultad. ¿Para que puedas hacerte con nuestro dinero? El grandullón farfulló algo ininteligible. Olvídalo. No lo tendrás, hagas lo que hagas. Como habrás podido comprobar, no se encuentra escondido en pequeñas arcas por la casa, no es así. ¿Dinero? ¿Qué dinero? Brian se volvió y miró a Lancau directamente a los ojos. ¿Acaso creéis que buscó dinero? ¿Acaso se ha tratado todo el tiempo de dinero? Brian dio un paso hacia adelante, acercándose al hombre del rostro ancho. ¿Realmente hay tanto dinero en juego? Brian se detuvo y contempló tranquilamente a Lancau. Ni siquiera había pestaneado. Parecía un hombre de negocios en medio de una negociación. En tal caso, se habla introducido inadvertidamente en un terreno que Brian dominaba a la perfección. Brian se inclinó sobre el hombre atado de pies y manos y lo miró a los ojos. No me faltan recursos, Lancau. Los cuatro cuartos que tú puedas ofrecerme, sin duda, sólo podrían satisfacer las necesidades de mis animales domésticos. Si quieres volver a ver a tu familia, harás bien en esforzarte por contestar a mis preguntas ahora mismo. Cuéntame lo que ocurrió entonces, y luego me cuentas lo que ha pasado desde entonces. Brian tomó asiento delante de él y señaló hacia su ojo sano. —Creo que deberías comenzar por el principio. Empieza por el lazareto. —El lazareto. El desprecio no daba lugar a confusiones. —No me apetece entrar en esos temas. De haber dependido de mí, tú ya estarías muerto. Te habría matado entonces. No hay nada más que decir al respecto. —¿Pero por qué? ¿Por qué no me dejasteis en paz? ¿Qué podía haceros? Pero si yo también era un simulador. —Podías hacer lo que, de hecho, hiciste. Podías desaparecer. Y de haberlo querido, podrías habernos traicionado. —Pero no lo hice. ¿Qué habría sacado yo traicionándolos? —Podías quitarnos el vagón, cerdo de mierda. Susurró Lancao entre dientes. —No te he oído, vuelve a decirlo. Brian dio un paso atrás. Entonces Lancao intentó escupirle. El desprecio iluminaba su rostro. El resultado de aquel torpe intento tuvo como resultado que la babá le corriera mentón abajo. En ese mismo instante, Brian dirigió la pistola hacia el hombre corpulento y efectuó un disparo tan cerca del rostro de Lancao que la llama de la boca del camión le chamuscó la ceja sobre el ojo sano. Lancao envió una mirada enfurecida a Brian y volvió la cabeza en un intento de ver el agujero, apenas visible, que había dejado la bala en el respaldo tapizado, a escasos centímetros de su pómulo. —Si no te avienes inmediatamente a contarme lo que ocurrió a partir de entonces, te mataré —prosiguió Brian volviendo a levantar la pistola. —Sé que Croner se encuentra en la ciudad. Sé dónde vive. He hablado con su hija Astra, Mariam. Lo he visto con su nueva esposa y con su hijo, y conozco todos sus pasos. Si tú no me cuentas lo que quiero saber, él sin duda lo hará. En lugar de volver la cabeza y mirar a su guardián, Lancao dejó caer su cuerpo ligeramente hacia adelante. El reconocimiento de que su carcelero también conocía los movimientos y el paradero de Croner parecía haberlo conmocionado, incluso más que el disparo. Entonces pareció sobreponerse a la situación y alzó la cabeza. —¿Por dónde quieres que empiece? —dijo Lancao impasible, alejando la mirada del póster pardusco que colgaba de la pared que daba a la cocina y al recibidor y que, durante un rato, parecía haber captado toda su atención. Cordillera de la Paz, rezaba el póster, en letras demasiado vistosas y de color naranja, lo que le daba un aire aún más desolador, si cabe. Miró a... hombre que tenía delante. Era todo un enigma. El arma que sostenía descansaba en el dorso de la mano. El seguro estaba puesto. Estaba sentado delante de él tranquilamente. Lancao rezó porque siguiera así. Ahora mismo la situación parecía bastante desesperada. Lancao entrecerró los ojos. Sus brazos palpitaban. Si el hombre que tenía delante decía la verdad, no había forma de que supiera nada respecto a la historia y al papel que había jugado Peter Stitch. Y eso era bueno. Si había que darle la vuelta a la situación para tornarla en su favor, tal vez fuera de ese lado del que tendría que llegarle la ayuda. A pesar de su decrepitud, Stitch sería, sin duda, un digno adversario de Arno FonderLegend. En todos los juegos se trata de ganar tiempo, esta es, en definitiva, la primera regla. Arno FonderLegend tendría su historia. La siguiente regla fundamental del juego consiste en mantener alejado al adversario hasta haber detectado sus puntos débiles. Eso todavía quedaba pendiente. A menudo, la mayor debilidad de un hombre se esconde en el porqué de sus actos. La pregunta era, pues, ¿dónde buscar? ¿Era Arno FonderLegend codicioso o rencoroso? Eso se vería con el tiempo. Sin embargo, lo más importante en todo tipo de juegos es ocultar la fuerza y el alcance de las propias armas el máximo de tiempo posible. Esta es la tercera y última regla fundamental y, por tanto, debería mantener el verdadero papel y la identidad de Peter Stitch fuera de su relato. Era probable que Arno FonderLegend hubiera oído hablar del cartero durante las largas noches en el hospital. Pero era imposible que supiera que Peter Stitch y el cartero eran la misma persona, por la simple razón de que el cartero se había dado a conocer en un momento en que Arno FonderLegend asistía a un tratamiento de choque. Después de haber tomado buena nota de estas tres precauciones, Lancau podía contarle su historia tranquilamente. Juntó los labios y se quedó mirando a su adversario un buen rato. Cuando el silencio hubo alcanzado su cénit, su guardián se inclinó hacia él, rompiéndose así el muro que se había alzado entre ellos. Podrías empezar por el Rin, dijo, intentando sostener la mirada de Lancau, como si se hubiera creado una especie de familiaridad entre ellos. Allí creí que estabas acabado, muerto y desaparecido de la faz de la Tierra para siempre. El gesto de la cabeza que le dirigió FonderLegend era una invitación a seguir hablando. Cuéntame, ¿qué pasó después? Lancau se incorporó en la silla. Examinó detenidamente a su guardián por primera vez. El aspecto fibroso de su juventud había desaparecido. El cuerpo estaba en decadencia. Sin aquellas cuerdas que lo sujetaban a la silla, podría haber acabado con él rápidamente. Lancau volvió a comprobar la fuerza de las cuerdas y apretó cautelosamente los nudillos contra los brazos de la silla. ¿Qué qué pasó luego? Veamos, ¿qué pasó? FonderLegend se acercó a él y volvió a sentir con la cabeza. Ante todo, tenía un agujero en el costado y había perdido un ojo. El hombre que tenía delante no pareció reaccionar. Lancau volvió a apretar los nudillos contra los brazos de la silla. Esta fue la maldita situación en la que me dejaste, cerdo, y no era precisamente una situación fácil para mí. No podía volver al lazareto en aquel estado, y menos aún sin traer de vuelta a Dieter Schmidt. Lancau cerró su ojo malo. La piel del cuello de su guardián era fina. El cuello estaba atravesado por venas superficiales. Sin embargo, el odio que sentía hacia ti, Batán, me mantuvo con vida, ¿sabes? Era un invierno extremadamente frío, ¿recuerdas? Pocas veces en mi vida he visto tanta nieve. Pero la selva negra te acoge con misericordia. Solo tuvieron que pasar dos días, y entonces supe que sobreviviría. Cualquier granja y casa de jornalero tiene su cobertizo o su despensa en estas tierras. Lancau sonrió. Por tanto, supe salir adelante, a pesar de las patrullas de perros que enviaron en nuestra busca. Pero, verás, la situación se hizo bastante más complicada para los que se quedaron atrás, sobre todo para Gerhard Peukert. Lancau se dio cuenta con satisfacción de que FonderLegend se echaba ligeramente hacia atrás. Un estado de alerta que había intentado ocultar se manifestó acusatoriamente. Había empezado el juego. La debilidad del adversario estaba a punto de salir a la luz. Durante la hora que siguió, Lancau dejó que viviera el pasado. Se descorrieron muchos velos. Lancau registró cada reacción y cada movimiento al que se abandonó FonderLegend. Lancau no omitió ningún dato importante de su relato, salvo la identidad del cartero, al que no nombró ni una sola vez. Donde lo encontró necesario, se saltó algunos acontecimientos, sustituyéndolos por otros. Sin embargo, la verdad estuvo constantemente cerca del relato. Cuando el camillero y enfermero Bonegut se despertó aquella mañana de finales de noviembre, descubrió horrorizado que faltaban tres hombres en la planta. Se llevó las manos a la cabeza y se mesó los cabellos mientras corría de una habitación a otra sin tocar nada. Las ventanas abiertas en las dos habitaciones hablaban por sí solas. Los pacientes que aún quedaban en las habitaciones estaban echados en sus camas, sonrientes como de costumbre, esperando a que sacaran las palanganas y a que llegara la hora del desayuno. El hombre del calendario incluso se levantó y le hizo una ligera reverencia. Menos de diez minutos más tarde se personaron los guardias de seguridad. Estaban exasperados, no entendían nada y la ira brillaba en sus ojos. Incluso los médicos tuvieron que soportar que los interrogaran brutalmente, como si fueran criminales, o como si ya los hubieran encontrado culpables de lo ocurrido. Separaron a los cuatro pacientes que quedaban en la habitación de Lancau durante un par de días para luego, uno a uno, llevarlos a la sala de tratamientos de la planta inferior. Allí los interrogaron, les pegaron con bastones envueltos en cuero y los torturaron con el instrumental que tenían a mano. Cuanto más tiempo pasó sin que aquellos torturadores se convencieran de la inocencia del interrogado, más brutal fue el castigo. Sobre todo se habían empleado a fondo con Gerhard Peukert. A pesar de que era un oficial de alto rango del SD, el interrogador no dio muestras de sentir ningún tipo de lealtad profesional. Ninguno se libró, ni Peter Stich, ni Croner, ni el hombre del calendario. Incluso al general, cuya habitación estaba al otro lado del pasillo, se lo llevaron abajo. Pasadas unas cuantas horas, lo soltaron. Nunca dijo ni una sola palabra. En los días que siguieron, Gerhard Peukert sufrió un colapso y todos creyeron que sucumbiría y moriría. Tras unos días de crisis, se constató que no sería así. Dejando a un lado las secuelas físicas de la tortura, las cosas volvieron a su cauce normal. Ni Gerhard Peukert, ni el hombre del calendario Llorón, ni los demás, fueron capaces de explicar a sus verdugos lo que les había pasado a los tres pacientes desaparecidos. Antes de que hubiera pasado una semana, aparecieron dos hombres de semblantes serios vestidos de paisano junto al oficial de seguridad que, además, había dirigido los interrogatorios. Se lo llevaron en medio de una comida y se encerraron con él durante algunas horas. Luego lo sacaron a rastros al patio que había delante de las secciones somáticas y lo colgaron sin contemplaciones, sin tener en cuenta sus protestas a gritos ni sus gimoteos. Una deshonra sin precedentes. Ni siquiera lo encontraron merecedor de un pelotón de ejecución. Su error mortal, que además había sido el único durante ocho años despiadados, fue permitir que Amo Fonderley en desapareciera delante de los ojos de todos y no haber dado inmediatamente parte del suceso a Berlín. Después de la ejecución, Croner y Peter Stich mejoraron rápidamente. El día de Año Nuevo fueron declarados actos para el servicio y fueron dados de alta en un corto espacio de tiempo. Gerhard Peukert llevaba algún tiempo sin reaccionar a ningún estímulo. Lo dejaron atrás, seguros de que no les causaría problemas. Los combates en el frente se intensificaron. Para Croner supusieron un verdadero peligro. Todos los oficiales vinculados al servicio de seguridad, LSD, se encontraban en medio de un fuego cruzado. Muchos cayeron bajo las balas de su propia gente. Sin embargo, aunque Croner sirvió en los frentes en constante retirada con las mismas competencias sucias de siempre y aunque con ellos se procuró un gran número de enemigos, logró zafarse y colocarse en una posición en la que sus hombres no tendrían ocasión de atacarlo. En el preciso momento en que se proclamó la muerte del Führer, en medio de su presunta lucha incansable contra el bolchevismo, Croner desapareció sin dejar rastro, sin equipaje y sin un solo rasguño. Antes de pasar al relato del destino que había sufrido Peter Stitch, Lancau se quedó un buen rato sin decir nada. No volvimos a saber nada de Peter Stitch. Anunció de pronto. Amov von der Leyen no reaccionó. Lo miró con ojos vigilantes y permaneció en silencio. Fueron muchos los que perdieron la vida durante aquellos días. Lo que Amov von der Leyen no tenía por qué saber era que Stitch, después de ser dado de alta del lazareto de las SS en Hortostschwanden, había sido enviado directamente de vuelta a Berlín, donde ocuparía su antiguo cargo de administrador de los campos de concentración. Había dos razones para ello. En primer lugar, se habían intensificado los traslados de personal y de prisioneros entre los diferentes campos de concentración, a la vez que se hacía cada vez más necesaria su supresión. Este proceso requería mucha administración, gran pericia y firmeza. Además, las divisiones blindadas en las que había servido Stitch habían sufrido muchas bajas. Un gran número de divisiones se habían visto seriamente mermadas o incluso habían sido aniquiladas. Ya no lo necesitaban allí. En cambio, su presencia en los campos de exterminio era imprescindible. De él podían esperar una contribución del ciento por ciento. De esta manera, Stitch había hecho su papel de simulador mejor que los demás hasta el final. Estaba a salvo y, además, tenía competencias para proceder como quisiera. A nuestro jefe lo llamábamos el cartero, pero supongo que eso no es nuevo para ti, dijo Lancau mirando con desconfianza como el hombre que tenía delante asentía con la cabeza. Lo que yo pueda saber o no no debe preocuparte. Pero si te saltas algo en tu relato, será peor para ti. Vas a contármelo todo. ¿Has entendido? Lancau sonrió y se pasó la lengua por la comisura de los labios. Su identidad no tiene por qué importarte, puesto que ya murió. Pero para nosotros fue, a fin de cuentas, un hombre importante. Arnaud von der Leyen no reaccionó. El oyente de Lancau estaba a merced del relato. En los últimos tiempos de la administración central del Tercer Reich en Berlín, el cartero había conseguido hacerse con una visión general de las purgas políticas que llevaba a cabo el Gau de Goebbels. Disponía de las listas de los deportados, los condenados a muerte, los ejecutados, los desaparecidos y los encarcelados. Sabía cuándo les tocaría a los siguientes y por qué faltas y delitos. Su objetivo era juntar, de esta manera, cuatro identidades en las que la edad y el sexo coincidieran con la suya y la de sus cómplices. Por tanto, todavía no había abandonado la esperanza de que Lancau y Dieter Schmitt hubieran salido victoriosos de su intento de fuga. Encontró tres de las identidades sin que le supusiera demasiado esfuerzo. Opositores al Tercer Reich que habían, desaparecido, poco antes y que no tenían familia. Personas que serían tenidas por héroes y resistentes cuando se acabara la guerra. Si suplantaban la identidad de esta gente, no tendrían nada que temer en caso de un posible juicio. Al cartero no le resultó difícil hacer desaparecer las pruebas. Después de algunas indagaciones infructuosas, el cartero encontró a un candidato apropiado para la cuarta identidad en los calabozos de Potsdam. Un caso que encontró a la vez divertido e irónico. Un judío que, ocultando su verdadera identidad, había ejercido, a lo largo de toda la guerra, de funcionario público de alto rango en la ciudad. Una estela de corrupción, sobornos y fraudes lo había llevado al lugar en el que se encontraba. Más de uno tenía razones más que suficientes para desear su muerte, antes de que acabaran los interrogatorios y el traslado a uno de los campos de concentración se hiciera realidad. Un deseo que el cartero gustosamente pensaba satisfacer. El judío desapareció sin dejar rastro. Para el cartero, un hombre más o menos en el gran sistema jamás había tenido ni la más mínima importancia. Había logrado procurarse cuatro nuevas identidades en las que edad, aspecto físico y estatura se fundían, formando una unidad. Durante el hundimiento del Tercer Reich, el cartero desapareció sin dejar rastro. Ocho días después de la capitulación, el 17 de mayo de 1945, Croner y el cartero se encontraron en un tramo de vía apartado y desierto, cerca de una pequeña aldea, en el corazón de Alemania. El caos reinaba en todo el país. Se saquearon comercios. Hombres, animales y mercancías se dispersaron a los cuatro vientos en una huida anárquica o una última y convulsiva retirada. Croner y el cartero ya llevaban mucho tiempo en camino. Cada uno por su lado, esperaban el anuncio de la rendición definitiva a un par de millas del lugar de encuentro, donde las tropas de los aliados, por mera casualidad, se habían detenido. Apenas un par de millas más adelante, la vía principal era controlada por tropas soviéticas. Después de un par de días más ocultos, apareció Lancau, demacrado y piojoso como un vagabundo. El reencuentro resultó sorprendente aunque satisfactorio. Tal como habían acordado en el lazareto, los tres habían desafiado el cataclismo y las distancias. Debían encontrarse allí cuando el final de la guerra fuera una realidad. Un vagón de mercancías destartalado determinaría su futuro, rebosante de valores que habían obtenido a costa de las vidas de muchos esclavos rusos. Toda una vida de acontecimiento se paraba el día en que una locomotora tender había empujado suavemente el vagón hasta su lugar de destino y ahora, cuando las armas habían enmudecido definitivamente, el vagón seguía allí. Recubierto de algas pero intacto, el vagón seguía aparcado en el olvido, en la vía oxidada de maniobras, apartado de la vía principal, cerca de Ollé, al norte de Naila, en Frankenwald, repleto de reliquias, iconos, platería y otros objetos de valor. Un tesoro inestimable. Los tres estaban extasiados. A pesar del cansancio y, en el caso de Lantau, con serias secuelas físicas, fueron capaces de llevar a la práctica su plan. La noticia de que Dieter Schmidt había muerto fue recibida con gran pesar. Sin embargo, ninguno de ellos se mostró desconsolado. Significaba que había uno menos con quien compartir. En cambio, el cartero y Croner estaban indignados porque Amov von der Leyen había podido escapar. El cartero lo había abroncado encarnizadamente. Había que mover el vagón y había que poner en marcha inmediatamente el resto del plan. La cerradura de la puerta corrediza estaba oxidada pero intacta. En el interior del vagón todavía quedaban restos de algunos esclavos que, con las prisas, no habían sacado tras su liquidación. Echado sobre las primeras hileras de cajas, parecían simples montones desordenados de ropa. Detrás, había hileras y más hileras de cajas marrones, apiladas unas encima de las otras, desde el suelo hasta el techo. En la primera hilera había dos cajas marcadas con una cruz insignificante. El cartero las abrió. Después de haber repartido su contenido de dólares americanos, comida enlatada y ropas de paisano, el cartero abrió su carpeta y entregó a sus cómplices sus nuevas identidades. El cartero estaba bien preparado y expuso sus ideas acerca de lo que había que hacer en adelante sin que los demás protestaran ni una sola vez. En lo sucesivo serían personas nuevas. En adelante, sólo podrían utilizar sus verdaderos nombres cuando estuvieran solos. Deberían renunciar a sus antiguas vidas. Tendrían que ser leales los unos con los otros en todo. Ahora y siempre. Aquel día, Kroner tuvo que jurarles que se mantendría alejado para siempre del norte de Alemania, donde había nacido, donde había transcurrido toda su vida anterior y donde, probablemente, seguía teniendo mujer y tres hijos. Él, por su cuenta, había llegado a la misma conclusión. En cuanto a Lancau, no había nada que discutir. Había amado a su esposa antes de la guerra, habían tenido cuatro hijos y habían sido felices. Ahora, su ciudad natal, de Min, a orillas del río PN, y las tierras de sus padres en Landrigue estaban ocupadas por los rusos. No volvería jamás a aquella región. En el caso del cartero las cosas eran distintas. Ya antes del estallido de la guerra, era un hombre odiado en su lugar natal. La bendición de nazismo y del nuevo orden establecido por el Tercer Reich no estaba demasiado extendida entre aquellos simples aldeanos y el cartero había denunciado a los reacios. Demasiadas mujeres habían tenido que despedirse de sus seres queridos por su culpa. Él tampoco podría volver a casa. El cartero no tenía hijos pero sí una esposa que, sin rechistar, lo había seguido en admiración muda, sin tener en cuenta lo que la vida con él podría ofrecerle. Todos podían confiar en ella, les aseguró encarecidamente. Delante de aquel vagón de mercancías, enfundados en sus ropas nuevas, los tres volvieron a jurar solemnemente que, a partir de aquel momento, borrarían el pasado y darían por muertos a sus familiares. Acto seguido se distribuyeron las tareas que cada uno debería desempeñar. El cartero se encargaría de trasladar el vagón desde la difusa zona fronteriza hasta Múnich. Mientras tanto, Kroner y Lancau volverían a Friburgo para intentar dar con Gerhard Peuker, del que sabían que conocía sus planes a la perfección, pero cuya suerte desconocían desde que habían abandonado el lazareto. Si lo encontraban con vida deberían liquidarlo. Para el cartero, el transporte del vagón de mercancías resultó inusitadamente sencillo. Varios miles de dólares cambiaron de mano. Más tarde desapareció el oficial de enlace norteamericano que había recibido el dinero, de camino del ayuntamiento de Naila a su casa, en la base militar. Múnich era un hervidero en disolución. El estraperlo y la corrupción estaban a la orden del día. Todo el mundo estaba en venta, siempre y cuando el precio fuera aceptable. La descarga de la mercancía tuvo lugar con la máxima discreción, y antes de que hubiera finalizado el mes la mayoría de los valores fueron despachados a cinco bancos suizos de Basilea. La misión que tenían por delante Kroner y Lancau no era tan sencilla. El paisaje era desolador. Un país violado, desgarrado por una idea que ahora debía ser conjurada por todos los medios. El viaje en bicicleta se prolongó durante ocho días. Cerca de 450 kilómetros por una zona ocupada, marcada por la confusión, la desconfianza y los controles. Tanto para Lancau como para Kroner, volver a Friburgo suponía huir del fuego para caer en las brasas. Aunque durante los últimos meses la ciudad y sus alrededores habían sucumbido, era más que probable que quedara a alguien que hubiera sido testigo de su estancia en el lazareto. Cuando finalmente alcanzaron su meta, las preocupaciones se desvanecieron como por arte de magia. Tan sólo unos torcidos hierros armados, algunos cascotes y algunos bloques de hormigón pulverizados daban testimonio de la existencia del lazareto que, durante un tiempo, los había protegido de la muerte que aguardaba al otro lado de sus muros. La ciudad era todo caos y confusión. Todos tenían más que suficiente con pensar en sí mismos y en los suyos. Sus gentes habían optado por mirar hacia adelante. Incluso en los pueblos cercanos, Ettenheim y Ortostschwanden, la información que pudieron obtener acerca de lo que había pasado fue escasa. Sin embargo, las pocas declaraciones que lograron sacar a sus habitantes convenían en que un bombardero, que durante el último bombardeo de Friburgo se había desviado de su rumbo, había soltado su carga sobre la loma. La conclusión generalizada era, lógicamente, que se había tratado de un error. Una montaña era una montaña, y unos árboles, nada más que árboles. Algunos de los más avispados habían observado que, después del día del bombardeo, el número de transportes de enfermos había disminuido considerablemente. El lazareto de las SS había sido un secreto bien guardado que había sido enterrado junto con los que fallecieron durante el bombardeo. Cuando volvieron a encontrarse en Múnich y durante el tiempo inmediatamente posterior al encuentro, los tres vivieron modestamente. La ciudad estaba invadida. Los aliados se habían apoderado con gran efectividad de todos los órganos centrales de control. Cada vez se hacía más complicado vivir en ella sin levantar sospechas y fue entonces cuando el cartero les presentó una propuesta redentora y sorprendente. Que se establecieran en Friburgo, la más bella de entre todas las bellas ciudades de Alemania. De esta manera transcurrió un tiempo libre de preocupaciones, hasta que el cartero se enteró de que, inmediatamente antes de la destrucción del lazareto de las SS, habían salido de allí varios transportes, cuyo destino era el lazareto de Ensen Bayport, cerca de Colonia. Este lazareto había tenido como misión examinar y descubrir en qué medida aquellas neurosis y psicosis provocadas podían tener un origen orgánico. La mayoría de los pacientes fueron encontrados no aptos como objetos de investigación y dados de alta inmediatamente tras un examen superficial, siendo luego destinados al servicio de campaña. Pero, por lo que pudo averiguar el cartero, algunos de los antiguos inquilinos de la Casa del Alfabeto seguían allí. Una vez allí, descubrieron que Gerhard Peukert no se encontraba entre los pacientes que fueron trasladados y que ya había muerto. Lancau se recostó en el asiento y miró a Amov von der Leyen. Su historia había tenido un final repentino. No había revelado la verdadera identidad del cartero. Estaba satisfecho de sí mismo, dejando de lado que todavía seguía atado a la silla. Amov von der Leyen sacudió la cabeza. Su tez había adquirido un tono gris. —¿Dices que Gerhard Peukert murió? —Sí, eso es lo que he dicho. —¿En qué hospital? —En el lazareto de Hortostschwanden, joder. —¿Es el que también llamas la Casa del Alfabeto? —¿Ese fue el lugar en el que estuvimos ingresados? —¿Murió durante el bombardeo? —Sí, sí, sí. —Se mofó Lancau. —¿Y qué más da? —Quiero oírtelo decirle una vez, más. —Tengo que estar seguro. Von der Leyen entrecerró los ojos. Era evidente que intentaba atrapar cualquier convulsión en el rostro de Lancau que pudiera revelar algo. Este lo miró sin siquiera pestanear. De pronto, el rostro de Von der Leyen se tornó frío. —Ha sido un relato muy interesante, Lancau. Dijo con voz apagada. —Sin duda, habéis tenido razones más que suficientes para proteger vuestra conspiración. Debe de tratarse de mucho dinero. —¿Y qué lo digas? —replicó Lancau, apartando la vista. —Pero si crees que nos puedes presionar, te equivocas. No lo conseguirás, hagas lo que hagas. —¿Acaso me has oído poner condiciones? Lo único que te he exigido es saber qué le pasó a Gerhard Peukert. —Eso ya te lo he contado. Murió entonces. —¿Sabes qué creo, Lancau? —¿Acaso piensas que puede interesarme lo que tú creas? —Lancau cerró los ojos e intentó concentrarse en el sonido que acababa de registrar. Un crujido insignificante que se repitió en cuanto volvió a echarse hacia adelante. El golpe que Von der Leyen le propinó en el pecho lo arrancó de inmediato de aquellos tanteos. El tono gris se había esfumado de su rostro. Volvió a empujarlo con la culata de la pistola. Lancau la miró y contuvo la respiración. —Te pegaré un tiro ahora mismo, si no me cuentas cómo están las cosas realmente, ¿y qué tiene que ver Petra Wagner en todo esto? Von der Leyen volvió a golpearle con la pistola. La respiración de Lancau era entrecortada. —De acuerdo. —De todos modos, no creas que tengo tanto miedo a esa amenaza. De pronto, el hombre corpulento sacudió el cuerpo hacia adelante, como si quisiera propinarle un cabezazo a su guardián. —¿Pero qué te imaginabas? ¿Que podría sacarnos el dinero que hemos ido amasando a lo largo de los años? —¿No deberías haber previsto que no iba a ser tan fácil? Hasta hace diez minutos no sabía de qué iba todo. Y desconocía por completo que hubiera dinero de por medio. De hecho, aún no lo sé. Estoy aquí porque quiero saber qué fue de Gerhard Peukert. Lancau volvió a oír el crujido. —¡Anda ya, cállate de una maldita vez, gusano de mierda! Le espetó, mientras intentaba tomar nota de los movimientos de la silla. —¿No pretenderás que te crea? Me parece que has olvidado que pasamos varios meses juntos en el mismo lazareto. ¿Acaso crees que he olvidado cómo te movías en la cama mientras prestabas oídos a lo que hablábamos? ¿Acaso crees que he olvidado cómo intentaste escapar con todo lo que sabías? En cualquier caso, olvidas que no entiendo el alemán. Jamás entendí nada de lo que decíais. Lo único que quería era salir de allí y perderos de vista. —¡Ya puedes irte a otro lado con ese cuento! Lancau no creía ni una sola palabra de lo que le decía aquel tipo. El hombre que tenía delante había jugado su juego durante décadas. Era astuto, peligroso y voraz. Las dudas que había albergado Stitch acerca de la verdadera identidad de FonderLegend le llegaron como el eco de un lejano pasado. Poderoso es el enemigo capaz de sembrar la duda en su adversario. Superior es quien es capaz de hacerse invisible. Lancau jamás había durado ni un solo momento. Para él, FonderLegend era visible, ahora como entonces. Bajó la comisura de los labios en una mueca y, por primera vez, echó un vistazo por su cuerpo. Había perdido la sensibilidad en las piernas embutidas en calcetines de deporte. Intentó tensarlas sin que por ello se intensificara el riego sanguíneo. Ya no le dolía nada. De un tirón que volvió a descubrir el crujido, abrió la boca y profirió una retahila de sonidos inarticulados. Por un momento, la figura que estaba sentada delante de él pareció sorprenderse. —Y tampoco has entendido lo que acabo de decir, ¿verdad, Herry FonderLegend? Servió brevemente de esta burla y se quedó callado un buen rato. Cuando el color de su rostro hubo vuelto a la normalidad, cerró los ojos y volvió a hablar en inglés, en una voz tan baja que su guardián apenas fue capaz de oír lo que decía, en cuanto a Petra, no pienso contarte una mierda. De hecho, no pienso contarte nada más. Estoy harto de ti. Pégame un tiro o déjame en paz. Cuando sus miradas se encontraron, Lancau supo que, de momento, FonderLegend le perdonaría la vida. Capítulo 43 El Restaurant Dattler, en Schlossberg, no era el restaurante preferido de Kroner. Aunque el menú era elegante y la comida, lo que su esposa acostumbraba llamar exquisita, las raciones solían ser escasas y los camareros corteses de una manera que podía llegar a resultar despectiva. Kroner prefería que sus comidas fueran sencillas, abundantes y caseras. Su anterior esposa, Gisela, no sabía cocinar. A lo largo de los casi veinte años que habían compartido, habían desgastado a un sinnúmero de cocineras sin que por ello hubieran obtenido resultados dignos de mencionar. En cambio, su actual esposa era un sueño en la cocina. Kroner apreciaba ese don y la recompensaba por él. Por ese don y por mucho más. Stitch estaba sentado frente a él y volvía a mirar su reloj, por quinta vez en un par de minutos. Había sido un día agitado. Kroner todavía notaba el abrazo que su hijo le había dado al despedirse de él y de su madre. Por aquella sensación y por todos los futuros abrazos, Arno Bufonder-Legend debía desaparecer de la faz de la tierra. Stitch se pasó la mano por la barba blanca y volvió a echar un vistazo por la ventana panorámica que dejaba postrada toda la ciudad a sus pies. «Me pasa lo mismo que a ti, Winifred». Miró fijamente a Kroner y empezó a dar unos golpes secos en la mesa con sus nudillos finos y marchitos. «Preferiría que todo hubiera terminado ya. Ahora todo depende de Lancau. Esperemos que todo haya ido según lo planeado. Hasta ahora hemos tenido suerte. Menos mal que encontraste a Gerhard Peukert a tiempo. Ya sospechaba yo que sería necesario. ¿Estás seguro de que Bufonder-Legend no te vio?» «Totalmente». «¿Y Freud Reman? No fue capaz de decir nada concreto sobre el propósito de su visita. Nada más, fuera de lo que ya te he contado». «¿Y ella se creyó el cuento? ¿Que era psiquiatra? ¿Que era miembro de no sé qué comisión?» «Sí, así es». No le dio motivos para desconfiar. Tras unos instantes de reflexión, Stitch volvió a sacar sus gafas y examinó la carta una vez más. Eran las cinco y cuarto. Hacía un cuarto de hora que tenía que haber aparecido Lancau. Entonces volvió a quitarse las gafas. «Lancau no vendrá», constató. Croner se frotó la frente e intentó sondear la fría mirada de Stitch. De pronto notó un escalofrío en el pecho. El abrazo del niño y su mirada cándida y abierta volvieron a llevar sus pensamientos por otros troteros, «¿No creerás que le ha pasado algo?» Dijo y volvió a frotarse la frente. «Creo lo que haga falta creer. Arnob von der Leyen no ha aparecido repentinamente en el sanatorio por casualidad. Y no es normal que Lancau se retrase de esta manera. La piel le pareció rugosa cuando se frotó la frente por tercera vez. A lo mejor se está deshaciendo del cadáver por su cuenta». Croner dirigió la mirada hacia el teleférico. «Siempre es tan maldita mente perco». Aunque, con el paso de los años, Croner se había suavizado y la gente que lo rodeaba se había vuelto más benévola con él, la ingenuidad no era uno de sus pecados capitales. La manera en que se habían ido sucediendo los acontecimientos aquel día y, sobre todo, la tardanza de Lancau eran razones suficientes para inquietarse. Durante años, la fraternidad de los simuladores se había preparado para que pudiera surgir alguien que amenazara su posición. Por esa misma razón, en algunos momentos de su vida, Horst Lancau había jugado con la idea de realizar su empresa y emigrar. La Argentina, Paraguay, Brasil, Mozambique, Indonesia. Eran tentadoras las historias de países más calurosos y ambientes cerrados y seguros. Sin embargo, su familia se había opuesto. Desconocían sus motivaciones. En cuanto a Stich y a Croner, siempre habían antepuesto la comodidad a todo lo demás. Ahora las cosas habían cambiado. Croner ya no estaba dispuesto a correr ningún riesgo en aras de la comodidad. En los últimos años, en los que había fundado una familia nueva y había aprendido a hacerles sitio a los sentimientos, habían ido cobrando peso otras y más trascendentales consideraciones. Se había hecho mayor, un trasplante no era deseable, aunque posible. En cambio, su mujer era joven y podría adaptarse a cualquier rincón del mundo. Un mundo nuevo de acuerdos mutuos y los sueños menudos y cercanos de un niño lo habían clavado al lugar sin provocar ningún tipo de aversión. Croner también echó un vistazo a su reloj. —Petra. —Dijo. —Petra, claro. El viejo asintió con la cabeza. —No cabe otra posibilidad. Carraspeó una vez más, se secó la comisura de los labios y prosiguió. —¿Quién sabe? A lo mejor ha estado esperando todos estos años a que surgiera la ocasión adecuada. Y, por lo visto, le ha llegado ahora. Debe de haberselo contado todo. —Es posible, sí. —¿Eso quiere decir que Lancau ya no está vivo? —Probablemente, no. El jefe de sala se apresuró a acercarse a la mesa en cuanto Peter Stitz lo llamó. —Nos vamos. Dijo. Las huellas en el suelo de la columnata evidenciaban que había tenido lugar una pelea. En cuanto Stitz y Croner se hubieron asegurado de que no habían pasado por alto ningún rastro de sangre u otra señal que pudiera dar una pista del desenlace de la contienda, se dirigieron rápidamente hacia el piso de Peter Stitz en Luis Enstrase, donde, unas horas antes, habían dejado a Gerhard Peukert al cuidado maternal de Andrea. Aparte de Petra, Andrea era la única persona capaz de arrancarle una sonrisa a Gerhard. Solo ocurría muy de vez en cuando y solía ser una sonrisa torpe, pero ocurría. Y Andrea pagaba por la confianza que él le brindaba. Cada vez que habían instalado a Gerhard Peukert en el piso de Stitz, Andrea se había desvivido por ahí. Croner alzó la vista hacia los edificios que aparecieron al doblar la esquina. Jamás había comprendido por qué Andrea se mostraba tan generosa. Normalmente no era así. A lo largo de todos los años, durante los que el marido de Andrea y sus amigos habían pagado por la estancia de Gerhard Peukert en el sanatorio, Croner siempre supo que ella había considerado a Gerhard un ser indigno. La sociedad debía desembarazarse de los parias, esa había sido siempre su opinión. Lo había visto puesto en práctica en los campos de concentración y le había gustado. El exterminio decidido significaba menos gastos y menos trabajo. Tan solo el extraño afecto que su esposo y los amigos de este mostraban para con el demente la hacía mostrarse falsamente solícita. Andrea era buena fingiendo. En general, había muchas razones por las que Croner se oponía a que su esposa la tratara. Andrea percibió su nerviosismo antes de que hubieran entrado al corredor. Croner la vio desaparecer como una sombra por el estrecho pasillo. Antes de devolverles el saludo, había agarrado a Gerhard Peukert por el brazo y se lo había llevado al comedor. Allí solía dejarlo a menudo a oscuras. Esta vez, Andrea encendió una de las lámparas de la pared. —¿Qué ha pasado? —dijo, a la vez que señalaba una botella de vino de Oporto que había en el aparador. Stitch sacudió la cabeza. —Nada que podamos remediar, me temo. —¿Dónde está Lancau? —No lo sabemos. Ese es el problema. Andrea Stitch se secó las manos en una toalla y, sin decir nada, fue a por el listín de teléfonos de su marido que estaba sobre la carpeta, en su estudio. Peter Stitch lo cogió sin darle las gracias. Ni la llamada a la casa de Lancau ni a su segunda residencia surtieron efecto. Croner se mordió la cavidad bucal. Frunció el ceño e intentó rememorar su casa y sus alrededores al despedirse de su esposa y de su hijo. No había notado nada fuera de lo normal. De pronto un escalofrío le recorrió el cuerpo y sus hombros empezaron a temblar. Había que reprimir los malos presentimientos. Ahora se trataba de Lancau. Era como si se le hubiera tragado la tierra. —Veamos, dijo Stitch colocándose detrás de Croner, desde donde disfrutaba de una amplia vista de los aparcamientos y de la calle en la que todavía se respiraba vida a la luz tardía y pálida del atardecer. En el caso de que BufonderLegend haya acabado con Lancau, cabe suponer que muy pronto pasará algo. Por lo visto, Gerard Peukert es importante para Amo BufonderLegend. —¿Pero por qué lo es? —¿Puedes decírmelo tú, Wilfried? —¿Por qué ese diablo no escatima ningún medio para ponerse en contacto con nuestro amigo mudo? —Creo que es todo lo contrario. Estoy convencido de que nosotros somos su objetivo. Peukert no es más que una herramienta para dar con nosotros. —Ya, ¿pero qué sentido tiene eso, Wilfried? ¿Por qué iba a creer que nos encontraría a través de Peukert? Lo único que, en lógica, nos une a Peukert es haber pasado unos meses con él en una casa de locos. Y debo añadir que de eso hace cientos de años. —No lo sé. Pero estoy seguro de que lo que pretende BufonderLegend es chantajearnos. —En eso estoy de acuerdo. —Llegados a este punto, lo hace para lucrarse, eso también lo creo yo. Bien es cierto que entonces fuimos muy duros con él, pero no creo que lo impulse la sed de venganza. Stitch se volvió, dejándose absorber por la gran superficie de cristal de la ventana. —A ese lo deja frío la venganza, estoy convencido. La venganza solo es para los seres irracionales. —BufonderLegend no es irracional, si quieres saber mi opinión. Sea quien sea ese tipo. Era evidente que a Stitch lo concomían todas las preguntas sin contestar. La irritación se dibujaba en su rostro con claridad. —A lo mejor, Peukert puede ayudarnos de alguna manera a dar con una pista, Peter. Stitch se volvió hacia su esposa. Croner sabía por qué había hablado desde la otra punta de la habitación. Cuando su marido estaba de aquel humor, era muy capaz de pegarle en cuanto se quedaban a solas. Aunque solía arrepentirse luego y sin duda ya no repartía sus golpes con la misma autoridad de antes, Croner sospechaba que la mujer, a esas alturas de la vida, prefería que los golpes los recibieran otros. Como, por ejemplo el idiota que se encontraba en el comedor. También ella se había debilitado con la edad. Tras unas cuantas llamadas más, Stitch entrecerró los ojos. Se volvió hacia Croner y sacudió la cabeza. Ambos habían aceptado la inevitabilidad de la nueva situación. El hombre del rostro picado se quedó mirando el teléfono un buen rato. A estas horas, su mujer y su hijo ya debían de haber llegado a su destino. En el momento en que se disponía a coger el auricular, Andrea entró por la puerta con el hombre robot a rastras. Todavía masticaba la comida. Stitch lo cogió del brazo y lo sentó suavemente en el sofá. Luego le pasó la mano por el pelo. Era una costumbre que había adquirido con el paso del tiempo. El demente se había convertido en una especie de animal de compañía. Se había convertido en su pequeña mascota encerrada. Su gatito y su pequeño mono. Solo Lancau mantenía una actitud distante. —¿Has comido, pequeño Gerhard? ¿Andrea ha cuidado bien de ti? La dulzura siempre irrumpía en su rostro cuando oía hablar de Andrea. —¿Cómo ahora? Peukert sonrió y miró hacia Andrea, que acababa de encender la araña. —¿Te gusta estar un rato sentado en el salón con nosotros, pequeño Gerhard? ¿Quieres que Croner se siente un ratito a tu lado también? Stitch le cogió las manos y las frotó como si estuvieran heladas. —¿Ah sí, Gerhard, así es como te gusta a ti, ¿verdad? El anciano volvió a acariciar el dorso nervudo de la mano de Gerhard y le sonrió. —A Andrea y a mí nos gustaría saber si Petra sigue visitándote a menudo. Croner detectó un ligero fruncimiento en los labios de Gerhard, apenas perceptible. Ese pequeño gesto hablaba por sí solo. Stitch volvió a palmearle la mano. —Y también nos gustaría saber si te hace muchas preguntas, Gerhard. Te hace preguntas extrañas de vez en cuando. —¿Te pregunta, por ejemplo, acerca del pasado, de los viejos tiempos, o de lo que hacemos cuando nos vamos de excursión al bosque? —¿Lo hace, pequeño Gerhard? Gerhard apretó los labios y miró hacia el techo, como si pensara. —Bueno, a veces es difícil acordarse. Pero entonces a lo mejor puedes decirme si alguna vez te ha hablado de Amo FonderLegend, amiguito. El hombre que estaba sentado totalmente quieto en el sofá volvió a apretar los labios. Stitch se puso en pie y soltó las manos de Gerhard tan inesperadamente como las había cogido. —Has de saber que ese tal Amo FonderLegend te está buscando, pequeño Gerhard. Y no entendemos por qué. Y se hace pasar por otro. ¿Sabes lo que dice Croner que se hace llamar? —Gerhard le envió una mirada apática a Croner. Croner no fue capaz de evaluar si lo había reconocido o si había sido una mirada fortuita. —Se hace llamar Brian Underwood Scott, prosiguió Stitch riéndose secamente antes de carraspear de nuevo. —¿No es gracioso? —Ha estado en Santa Úrsula. Le habló en inglés a Freud Reman. —Sorprendente, ¿no? —¿No te parece extraño? Croner se acercó a Peukert y se agachó para observar su rostro de cerca. Como de costumbre, no detectó ni la más mínima reacción. Tendrían que ocuparse del asunto sin su ayuda. —Encontraré a Petra, dijo Croner incorporándose de golpe. El anciano no le quitó los ojos de encima mientras se incorporaba. Abrió los ojos desmesuradamente. —¿Sí? Y cuando la encuentres, harás todo lo que esté en tus manos por sacarle la verdad, ¿verdad, Wilfried? —Si tienes la más mínima sospecha de que nos ha traicionado, mátala, ¿has entendido? —dijo, a la vez que cogía a Peukert jovialmente por la nuca. —¿Qué hay de la carta con la que siempre nos ha amenazado? —¿Qué prefieres, Wilfried? —¿La peste o el cólera? —Si no hacemos nada, no hay duda de que tendrás un problema. Y si finalmente decides animarte a hacer lo que debes, ¿quién sabe lo que puede ocurrir después? La mirada que le envió Stitch fue despectiva. —Han pasado ya casi treinta años, Wilfried. ¿Quién iba a tomarse un pedazo de papel como ese en serio? ¿Y quién nos asegura que realmente existe? ¿Acaso podemos fiarnos de la pequeña Wagner? Vete ya y haz lo que te he dicho. ¿Lo has entendido? —No hace falta que me des órdenes, Stitch. Sé pensar por mí mismo. Sin embargo, la verdad era que no. Croner ya no era capaz de pensar. Fuera lo que fuese lo que la reunión con Petra trajera consigo, la situación era totalmente nueva para él, nueva y mudable. Dos elementos que se daban de narices con la seguridad que su vida cotidiana demandaba. Al abandonar el salón, se volvió hacia Gerhard Peukert. Los labios del hombre encogido en el sofá temblaron levemente cuando Stitch lo agarró amistosamente por la nuca. Sus ojos no expresaban ningún sentimiento. Su mirada era profunda, como de cansancio por el día que declinaba. Mientras aún se colocaba el sombrero, Croner percibió el movimiento difuso de Stitch a sus espaldas. Se volvió hacia la puerta, a tiempo para ver cómo el golpe de Stitch alcanzaba la sien de su víctima impotente. Peukert rodó por los suelos protegiendo desesperadamente su rostro con ambas manos. «¿Qué quiere de ti, Arnold von der Leyen, imbécil? ¿Acaso eres valioso?» Gritó, a la vez que le propinaba una patada con tal fuerza que su débil rodilla emitió un chasquido. El viejo gimió y miró con sus fríos ojos el cuerpo que estaba tirado en el suelo despectivamente. «¿Qué tiene ese cerdo que ver contigo?» A pesar de la rodilla, el viejo volvió a patalear. Croner atrapó la expresión del rostro de Peukert durante un instante. Parecía más sorprendido que suplicante. «¿Qué tendrás tú que haga que ese diablo tal vez haya pasado casi treinta años en el extranjero sin olvidarte? Me gustaría saberlo. ¿Qué me dices, pequeño Gerhard? ¿Puedes contárnoslo, a mí y a Andrea?» Stitch volvió a propinarle una patada, sin esperar la respuesta. «¿Puedes decirnos lo que el presunto Brian Underwood Scott quiere de ti?» A sus pies, el hombre había empezado a sollozar. Había pasado otras veces. Un flujo inarticulado de sonidos que, Croner sabía, podía llevar a Stitch a volver a pegarle con más fuerza, a pesar de que jamás lo había visto con sus propios ojos. Croner volvió a entrar en el salón y agarró a Stitch del hombro. La mirada que le devolvió éste le dijo que su gesto había sido innecesario. Stitch sabía perfectamente que ya estaba bien. El tiempo podía ser escaso. Debía procurar tranquilizarse. Andrea Stitch pasó tranquilamente por delante de Croner, se metió en la cocina y sirvió un snaps cristalino y aromático en un vasito sucio. Su marido se lo bebió de un trago, tras lo cual se sentó tranquilamente en la silla deslucida, delante del escritorio. Tras unos segundos iniciales de incertidumbre, apoyó la barbilla en la mano y se puso a pensar. El hombre magullado se puso en pie y siguió a Andrea, que se dirigió al comedor para apagar la luz. Volvió a sentarse en su sitio sin decir nada. Delante tenía un platito con cuatro galletas untadas de mantequilla. Todos sabían que le gustaban las galletas con mantequilla. No las tocó. En lugar de comérselas, empezó a mecer el cuerpo hacia adelante y hacia atrás, apoyando las muñecas en el borde de la mesa. Al principio, de forma casi imperceptible. Luego, cada vez con más violencia. Croner se atusó el sombrero y abandonó el salón silenciosamente. Capítulo 44 Era el dolor el que llevaba a Gerhard a mecerse hacia adelante y hacia atrás, y fue un sentimiento doloroso por la ausencia de Petra el que lo hizo respirar entrecortadamente. Habían traspasado su coraza unas palabras muy fuertes. Se incorporó ligeramente en el asiento y empezó a contar los rosetones en el estucado del techo. Después de haberlos contado un par de veces dejó de mecerse. Y entonces volvieron las palabras. Batió los pies un par de veces debajo de la mesa y reemprendió el recuento. Esta vez, las palabras no se desvanecieron. Entonces se llevó la mano al lóbulo de la oreja y volvió a mecer el cuerpo para, al instante siguiente, detenerse en seco. Gerhard echó un vistazo a su alrededor y, en ese momento, la estancia se le vino encima. Lo había tenido bajo su custodia durante muchos años. Lo había rodeado estrechamente, esclavizándolo. Cuando contaba rosetones, comía galletas y pateaba, solía estar cerca el viejo. Petra nunca entraba en aquella estancia. Contó los rosetones una vez más y volvió a patear debajo de la mesa. Cogió una galleta y le dio un mordisco. El anciano lo había lastimado. Las palabras que lo habían excitado empezaron a crecer lentamente. Gerhard empezó a contar, cada vez más deprisa. Cuando finalmente la estancia empezó a rodar sobre su cabeza a un ritmo cada vez más acelerado, rosetón a rosetón, Gerhard dejó de masticar. De pronto renunció a resistirse a los pensamientos que estaban a punto de apoderarse de él. Un retazo de un mundo irreal desfiló a toda marcha en su cabeza. Gerhard comprendía a la perfección el nombre de Amo von der Ligen. Era un nombre de una extensión y una estructura con las que pocas veces se había encontrado. Y era un buen nombre. En el pasado lo había repetido infinidad de veces, hasta darle vueltas en la cabeza y dejarlo mareado y confuso. Al final habla dejado de darle cabida. Y ahora había vuelto para perturbar la paz. Los pensamientos en cadenas demasiado largas no le hacían ningún bien. Llevaban el conflicto a su interior. De pronto, palabras y sentimientos podían fusionarse, trayendo nuevos pensamientos consigo. Ocurrencias que nunca había reclamado. Por tanto, era preferible que los conceptos gozarán de vida propia sin sufrir perturbaciones externas. Y ahora se sentía perturbado. En medio de ese desasosiego irrumpió un nuevo e inquietante elemento. El nombre de Amo von der Ligen no tenía rostro. Hacía años que éste se había borrado y había desaparecido. El nombre transmitía calidez, pero el hombre que se escondía detrás de él irradiaba frialdad. Por lo demás, no había nada en este mundo que le transmitiera una sensación como aquella. A pesar de que los tres hombres que lo visitaban de vez en cuando eran capaces de zarandear su ser, jamás lo dejaban inquieto y aturdido. Los actos de los tres hombres desaparecían en el mismo instante en que lo abandonaban. No era el caso de aquel nombre. Volvió a contar. Los golpes del pie debajo de la mesa se adelantaron al recuento y el nombre volvió a surgir, rompiendo el silencio eterno. Al final, la tormenta podría desatarse y arrasarlo libremente. Se quedó un buen rato así. Cuando Andrea volvió a entrar en el comedor y miró con desprecio el plato, había empezado a dar revueltas a un nuevo nombre, como si nunca hubiera desaparecido. Su timbre representaba un mundo aparte. Una vida lejana e inalcanzable. El nombre de Brian Underwood Scott era la puñalada en la conciencia que hacía que confluyeran los sentimientos y los recuerdos, abandonándolo en un estado de impotencia, confusión y angustia. Y lo peor de todo. El hombre del rostro picado los había abandonado para hacerle daño a Petra. Al igual que una persona que se siente abatida por la pérdida de su amuleto, Gerhard ya no se sentía intocable. La invulnerabilidad había sido ultrajada para siempre. Los sentimientos se habían desatado de una patada al prestar oídos a todas aquellas palabras. Volvió a intentar contar los rosetones y percibió cómo el odio se abría paso a través de la subconciencia. Los pensamientos volvieron a surgir caóticamente. Desde que tenía conciencia de su propia existencia, siempre había sido Gerhard P. Uckert. A pesar de que también lo llamaban Eric Brunenfeld, él seguía siendo, no obstante, Gerhard P. Uckert. Estas dos identidades no se estorbaban. Sin embargo, había algo más en él. También era otro. No sólo un hombre con dos o tres nombres, sino también un hombre que vivía paralelamente a la vida que ahora era la suya. Y aquel hombre era infeliz. Siempre había sufrido. Por eso era bueno que hubiera estado desaparecido durante tanto tiempo. Gerhard echó un vistazo a las galletas y, distraído, tocó una que le pringó las puntas de los dedos de mantequilla. El hombre infeliz encerrado en su interior estaba a punto de sobreponerse y emerger a la superficie, con toda su sabiduría y sus conocimientos y toda su rabia reprimida. Un hombre joven con esperanzas que nunca se habían cumplido, lleno de amor que nunca había sido alimentado. Era este hombre el que se conmovía al oír el nombre de Brian Underwood Scott pero era Gerhard P. Uckert el que estaba sentado en el comedor. Año tras año había sobrevivido con sus pequeños quehaceres y las visitas que recibía regularmente. Al principio, había tenido miedo y observaba a sus visitas con desconfianza y temor. El temor constante a que le quitaran la vida le robaba el sueño, las ganas de vivir y las energías. Una vez hubo superado aquel estado, se dejó arropar por la pasividad laxa a la que miles de días de trivialidad pueden tentar. Por aquel entonces empezó a contar y a practicar sus peculiares ejercicios físicos, con el fin de que los días se desvanecieran siguiendo ritmos sosegados. Y al final, envuelto por la rutina, olvidó el porqué de su ser, dónde estaba y porqué nunca decía nada. Simplemente no decía nada. Comía, dormía, escuchaba la radio, programas infantiles y piezas radiofónicas, luego la televisión, cuando ésta apareció, sonreía de vez en cuando y, por lo demás, se mantenía callado y pasivo, mientras los demás se entretenían con trabajos manuales. Era capaz de pasar horas con las manos entrelazadas, purificado en alma y mente. Se había convertido en Gerhard P. Uckert y, de vez en cuando, en Erich Blumenfeld. Durante los primeros años en el sanatorio de Friburgo se desvivía por los pequeños fragmentos de un relato, una película, una obra de teatro o un libro. Pero, cada vez que las historias alcanzaban su punto álgido, se estancaban, perdía el hilo conductor, era incapaz de seguir adelante. Cada vez había más cosas que lo perturbaban, confundiéndose en un mundo espectral. Figuras y personas se mezclaban, desaparecían nombres que eran sustituidos por otros, algunos acontecimientos perdían su sentido. Y entonces abandonó sus esfuerzos. Tan sólo una cuestión, que se mantenía por encima de las demás historias sin final y maltratadas, seguía atormentándolo diariamente en toda su irracionalidad. ¿Cómo se llamaba la segunda esposa de David Copperfield? Y de pronto, un día, incluso esa pregunta se vio envuelta por las tinieblas del pasado, la insignificancia y el olvido. Al final, en aquella personalidad difusa no se movía más que una solitaria chispa de vida palpitante, una sensación de seguridad y de felicidad en armoniosa concordia. Sólo Petra, que siempre estaba cerca de él, sólo aquella chica dulce que maduraba imperceptiblemente y que siempre le acariciaba la mejilla suave y cariñosamente era capaz de prender aquella chispa. Ella era el único vestigio de los sueños y la felicidad. Aquella pequeña mujer siempre hablaba de las cosas como si él formase parte de su vida. Hablaba de la vida al otro lado de los muros del sanatorio, y de sus penas y alegrías. Sucedían tantas cosas que él no entendía. Le hablaba de países de los que él jamás había oído hablar, y de gente, actores, presidentes y pintores cuya existencia él era incapaz de abarcar. Rara vez lo abandonaba para viajar a otros países y volvía a su lado con impresiones que eran tan exóticas como los cuentos. Memorables y deliciosas. Sin embargo, lo único que tenía sentido para él era que ella volviera, humilde y presente, optimista. Y con una caricia para su mejilla. Se había acostumbrado a los hombres que lo visitaban. Con los años, su postura amenazante se había ido suavizando. Ya no lo agarraban del brazo con dureza, ni le susurraban amenazas al oído cuando se quedaban a solas con él. Simplemente se convirtieron en una parte de su vida cotidiana. Y eran muy diferentes entre sí. El hombre del rostro picado se convirtió en su amigo. No porque siempre fuera amable cuando lo visitaba. Tampoco porque siempre le ofreciera algún bocado exquisito cuando visitaban su preciosa casa. Sino sobre todo porque ni el viejo ni el hombre del rostro ancho le habían pegado estando Croner presente. Así había sido hasta ese momento. Lancao era el peor. Aunque el viejo podía pasarse todo un día persiguiéndolo, al menos tenían algún que otro rasgo conciliador. Y además tenía a Andrea. El viejo era quien mandaba, pero era Lancao quien ejecutaba las órdenes. Durante los primeros años, su aspecto le resultó extremadamente terrorífico, con su órbita ocular vacía que, a veces, cuando lo castigaba, se quedaba abierta de par en par, fueran cuales fuesen las razones de las palizas, el resultado fue que Gerhard Peuker dejó de reaccionar, le hicieran lo que le hicieran. Y con los años, prácticamente habían dejado de castigarlo. Los golpes ya no eran tan fuertes. Hasta ese día. Gerhard retomó el recuento de los rosetones, en un intento de mantener las palabras alejadas. En el salón contiguo, hacía ya tiempo que el viejo había dejado de carraspear. De vez en cuando se escuchaba su respiración pesada y regular, como si estuviera dormido. A medida que fue pasando el tiempo, las visitas de los tres hombres se fueron espaciando cada vez más. En las raras ocasiones en que se juntaban a su alrededor, solían cantarle un gled, darle una palmada amistosa en la espalda y ofrecerle un puro cero. Era un snaps que Lancau le servía de su bastón o de la petaca que siempre llevaba en el bolsillo de su cazadora. Alguna que otra vez, con motivo de una visita, lo sacaban a pasear por las calles de la ciudad o se lo llevaban a casa de Cronero del Viejo, o incluso al refugio de Lancau. Entonces solían hablar animadamente de sus negocios. Aquellos constantes lances con lo desconocido llevaban a Gerhard a contar y a añorar el sanatorio. Casi siempre terminaba por buscar el coche que lo había llevado hasta allí. Entonces solían cogerlo del brazo y serenarlo con un par de pastillas. A Gerhard Peukert, alias Eric Brummenfeld, siempre le habían suministrado pastillas. En los sanatorios, durante los paseos, en las visitas a las casas de los tres hombres. Estuviera donde estuviese, siempre acababan dándole pastillas. Las enfermeras, los camilleros, los tres hombres y sus familias. Cada lugar estaba provisto de su pequeño botiquín en el que guardaban sus pastillas. Tan solo una vez se lo habían llevado a un lugar donde había extraños. Petra había ido a su encuentro y lo había abrazado. Había sido con motivo de un vuelo de exhibición, entre miles de espectadores. Los gritos, el ruido infernal y la muchedumbre lo habían desquiciado, aunque la exhibición lo había cautivado. Estuvo varias horas sin señalar con el dedo ni mover la cabeza, pero sus ojos habían expresado una gran admiración y la visión había desatado algo que llevaba muchos años encerrado en lo más profundo de su ser. Esa fue la primera vez en quince años que abrió la boca para decir algo. Mientras seguía con la mirada los cazas que cortaban el cielo. Hasta que llegó la hora de dormir no dejó de repetir la misma frase, una y otra vez. Su estchine.ll, fueron sus palabras. Capítulo 45 Había sido un día extraño para Lorin. Una sensación vaga de que estaba a punto de tocar algo que, a lo largo de los años, había permanecido oculto, como un tono concomitante y permanente en la vida de ella y de Brian, se fue apoderando de ella. Mientras Brian hablaba con la mujer en el parque de la ciudad. Lorin se fue convenciendo de que su destino estaba ligado a aquella persona en Juta. Sin embargo, eso no era todo. De lejos, aquel encuentro con la mujer podía parecer un reencuentro fortuito que, con una rapidez incomprensible, había evolucionado hasta transformarse en una confrontación y una pelea. Sin embargo, cuando se separaron, ambos habían irradiado tales ondas de emoción y de sentimientos reprimidos que Lorin estuvo convencida de que pronto volverían a encontrarse. Sin duda el encuentro tendrá lugar bajo otras circunstancias, pensó para sus adentros. Brian seguía teniendo su base en el Hotel Roseneck, en Ulachstrasse. Ese era el punto de partida de Lorin y allí sería, llegada la hora, donde se pondría en contacto con él. En cuanto a la mujer, las cosas cambiaban. Le gustara o no, Lorin sentía una necesidad acuciante de saber algo más sobre ella. ¿Era su piso el que Brian había vigilado durante toda la mañana? ¿Quién era ella? ¿Cómo era posible que una mujer de una ciudad lejana de Alemania, y que, además, no era joven de todo, pudiera interesarle tanto a su marido? ¿De qué se conocían? ¿Y cuánto? Lorin tenía intención de averiguarlo. Allí y ahora mismo. Así, fue a la mujer y no al hombre a la que Lorin siguió durante las siguientes horas. Fueron muchas las paradas. En dos ocasiones fue una cabina de teléfono la que se tragó el abrigo negro de Charles. De vez en cuando, la mujer desaparecía por el portal de un edificio de pisos, dejando a Lorin en la calle sin saber qué hacer, confusa y con los pies doloridos. La mujer tenía muchos asuntos que atender. Cuando finalmente se metió en un bar de la plaza de Munster y hubo pasado un buen rato mirando por la ventana desde su mesa cercana a la puerta, Lorin tomó asiento cerca de ella y se quitó sus zapatos nuevos con una expresión de alivio casi audible. Hasta entonces no había tenido tiempo ni ocasión de observar el objeto de su persecución. La mujer sentada a un par de mesas de donde se encontraba Lorin no parecía especialmente deseable. Cuando Brian, un rato más tarde, se sentó a su mesa, parecía estar muy tenso. El hecho de que apareciera no le sorprendió lo más mínimo a Lorin, aunque la familiaridad con la que se trataban Brian y la mujer desconocida sí le atormentó. Entonces ella posó su mano sobre el brazo de Brian y lo acarició suavemente. Pocos minutos después de haber entrado, Brian volvió a abandonar el bar, más rígido y tenso de lo que Lorin lo había visto nunca. Desapareció tras la veladura de la ventana con movimientos repentinos, abruptos y descoordinados, como los de un borracho. Con ello, el dilema a la hora de decidir a quién debía seguir el resto de la tarde se resolvió por sí solo. La mujer se quedó un rato más mirando al infinito. Parecía confusa e indecisa. Lorin encendió un cigarrilo y se volvió hacia el centro del establecimiento. De momento seguiría sentada en su rincón, intentando pasar desapercibida. En cuanto se fuera la mujer, ella también se iría. Capítulo 46 Petra estaba confusa. A lo largo de su ronda a través de la ciudad, varios de sus pacientes le habían preguntado si estaba enferma. «Está usted muy pálida, hermana Wagner», le habían dicho, y así era, no se encontraba bien. Llevaba toda una vida viendo a los tres simuladores del lazareto de las SS actuar a su antojo. Aunque eran muy diferentes, Petra sabía con toda seguridad que los tres se mostrarían inflexibles con todo aquel que se interpusiera en su camino. Petra había tardado mucho en comprenderlo. Sin la ayuda de su amiga Gisela Devers, de quien aún entonces se arrepentía de haber presentado a Croner, jamás habría descubierto la relación que unía a aquellos hombres. Y de no haber existido Gerhard Peuker, jamás se habría visto envuelta en nada que tuviera que ver con aquellos diablos. Sólo vivía por y para Gerhard. Siempre había amado a aquel hombre atractivo. Un proyecto imposible que le había acarreado las críticas de sus más allegados y el aislamiento de una vida social normal. Llevaba años abrigando la esperanza de que sus traumas se desvanecerían poco a poco hasta desaparecer por completo. Había vivido con la vista puesta en una vida más normal a su lado. En algunos momentos había sentido que estaba muy cerca de que se cumplieran sus sueños. Momentos felices y cortos. Hasta que tuvo que admitirlo. El destino de Gerhard Peuker estaba condenado a alimentarse a la sombra de aquellos tres hombres. Siempre lo había sabido y siempre había odiado aquella certeza. Y por saberlo y por la esperanza eterna que abrigaba, aquel día había traicionado a otro ser humano. El sobresalto que le había producido volver a ver a un paciente de entonces había sido considerable. De hecho, no había ocurrido desde que los tres hombres volvieron a aparecer en escena. Y de eso hacía ya muchos años. Era el rostro de Amor von der Leven y, sin embargo, había venido a ella como un extraño. Su idioma y su aspecto la habían asustado. El miedo que había brotado en ella cuando él le preguntó por Gerhard Peukert era más que comprensible, teniendo en cuenta su realidad. Nadie sabía lo que realmente se movía en el interior de Gerhard Peukert. Hacía tiempo que los médicos habían sentenciado que su mente estaba en suspensión. Su conciencia estaba dormida, sometida a las fuerzas de su subconsciente. En una ocasión, Gisela Rivers le había confesado que hacía tiempo que su marido estaba convencido de que llegaría el día en que Gerhard Peukert se levantaría de la cama como un hombre normal. A la vez, Kroner había dado a entender que esperaba que entonces Gerhard Peukert los traicionaría a todos. Este tema siempre provocaba las disputas entre Gisela y Kroner. «¿Pero por qué no podéis dejarlo en paz de una vez?» Le había sermoneado a su marido una y otra vez. Sin embargo, la hermandad de los simuladores no podía dejar en paz a Gerhard Peukert. Todo iría bien, siempre y cuando pudieran controlarlo constantemente. Pero no podían, ni querían, soltarlo. Gerhard Peukert sabía demasiado para que eso fuera posible. Solo porque estaba mal y su estado mental era tan estable, los tres hombres optaron por dejarlo seguir con vida. Según Gisela Devers, era una expresión que habían utilizado literalmente. Habían permitido que siguiera con vida. Petra estaba intranquila. Así era como debían seguir siendo las cosas. Y de pronto había aparecido un extraño. Se había permitido ligar su pasado al de ellos haciendo preguntas acerca de lo único sobre la faz de la Tierra que ella sentía necesidad de proteger con su propia vida. Había sido una amenaza lo que la había llevado a reaccionar con tanta inmediatez. Petra suspiró y enrolló el aparato para medir la presión sanguínea. Saludó con un gesto de la cabeza al paciente que estaba estirado, mirándola fijamente, y luego echó un vistazo por la ventana. Los rayos del sol habían bailado Schlossberg durante todo el día. Como si, con ello, aquella colina insignificante pretendiera ratificar su importancia. No sabía qué iba a pasar con Amov von der Leyen, pero lo sospechaba. Cuando Herman Miller mostraba su verdadero yo, el verdadero Peter Stitch, era preferible no tener cuentas pendientes con él. Cualquiera que deseara ver a Gerhard Peukert corría el riesgo de despertar la verdadera personalidad de Stitch. Ahora mismo le sentaba mal pensar en ello. Las posibles consecuencias de su acto habían hecho que ella hubiera dejado de ser muy distinta de los tres hombres. Fue la pequeña Dodd van der Leyen, que había vivido en la salstrase desde la venta del comercio de su difunto esposo en Leiden, la que le advirtió de la presencia de su perseguidora. O, había dicho señalando hacia el otro lado de la calle. El rostro de la mujer larguirucha daba muestras de alivio. Estaba apoyada en un solo pie mientras se masajeaba el otro. «Pobrecita», dijo Dodd van der Leyen en tono compasivo. «Me parece que lleva zapatos nuevos». Aunque Petra Wagner era una mujer menuda, la señora Van der Leyen, ligera como una pluma, apenas le llegaba a la axila. Estaba de puntillas, mirando hacia la mujer de la calle a través del follaje de la planta que tenía en la ventana. «Los zapatos nuevos son un fastidio», dijo, mientras dejaba que Petra le limpiara la herida en la tibia sin ponerle demasiados impedimentos. «Menos mal que ya no tendré que soportar un par de zapatos nuevos nunca más», sentenció. A partir de esa visita, Petra volvió a ver a la misma mujer varias veces durante su ronda. Un rápido vistazo por la ventana y allí estaba de nuevo, lamentándose, tan cierto como hay Dios, de dolores en los pies. En condiciones normales, Petra habría interrumpido la ronda de los sábados durante un par de horas para visitar a Gerhard Peukert. Aquellas tardes de sábado eran suyas y sólo suyas. Por así decirlo, se amaban con la mirada todos los sábados, durante algunos segundos. Petra vivía para aquellos segundos. A las tres, Petra hizo una visita a Gerhard Frank, un viejo mayorista con úlceras de decúbito. Según el plan, él solía ser la última visita antes de la pausa. Sin embargo, en lugar de coger el tranvía hasta el sanatorio, aquel sábado cruzó Kartoffelmarkt en dirección contraria. Al llegar delante de un grupo de saltimbanquis que había atraído a algunos espectadores que se habían sentado pacientemente en el suelo para disfrutar de su mímica sincronizada, Petra aceleró la marcha. Cuando estaba a punto de sobrepasar al grupo, chocó con uno de los actores que así perdió el ritmo de la coreografía. «¿Qué prisas son esas?» exclamó el mimo del tricot turquesa. A pesar de ello, Petra logró zafarse de su perseguidora. Wasserstrassé y Weberstrassé son paralelas. Justo donde desembocan las dos calles hay una parada de taxis y Petra se apresuró a meterse en el primero de la fila. «Sólo será cuestión de un minuto», le dijo el taxista que ocupaba el taxi de detrás. «Fritz estará de vuelta enseguida, ha ido a hacer un pis». De pronto, apareció por Wasserstrassé la mujer desgarbada que había seguido a Petra, corriendo a toda prisa. Su rostro estaba encogido de dolor. Petra se recostó en el asiento en un intento de ocultar el rostro. Era evidente que la mujer no sabía qué hacer. De pronto se decidió, dio unos pasos por la acera y echó un vistazo por Weberstrassé. Luego se volvió. Su peinado había dejado de hacer juego con su aspecto elegante. Se apoyó contra la fachada de un edificio y, en un solo movimiento, se inclinó hacia adelante agarrándose las rodillas. Petra reconoció la sensación y las ganas de encontrar alivio, pero sabía que no le serviría de nada. No cabía duda de que la mujer la seguía pero, por otro lado, parecía una aficionada. Echó un vistazo a su alrededor, antes de depositar la enorme bolsa de plástico que llevaba en el suelo, y suspiró con tanta fuerza que casi se oyó en el interior del taxi. «Ahora viene», le gritó el taxista de antes, dándole unos golpecitos al cristal con los nudillos. En aquel instante, la mujer descubrió a Petra. Su mirada se paseó de los ojos de Petra al taxi en el que estaba sentada, luego al taxi aparcado detrás y de vuelta a los ojos de Petra. Era evidente que sabía que Petra la había descubierto. «Bueno, señorita, veo que ha sabido acomodarse por su cuenta. ¿A dónde quiere que la lleve?» El hombre rollizo apoyó el brazo en el respaldo del asiento contiguo y se volvió hacia la mujer que estaba sentada en el asiento trasero. Petra apenas se había dado cuenta de su llegada. Entonces abrió su maletín y agarró el estrecho mango metálico que siempre guardaba en la funda central de la tapa. Acababa de cambiar la hoja del escalpelo y sabía que era un arma mortal. Con ella en la mano se dispuso a desentrañar el misterio que aquel día había traído consigo. La mujer pareció triste cuando Petra se bajó del coche y cruzó la calle. «También los taxistas tenemos derecho a mear». Se oyó desde el taxi que Petra acababa de abandonar. «También nosotros necesitamos una pausa de vez en cuando». «¿Acaso usted sabe lo que significa estar aquí sentado durante todo el santo día?» Entonces alzó la voz aún más, arrancó el taxi y salió disparado de la parada sacando la cabeza por la ventanilla. «Solo dos minutos. Podría haber esperado, ¿no le parece?» El rostro de la mujer era de sorpresa al ver la hoja del escalpelo escondido en la manga del abrigo de Petra. La mujer parecía hipnotizada por el brillo del metal y no hizo ninguna demanda salir corriendo. Entonces Petra dejó caer el brazo. Era la segunda vez en un día que se había enfrentado a un perseguidor, y era la segunda vez que se habían dirigido a ella en inglés. Amov von der Leyen y aquella mujer tenían algo en común, además del idioma, de eso estaba convencida. «¿Qué le he hecho yo?» le dijo la mujer. «¿Cuánto tiempo lleva siguiéndome?» «Desde esta mañana. Desde que se encontró con mi marido en el parque». «¿Su marido?» «¿Cómo?» «Se ha encontrado con él dos veces hoy, no puede negarlo. La primera vez, en el parque de la ciudad y la segunda, en el bar del Hotel Rapens». «¿Está casada con Amov von der Leyen?» Petra miró a la mujer alta. Sus palabras le habían sorprendido. Parecía que la mujer intentaba serenarse. «¿A Amov von der Leyen? ¿Es así como se hace llamar?» «Ese es el nombre que conozco, desde hace casi treinta años. No conozco otro nombre». Por un segundo, la mujer Larguirucha pareció desconcertada. «¿Es un nombre alemán, no es así?» «Sí, por supuesto», le respondió Petra. «De acuerdo. No sé si me parece obvio a mí, puesto que es mi marido y es inglés y, desde luego, no se llama Arno, sino Brian Underwood Scott. Siempre ha sido ese su nombre. Lo dice su fe de bautismo y es el nombre que utilizó su madre hasta su muerte. ¿Por qué insiste en llamarlo Amov von der Leyen? ¿Me toma el pelo? ¿O simplemente tiene pensado pincharme con ese instrumento que tiene en la mano?» La diatriba febril que le había soltado la mujer le resultó fascinante. Petra sólo había entendido la mitad de la parrafada que le había servido en apenas unos segundos. Ni siquiera un pastel de crema caro podría haber ocultado la indignación encendida de la mujer. Parecía más que sincera. «Dese la vuelta». Dijo Petra. «¿Qué ve?» «Nada», repuso Lorin. «Una calle desierta. ¿Es a eso a lo que se refiere? ¿Ve aquella fe en la fachada de aquel edificio? Es la cafetería del Hotel Gamis. Si me promete que me seguirá ahora mismo y sin rechistar, no utilizaré este trasto». Petra ablandió el escalpelo y luego volvió a metérselo en la manga. «Creo que lo mejor será que hablemos». Capítulo 47 Sin siquiera inmutarse, el camarero le sirvió té en una taza de café. Lorin dejó que humeara una eternidad antes de probarlo a regañadientes. Ninguna de las mujeres decía nada. La mujer menuda parecía estar a punto de reventar. Miró varias veces el reloj y cada vez pareció que iba a decir algo, aunque, finalmente, no se decidió hacerlo. De pronto alzó la taza y bebió un sorbo. «Tiene que entender que para mí todo esto es un rompecabezas». Dijo finalmente. Lorin asintió. «Y tengo la sensación de que hay más de uno que hoy puede llegar a lastimarse seriamente, si no le ponemos remedio. Tal vez ya sea demasiado tarde, y entonces no habrá nada que podamos hacer nosotras. Por tanto, debemos intentar recomponer el rompecabezas cuanto antes mejor». ¿Me sigue? «Sí, eso creo al menos», dijo Lorin, intentando parecer solícita y complaciente. «¿Pero quién corre peligro? Supongo que no será mi marido, ¿verdad?» «Pues es posible, sí. Pero tendrá que disculparme, ahora mismo no me parece importante. No me fío ni de usted ni de él, ¿lo entiende?» «¿Ah, no? Pues sabe qué le digo? Yo no sé nada de usted. No la había visto en mi vida. Usted puede ser cualquiera. Dice que hace treinta años que conoce a mi marido, pero por otro nombre. Y tengo la extraña sensación de que tiene información que tal vez pueda haber afectado a nuestro matrimonio durante años. «Siendo así, ¿realmente cree que yo puedo fiarme de usted?» Lorin disolvió otro terrón de azúcar en el líquido turbio que el camarero había llamado té y le dispensó una amplia y agridulce sonrisa a Petra. «¿Por otro lado, tengo elección?» «No, podría decirse que no». La carcajada que soltó la mujer no se correspondía con su envergadura. Fue profunda, sonora y convincente, pero se interrumpió rápidamente. «¿Sabe qué? Me llamo Petra. Puede llamarme así. Petra Wagner. Conocí a su marido durante la Segunda Guerra Mundial, aquí, en Friburgo. Estuvo ingresado en un gran lazareto en el que yo trabajé de enfermera, al norte de la ciudad. Desde entonces, no había vuelto a verlo, hasta que de pronto apareció esta mañana. «Usted ha sido testigo de nuestro primer encuentro en los últimos treinta años. Su marido me dijo que había sido fortuito. ¿Lo fue? No tengo la menor idea. Hace días que no hablo con mi marido. Ni siquiera sabe que estoy aquí. Simplemente no sé nada, y nunca he oído nada acerca de una estancia en Alemania durante la guerra. En cambio, sé que estuvo ingresado un tiempo cuando volvió a casa. Por entonces, había estado fuera casi un año. Eso quiere decir que estuvo ingresado en Friburgo aquel año. Esa parte del pasado de Brian y que ahora le era revelado a Lorin no era como ella lo había esperado. Parecía increíble. Sin embargo, estaba convencida de que la mujer que estaba sentada con ella en aquel café no mentía. «El miedo y la verdad están unidos, de la misma manera en que lo están la mentira y la presunción», solía decir su padre. Detrás de la apariencia sosegada de Petra Wagner se vislumbraba el miedo. Teman que encontrar la manera de confiar la una en la otra lo antes posible. Bien. La creo, aunque todo esto me suene a chino. Lorin volvió a darle un sorbo a aquel brebaje amargo antes de continuar. «Mi nombre es Lorin Underwood Scott. Y puede llamarme Lorin, si le parece bien. Mi marido y yo nos casamos en 1947. Celebraremos nuestras bodas de plata dentro de un par de meses. Vivimos en Canterbury, ciudad en la que nació mi marido. Se licenció en medicina y actualmente trabaja en la industria farmacéutica. Tenemos una hija y somos lo que suele decirse extraordinariamente privilegiados. Hasta hace quince días, mi esposo no había vuelto a visitar Alemania desde que nos casamos. Y hasta hace un par de días, yo jamás había oído hablar de esta ciudad, algo por lo que le pido disculpas». Las dos mujeres se miraron a los ojos cuando Lorin dijo en un tono implorante. «¿Sería tan amable, Petra Wagner, de decirme dónde está mi marido?» En cuanto a Petra, aquella mujer larguirucha podría haberle hablado en hebreo, pues no la escuchó. En su lugar, concentró todos sus sentidos en adivinar sus puntos débiles. Las palabras suelen recubrir lo esencial con un velo nebuloso. En ese contexto resultaba primordial determinar si podía fiarse o no de aquella extraña mujer. Ante todo, debía pensar en Gerholt. Si no hacía nada, estaba convencida de que tampoco pondría en juego la integridad de Gerholt. Él estaría protegido, como lo había estado hasta entonces. Naturalmente, esperaba que Stitch, Croner y Lancau hubieran llegado finalmente a un acuerdo amistoso con Amu von der Leyen en la cima de la colina. Sin embargo, seguía sintiéndose incómoda, impotente e insegura. «¿Y si las cosas no iban como había previsto y aquella mujer, pasar a lo que pasase en Schlossberg, tenía malas intenciones?» Se preguntó. «¿Cuál sería entonces su posición? ¿Cuál sería entonces la situación de Gerholt?» La mujer que tenía delante no era una profesional, era imposible que lo fuera. Probablemente no mentía al decir que Amu von der Leyen era su marido. «¿Puedo hacerle una pregunta?» Dijo con una voz extrañamente jadeante. Lorin pareció sorprenderse, aunque asintió con un gesto de la cabeza. «Entonces respóndame rápidamente. Puede considerarlo una especie de examen. ¿Cómo se llama su hija?» «Annes Leanderwood Scott». «¿A-N-N-E?» Deletreó Petra. «No sin la, eh». «¿Su fecha de nacimiento?» «El 16 de junio de 1948». «¿Qué día de la semana?» «Un lunes». «¿Cómo es que se acuerda?» «Simplemente, me acuerdo». «¿Qué pasó ese día?» «Mi marido lloró». «¿Y qué más?» «Comí Mujfins con mermelada». «¿Qué cosa tan extraña de recordar?» Lorin sacudió la cabeza y preguntó. «¿Tiene usted hijos?» «No». Dejando de lado las preguntas escabrosas a las que Petra, de vez en cuando, se había visto expuesta cuando visitaba el Palmeras Café sola, después de haber hecho la compra en Heram, esa era la pregunta que más odiaba. Si los tuviera, sabría que no es extraño. «¿Está satisfecha ya?» «No». «Respóndame a una pregunta más. ¿Qué quiere su marido de Gerhard Peukert?» «Sinceramente, no lo sé. Usted debería saber lo mejor que yo». Lorin apretó los labios, de manera que las arrugas alrededor de la comisura trazaron grietas en su rostro. «Pues no lo sé». «Escúcheme bien, Petra Wagner». El camarero pasó por delante de la mesa, sosteniendo la bandeja por encima de la cabeza. La mirada que le dirigió a Lorin cuando ésta agarró la mano de la otra mujer expresaba si no desaprobación, «sí cierto pesar». «Cuénteme lo que sabe. Puede confiar en mí». Lorin se sentía confundida y escéptica. Le costaba asimilar el pasado. Aquel pasado que su marido había vivido era el de un extraño. No tenía ni idea de nada, absolutamente de nada. Petra Wagner era una buena guía. Poco a poco, el lazareto y la vida allí, y las habitaciones que había ocupado Brian, fueron cobrando vida. «Terrible». Fue intercalando de vez en cuando. «¿Es eso cierto?» Susurró con igual frecuencia sin esperar respuesta alguna. El relato de los meses pasados en el lazareto de la montaña desterraba un yugo de horror. Un mundo clínico de tratamientos equivocados sistemáticamente, soledad y terror mudo, infligido por tres hombres que manipulaban y dirigían la vida de sus compañeros de habitación. «¿Y de pronto, un día, desaparecieron Arnold von der Leyen y dos hombres más?» «¿Y usted dice que mi marido y ese tal Gerhard Peukert no tenían absolutamente nada que ver el uno con el otro en el hospital?» «Nada. Más bien todo lo contrario». Petra parecía abatida. Gerhard siempre se volvía hacia otro lado cuando Arnold von der Leyen estaba cerca. «¿Y qué fue de ese tal Gerhard Peukert?» En el mismo instante en que cayó la pregunta, Petra retiró la mano. Se sintió mal. Entonces se volvió y liberó su pañuelo del respaldo de la silla. Pero antes de que hubiera tenido tiempo de atárselo se quedó helada. De forma casi imperceptible, el color había abandonado su rostro. Aceptó el pañuelo de Lorin sin dudarlo ni un instante cuando empezaron a correr las lágrimas por sus mejillas. Aquella tarde, para Petra, los minutos se convirtieron en horas y las horas en fracciones de segundos. Aquellos escasos minutos se abrieron a sus pies como un abismo de soledad y de inseguridad, sentimientos a los que tenía que dar rienda suelta para que pudieran llegar a buen puerto. Al final, Petra hizo acopio de fuerzas y sonrió. Mientras se sonaba la nariz, rió tímida y visiblemente aliviada. «¿Puedo confiar en usted, verdad?» «Sí puede», dijo Lorin volviendo a coger su mano. «Si dejamos de lado, claro, que no tengo ni la más remota idea del día de la semana en que nació mi hija». Lorin se rió y prosiguió. «Cuénteme su historia, venga. Estoy convencida de que nos sentará bien a las dos». Petra estaba enamorada de Gerhard Peukert. Había oído decir cosas terribles de él, pero, aún así, lo amaba. Después de que él y un par de pacientes más fueron trasladados a Ensenbeiport, cerca de Colonia, el estado de Gerhard apenas había mejorado. Petra había tenido que usar todas sus dotes de persuasión y recurrir al soborno para poder seguirlo. Cuando se proclamó la capitulación, Gerhard seguía estando débil, muy débil. Era capaz de pasarse días echado en la cama, casi inconsciente, ajeno a lo que lo rodeaba. A pesar de que los tratamientos que le aplicaron durante los últimos días de la guerra fueron buenos, el gran número de tratamientos de shock y el trato brutal de los oficiales de seguridad y de sus compañeros de habitación de Friburgo casi le habían drenado la vida. Además, había reaccionado como si se encontrara en una especie de shock alérgico crónico que nadie tuvo tiempo de destapar y que nadie tuvo la pericia suficiente para tomar en serio. Y lo que es aún peor. Este paciente dejó de ser atractivo para los médicos al finalizar la guerra. Su condición cambió de un día para otro. A sus ojos, había pasado a pertenecer al tipo de pasado que era mejor abandonar al olvido. Había otros pacientes que no tenían que soportar la maldición de la cruz gamada. Y estos recibían un trato preferencial. Tan solo Petra se preocupó seriamente del estado de salud de Gerhard P. Uckert. Sin embargo, ella no disponía de los conocimientos necesarios, ni de la capacidad, ni la pericia que se requerían para saber cómo tratar un caso como el suyo. Le administraron las pastillas de siempre permitiendo, por lo demás, que se pasara el día duemiendo. Así estaban las cosas cuando aparecieron dos de los hombres de la casa del alfabeto. Llegados a este punto del relato, Lorin se dio cuenta de cuán justificados eran los temores de Petra. Esos dos hombres habían venido para quitarle la vida a su gran amor. Uno de ellos, un hombre de físico poderoso de nombre Lancau, era uno de los que habían huido del hospital junto con su marido. Los dos hombres llegaron de la calle vestidos con batas. Nadie se fijó en ellos, pasaron totalmente desapercibidos, pues los presuntos observadores de las fuerzas de ocupación entraban y salían libremente de los hospitales. No tuvieron que mostrar ningún tipo de documento de identidad y, aún así, el personal del hospital hizo exactamente lo que ellos les exigieron. Eran tiempos extraños, durante los cuales las autoridades cambiaban de rostro con la misma rapidez de un chasquido de látigo y al compás de la intensificación de detenciones y redadas. Las pequeñas sociedades, sin excepción, se vieron afectadas por ese caos. Todo se tambaleaba y ningún alemán se oponía a ello. Cuando Petra hubo repartido la segunda tanda de medicamentos entre los pacientes y bajó a la habitación de Gerhardt, él ya no estaba allí. La cama había desaparecido. Uno de los enfermeros le indicó una habitación en la que guardaban la ropa blanca y allí encontró a Croner y a Lancau inclinados sobre el lecho de Gerhardt. En el mismo instante en que los vio, Petra retrocedió hasta el umbral de la puerta, convirtiendo así el pasillo lleno de vida en su defensa. Estaba horrorizada. Gerhardt temblaba y su respiración era entrecortada. Si hubiera llegado un par de minutos después, habría sido demasiado tarde. Aquellos dos hombres dejaron en paz a Gerhardt porque ella estaba allí. Los reconoció y ellos la reconocieron llenos de odio. Dejaron tranquilo a Gerhardt y desaparecieron por el pasillo central de la sección. Durante los días que siguieron a su primera visita, fueron apareciendo regularmente, uno por uno, sonrientes y conciliadores. Mientras acudieran por separado, Petra no podría hacerles nada. Siempre quedaría el otro para vengarse. Y Gerhardt era un objetivo indefenso. Ambos corrían peligro. Así transcurrieron cinco días en los que Petra constantemente buscó la compañía de terceros y, sin embargo, no permitió que Gerhardt se quedara a solas más de un par de minutos seguidos. Petra constató que, por cada día que pasaba, Gerhardt se iba debilitando. Desde la llegada de los hombres parecía asustado y paralizado y se negaba casi por completo a ingerir alimentos y líquido. El sexto día apareció el tercer hombre de Friburgo. Habían estado esperándola fuera. La amiga que la acompañaba cogida del brazo se había separado de ella y había empezado inopinadamente a flirtear con el hombre del rostro picado, que se llamaba Croner. Solía hacerlo con cualquier hombre que fuera bien vestido. La situación era absolutamente grotesca. Fue el tercer hombre de Friburgo quien tomó la palabra. Un hombrecito amable de nombre Peter Stich del que Petra siempre había pensado que era incurable, hasta que los médicos le dieron el alta y lo destinaron al servicio activo. Mientras tanto, Lancau permanecía a su lado, en posición de piernas abiertas y aptitud acechante. Era una situación peligrosa por cuyo desenlace ambas mujeres podrían llegar a pagar. Petra estaba dispuesta a llegar a un acuerdo. Gerhardt Peukert. Dijo Peter Stich con media sonrisa en los labios. ¿No deberíamos llevarlo a un sitio más seguro? Teniendo en cuenta los tiempos que corren, quiero decir. Al fin y al cabo es un criminal de guerra. Y a esos, la gente no les dispensa demasiada simpatía, digo yo. Entonces el hombrecito le dio una palmada en el codo y le hizo una señal a Lancau que, acto seguido, se alejó. ¿A lo mejor quiere hablar conmigo de ello? Prosiguió Peter Stich. ¿Cuándo y dónde le parecería bien? A Petra no le supuso demasiado esfuerzo mostrarse complaciente. La seriedad de la situación no le era ajena. Enfermo o no, Gerhardt Peukert corría un serio riesgo de tener que pagar por su pasado. Ya por entonces se daban muestras de ello a diario. La batida contra las figuras más destacadas del régimen nazi había empezado. Numerosos ciudadanos de las clases más aventajadas de colonia habían sido internados y la gente de los cuerpos especiales de la Gestapo y de las SS se había convertido en presa fácil para cualquiera. No se podía esperar misericordia ni ayuda, ni por parte de amigos ni de enemigos. Era un día veleidoso. Mientras que muchos de sus colegas no habían parado de hacer bromas durante todo el día y, divertidos, se habían negado a realizar siquiera las tareas menos exigentes, unos hombres uniformados habían sacado a un ciudadano más de su escondite en el sótano del hospital y se lo habían llevado. A Petra le donía el estómago. Aquel día acordaron que un poco más tarde se encontraría con los pacientes de Friburgo en la sala de espera casi provisional de la estación de ferrocarril. Los alrededores estaban prácticamente desiertos. Ni uno solo de los autobuses que normalmente salían de allí había llegado. En la misma sala de espera, esparcida por el suelo, había gente durmiendo o descansando. Había equipaje por todos lados. Cartones ligados con papel, mantas que envolvían todo tipo de pertenencias y artículos de primera necesidad, maletas, bolsas y sacos. El lugar había sido elegido con gran acierto. Petra había exigido que todos los simuladores estuvieran presentes, aunque solo hablaría con uno de ellos. Y, además, había decidido que la reunión se celebraría en un lugar atestado de gente. No podría haber elegido un lugar con más gente que aquel. Una familia se había instalado en el centro de la sala. El grupo estaba integrado por al menos seis niños pequeños y dos adolescentes. La madre estaba arrugada, preocupada y cansada. El padre dormía. Petra se colocó en medio del grupo y esperó, mientras un par de niños no dejaban de tirar de sus faldas mirándola con semblante burlón. Peter Sticks la vio enseguida. A un par de pasos lo seguían Croner y Lancau. Se detuvieron. —¿Dónde están los otros, los dos que faltan? —preguntó Petra echando un vistazo por encima del hombro. Uno de los niños se sentó en el suelo entre ellos y alzó sus enormes ojos por debajo de la falda de Petra para luego dirigirlos hacia Peter Sticks. Estaba relajadísimo. —¿Quiénes? —preguntó. —Los que desaparecieron la noche en que también escapó Lancau. Arnold von der Leyen y el otro, no recuerdo su nombre. —Tieter Schmitt. —Se llamaba Dieter Schmitt. —Están muertos. —Murieron la noche en que huyeron. —¿Por qué? —Porque no me fío de vosotros y, por tanto, necesito saber cuántos sois. —Sólo somos tres, y luego usted y Gerhard P. Uckert. —Confíe en mí. Petra volvió a echar un vistazo a su alrededor. —Aquí tiene. Dijo y le entregó un sobre abierto. Stitch sacó la hoja de papel que había dentro y la leyó en silencio. —¿Por qué ha escrito esto? —preguntó mientras le pasaba el documento a Croner. —Es una copia. He depositado el original junto con mi testamento. Será la garantía de que no nos ocurrirá nada malo, ni a mí ni a Gerhard. —Se equivoca. —Si nos delata, Gerhard caerá con nosotros. —Supongo que lo sabe. Petra asintió. —Según usted, ¿este documento le ayudará a mantenernos en jaque? Petra volvió a asentir. —Lo siento mucho, dijo Stitch después de haber parlamentado un momento con los demás, pero no podemos permitir que este documento tenga que preocuparnos eternamente. Los seguros de vida entre socios deben ser mutuos. Tenemos que pedirle que destruya el original. No podemos aceptar que esté en manos de un abogado. —¿Entonces qué? Podemos ofrecerle un contrato, que podrá depositar en el despacho de su abogado. El contrato comprenderá ciertas concesiones a su favor. Podemos formularlo de manera que su muerte sea provechosa para nosotros, lo que, sin duda, nos pondrá en la picota, en caso de que su muerte levantase sospechas. —No. —Ni hablar. Petra percibió la ira de Lancao al verlo sacudir la cabeza. Depositaré el documento en otro lugar. —¿Dónde? —Stitch ladeó la cabeza. —Eso es asunto mío. —No podemos aceptarlo. —De ninguna de las maneras. Tan pronto como se oyeron las palabras de Stitch, Petra se volvió resuelta y se dirigió hacia la salida. No se detuvo hasta que Stitch la hubo llamado por tercera vez. Stitch se acercó a ella. Pasaron toda la noche hablando, envueltos por la muchedumbre y las miradas curiosas. Peter Stitch aceptó su propuesta y parecía estar muy abierto a todo comentario, a la vez que no hizo ni el menor esfuerzo por ocultar que tanto Petra como Gerhard Peukert lo pagarían caro si ella, alguna vez, llegaba a abusar de su generosidad. Peter Stitch había logrado calmarla. Como ya era sabido, aquellos hombres, al igual que Gerhard Peukert, eran antiguos oficiales de las SS y habían ocupado puestos en lo más alto de la jerarquía nazi. Si los descubrían y se veían envueltos en juicios, corrían el riesgo de ser condenados a cadena perpetua o incluso de ser ejecutados. Lo único que podía protegerlos era que su verdadera identidad no fuera revelada. Por tanto, deberían mantenerse unidos, y ella también, si quería que Gerhard Peukert siguiera con vida. Tendría que garantizarle su silencio y el de Gerhard. Si así lo hacía, a cambio, tenían una oferta que hacerle. Le ofrecerían una nueva identidad a Gerhard Peukert, precisamente la que, en un primer momento, había estado destinada a Dieter Schmidt. En caso de aceptar la propuesta, su nueva identidad sería la de Eric Blumenfeld. A primera vista, sus rasgos marcados podían pasar por los de un judío, siempre y cuando le afeitaran el pelo rubio al uno. Si se atenían a esa historia, todo iría bien. Con los tiempos que corrían, resultaría fácil convencer a la gente de que algunos judíos podían estar necesitados de cuidados psiquiátricos. Los simuladores le ofrecían una nueva vida y se comprometían a hacerse cargo de los cuidados que requiriese en un futuro. No veían ningún inconveniente en que Petra siguiera a Gerhard y se estableciera cerca de él. ¿Y así fue como aterrizaron en Friburgo? Lorin meneó la cabeza. Pero si aquí ninguno de ustedes podría sentirse seguro jamás. Precisamente en esta ciudad, de entre todas las que hay en este mundo. Así fue. Los demás ya lo habían decidido. Y tengo familia en la zona. Al fin y al cabo, yo no tenía por qué ocultarme. Petra juntó las manos y alejó la taza con los nudillos. ¿Y todo salió bien, no? Hasta que aparecieron usted y su marido. Durante 27 años, todo fue a las mil maravillas. Y para los simuladores, la ciudad tenía muchas ventajas. En primer lugar, está cerca de Suiza, y en segundo lugar, todos aquellos que podrían haberlos reconocido habían muerto durante el bombardeo del lazareto o habían sido trasladados con anterioridad. Además, ninguno de los simuladores se crió en la ciudad y nada los vinculaba a ella. Visto lo visto, fue una buena elección. Dicho y hecho. Todos adquirieron una nueva identidad, tal como había propuesto Stitch. Él se convirtió en Herman Muronzeer, Wilfried Kroner en Hans Schmidt, Horst Blancao en Alex Faber y a Gerhard Peukert lo ingresaron en un sanatorio privado bajo el nombre del judío Erich Blumenfeld. Por una módica suma, un anciano médico de Stuttgart que, aunque había sido absuelto en Nuremberg, no las tenía todas consigo, eliminó los tatuajes de los cuatro hombres. Les costó dos mil marcos borrar todas las pruebas físicas de su pasado. Creo que Brian todavía tiene ese tatuaje. Reconoció Lorin. Hacía ya muchos años que no se fijaba en aquella mancha que siempre había pensado era el resultado de la vanidad estúpida de un joven soldado. El traslado de Gerhard Peukert no les causó ningún problema. Desde Colonia lo llevaron a Reutlingen y, desde allí, fue trasladado a Carisruhe. Cuando finalmente fueron a buscarlo para llevárselo a Friburgo, hacía tiempo que su nueva identidad era una realidad. Petra estaba feliz por tener a Gerhard de vuelta en Friburgo y durante largo tiempo estuvo convencida de que se pondría bien. Por eso no se casó. El precio de la vida. Pero a pesar de la fuerza y el cariño de Petra, el estado de Gerhard Peukert siguió inalterable. Siguió siendo el de siempre, inaccesible, introvertido, presente y, sin embargo, lejano. Como un amante en una vitrina. Dejándola a ella de lado, los tres hombres eran prácticamente el único contacto que Gerhard mantenía con el mundo exterior. Por lo que sabía, siempre lo habían tratado más o menos bien. Unos años más tarde, los tres hombres adquirieron la clínica. De esta manera podrían entrar y salir tantas veces como quisieran. ¿Son ricos? Lorin tenía una manera especial de pronunciar esa palabra. De joven había estado cargada de desprecio. En Cardiff, los ricos eran aquellos que desangraban a los padres y los hombres de la ciudad, en el puerto y las acerías. Desde que ella había ascendido a estratos más estables desde un punto de vista económico, la palabra había adquirido una dimensión distinta que la llevaba a detenerse un instante, apenas perceptible y vacilante, antes de pronunciarla. Petra se quedó ensimismada, como si no hubiera oído la pregunta. En el lazareto de Friburgo conocí a Gisela, que tenía algunos años más que yo, y nos hicimos amigas. Su marido estuvo ingresado allí. Un caso perdido. Cuando falleció durante el bombardeo del lazareto, pocos días antes de finalizar la guerra, ella se sintió aliviada. Aprendimos a reírnos juntas, se lo puedo asegurar. Una débil y sentimental sonrisa se posó en sus labios. Sin duda, Petra Wagner no se había reído demasiado desde entonces, pensó Lorin. Y el destino quiso que, por un lado, mi amiga no pudiera volver a su ciudad natal, y por otro, que estos tres hombres aparecieran, trastornando mi vida por completo. Una tarde tonta, algunos años más tarde, en la que me habían citado los tres, se me ocurrió llevarla conmigo, solo con la intención de ir bien acompañada. Jamás debería haberlo hecho, porque fue la desgracia de su vida. Se casó con uno de ellos, con el hombre del rostro picado de vidruela, Kroner. Sin duda el más culto de los tres, pero aún así le hizo la vida imposible. Y, sin embargo, de no haber sido por ella, hoy mismo yo no tendría la más mínima idea de lo que esos hombres se traían entre manos y que los llevaba a hacer lo que hacían. Petra miró por la ventana y luego volvió a consultar su reloj. Entonces se puso derecha y se sacudió el estado de ánimo que ella misma había evocado. —Sí, son ricos, dijo. Incluso podría decirse que muy ricos. Al igual que Stitch, Kroner solo invirtió una pequeña parte de su botín. El resto de los bienes muebles que les había proporcionado influencia y poder en el Estado Federal lo habían obtenido trabajando duramente. No habían tocado los valores depositados en Basilea. Tan solo Lancao había ido gastando regularmente de su fortuna, algo que podría seguir haciendo durante muchos años, en opinión de Petra. De puertas afuera, era el propietario de una fábrica de maquinaría que empleaba a un gran número de personas. Sin embargo, la fábrica era deficitaria. No era más que una coartada social y una afición que, al igual que la vinicultura, le proporcionaría dinero en metálico y amistades de caza durante el resto de su vida. Era el espíritu amable de la ciudad, siempre dispuesto a una broma o a una buena cena. Lancao se convirtió en la encarnación de un hombre de doble personalidad. En cuanto a Croner, su campo de acción era más amplio y estaba más diversificado, abarcando desde el comercio hasta propiedades inmuebles y parcelación de solares. Todas ellas, actividades que requerían influencia política y muchos amigos. A Petra le resultaba imposible que todavía quedara en la ciudad un bebé de familia burguesa que Croner no hubiera acariciado o abrazado alguna vez. En resumidas cuentas, se había pasado la mayor parte de su vida labrándose un futuro y olvidándose de las personas que tenía más cerca. Stitch era un caso aparte. A pesar de la vida modesta que llevaba era, sin lugar a dudas, el más rico de todos. Había especulado en la reconstrucción alemana, en el floreciente intercambio comercial, en el boom del papel de los años 60. Escaso riesgo, grandes beneficios. Una profesión que únicamente requería clarividencia y tesón. Tomando estas máximas como punto de partida, Stitch siempre se había mantenido alejado de la vida social de la ciudad. Era un desconocido, incluso entre los más allegados. A lo largo de todos aquellos años, la relación entre los tres hombres se había concentrado en el interés que compartían por ocultar su pasado. Por tanto, procuraban visitar a Gerhard Peukert con cierta regularidad para influir en su tratamiento. Y, por tanto, también habían sometido la elección de esposa y la propia imagen pública a la aprobación de los demás. En cuanto a Gerhard Peukert, todos acabaron por acostumbrarse a su estado. Tan sólo en una ocasión, un estrato de su más profundo ser había emergido a la superficie sorprendiéndolos a todos. Petra había estado presente. Había sido con motivo de un vuelo de exhibición. Fue la primera vez en años que había dicho algo. Su Schnell, fueron las palabras que salieron entonces de su boca. Nada más. Había sido en 1963. Petra había soñado muchas veces con aquel día, con la esperanza de que alguna vez volvería a repetir. Y ya ve. Estamos en 1972. Wilfried Croner tiene 58 años, Lancau 60, Stitch 68. Bueno, y Gerhard tiene 50 años, los mismos que yo. No ha cambiado nada. Simplemente nos hemos hecho mayores. Petra suspiró. Así ha pasado el tiempo, imperceptiblemente, hasta hoy. Lorin se la quedó mirando un buen rato. Había sido un alivio para Petra poder contarle su historia a alguien. La mirada todavía joven de Petra estaba serena y, a la vez, triste. Petra dijo, le agradezco que me haya contado su historia. Creo cada una de las palabras que ha dicho, pero no entiendo qué tiene que ver mi marido con todo eso. ¿Esos tres hombres pueden hacerle daño? Sí, pueden, y lo harán si su marido no se aviene a sus condiciones. ¿Qué condiciones? Mantener la boca cerrada, volverse a casa. No lo sé. Dijo, vacilante. ¿Y dice que su marido es rico? Así es, sí. ¿Puede probarlo? Por supuesto que sí. ¿A dónde quiera llegar? Creo que va a ser indispensable si quiere salir de Friburgo con vida. Salir vivo de Friburgo. Lorin estaba asustada. Dígame, ¿es consciente de lo que me está diciendo? Haga el favor de contarme inmediatamente lo que le ha pasado a mi marido. Puedo contarle una parte, porque no lo sé todo. Pongo una condición, sin embargo. Usted tendrá que garantizarme con su vida que ni usted ni su marido pretenden hacerle daño a Gerhard Peukert. En el transcurso de unas cuantas horas, Lorin se había trasladado de una realidad a otra a una velocidad que su cerebro era incapaz de asimilar. ¿Hasta qué punto iba a tener un papel pasivo o no en todo aquel asunto? Esto dependía única y exclusivamente de la mujer que acababa de abrirle su corazón. Brian estaba a punto de trasladarla a otra realidad y tal vez ahora mismo estuviera en apuros. Poco a poco, iba descubriendo nuevas y desconocidas facetas de la personalidad de su esposo. Ya no sabía si podría garantizarle a Petra que su marido no pretendía hacerle daño a Gerhard Peukert. Antes no lo habría dudado ni por un segundo. Eso era antes. Sí, respondo por él con mi vida declaró. Capítulo 48 En el preciso instante en que Lancau oyó el sonido prometedor del encendido del BMW, entrecerró su ojo sano y sonrió. Por fin se había librado de su hostigador. Algo le decía que habían sobreestimado a Bfonder Legend, y que el mismo Bfonder Legend los había infravalorado a ellos. Una combinación ideal. Un punto de partida más que prometedor. Horst Lancau seguía jugando en casa. Atado a una buena silla de brazos de madera de roble que su esposa había adquirido diez años atrás de un comerciante de muebles en Mulhauch. Un embaucador y don Juan local que sabía cómo impresionar a las mujeres y cómo vaciar los bolsillos de sus maridos. Cuando la compraron, la silla tenía un aspecto increíblemente sólido, con su fustán rústico y sus patas macizas. Una verdad con modificaciones, pues a la hora de la verdad, resultó ser un trasto por el que habría deseado darle una paliza al comerciante personalmente. Al final, la silla, al igual que tantos otros trastos, había sido reparada con cuatro clavos y trasladada a la viña. Precisamente entonces, mientras Lancau estaba tirando de los reposabrazos, no le sabía nada mal a aquel arreglo. Lancau sacudió exasperadamente la silla hacia adelante y hacia atrás. No se oyó ni el más mínimo crujido cuando los dos brazos de la silla se soltaron de sus tacos y volaron hacia atrás. Con los pedazos de madera colgándole de los brazos intentó inútilmente agarrar las cuerdas que le ceñían el torso al respaldo de la silla. Las cuerdas y su enorme barriga le impedían alcanzarse los pies y desatarlos. La única alternativa que le quedaba era seguir meciéndose hacia adelante y hacia atrás hasta que la silla se rompiera en pedazos. Cuando el reloj que colgaba sobre la puerta del zaguán dio las seis y cuarto, la silla se desplomó y Lancau volvió a quedar libre. Peter Stitch sonaba distraído. El tono de su voz parecía indicar que llevaba un buen rato pensando, con su snap sobre la mesa, cuando el teléfono sonó. ¿Dónde diablos has estado? Lo increpó en cuanto reconoció la voz de Lancau. He estado practicando el inglés. No sabes lo bien que me defiendo. Lancau se colocó el teléfono debajo de la barbilla y empezó a frotarse los brazos. Las heridas solo eran superficiales. Anda, calla ya de una vez. Contéstame. ¿Qué está pasando, Horst? Estoy en la viña. El cerdo de Amo FonderLegend me venció, pero ya me he liberado. El muy idiota me ató a la silla de Roble de Gerda. Lancau se permitió una carcajada. ¿Dónde está ahora? Por eso te llamo. Ha visto a Croner. Sabe dónde vive. Acabo de llamar a Wilfrid, pero no coge el teléfono. ¿Y yo qué? ¿Qué sabe de mí? No sabe nada, de eso estoy totalmente seguro. Bien. Se oyó un chapoteo al otro extremo de la línea. Eso quería decir que probablemente Andrea se disponía a servirle otra copa de... snaps. ¿Y crees que FonderLegend se dirige a la casa de Croner en estos momentos? Prosiguió el viejo después de superar un breve acceso de tos. Es probable, desde luego. De momento, Croner no aparecerá por su casa. Está buscando a Petra. ¿A Petra? ¿Por qué? El día estaba lleno de sorpresas, pensó Lancau. Supusimos que no nos había contado toda la verdad. Sospechamos que se había ido de la lengua y le había contado a FonderLegend lo que le esperaba en Schlossberg. No teníamos noticias tuyas. No sabía nada. ¿Dónde está Petra? Se supone que haciendo su ronda de los sábados. Croner la está buscando. Cuando la encuentre, es muy probable que la liquide. Pobre Petra. Gruñó Lancau. Petra no le importaba lo más mínimo. Cuando amo FonderLegend haya hecho lo que tenía que hacer, volverá, no lo dudes. Y entonces ya me ocuparé de él. Pero ahora mismo debes ocuparte de encontrar a Croner, para que sepa lo que está pasando. FonderLegend conduce mi BMW y lleva mi ship y Kenjo en la cintura. Buen coche, mala pistola. Eres muy generoso, Horst. ¿Sabe que se le puede disparar si se le ocurre jugar con el seguro? La risa de Lancau sonó estridente. Estaba convencido de que Stitch había apartado el auricular de su oreja. Vete a saber. No lo creo. Pero hasta que no se haya demostrado lo contrario, no hay duda de que queda una bala en la recámara que amo FonderLegend no vacilará en incrustar en el cráneo de Croner. Lo mejor que puedes hacer es ponerte en marcha, Peter. No te preocupes. Ahora mismo estoy saliendo por la puerta. Se oyó quedamente antes del click. Capítulo 49 Desde que Brian había abandonado a Lancau atado a la silla del refugio, se había hecho unas cuantas preguntas. En primer lugar, en algún momento tendría que volver a interrogar a Lancau. Las circunstancias que envolvían la desaparición de Jane seguramente eran correctas, pero si quería encontrar la paz interior, tendría que obligar a Lancau a contarle algo más. Aunque aquel gigantón aún mordía, Brian había detectado que también las defensas de Lancau tenían sus puntos débiles. Si era capaz de encontrarlos, los elementos de su relato formarían una imagen completa de lo acontecido hasta la fecha. Y entonces dejaría que se marchara. Mientras tanto, tendría que buscar a Croner. Se acercaría a él sin rodeos y le haría las mismas preguntas. Tal vez estaría más dispuesto a colaborar. Brian se pasó la mano por la cintura de los pantalones. Donde todavía escondía la pistola. Y a lo mejor conseguía más información acerca de la persona misteriosa a la que llamaban el cartero. Posiblemente, Croner le desvelaría dónde estaba Petra. Cuando todo hubiera concluido, llamaría a Canterbury. Si Lorin seguía estando fuera, llamaría a Cardiff, donde posiblemente la encontraría. Si así era, le pediría que hiciera la maleta, que tomara el rápido a Londres y, desde allí, la línea de Piccadilly hasta el aeropuerto de Heathrow, donde debería tomar una avión a París. Un par de días en el Hotel Meurich, en la Rue de Rivoli, un domingo en los parques y una misa en Senteustache a su lado sin duda la tentarían y aplacarían. La casa de Croner era la única de la calle que no estaba iluminada. En otras casas, una luz en el zaguano en el jardín podían indicar que había alguien en casa, pero no en aquella. Y, sin embargo, sí había alguien. Allá, delante de la verja, estaba totalmente expuesto. A escasos 20 metros del lugar, divisó a un anciano que acababa de abandonar la puerta principal y se dirigía hacia él. Brian podía escoger entre pasar de largo o quedarse allí y jugar el juego, ahora que ya había empezado. El anciano se detuvo un instante mirando en su dirección, como intentando recordar si había cerrado la puerta con llave o no. Entonces dio un paso hacia adelante, se repuso y miró fijamente a Brian. Casi como si ya se hubieran encontrado antes, le sonrió y abrió los brazos. «¿Subsensietuas?» dijo, deteniéndose a un par de pasos de él. Carraspeó. «Perdone». Brian había pronunciado las palabras mecánicamente. El anciano era el mismo hombre que había visto junto a Croner en el Kuranstaltz en Tursula. El hombre que luego había seguido. Era el hombre que vivía en la casa descascarillada de Luis Enstrase. El anciano se sorprendió levemente al oír el idioma extranjero, pero se apresuró a cambiar al inglés con una sonrisa en los labios, como si fuera la cosa más normal del mundo. Le he preguntado si busca a alguien. «Pues sí, así es». Dijo Brian mirándolo directamente a los ojos. «Estoy buscando a Ger Hans Schmitt». «Vaya. Me gustaría poder ayudarlo, Ger.» Brian Underwood Scott. Brian aceptó la mano que le tendió el anciano y tomó nada de su piel fina y helada. «Sí, lo siento, pero estará fuera un par de días con su familia, Ger Scott. Acabo de regarles las plantas. También hay que hacerlo, no es así». El anciano le sonrió y le guiñó el ojo, amablemente y mostrándose ligeramente familiar. «A lo mejor puedo ayudarlo yo». Tras la máscara de barba blanca se escondía un rostro que agitó el subconsciente de Brian. La voz le resultaba extraña y desconocida, pero los rasgos de su rostro despertaban en él un desasosiego y unos sentimientos que no supo decir de dónde provenían. «No sé». Dijo Brian, vacilante, «no volvería a tener una oportunidad como aquella». En realidad, no quería hablar con Ger. Schmitt, aunque sin duda sería muy interesante, sino con uno de sus conocidos. «Vaya. Pero aún así es posible que pueda serle útil. La verdad es que no hay nadie en el círculo de amistades de Hans Schmitt que no conozca yo tan bien como él. Sin ánimo de entrometerme, ¿a quién busca? «A un viejo amigo común. No creo que lo conozca. Se llama a Gerhard Peukert». El viejo lo miró por un momento, como queriendo examinarlo. Entonces apretó los labios y, pensativo, entrecerró los ojos. «Pues sí», respondió finalmente frunciendo el ceño. «Creo que recuerdo a ese hombre. Estaba enfermo, ¿no es así?». Brian no se esperaba aquel giro en la conversación. Miró al viejo y se quedó sin habla un instante. «Sí, supongo que sí», consiguió balbucear. «Creo que lo recuerdo. Incluso me parece que hace muy poco que oí hablar de él a Hans. ¿Puede ser?». «No lo sé». «¿Sabe qué le digo?». «Puedo averiguarlo. Mi mujer tiene una memoria extraordinaria. Sin duda podrá ayudarnos. ¿Tiene mucha prisa? ¿Vive en la ciudad?». «Sí». «Pues siendo así, ¿a lo mejor le apetece cenar con nosotros?». «¿Qué le parece a las ocho y media?». «¿Le iría bien?». «Hasta entonces, intentaremos averiguar dónde puede estar este tal Gerhard Peukert. ¿Qué me dice?». «Me parece fantástico». La cabeza le daba vueltas al ver la ocasión que de pronto le brindaba el destino. La mirada del anciano era dulce. «Desde luego no puedo negarme ante tal invitación. Es muy amable por su parte». «Bueno, pues quedamos así. En casa». El anciano sacudió la cabeza. «Como podrá entender, será una cena sencilla. Somos gente muy mayor, mi esposa y yo, pero no se preocupe, usted venga a casa hacia las ocho y media y ya nos apañaremos. Vivimos en Langenhardstrasse, 14. No le resultará difícil encontrar la calle. Le recomiendo que atraviese el parque de la ciudad. «¿Conoce el parque, Gerhard Scott?». Brian tenía la boca pastosa y tuvo que tragar saliva. Sabía que el viejo vivía en Langenhardstrasse. Acababa de darle otra dirección. Brian intentó sonreír evitando mirar al viejo a los ojos. Le resultaba desagradable enfrentarse a una mentira, precisamente cuando la esperanza empezaba a abrirse camino, y notó una picazón en los ojos. Su estómago se encogió. De pronto le sobrevino una necesidad irreprimible de ir al baño. «Sí, de acuerdo. Quedamos así. Así, es imposible que se equivoque. Tome Leopoldrin y cruce el parque de la ciudad por detrás del lago, así saldrá a Mozartstrasse. Siga por esa calle hasta cruzar dos calles y doble entonces a la derecha, y estará en Langenhardstrasse. Recuerde, el número 14. Pone Wunderlich en la puerta». El anciano sonrió y volvió a tenderle la mano. Antes de que hubiera doblado la esquina y desapareciera, tuvo tiempo de darse la vuelta y de decirle adiós con la mano varias veces. Capítulo 50 «Una misión delicada», pensó Croner. La posibilidad de quitar de en medio a Petra había estado presente durante muchísimos años y ahora resultaba incluso doloroso pensar en ello. Era un engorro. En ese momento, ni siquiera sabía dónde estaba. El problema principal era que era sábado. Eso quería decir que no había nadie en las oficinas con quien consultarlo. Las veces que había llamado a los teléfonos privados de los encargado. Se había encontrado con que todos estaban fuera haciendo recados. En pocas palabras, no conseguiría ninguna respuesta a sus preguntas. «¿Dónde estaba Petra Wagner?» Y aunque hubiera sido un día laboral normal, ¿en quién podría haber confiado? Llegaría un momento en que alguien se sorprendería por su curiosidad, sobre todo teniendo en cuenta que, después de sus pesquisas, la mujer habría desaparecido de la faz de la Tierra. Lo que más le apetecía era dar media vuelta y dirigirse al Titisee, donde su mujer y su niño seguramente ya se habían comido unos cuantos pasteles de salvia en el Hotel Schwarzwald. Estrujó el volante mientras se acercaba al semáforo. A su derecha, el tentador camino que llevaba hacia los barrios residenciales. A su izquierda, el camino que lo llevaría a su destino. Cuando el semáforo se puso verde, Dioga se giró a la izquierda, pasando por delante de los bloques de pisos que precedían al edificio al que pertenecía el pequeño piso de Petra Wagner. El bloque estaba tan desierto como la calle. Ni el portal ni la puerta principal del piso le supusieron demasiados problemas. Un leve aunque decidido empujón con todo el cuerpo en el lugar indicado solía ser suficiente para abrir la mayoría de las puertas antiguas. Los diarios estaban esparcidos por el suelo del zaguán. Hacía varias horas que el piso estaba vacío. Era la primera vez que Kroner entraba en aquel piso. El olor dulzón y pesado de una mujer de mediana edad pendía en el aire de ambas estancias. El piso estaba recogido y resultaba triste. Salvo uno, los cajones del escritorio no estaban cerrados con llave y estaban extrañamente vacíos. Algunas carpetas que sobresalían en el estante inferior de la estantería llamaron la atención de Kroner, hasta que descubrió que contenían recetas de cocina. Kroner dejó las recetas esparcidas por el suelo. A media altura, Petra había sacado uno de los estantes para dejar sitio a toda una galería de personajes encuadrados en marcos cincelados. Probablemente, retratos del círculo de amigos y familiares más cercanos. En el marco que ocupaba el centro del estante había una foto de una Petra más joven y vestida de uniforme, una camisa de rayas azules y blancas y anticuadas y una falda blanca con peto y tirantes. Petra sonreía con más naturalidad de la que Kroner estaba acostumbrado a apreciar en ella. Gerhard Peukert estaba sentado en una silla delante de la mujer, mirando a la cámara con una sonrisa tan ligera y volátil que casi parecía retocada. En la habitación contigua la cama estaba sin hacer. La ropa interior y las prendas del día anterior estaban tiradas de cualquier manera sobre el tocador. Había otra hilera de fotos colgada a la cabecera de la cama. Ninguna de las personas retratadas en ellas tenía que ver con la faceta de la vida de Petra que Kroner conocía. Volvió a echar un vistazo al cajón cerrado con llave, se metió la mano en el bolsillo y sacó una navaja. Una punzada rápida y seca directamente al pestillo, seguida por un giro rápido fueron suficientes para abrir el cajón. En su interior aparecieron más fotos de ella y Gerhardt. Kroner sacó cuidadosamente el montón de fotos y las depositó boca abajo sobre la mesa. Los documentos no tenían más de un par de años de antigüedad. Los ahorros de Petra Wagner y diversos souvenirs de tierras lejanas daban testimonio de la humildad y la falta de fantasía de Petra. Por lo visto, no le había sacado demasiado rendimiento a dinero que se habían comprometido a adelantarle. Kroner devolvió los papeles a su sitio, cerró el cajón y sacó la navaja de la cerradura lentamente hasta que oyó un click. Luego sacó la papelera de debajo de la mesa, la revolvió, separó papel de embalaje, papeles y catálogos publicitarios, volvió a juntarlo todo en un montón y lo metió de nuevo en la papelera. Al volver a colocar el cesto de mimbre debajo de la mesa, su mirada tropezó con las recetas de cocina que seguían esparcidas por el suelo. Suspiró, se arrodilló y juntó las hojas en un montón. Cuando se disponía a meterlas en el libro, una esquina amarillenta de una hoja de papel le llamó la atención. Era evidente que no tenía nada que ver con las recetas. Incluso antes de desdoblar la hoja, supo que por fin Petra había perdido el control sobre su vida y la de Gerholt. Leyó rápidamente el texto escrito en aquella hoja que recordaba palabra por palabra, a pesar de que hacía toda una vida que la había visto por primera vez. Aquel pedazo de papel insignificante había infectado la mayor parte de su vida adulta y las de los demás. Kroner sonrió levemente y volvió a doblar la hoja, se la metió en el bolsillo interior de la chaqueta y se quedó mirando fijamente el disco del teléfono antes de descolgar el auricular. Pasó al menos un minuto hasta que la voz jadeante de una mujer respondió. «Buenas tardes, Freud Billinger, soy Hans Schmitt». Volvió a cerrar la navaja con una mano y se la metió en el bolsillo. «¿Podría decirme si Petra Wagner ha aparecido por el sanatorio hoy?» Pregunto. Freud Billinger era una de las enfermeras que llevaba más tiempo en el Kuranstalt en Tursula. Cuando no estaba en su despacho, solía ser porque había bajado a la cocina a hacerse un té de menta y se lo había llevado al salón de la LAA. El televisor de aquella sala era el más nuevo y, además, las sillas llevaban fundas de plástico que evitaban que la tapicería oliera a orina. Cuando se sentaba en una de aquellas sillas y se dejaba llevar por una teleserie, solía olvidarse de que tenía una casa que la esperaba. «¿Petra Wagner?» «No, pero ¿por qué iba a estar aquí?» «Por lo que yo sé, se han llevado a Eric Blumenfeld a casa de Herman Mullen, ¿no es así?» «Sí, pero Petra Wagner no lo sabe.» «Vaya.» Croner se imaginaba su rostro meditabundo y brillante. «¿Entonces es un poco raro, no le parece?» «Son más de las seis. Debería estar aquí ya. ¿Pero por qué me lo pregunta? ¿Ha pasado algo?» «No, desde luego que no. Solo es que tengo una propuesta que hacerle.» «¿Una propuesta? ¿Qué tipo de propuesta, Gerrest Smith? Si cree que podrá convencerla para que trabaje aquí, se equivoca. Le pagan mucho mejor donde está.» «Sin duda, Freud-Billinger, sin duda. De todos modos, sería tan amable de pedirle que me llame a casa en cuanto aparezca. Se lo agradecería mucho.» El silencio al otro lado de la línea solía significar que Freud-Billinger estaba de acuerdo. «Y una cosa más, antes de que se me olvide, Freud-Billinger. Nos gustaría que no volviera a marcharse cuando descubra que Eric Blumenfeld está de fin de semana. Envíe a uno de los enfermeros a por pasteles. No se preocupe, pago yo. Sírvale una taza de té y, mientras tanto, nosotros nos acercaremos al sanatorio. Pero acuérdese sobre todo de llamarnos en cuanto llegue.» «U. La alegría de Freud-Billinger era casi visible a través del auricular.» «¡Qué interesante! Me encantan los pasteles y los secretos.» Capítulo 51 «La conversación, si se le podía llamar así, había tenido lugar a toda prisa.» «Gerhardt alzó la cabeza cautelosamente, dejó de contar y miró a Andrea. La mujer estaba en mitad de la sala con el rostro desencajado. Era evidente que se había visto sorprendida por los acontecimientos, algo que ocurría muy raras veces. De joven habría estado más alerta.» «Maldecía en voz alta.» «Gerhardt reculó en el asiento.» «Alguien tendría que pagar por ello.» «Bruja asquerosa.» «Espetó.» «Por un instante, las dos hojas de la puerta la ocultaron.» «Pequeña bruja asquerosa.» Volvió a gritar. Luego se hizo el silencio y Gerhardt retomó el recuento de los rosetones del techo. Poco después volvió a aparecer la mujer en el salón arrastrando las zapatillas y se llevó a Gerhardt del brazo a la cocina. Una vez allí, Gerhardt se quedó callado bajo la luz del fluorescente, escuchando sus lamentos balbuceantes hasta que volvió su marido. Gerhardt desenfocó la mirada. Intentó que las palabras lo atravesaran sin registrarlas. «Lo he visto. He visto a Arnold von der Leyen.» Casi gritó Stitch. «Ha sido fantástico.» Me habló en inglés, tal como dijo Lancau que haría. «Increíble.» Estuve a punto de morirme cuando, tal como Croner había dicho, se presentó como Brian Underwood Scott. «Eso ni siquiera lo sabe Lancau.» «Vaya nombre.» Stitch intentó reírse, pero tuvo que desistir y caraspeó. «Menudo idiota. No se conforma con menos.» «Brian Underwood Scott. Venga ya.» De pronto, Stitch se cayó y prosiguió en un tono apenas audible que acompañó con una mímica suave. «Hablamos un rato.» «Excuse me», dijo sin saber quién era yo. Stitch pellizcó suavemente la mejilla de su esposa. «No sabía quién soy, Andrea. Gracias a Dios que te preocupaste de cambiarme la cara. Oh, tendrías que haberlo oído.» El anciano se sentó pesadamente, volvió a carraspear y resopló tras los esfuerzos, la emoción, el paseo apresurado de vuelta al piso y la escalera. «Me he citado con él dentro de apenas un par de horas, Andrea.» «Stitch sonrió a su esposa.» «Cree que va a cenar en casa. Nos íbamos a encontrar a las ocho y media, en Langenarstrase, catorce. Dios sabe quién vivirá en esa casa.» El viejo se rió y se quitó una bota. «Tampoco él lo sabrá nunca. De eso nos encargaremos nosotros, ¿verdad, Andrea?» Le aconsejé que atajara por el parque de la ciudad. «Ha llamado.» Andrea lo dijo en un tono prudente y reculó, de modo que Gerhard Peukert hiciera de barrera entre ella y su marido. Peter Stitch soltó la otra bota y la miró fijamente. «¿Petra Wagner?» Gerhard abrió los ojos y miró extraviado a su alrededor hasta que su mirada atrapó los topos del delantal de Andrea. Empezó por debajo del bolsillo y emprendió el recuento de izquierda a derecha, de abajo arriba. Andrea se puso en pie. Gerhard la siguió con la vista, topo a topo. «Sí», llamó a Ara unos diez minutos preguntando por ti. «¿Y?» «Pues colgó cuando le dije que no estabas en casa.» «Idiota.» Gritó agarrando la bota que acababa de quitarse. «Idiota, más que idiota.» El canto de la mesa de la cocina se hundió en los riñones de Andrea, que intentaba zafarse, deformando así el paisaje punteado de Gerhard. Los golpes de Stitch podían llegar a ser terriblemente certeros. Cuando sus ojos y los de su esposa se encontraron, Stitch se detuvo y dejó caer el brazo. «Pero si sabes que Croner la está buscando, imbécil.» Aunque Gerhard Peukert hubiera estado totalmente presente, no podría haberse protegido del golpe que le propinó Stitch. La bota era vieja y le había cambiado la suela varias veces. Era pesada y su siena estaba desprotegida. Gerhard estuvo a punto de perder el sentido. Cuando finalmente volvió en sí, el anciano seguía azotándolo. «Todo es culpa tuya.» Gritó volviendo a pegarle. «Tuya y de tu asqueroso perro inglés. Ve, por aquí y, excuse me, por allá. Que el diablo me lleve consigo si pienso permitir que ese malnacido nos cree problemas. Ya teníamos más que suficientes antes de que apareciera él.» Después de propinarle un último golpe, Stitch soltó la bota y abandonó la cocina. Desde su rincón, Andrea recogió un par de tazas y luego se dirigió al salón, como si no hubiera pasado nada. Gerhard estaba echado en el suelo, inmóvil y con la nuca recostada contra la puerta de un armario. Ni siquiera se llevó la mano al lado paralizado de la cabeza. Primero movió un tobillo y luego el otro y, poco a poco, empezó a contraer el cuerpo, músculo a músculo. Cuando Andrea volvió a por el café, murmuró algo ininteligible y, de paso, le propinó una patada en la espinilla. En el mismo segundo en que, dolor se propagó hasta su conciencia, Gerhard alzó la vista con una expresión de sorpresa en el rostro. Lo dejaron tranquilo un buen rato. Gerhard intentó retomar el recuento en un intento vano de calmar sus pensamientos caóticos. Ideas repentinas y sentimientos extraños iban sucediéndose sin cesar haciendo hervir su sangre. En primer lugar, estaban los conceptos. Todo el mundo a su alrededor estaba excitado y susceptible. Croner había salido para deshacerse de Petra. Y luego estaban los nombres. Am of Thunder Legend, Brian Underwood Scott y de nuevo Petra. Los golpes de Stitch le habían caído por segunda vez aquel día, pero no eran los golpes los que lo habían despertado, sino el eco de los sonidos extraños que Stitch había pronunciado. Entonces Gerhard Peukert se incorporó y se quedó un buen rato pensativo bajo el zumbido del fluorescente. «Excuse me», fueron las palabras que como besos despertaron al hombre de su sueño eterno. Peter Stitch siguió gritándole a su mujer un rato más. Esos arrebatos solían durar poco. También esa vez cesaron los gritos, poco después de haber empezado. Todavía había luz en el salón, pero no la suficiente para compensar las tareas a las que Peter Stitch y Andrea se habían abandonado. La espalda del viejo estaba encorvada. Gerhard abandonó la oscuridad del pasillo para contemplar la escena borrosa que se desarrollaba ante sus ojos. La hoja del escritorio estaba bajada y recubierta de pequeñas piezas metálicas. El escritorio se perfilaba como una aura oscura detrás de la cabeza de Stitch. Gerhard ya había sido testigo de ello otras veces. Pronto el viejo habría montado su pistola y entonces encendería la lámpara del techo para poder admirar su obra. Bien pulida y lista para usar con eficacia. Entonces, Andrea suspiraría de placer al poder retomar el ganchillo. Bañada por la luz. Durante todos aquellos años, los hombres habían reído y vivido en aquellos salones a pesar del daño que habían infligido a las personas que los rodeaban. «¿Qué haces aquí?» Sin siquiera darse la vuelta ni alzar la mirada, el viejo había notado la presencia de Gerhard. «Vuelve inmediatamente a la cocina, monstruo». Prosiguió, dándose finalmente la vuelta. «Cuidado con los muebles, Peter». Andrea se incorporó ligeramente. Gerhard seguía inmóvil en el umbral de la puerta mirando a Peter Stitch y desobedeciendo sus órdenes. No parecía tener ni la más mínima intención de obedecer. Stitch encendió la luz y se puso en pie lentamente. «¿Has oído lo que te he dicho, idiota?» El viejo se inclinó hacia el hombre en el umbral de la puerta, contenido y amenazante, como un perro viejo, arrogante y gruñente. Gerhard Peuker no se movió, ni siquiera cuando el viejo lo apuntó con la pistola. «¿Le has dado sus pastillas, Andrea?» «Sí, se las dejé encima de la mesa cuando te fuiste. Y ya no están. Sus pasos eran mesurados cuando se acercó a él. Entonces Gerhard se estremeció. Ninguno de ellos vio su mano, desde la que voló una repentina lluvia de pastillas. El efecto fue igualmente mágico. Andrea fue la primera en reaccionar. «¡Mierda!» Se limitó a decir. Al viejo le colgaba la mandíbula. De pronto se precipitó hacia adelante con el brazo en alto y golpeó a Gerhard con la culata de la pistola antes de que sus cuerpos llegaran a entrechocar. La brecha en la mejilla de Gerhard Peuker estaba seca. La sangre aún no había empezado a brotar. Gerhard notó como la confusión y las náuseas se arraigaban en su interior y se quedó en el suelo a gatas, como un animal, mientras los golpes de la culata le llovían sobre el cuello y la nuca. «¡Ahora mismo te las vas a tragar todas, monstruo!» Chilló Stitch, que se vio obligado a sentarse, exhausto por la conmoción y el esfuerzo físico. Sin embargo, Gerhard Peuker dejó las pastillas esparcidas por el suelo tal como habían caído. «¡Creo que voy a matarte!» Susurró Stitch a sus espaldas. Andrea sacudió la cabeza. Agarró el brazo de Stitch, advirtiéndole que aquello no sólo ensuciaría el salón, sino que también provocaría demasiado ruido. Un riesgo del todo innecesario. Cuando Andrea finalmente se arrodilló para detener la hemorragia con una tirita, su mirada era fría. «Lo hago sólo para que no manches la alfombra y el suelo, no te equivoques», dijo entre dientes. Andrea lo agarró por las axilas y lo sentó en la silla más próxima de un tirón. Un gesto con la cabeza de su marido fue suficiente para que se apresurase a recoger las pastillas del suelo. Stitch echó un vistazo al reloj y aseguró la pistola antes de metérsela en el bolsillo de su abrigo. La mirada que le dirigió a Gerhard estaba llena de dulzura. Cuando el viejo acercó una silla a su víctima, éste se hizo un ovillo. Stitch lo cogió de los hombros suavemente, como si fuera su hijo. «Pero si ya sabes que debes hacer lo que se te mande, Gerhardt. Si no, nos enfadaremos contigo y te castigaremos. Siempre ha sido así, ¿no es cierto, pequeño Gerhardt? Si no obedeces, te pegaremos o te someteremos de alguna u otra forma, lo sabes muy bien. Lankau, Croner y yo siempre estaremos cerca de ti, jamás podrás escaparte». «Lo sabes, ¿verdad? Podemos obligarte a hacer cualquier cosa, ¿no es así? ¿Acaso no recuerdas que conseguimos que te comieras tu propia mierda, Gerhardt?» Stitch acercó la cabeza a la mejilla de Gerhardt y prosiguió. «No querrás que vuelva a pasar hoy, ¿verdad?» «Casi pareció que Andrea le hacía una reverencia cuando depositó las pastillas en la palma de la mano extendida de su marido. «¿Ahora vas a tragarte las pastillas, Gerhardt?» Ordenó Stitch, carraspeando. «Si no, no sé lo que te haré esta vez». Gerhardt ni siquiera intentó resistirse cuando Stitch separó sus labios secos a la fuerza. Su cuerpo permanecía totalmente pasivo y drenado de energía, los pensamientos estaban a punto de consumirlo. «Venga, mastícalas, Gerhardt. Hazlo, o trágatelas enteras. Me da lo mismo, siempre y cuando te las tragues». Al ver que Gerhardt no parecía dispuesto a tragárselas a pesar de los golpes continuados en la nuca, el viejo se puso en pie con determinación y fue a por la pistola. Cuando le quitó el seguro, su esposa se dirigió hacia el sofá rápidamente, como si ya hubiera visto a su marido llevar a cabo este tipo de amenazas otras veces. Gerhardt respiró pesadamente y miró a Stitch a los ojos. «¡Espera, Peter, los cojines!» El viejo soltó un suspiro y aceptó uno de los cojines que ella le ofreció, lo apretó contra la sien de Gerhardt y llevó el cañón de la pistola al cojín. «Esto amortiguará el disparo», dijo. El tacto del cojín contra la sien era agradable. Andrea sostenía el otro cojín por las esquinas, al otro lado de la cabeza de Gerhardt. Su tacto era más cálido, como si alguien hubiera estado sentado sobre él apenas un instante antes. «¡Ahora escúchame bien, gilipollas!» Gritó Stitch, poniendo énfasis en cada palabra con un apretón contra la sien de Gerhardt. «Ya has dejado de ser importante para nosotros. En cuanto hayamos acabado con Petra, no nos servirás para nada. Os te veis la vida mutuamente. Hasta ahora, ha resultado ser un arreglo provechoso, pero ¿para qué vamos a mantenerte a ti con vida, si ella se va?» A pesar de que Stitch mantenía su cabeza apresada, Gerhardt logró girarla ligeramente para poder mirar a su verdugo a los ojos. «Esta es tu última oportunidad». Prosiguió el viejo. «Estarás de vuelta en tu silla de ruedas en Santa Úrsula esta misma noche, siempre y cuando te tragues las pastillas ahora mismo. En caso contrario, ya se nos ocurrirá alguna excusa plausible que pueda justificar tu desaparición, no te quepa la menor duda. Trágatelas, te digo. Voy a contar hasta diez». Habían pasado ya muchas horas desde la última vez que Gerhardt se había tomado sus pastillas. Nunca había pasado tanto tiempo entre toma y toma. Hacía tan solo un par de minutos que estaba tirado en el suelo, a gatas, recibiendo los golpes de Stitch sin rechistar y contemplando aquellas manchitas blancas desparramadas por la alfombra, debajo de la mesa del comedor, y apenas había sentido otra cosa que asombro. La estancia parecía haberse ensanchado y la saliva le fluía libremente de la boca, obligándolo a tragársela constantemente. La sensación de que el cuerpo no hacía más que expandirse y encogerse sin parar le provocaba ganas de reír. Los pasos de Andrea le habían sonado como las pisadas de un buey. Todas las palabras le llegaban como a través de un altavoz. Cuando el viejo empezó a contar, Gerhard notó que la obstinación se le agolpaba en el pecho. El rostro del viejo era un estorbo y un obstáculo para él. Atraía las sombras y evocaba la aversión. Estaba impregnado de un olor agrio, la barba de tres días que emergía por encima de la línea de la barba recortada le confería un aspecto vulgar. Al llegar al 5, Stitch le escupió en la cara sin que por ello Gerhard reaccionara. La ira había sorbido todo el color del rostro del viejo. La espuma sobresalía de su boca. Andrea le envió una mirada nerviosa. «No soporto la detonación ni la porquería». Gritó, echando la espalda hacia atrás en un movimiento torpe, como para asegurarse de que el proyectil no haría blanco en ella después de atravesar la cabeza de Gerhard. En aquella posición, un sencillo soplo de aire podría haberla desestabilizado. Al llegar a 7, Gerhard Peukert se llevó el brazo a la cara y se secó el escupitajo con el dorso de la mano. Las execraciones de Stitch no parecían surtir el efecto deseado. Cuanto más débiles eran, mayor parecía ser su efecto. Cuando el viejo lo había tomado por los hombros, sin querer, había despertado en Gerhard lo que más le costaba resistir. El deseo de sentir algo. No se acaba ningún rompecabezas sin colocar la última pieza. Sin rompecabezas no hay pensamientos. Sin pensamientos no hay sentimientos y sin sentimientos no hay reacción. Aquel simple gesto cariñoso de Stitch había desatado esta cadena caótica de reacciones. Las manos tiernas despertaron sus sentimientos. La amenaza a Petra se convirtió en la última pieza. Al volatilizarse la ternura de Stitch, la amenaza volvió a acrecentarse y llegó la reacción. Se había completado el rompecabezas. Al llegar a nueve, Gerhard escupió todas las pastillas a los ojos de su verdugo con tal violencia obstinada que lo dejó ciego momentáneamente. Un último y fatal error. Sorprendido, el viejo recuró. Andrea gruñó como un cerdo a las puertas del matadero mientras zarandeaba el cojín como si fuera una arma letal. Y Gerhard volvió a escupir, agarró al viejo por la muñeca y le hincó las uñas en sus carnes correosas con todas sus fuerzas. Gerhard no detectó el sonido metálico de la pistola al caer al suelo hasta que ya fue demasiado tarde. De pronto se hizo el silencio. De pronto tuvo a Andrea cara a cara, con los brazos extendidos hacia él. En la mano sostenía la pistola, dispuesta a utilizarla contra él. Los ojos de Stitch despedían un odio salvaje. Todo su cuerpo temblaba de cólera. La masa blanca y densa de pastillas disueltas le corría mejilla abajo, pero el viejo no le prestaba atención. Gerhard apartó la mirada y volvió a mirar fijamente a Andrea. Extendió el brazo hacia ella y la dio la cabeza. Sus pestañas estaban pegadas, sus labios temblaban. «Andrea». Dijo. Era la primera vez que pronunciaba su nombre. Los sentimientos se fundieron para volver a desintegrarse, provocándole el llanto y la risa indistintamente. «¿Pero qué te pasa, amiguito?» «Pareces tan nervioso», se oyó en un tono contenido desde atrás. A medida que las mejillas de Stitch fueron recobrando su color, su cuerpo fue enderezándose, recobrando así su habitual flema. «Hay que ver cómo te pones, pequeño Gerhard. Ya verás, muy pronto podrás estar tranquilo, te lo prometo. Pásame la pistola, Andrea», dijo extendiendo la mano hacia ella. «Tenemos que acabar con esta situación de una vez por todas». Con una rapidez que hacía pensar que Andrea le había alcanzado la pistola voluntariamente, la mano de Gerhard salió disparada y le arrebató el arma de un tirón. Ni Andrea ni su marido tuvieron tiempo de detectar lo que acababa de ocurrir. Gerhard agarró a Andrea por las mangas del vestido y la arrojó contra la pared y las cortinas con tal violencia que la mujer no volvió a levantarse. El odio entre el viejo y Gerhard Peukert se encendió silenciosamente. Haciendo caso omiso a lo que acababa de ocurrir, Stitch agarró a Gerhard por el cuello con unas manos esqueléticas. A pesar de los años de inmovilidad, su víctima consiguió zafarse de sus manos y, con un ímpetu que normalmente sólo se da si se dispone de una herramienta, Peukert le propinó tal golpe que hizo crujir la mandíbula de Stitch. A partir de entonces, el viejo dejó de resistirse. —¿Qué es lo que quieres? —le preguntó Stitch entrecortadamente cuando Peukert lo sentó en una silla de un empujón. Era evidente que el cinturón que apresaba sus muñecas le provocaba dolor. —¿Qué es lo que esperas conseguir? Peukert se llevó la mano al líquido diáfano que salía de su nariz, volvió la cabeza con la mirada fija en el techo y dejó que Stitch carraspeara hasta recobrar la serenidad. Stitch se lo quedó mirando un buen rato. Cuando Stitch se disponía a dirigirle la palabra de nuevo, Gerhard se inclinó y recogió la pistola del suelo. Gerhard suspiró. Aunque lo intentó, no salió ni una sola palabra de entre sus labios. Habría deseado pedirle al viejo que repitiera el nombre que había pronunciado instantes antes. No el de Arnold von der Leyen, sino el otro. El que había provocado la risa de Stitch. Y, sin embargo, el nombre le vino por sí solo. Brian Underwood Scott. Gerhard se puso en pie y, sin que mediara palabra entre ellos, golpeó a Stitch con la culata de la pistola con tal fuerza que el viejo cayó redondo al suelo. Entonces volvió a sentarse e intentó volver a contar los rosetones del techo. Por cada intento volvía a resonar aquel nombre, cada vez con mayor intensidad. Finalmente bajó la mirada y se quedó pensativo durante un rato. Luego se dirigió a la cocina y abrió algunos cajones. Cuando encontró lo que buscaba, apagó la luz de la cocina y se dirigió a trancos hasta el fondo del pasillo. Una vez allí, abrió un armario estrecho e hizo una bola con el papel de aluminio que acababa de sacar del cajón. Sacó un fusible de la caja de fusibles, evaluó la dirección de la electricidad, apagó el interruptor principal y lo volvió a encender, después de colocar la bola de papel de aluminio en el lugar del fusible que acababa de retirar. El viejo seguía echado en el suelo cuando Gerhard arrancó el cable que conducía la electricidad a la bombilla del escritorio. Acto seguido lo peló y separó los dos cables desnudos que lo constituían volviendo a conectar el enchufe en la toma de corriente. El viejo gimió queramente cuando Gerhard volvió a sentarlo en la silla. Se miraron a los ojos durante un buen rato. Los ojos de Stitch estaban tan rojos como cuando, en el lazareto, se había quedado con los ojos abiertos debajo de la ducha. Sin embargo, no expresaban miedo. Peter Stitch miró fijamente la pistola y luego desvió la mirada hacia el keíbol eléctrico que Gerhard sostenía en la mano. Sacudió la cabeza y desvió la mirada. Después de un par de golpes más en el pecho, estuvo demasiado débil para protestar. Gerhard lo obligó a coger un cabo del keíbol eléctrico en cada mano. La piel de las palmas de las manos era suave. Entonces acercó la punta del zapato al interruptor de baquerita de la pared, que chisporroteó silenciosamente cuando Gerhard lo accionó. En el mismo instante en que el viejo recibió la descarga eléctrica, los cables se le cayeron de la mano. Gerhard cortó la corriente, volvió a introducir los cabos en las manos de Stitch y repitió la maniobra. Después de la quinta descarga, el viejo empezó a sufrir estertores para finalmente desplomarse inconsciente en el suelo respirando a duras penas. El cinturón apenas había dejado marcas alrededor de sus muñecas. Gerhard lo retiró cuidadosamente y volvió a colocarlo alrededor de la cintura del viejo. Detrás de Andrea, la alfombra se había subido por la pared cubriéndola prácticamente por completo. Las cortinas y algunas macetas habían caído encima de la alfombra y apenas asomaban los tobillos y los zapatos de Andrea. Siguió sin abrir la boca cuando Gerhard tiró de sus tobillos para acercarla a su marido. Entonces entrelazó los dedos de sus manos y los colocó uno al lado del otro, mejilla contra mejilla, como si se hubieran echado a descansar. La saliva en la comisura de los labios de Stitch estaba casi seca cuando Gerhard le abrió la boca e introdujo los cables en la cavidad bucal. Hecho esto, acarició el dorso de la mano y la mejilla de Andrea. Después de contemplar su rostro inexpresivo por última vez, accionó el interruptor. En el mismo segundo en que les alcanzó la ola de shock, Andrea abrió los ojos, tránsidos de terror. Las convulsiones que le produjo la corriente la llevaron a apretar la mano de su marido con mayor fuerza. Gerhard Peukert estuvo contemplando los últimos espasmos de sus torturadores un rato más, hasta que empezó a apreciarse un leve olor a carne quemada. Se oyó un ligero sonido metálico proveniente de la cadena del reloj de Stitch cuando cayó su mano. Las manecillas del reloj seguían perseverando en su movimiento. Eran las siete en punto de la tarde. Gerhard se dirigió a la esquina de la estancia, donde se amontonaban las cortinas y la alfombra, y las dispuso como habían estado antes. Luego barrió la tierra que había quedado esparcida por el suelo debajo de la alfombra y colocó las macetas en su sitio, en la repisa de la ventana. Finalmente salió al pasillo, sacó la bola de papel de aluminio y volvió a enroscar el fusible en el lugar correspondiente. En el momento en que volvió a dar la luz, el fusible se fundió con un chasquido. Una vez instalado en el salón oscuro, cuando la casa por fin quedó en silencio, rompió a llorar. Las impresiones de aquel día lo habían superado, eran demasiado grandes y variadas. Se había dejado llevar hasta tal extremo que la cercanía de los actos y de las palabras a punto habían estado de paralizarlo. Precisamente cuando los pensamientos volvían a dar vueltas en su cabeza con la aceleración de una fuerza centrífuga sonó el teléfono. Gerhard descolgó el teléfono. Era Kroner. —¿Sí? —dijo, vacilante. —Encontré tu documento, Peter. Ya no tienes nada que temer. Estoy preparado. En cambio, no he tenido suerte a la hora de encontrar a Petra Wagner. No está en casa, y la he buscado por todas partes. Le he pedido a Freud Billinger que me llame en cuanto Petra aparezca por el sanatorio. Estoy en casa ahora. Gerhard respiró profundamente. Aún no había acabado. Entonces formó las palabras lentamente en la boca antes de pronunciarlas. —Quédate donde estás —dijo finalmente y colgó. Capítulo 52 Pese a que lo que más le apetecía era librarse de sus frustraciones gritándolas a los cuatro vientos, Petra se contuvo. La mujer alta que estaba sentada a su lado había mantenido la calma, aunque estaba visiblemente afectada y pálida. La búsqueda que habían realizado por Schlossberg no había dado resultado. Mientras escudriñaban la columnata con la esperanza de encontrar a un que sólo fuera una pequeña pista que pudiera decirles algo acerca del desenlace del encuentro de la tarde, se puso el sol lentamente. Petra se quedó un rato callada a la luz rojiza que realzaba los contrastes y los contornos de la ciudad, intentando comprender y sintetizar las impresiones que le habían traído las últimas horas pasadas. —Si es verdad que su marido es inglés, ¿qué hacía en Friburgo durante la guerra? —preguntó finalmente. —No sé mucho más que era piloto y que el avión en el que volaba junto con un amigo fue derribado sobre Alemania —respondió lorinquedamente. —Así de sencillo y comprensible. De pronto, había tantas cosas que resultaban fáciles de explicar. —A Petra, la cabeza empezó a darle vueltas. En ese momento, podría haber gritado. Las preguntas se agolpaban a la estela de aquella información. Preguntas del tipo que, de momento, deberían seguir incontestadas. —¿Y ese amigo podría ser Gerhard Peukert? —preguntó muy a pesar suyo. —Era ese tipo de preguntas. Sin embargo, Lorin se limitó a encogerse de hombros. —¿Quién sabe? —respondió. Por lo visto, tan solo era capaz de pensar en su marido. Petra alzó la vista hacia Schlossberg y vio una bandada de pájaros negros y robustos que intentaban aterrizar en el mismo árbol. En aquel instante, empezó a comprender la cruel verdad. Los tres hombres que durante todos aquellos años se habían dedicado a jugar con las vidas de Gerhard y de ella se interponían entre las dos mujeres y las respuestas que buscaban. El primer paso hacia la verdad supondría forfosamente tener que enfrentarse a ellos. Si alguna vez había albergado alguna duda, ésta había desaparecido por completo. El marido de Lorin corría un enorme peligro, si es que a estas alturas no había muerto ya. De momento, Petra tendría que guardar para sí este hecho. También por ello tenía ganas de gritar. El conserje del hotel en el que se hospedaba Brian se mostró someramente amable con ellas. —No, el señor Scott no ha dejado el hotel todavía. Estamos convencidos de que se quedará hasta mañana. Cuando le hicieron la siguiente pregunta, el conserje buscó en su memoria, aunque en vano. —Me parece recordar que el señor Scott lleva todo el día sin aparecer por aquí. Pero, si lo desean, puedo llamar a mi colega que tenía el turno anterior y preguntárselo, añadió, sin mostrar demasiado entusiasmo, aunque mantuvo el tono amable. —¿Qué les parece a las señoras? —Petra sacudió la cabeza. —¿Puedo llamar desde aquí? Preguntó siguiendo con la mirada el gesto indiferente que el conserje hizo en dirección al teléfono de monedas. Tardaron un buen rato en coger el teléfono. Sanatorio de Santa Úrsula, Freud-Billinger al habla. —Buenas tardes, Freud-Billinger, soy Petra Wagner. —Sí, dígame, dijo con un tono expectante. —Voy un poco retrasada hoy. Quizá Eric Blumenfeld esté un poco preocupado por mi tardanza, ¿está bien? —Sí, por supuesto, ¿por qué no iba a estarlo? —Bueno, si dejamos de lado que seguramente la echa de menos, estoy convencida de ello. Freud-Billinger sonaba extrañamente alegre. Más bien parecía que se hubiera bebido una botella de vino de Oporto que le había regalado un familiar agradecido. —¿Y Eric no ha recibido ninguna visita hoy? —No, que yo sepa. —¿Hans Schmidt, Herman Mider o Alex Faber no han pasado por allí todavía? —No lo creo. —No he estado aquí todo el día, pero no lo creo. Petra vaciló un instante y prosiguió. —¿Y tampoco lo ha visitado un señor inglés? —¿Un señor inglés? —No, de eso estoy segura. Pero sí es cierto que hemos recibido la visita de un señor que hablaba en inglés, ahora que lo menciona. —Pero me parece que era una visita para Freud-Renman, y de eso hace ya unas horas. —¿No se acordará por casualidad de su nombre, Freud-Billinger? —Por Dios, no. —Ni siquiera recuerdo haber oído su nombre. —Entonces, ¿cuándo piensa pasar por aquí, Freud-Lambagner? —Pronto. —Dígaselo a Eric, por favor. De vez en cuando, dos tres hombres y Gerbart se veían los sábados. Y algunas veces cogían un coche y salían a dar una vuelta por los alrededores del sanatorio. A veces incluso habían viajado hasta Karlsruhe o hasta una de las aldeas de Kaiserstuhl, para tomar unas copas y cantar unos cuantos heder en una taberna de la zona. Gerhart era capaz de estarse horas y horas callado, sin inmutarse lo más mínimo. Petra se alegraba de que no fuera uno de esos sábados. Mientras Gerhart permaneciera en el sanatorio, ella podría concentrarse en ayudar a Lorin y tal vez, con ello, a sí misma. —¿Qué le has preguntado, Petra? Exclamó Lorin, incluso antes de que Petra hubiera tenido tiempo de colgar el teléfono, Petra la miró. Era la primera vez que se había dirigido a ella utilizando su nombre de pila. Le había sonado tan despreocupado. Sin embargo, Lorin estaba lejos de sentirse relajada, eso estaba claro. —Simplemente he preguntado por Gerhart Peukert. —Está bien, pero me dijeron algo que no sé cómo interpretar. —Y eso es. —Creo que tu marido estuvo en el sanatorio en algún momento del día. —No lo entiendo. —Si ya ha visto a Gerhart Peukert, al que lleva buscando tanto tiempo, en ese sanatorio y Gerhart Peukert sigue allí, ¿dónde está entonces mi marido, si no está allí? —No lo sé, Lorin. —Petra tomó las manos de la mujer alta entre las suyas y les dio un apretón. Estaban frías. —¿Estás segura de que tu marido no quiere hacerle daño a Gerhart? —Sí, repuso Lorin, que apenas había prestado atención a la pregunta. —Dime, ¿no te parece que podríamos acercarnos a mi hotel un momento? —¿Crees que tu marido podría estar allí? —Ojalá fuera así. —Desgraciadamente, Brian ni siquiera sabe que estoy en Friburgo. —No, pero hay algo que ya no puedo seguir aplazando por más tiempo. —Maldita sea. —Y eso es. —Tengo que cambiarme los zapatos. —Las ampollas en los pies me están matando. —Fue una Bridget extática y un poco ebría quien entretuvo a Petra en el vestíbulo del Hotel Colombi mientras Lorin subía a la habitación para cambiarse de zapatos. Petra estaba inquieta y no dejaba de moverse y de consultar la hora en su reloj de pulsera. No sabía qué hacer con aquella mujer. —No debería contar estas cosas cuando está presente mi cuñada, le dijo Bridget, algo abstraída, a Petra, mientras seguía con la mirada a Lorin, que acababa de salir del ascensor y se dirigía hacia la mesa donde ellas se encontraban. Lorin señaló su reloj y Petra asintió con la cabeza. —Es un poco vergonzoso, prosiguió Bridget, impertérrita, pero los hombres de esta ciudad son maravillosos. —Tienes razón. —Dijo Lorin. —No deberías decir estas cosas mientras esté yo presente. Si tienes algún asunto entre manos del que no pueda hablarle a mi hermano, no quiero saberlo. Bridget se sonrojó, ¿qué hacemos ahora, Petra? Preguntó Lorin, ignorando completamente a su cuñada. —No lo sé. Petra la miró y prosiguió. —Creo que deberíamos llamar a uno de los tres diablos. Petra estaba a punto de morderse el labio inferior. —Si no me equivoco, encontraremos a Peter Stitch en casa. Él seguramente sabrá lo que está pasando. —¿A quién vais a llamar? Bridget miró extrañada a las dos mujeres. —¿Peter Stitch? ¿Y ese quién es? De pronto, su rostro se iluminó y dijo. —Dime, Lorin, ¿qué te propones? —Cállate de una maldita vez, Bridget. Lorin no se dignó siquiera mirar a su cuñada. —¿Crees que es sensato llamarlo? —¿Qué otra cosa podemos hacer? Tu marido no está en el hotel. No sabemos dónde está. Lo único que sabemos es que hace unas horas se dirigía a Schlossberg para encontrarse con esos hombres. Por tanto, ¿qué podemos hacer si no? —Podríamos llamar a la policía. —Sí, pero no tenemos nada que denunciar. Petra miró a Lorin. —Ni siquiera podemos denunciar su desaparición. En el momento en que Petra se volvió para buscar una cabina de teléfonos, Bridget agarró a su cuñada por el brazo. Su voz era temblorosa. —Tengo que hablar contigo, Lorin. Tienes que ayudarme. Tengo que salir de ese matrimonio. Así están las cosas, no hay nada que hacer, ¿lo entiendes? —Tal vez sí, tal vez no, le contestó Lorin sin mostrar mayor interés. —Es tu vida, Bridget. Ahora mismo, solo puedo preocuparme de mis asuntos. Lo siento, pero las cosas son así. Los labios de Bridget temblaron un instante. Cuando Petra volvió a su lado, sacudió la cabeza. Por el semblante de Lorin dedujo que ya lo había adivinado. Solo conseguí hablar con la bruja de esposa que tiene Peter Stitch. Estaba sola. Eso significa que está pasando algo. ¿Y qué se sabe de Croner y Lancau? Tampoco he podido encontrarlos. ¿Qué quiere decir eso? Lorin notó como la inquietud se apoderaba de ella. No lo sé. Suena como si estuvierais jugando al escondite con alguien. Tan solo un fino borde de máscara de ojos debajo de un ojo desvelaba la emoción de Bridget. Sonreía lo mejor que podía, algo que, por otro lado, siempre hacía cuando no entendía nada de lo que estaba pasando delante de sus narices. ¿Al escondite? Lorin miró a Petra. Eran casi las siete menos cuarto. Pronto haría cinco horas que Petra había hablado con Brian en la taberna de Munsterplatz. Aparentemente, los tres hombres tenían controlada la situación. Podían estar en cualquier sitio y podían no estar en ninguno. ¿Estamos jugando al escondite, Petra? ¿Al escondite? Petra la miró. Lorin notó la creciente desesperación en su corazón. Es posible, respondió Petra finalmente. Sí, podríamos decir que se trata de una especie de escondite, así es. Capítulo 53 De haberse molestado en volver la cabeza al abandonar el Hotel Colombi, Lorin y Petra se habrían dado cuenta de que los saltimbanquis de las calles peatonales del centro se habían trasladado al césped que había delante del hotel. Aquel pequeño parque que llevaba el nombre de Colombia era la zona verde más céntrica de la ciudad. Una excelente base para artistas ambulantes. Detrás de aquellas personas sonrientes se alzaban unas plantas exuberantes contra la oscuridad creciente del verano tardío. Rodeaban otro hotel iluminado. Era un hotel sobrio y elegante, aunque un poco menos exclusivo que el Hotel Colombi. Apenas cinco minutos antes, Brian había aparcado el BMW delante de la puerta principal de ese hotel que llevaba el nombre pomposo de Hotel Reingold. Allí llevaría a cabo el propósito más acuciante de la tarde. El encuentro con el viejo delante de la casa de Croner lo había asustado. La conciencia de que el anciano le había mentido acerca de su domicilio sin siquiera pestañear le había hecho sospechar. Tras los acontecimientos del día, no cabía duda del mensaje que se escondía detrás de aquellas mentiras. Había que tenderle una emboscada. De no haber seguido al viejo hasta la casa de Luis Enstrase, por pura intuición o, mejor dicho, más bien por indecisión, no se habría percatado de que le había dado una dirección falsa. Y entonces, sin duda habría desaparecido de la faz de la Tierra a la mañana siguiente, en la zona alrededor de la calle que llevaba el nombre del Ángel Enstrase. Aparte del engaño patente, había otra cosa del anciano que había asustado a Brian. Una sensación indefinible de imágenes, palabras, formas y pensamientos que, una y otra vez, buscaban fundirse en un todo. Sin embargo, aquel todo se resistía a mostrarse. Aquellas circunstancias habían afectado el empeño que Brian hasta entonces había movilizado para profundizar en el asunto. Las ganas desaparecieron imperceptible aunque porfiadamente. Aún podía abandonar Friburgo aquella misma noche y conducir hacia el este un par de horas. Aún estaba a tiempo de asistir a la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Múnich del día siguiente, de acuerdo con el plan trazado originalmente. Desde allí podría desplazarse a París. Un día más o menos en la gran contabilidad no significaba nada. En cambio, si Brian decidía quedarse en Friburgo y cometía aunque solo fuera un pequeño error, tanto Croner como Lancau y el viejo estarían esperándolo en algún lugar. Y teniendo en cuenta el gran riesgo que corría, ¿por qué quedarse en la ciudad? Al fin y al cabo, ahora ya sabía lo que podía esperar de ellos. Y siendo así, haría bien en marcharse y volver en otra ocasión, si no podía ser de otra manera. Dejaría en manos de sus compinches el pequeño problema que suponía encontrar a Lancau y liberarlo. Un par de días de ayuno no le harían ningún daño a un hombre de la corpulencia de Lancau. Brian había repasado aquella posibilidad varias veces cuando se detuvo casualmente delante del Hotel Reingold. Lo único que en aquel momento le importaba era si Lorin accedería a encontrarse con él en París, la capital del romanticismo. El conserje del Hotel Reingold era gordo y servicial y su rostro se iluminó al ver el dinero de Brian. Sin dudarlo ni un segundo, lo condujo a un apartado que había detrás del mostrador y lo dejó allí para que pudiera llamar tranquilamente por teléfono. Fue la señora Armstrong quien cogió el teléfono. Eso quería decir que Lorin no estaba en casa. En el mismo instante en que la mujer de la limpieza aparecía por la puerta con su cuerpo besudo, Lorin solía coger su bolso en el vestíbulo y desaparecer disimuladamente. No, la señora no está en casa. ¿Sabe cuándo volverá, señora Armstrong? Brian estaba convencido de que no lo sabía. No, lo siento mucho. ¿Sabe a dónde ha ido? Tampoco lo sabía, de eso estaba seguro. No, todavía no he mirado la nota que ha dejado. ¿La nota? ¿Qué nota, señora Armstrong? La que dejó antes de que se fueran al aeropuerto. ¿Quién es? ¿Se ha ido con la señora Moore al aeropuerto? Sí, seguro. Además han cogido un avión las dos. Vaya. Brian no se sorprendió. ¿Y ahora están en Cardiff? No. Escúcheme un momento, señora Armstrong, le agradecería no tener que sacarle toda la información con pinzas. ¿Sería tan amable de contarme dónde están mi mujer y Bridget Moore? No lo sé. La señora Scott me dijo que lo había escrito en la nota. Pero lo que sí sé es que no están en Cardiff. Están en algún lugar de Alemania. Aquel comentario dejó a Brian fuera de combate. ¿Sería tan amable de leerme lo que dice esa nota, señora Armstrong? Brian intentó calmarse. Un momento. Una larga serie de ruidos le decían que la mujer trabajaba en el asunto. Brian no paraba de moverse. El teléfono hacía tic-tac sonoramente. El conserje no tardaría en pedirle más dinero. Se sobresaltó al oír a Brian gritar el nombre del hotel en el que se hospedaba Lorin. Hotel Colombi de Friburgo. Mientras Brian salía por la puerta, el conserje protestó por su grito indisimulado. Consideraba que era absolutamente innecesario que un cliente hiciera publicidad a viva voz de la competencia, sobre todo cuando había tenido la deferencia de poner a su servicio el teléfono privado del hotel. Brian ni siquiera lo oyó. La recepcionista que estaba de guardia tras el mostrador del hotel Colombi supo enseguida a quién buscaba. La señora Scott ha salido, pero podrá encontrar a la señora Moore allí mismo, dijo señalando con una uña fulgurante y roja hacia un rincón del vestíbulo. Pero Brian... Exclamó Bridget, sinceramente sorprendida. Vaya, vaya. Hablando del rey de Roma. No era, desde luego, la primera vez que Brian la veía achispada. ¿Dónde está Lorin? Acaba de marcharse con la mamarracha extranjera. Y a mí que me zurzan. No le importa que me quede sola. Se interrumpió a sí misma y soltó una resita tonta, obligando al botones que estaba más cerca a volverse y mirar en otra dirección. Bueno, vaya, sola, sola tampoco estoy. Supongo que Eiver bajará pronto. No sé de qué me estás hablando, Bridget. ¿Quién es ese tal Eiver, y con quién dices que se ha ido Lorin? Brian la cogió del brazo suavemente, obligándola a concentrarse. ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Habéis venido por mí? ¿Con quién está Lorin? Con... Con Petra, me parece, dijo en un intento de parecer normal. Brian se quedó helado. Petra. Agarró a Bridget de los hombros y la miró fijamente a los ojos. Bridget. Concéntrate ya de una maldita vez. Tienes que entender que es posible que Lorin esté en peligro. Veamos, ¿no eras tú el que corría peligro? Pues a mí me pareció oírles decir eso. Bridget lo miró como si acabara de verlo por primera vez. ¿A dónde se dirigen? Bridget vaciló a la hora de responder y volvió a perder la concentración. Brian la sacudió, gesto que hizo que el botones se sonriera. ¿Te ha dicho algo? Mencionaron algunos nombres. No los recuerdo, pero era evidente que no les gustaban. Esa Petra los llamó los tres diablos. Desde el nacimiento de su hija, cuando de pronto Lorin empezó a sangrar tanto que una de las enfermeras se había puesto a llorar, Brian no había sentido aquel miedo cortante. Respiró entre dientes tan pausadamente como le fue posible y miró a su cuñada, que empezó a parpadear mientras hablaba. ¿Mencionaron a un tal Croner? Bridget pareció despertar de su letargo. ¿Cómo lo sabes, Brian? ¿Y a un tal Lancau? Brian estaba a punto de ahogarse en su intento de evitar hiperventilar. Bridget lo miró, perpleja. Entonces, supongo que podrás decirme el tercer nombre. Eso sí me impresionaría. No, no puedo. Bridget sonrió. Pues entonces estás de suerte, porque es el único nombre que recuerdo. Porque da la casualidad que es un nombre divertido. Sus labios se fruncieron formando el nombre. Como un sonido de un cómic. Venga, Bridget, suéltalo ya. Se llama Stitch. ¿No te parece un nombre formidable? Y se llama Peter, Peter Stitch, de eso me acuerdo. De hecho, es de quien más hablaron. Brian se quedó paralizado. Tal vez fuera el botón es el que más sorprendido se quedó. El acceso de tos de Brian llegó tan repentinamente y fue tan violento que la saliva le salió de la boca como si fuera agua de un surtidor. Nadie acudió en su ayuda. La experiencia de que en un solo segundo se junten todas las piezas de un rompecabezas no la tiene todo el mundo. La extraña sensación de que las grandes preguntas dejan de pronto de estar abiertas. Y, sin embargo, el esclarecimiento del enigma fue tan rotundo que Brian se vio totalmente superado, y cuando Bridget pronunció aquel nombre, olvidó dónde estaba y qué hacía allí. Era Peter Stitch al que Brian había visto en destellos al encontrarse con el anciano. Y era ese reconocimiento subconsciente que lo había asolado durante las últimas horas. Peter Stitch, el anciano de la barba blanca de Luis Enstrase, el propietario de Herman Midering Best. Él era el cartero. El hombre de los ojos enrojecidos de la casa del alfabeto. Era todos en una sola persona. La cabeza empezó a dar revueltas. Vio imágenes de un hombre sonriente echado en la cama muchos años atrás. Destellos de un ser humano que, en su locura, dejaba los ojos abiertos bajo el chorro de la ducha. Ojos que le sonrieron mientras escondía las pastillas en el tubo de acero de la cama. Recuerdos de un hombre recatado y apacible que le había salvado la vida en dos ocasiones. Confundido, pensó en la primera vez en que el hombre de los ojos inyectados en sangre le había señalado al oficial de seguridad el rudo postigo antibombas y en la segunda vez, cuando los simuladores estuvieron a punto de arrojarlo por la ventana. Una coincidencia total de acontecimientos y hechos, nuevas explicaciones y reacciones en cadena que estaban a punto de provocarle un desmayo. Todo aquello había formado parte de la misma mentira grandiosa. Y de pronto, Bridget le golpeó la espalda. Pasaron varios minutos hasta que Brian logró recuperarse. Tras algunas explicaciones vagas, entendió que sólo podía fiarse de Lorin. Y ahora sin duda iba de camino a la casa de Peter Stitch acompañada de Petra, la misma Petra que lo había enviado a los brazos de los Tres Lobos. Capítulo 54 Aparte del piso en Luis Enstrase, la casa de Croner era la única que Gerhard conocía en aquel barrio. Fuera hacía frío, el alumbrado era masivo y extraño. Los gritos y las risas provenientes de una taberna lo llevaron a cambiar de acera desviándolo ligeramente de su rumbo. Frunció el ceño y se abrochó la cazadora. Luego se enderezó y se dirigió resuelto hacia la casa de Croner, como una paloma mensajera de camino a su palomar. Allí estaría Croner esperando a Stitch. Pero no sería Stitch quien se presentaría en su casa. No se detuvo ni una sola vez hasta que llegó a la puerta principal del palacete. Evagüó toda la fachada en su conjunto. Tan sólo se veía luz en el primer piso. Dejando de lado el estudio de Croner, estaban corridas todas las cortinas. De pronto se levantó una suave brisa. El cancel de la entrada apenas ofrecía abrigo. Gerhard se quedó mirando su dedo índice mientras éste se acercaba indeciso al timbre de la puerta. Tal como tenía por costumbre, Croner se quedó de pie, de espaldas a la ventana, mientras estuvo hablando por teléfono. Una mala costumbre, según su mujer. Pero quédate sentado, hombre, solía decirle, al fin y al cabo, no tienes al emperador al teléfono. Sin embargo, así se sentía mejor. Y aquel día, en que Arnob von der Leyen estaba en algún lugar allí fuera y podía aparecer en cualquier momento, más que nunca. Se sentía intranquilo. En aquella postura, al menos podía echarse hacia atrás y mirar por la ventana sin que nadie pudiera verlo desde la calle. Era Freud Billinger la que había llamado. Le hablaba en un tono más bajo que de costumbre. No puede ser. Realmente la llamó Petra hace un par de horas. Pero si le dije que me avisara inmediatamente. No es verdad. Usted solo me dijo que lo llamara si aparecía por aquí. Podía haber imaginado que tendría cierto interés en saber que había llamado, ¿no le parece? Sí, por eso lo llamo. Sí, ahora, y no hace dos horas. Lo siento, Gerrest Schmitt, pero me dejé llevar por una serie que daban por la tele. Pero supongo que un episodio de una serie no dura dos horas, por Dios. No, pero entonces empezó otra. Y ahora imagino que debe de haberse terminado. ¿Qué le dijo? Bueno, nada aparte de que se acercaría más tarde al sanatorio. Y luego me preguntó por un inglés. ¿Qué inglés? No lo sé. Pero le comenté que Freud Reman había recibido la visita de uno. ¿Y? Nada más. Croner estaba furioso. Colgó el teléfono, golpeó la mesa con el puño y de una pasada con el brazo barrió los papeles que había sobre la mesa y los tiró al suelo. Los descuidos eran imperdonables. Llevado por la ira, se había vuelto hacia la ventana para abrirla y dejar que entrara el aire fresco. De pronto se detuvo y de un solo movimiento se escondió detrás de la cortina. La desidia de Freud Billinger ya había dejado de tener importancia. El problema se había solucionado por sí solo, pues en aquel mismo instante apareció Petra Wagner al otro lado de la calle. A su lado iba una mujer desconocida. Habían alzado la vista hacia su casa. Croner se retiró de la ventana. Cuando se hubo recobrado un poco, sonó el timbre de la puerta. Uno de los Unterschallfiller de las guarniciones de las SS en Quirobograd le había enseñado una especialidad que, desde entonces, había hecho suya. Un día de frío intenso, aquel joven Unterschallfiller y otro suboficial habían matado, por puro aburrimiento, a un delincuente de un cuchillazo, precisamente en el momento en que iba a ser ajusticiado en la horca. Por ello habían recibido un castigo disciplinario menor, aunque todos se habían divertido. No era tanto la acción en sí como la técnica lo que Croner había adoptado. El método era sencillo. Lo único que requería era un cuchillo de hoja fina y saber con toda precisión por dónde introducir el cuchillo para que no chocara con las costillas y fuera directo al corazón. Después de unos cuantos intentos, había adquirido una gran destreza. La ventaja era que no había por qué tocar a la víctima ni mirarla a los ojos. Se hacía por la espalda. En realidad, había pensado utilizar el método con Arnold von der Leyen. Era sorprendente, rápido y sencillo. A Arnold von der Leyen no le daría tiempo a reaccionar, y eso era el alza y omega cuando se trataba de él, pensó Croner. Sin embargo, la forma sorprendente en que se habían ido sucediendo los acontecimientos hasta el momento dejaba bien a las claras que también podría aplicarlo a otros candidatos. Tenía que darse prisa. Al menos así se quitaría a Petra de encima. Croner se metió el abrecartas en el bolsillo dejando que sólo asomara el pie de ciervo. Estaba listo para ser utilizado. Las dos mujeres no le causarían problemas. El hijo de Croner tenía un amigo cuyo padre era propietario de una casa más amplia que la suya. Aunque aquello de por sí podía resultar impresionante, lo que realmente había despertado la admiración de su hijo había sido la enorme puerta principal de cristal. Se puede ver a la gente que viene, papá. ¿Por qué no tenemos una igual? Todos los pequeños deseos tontos tenían su fecha de caducidad. La experiencia le decía que, con el tiempo, aparecerían otras necesidades más acuciantes. Y desde entonces no había vuelto a pensar en ello. Algo de lo que, en aquel momento, se arrepentía, pues una puerta de cristal le habría ahorrado el susto que tuvo cuando, de pronto, la puerta de roble maciza y tallada se abrió. Se le heló la sonrisa. En lugar de la pequeña enfermera y su amiga desconocida, apareció Gerhard Peuker, con los hombros encogidos y una expresión en el rostro con la que pretendía disculparse. Era la última persona en el mundo que Croner habría esperado ver en la puerta de su casa. «¡Gerhard!» exclamó dando un paso atrás tan brusco que a punto estuvieron los dos de tropezar en la alfombra de coco del vestíbulo. «¿Qué demonios haces tú aquí?» Sin esperar respuesta a su pregunta, Croner condujo al tranquilo, pasivo y dócil Gerhard al primer piso y lo sentó delante del escritorio, de modo que no se los pudiera ver desde la calle. El rumbo extraordinario que habían tomado las cosas preocupaba a Croner. Hasta entonces, Gerhard nunca se había movido a más de un par de metros de sus guardianes. Lo más probable era que Petra lo hubiera enviado a la casa a modo de mensajero. «¿Pero por qué no estaba en casa de Peter Stitch? ¿Dónde estaba Peter Stitch?» Aparte de los labios, que habían adquirido un tono azulado, el personaje que tenía delante estaba totalmente pálido. Cuando Croner le cogió la mano, ésta estaba fría y temblaba. «¿Qué ha pasado, amigo?» Le dijo en un tono suave acercando la cabeza a la de Gerhard. «¿Cómo has llegado hasta aquí?» «Registra todo lo que decimos y hacemos», les había advertido Lancau una y otra vez. Croner seguía dudando de que así fuera. «¿Has venido con Petra?» Preguntó. Al oír aquel nombre, los labios de Gerhard se fruncieron y los ojos se desplazaron lentamente hacia arriba y empezaron a abrirse y a cerrarse. En los globos de los ojos apareció una película de lágrimas. Cuando finalmente las lágrimas se desprendieron, Gerhard lo miró de frente. Entonces abrió la boca. Sus labios secos temblaban. «Petra!» Pronunció aquel hombre dejando la mandíbula colgando un instante. «¡Dios mío!» Profirió Croner. Croner, que estaba en cuclillas, se incorporó y dio un paso atrás. «¿Petra, sí?» «¿Conoces su nombre?» «¿Qué quiere de ti?» «¿Qué ha pasado?» «¿Dónde está Peter Stitch?» Croner no apartó la mirada ni un segundo de la cabeza de Gerhard, que parecía estar a punto de explotar. Cuando agarró el auricular del teléfono, los nudillos de Gerhard estaban totalmente blancos. Su cuerpo había empezado a mecerse hacia adelante y hacia atrás de forma casi imperceptible. «Gerhard. Vas a quedarte sentado aquí tranquilamente hasta que yo te avise.» Croner marcó el número de Stitch y dejó que el teléfono sonara un buen rato sin dejar de maldecir en voz baja. «Venga, Stitch, viejo cerdo, cógelo.» Susurró. Colgó el teléfono y volvió a marcar el número. Seguían sin contestar. «No lo cogerá», se oyó decir a una voz apagada y poco clara. Croner se volvió hacia Gerhard tan rápido como una peonza. Solo tuvo tiempo de ver sus ojos antes de que le alcanzaran sus nudillos. Su mirada era serena. Incluso antes de que Croner cayera al suelo, Gerhard había vuelto a golpearle. Croner era un hombre corpulento, también comparado con Gerhard, y cayó al suelo pesadamente. Aunque no estaba aturdido, sí estaba confuso. «¿Qué diablos está pasando?» Fue lo único que logró balbucear antes de dar rienda suelta a los instintos. Cuando Croner se precipitó sobre Gerhard de un salto, éste abrió los brazos tranquilamente, como si acabara de sacar a bailar a su querida. En un abrazo de oso, Croner se agarró al cuerpo del demente y lo apretó con todas sus fuerzas. Había cerrado los brazos por detrás de su espalda y parecía dispuesto a aplastarlo. No era la primera vez que Croner utilizaba aquella llave. Por regla general, solían transcurrir apenas un par de minutos hasta que el cuerpo del contrincante se quedaba laxo e inánime. Cuando Croner dejó de notar la respiración de Gerhard, lo soltó y dio un paso atrás, esperando que su cuerpo cayera al suelo. Sin embargo, no ocurrió. Gerhard lo miró fijamente a los ojos con una expresión yerma. Entonces dejó caer los brazos y respiró profundamente. No parecía haber ni el más mínimo rastro de fatiga en aquel hombre. Un zombie. Me recuerdas a un zombie. Parece que seas uno de esos monstruos, exclamó Croner retrocediendo un paso más mientras introducía la mano derecha en el bolsillo en que había escondido el cuchillo. Gerhard soltó un suave gruñido. Y con los movimientos mecánicos de un zombie agarró la hebilla de su cinturón y se lo sacó, tampoco afectado por la situación como una estatua. Te lo advierto, Gerhard. Sabes que hablo en serio. Croner dio un paso atrás y examinó a Gerhard. Parecía vulnerable. Suelta ese cinturón. Le ordenó, a la vez que sacaba el cuchillo del bolsillo. Croner conocía perfectamente el instante que precedía a un enfrentamiento personal. Movimientos sosegados, de eso se trataba. Un solo movimiento brusco y su contrincante podía reaccionar de forma totalmente irracional. Y Croner no hizo ningún movimiento brusco ni repentino. Por eso, Gerhard seguía sin moverse, impertérrito, diríase que casi apático, observando el cuchillo que apuntaba directamente hacia él. No contrajo ni un solo músculo y parecía haberse resignado, como si estuviera convencido de que el próximo embate sería inevitable. Una suposición que, pocas centésimas de segundo más tarde, Croner tuvo que reconocer que estaba lejos de ser correcta. Suelta ya ese cinturón. Alcanzó a decir Croner una vez más. El rostro de Gerhard se contrajo convirtiéndose en el de una añera. Lo único que tuvo tiempo de constatar Croner fue un resquemor que se extendió por su rostro de mejilla a mejilla. La explosión de luz que se produjo cuando el cinturón cayó sobre los globos de sus ojos le arrancó unos gritos de dolor que pronto se convirtieron en gimoteos. Ya nunca sería capaz de registrar los espacios ni las texturas. Tan breve la lucha, tan efectivo el cercenamiento, tan irreversible la derrota. Los sonidos que emitió el hombre que se había abalanzado sobre él y que, antes de nada, había alejado el cuchillo de un puntapié para después echarlo al suelo con una violencia inusitada ligándole las muñecas con el cinturón, se propagaron por Croner con una fuerza casi sobrenatural. Había sido derrotado. Unos minutos más tarde, Croner consiguió recoger las piernas e incorporarse hasta alcanzar una postura incómoda y desmañada. Así era como había dejado a docenas de víctimas maltratadas. Sentados en el suelo desnudo, esperando que les llegara la hora del tiro de gracia definitivo. Él también esperó a que llegara la hora de la redención. —¿Dónde está Lancau? —preguntó una voz hasta entonces desconocida para él. Croner se limitó a encogerse de hombros y cerró los ojos con más fuerza para que el dolor fuera controlable. La reacción no tardó en llegar. Esta vez, el tirón del cinturón fue tan violento que sus hombros estuvieron a punto de dislocarse. Pese al dolor, Croner no contestó. La sensación que provocó en Croner verse arrastrado de espaldas por la cintura escaleras abajo y a través de su propia casa, cegado e indefenso, incapaz de registrar las estancias que atravesaba, por no hablar de los obstáculos que debía procurar sortear de la mejor manera posible, no era nada comparada con el disgusto que, absolutamente fuera de proporciones, estaba apoderándose de él. Lancau llevaba décadas advirtiéndoles, a él y a Stitch, de la peligrosidad de Gerhardt. —¡Matémoslo! —¿Por qué no? —¿De qué tenéis miedo? —Podemos hacerlo fácilmente sin que nadie llegue a enterarse. —Desaparecen locos todos los días en esta sociedad. —De pronto, su cama está vacía. —¿Y dónde está? —Nadie vuelve a verlo jamás. —¿Y qué? —¿Quién lo echará de menos? —¿Petra Wagner? —Pues nos la llevamos a ella también, si no puede ser de otra manera. —Venga, arriesguémonos. —Y Lancau había tenido razón. —La notita de Petra Wagner no podría haberles hecho nada. Hacía tiempo que tenían que haberse deshecho de ellos. Kroner notó el umbral de la puerta contra su espalda y el frío subsiguiente, pero no sabía si había salido por la puerta de la cocina o si Gerhardt lo había arrastrado hasta el baño. Cuando oyó que la bañera se estaba llenando de agua, supo que aquella habitación probablemente sería la última en la que todavía estaría vivo. —¡Suéltame, Gerhardt! —dijo pausadamente, sin que su tono de voz fuera implorante. —Siempre he sido tu amigo, lo sabes. Sin mí, a estas alturas no estarías vivo. De pronto se hizo el silencio a su alrededor. El hombre que tenía delante respiraba pausadamente. —Deja que haga lo que quiera, apelaba su subconsciente para que pudiera encontrar la paz en su destino. Sin embargo, cuando Gerhardt empezó a reírse con unas carcajadas salvajes directamente a su cara, las ganas de vivir desataron sus mecanismos de defensa. Pese a los violentos ataques y los intentos febriles y vacilantes, sus patadas nunca alcanzaron su objetivo. No le resultó difícil a Gerhardt P. Uckert sacarle la verdad a Wilfried Croner. Después de veinte inmersiones en el agua, la verdad acerca del paradero de Lancau se había escapado de aquel rostro jadeante, lloriqueante, cegado y picado de viruela. Lancau está en la finca, jadeó finalmente. Entonces Gerhardt le concedió la paz. En el preciso instante en que los pies de Croner dejaron de patalear disponiéndose paralelamente en un baile pausado y sereno bajo el agua, Gerhardt examinó los rasgos del rostro picado de viruela por última vez, le dio la vuelta y desligó el cinturón que apresaba sus muñecas. Luego se subió al borde de la bañera colocando un pie a cada lado y se inclinó sobre el cuerpo flotante que tenía debajo. Después lo sacó del agua alzándolo por encima de la bañera hasta que el agua se escurrió de la ropa empapada y lo soltó, dejándolo caer contra el borde de porcelana. El sonido fue estremetedor y la caída tan efectiva que el rostro se le hundió parcialmente. El cadáver se deslizó por el borde arrastrando consigo un pato de goma y volvió a desaparecer bajo el agua. Una burbuja de aire levantó su americana y emergió a la superficie con un débil sonido. Cuando el remolino se abrió, una nota empezó a dar vueltas en su centro. Por cada vuelta que dio, la tinta se fue diluyendo cada vez más, distribuyéndose por todo el papel en nebulosas transparentes. Gerhard vislumbró un nombre que al instante se difuminó. Gerhard se quedó un buen rato contemplando a Croner y al patito amarillo de goma que se mecía en la superficie del agua oscura, cerca de la nuca del cadáver. No le conmocionó lo que acababa de hacer. Al fin y al cabo, había oído tantas veces hablar a los simuladores de lo que estaban dispuestos a hacer para quitarle de en medio. Gerhard contempló el cabrilleo en el agua hasta que se calmó, cerró los ojos y dejó que desapareciera una parte del pasado. Se había sacado dos espinas de su mente torturada. Croner y Stitch. Se dio la vuelta y sus ojos se encontraron con el botiquín. Empezó a temblar. La habitación le pareció fría. Todo lo que lo rodeaba se deformó. La realidad y la seguridad estaban reñidas. Vio reflejado su rostro en el espejo del botiquín. Un extraño. El contenido del botiquín era escaso. Tardó poco tiempo en encontrar el frasco grande del que los simuladores le habían dejado tomar con tanta prodigalidad. Esta vez se limitó a metérselo en el bolsillo. El único vestigio visible de su encuentro con Croner eran las alfombras arrugadas, resultado de la lucha que había tenido lugar dentro de la casa. Después de colocarlas bien, Gerhard volvió al estudio de Croner. Una vez allí, recogió el abrecartas con el pie de ciervo del suelo y lo dejó encima de la mesa de escritorio. En el rincón más alejado de la estancia había un cesto de mimbre estrecho repleto de bastones y tubos de cartón. Se quedó un rato mirando aquel bosque de pinchos antes de introducir la mano hasta el fondo. Después de unos segundos, encontró lo que buscaba. Un rollo pequeño y fino envuelto en papel de embalar de color marrón. Se lo quedó mirando un rato. Cuando los simuladores se juntaban para beber, Croner solía sacarlo de vez en cuando para provocarlo. Se lo metió en la chaqueta, subió la cremallera y lo estrechó contra el cuerpo. Cuando se disponía a abandonar la casa, sonó el timbre. Allí estaba, desposeído de ideas y sentimientos, en medio del oscuro vestíbulo, hasta que el timbre dejó de sonar. Capítulo 55 Después de que hubieran abandonado el hotel y Colomby, Lorin empezó a llorar desconsoladamente. Estaba fuera de sí. En un intento de tranquilizarla, Petra la había introducido en un portal. «No te preocupes, lo encontraremos a tiempo», dijo con resolución, considerando, a su vez, si debía darle una bocetada. Diez minutos más tarde, Lorin volvía a estar serena. «¿A dónde vamos?», preguntó, intentando sonreír. «Tendremos que hablar con Wilfrid Croner. Mientras no haya forma de estar con Peter Stitch, es con él con quien debemos hablar. Pareces preocupada. Es que tengo razones para estarlo. Las dos tenemos razones para estarlo. Pero... ¿Realmente crees que es recomendable que vayamos a su casa?» La calle estaba iluminada. Los visitantes ya habían aparcado sus coches a lo largo de la acera en una hilera ininterrumpida. Los sábados, la gente aprovechaba para hacer visitas. Lorin dejó vagar la mirada por la calle. «Se parece un poco a Canterbury», comentó, distraída. Un destello melancólico de una vida tranquila y pretérita, a varios años luz. Lorin se apoyó contra un coche ostentoso de color gris metalizado que estaba aparcado en la acera en frente de la casa de Croner que, dejando a un lado el Audi de la entrada y una solitaria ventana iluminada, parecía estar desierta y abandonada. También se pueden ver coches como estos aparcados en Tavistock Street, masculló casi para sus adentros. Lorin se llevó la mano al cuello, de pronto cohibida. «Bueno, es la calle donde el auditor de mi marido tiene su despacho». Petra asintió con la cabeza y miró a la mujer alta. Parecía desequilibrada. «No sé si hacemos bien en presentarnos en su casa. Ya nos enteraremos». Dijo Petra al cabo de un rato. «¿Viste hace un momento algo que se movía cerca de la puerta principal?» Preguntó. «Desde aquí ni siquiera soy capaz de ver la puerta». Contestó Lorin. Cuando uno de los habitantes del barrio, ligeramente desconfiado, volvió a saludarlas por segunda vez, esta vez después de haber paseado al perro, Petra agarró a Lorin por el brazo con decisión y se la llevó hacia la casa. «No creo que haya a nadie en casa». «¿Tú qué opinas?» «Yo no he visto nada». «Me temo que tendremos que tocar el timbre». «¿Y qué pasará si hay alguien en casa? ¿Qué puede hacernos Croner?» «No tengo ni la menor idea». Petra se detuvo y miró a Lorin con una mirada oscura. «Pero recuerda, Lorin, si algo malo ocurriera, recuerda que tú misma te has embarcado en este asunto, voluntariamente. No se te ocurra decir después que no sabías lo que hacías». Cuando Petra llamó a la puerta, se fijó en que la mujer altaraba un paso atrás. Después de haber esperado un buen rato sin que nadie abriera la puerta, Petra fue la primera en romper el silencio. «Estoy convencida de que están juntos los tres. No están aquí. Creo que Stitch y Lancau han recogido a Croner y se lo han llevado a alguna parte». «¿Por qué crees eso?» «Porque Croner no está en casa y, aún así, su coche está aquí». Hizo un gesto en dirección al cobertizo. «¿A dónde pueden haber ido?» Lorin se estremeció. Le había contado a Petra que era muy normal que tuviera frío después de la caída de la tarde, no importa la estación del año en que se encontraran. Sin embargo, aquella noche era la noche más cálida de septiembre de los últimos muchos años. «No lo sé, Lorin. ¿Es que no lo entiendes? Los fines de semana suelen estar con sus respectivas familias. Y puesto que no están en casa, es de suponer que están en algún restaurante cenando, o que se han ido todos juntos a una velada de Eder y que ahora mismo están cantando ingruñen gualdaviva voz o algo por el estilo. De hecho, ahora mismo pueden estar en cualquier sitio y hacer cualquier cosa. Siempre y cuando, está claro, realmente estén con la familia. Pero no lo están. Lo sé. Esta noche, no. Han salido por su cuenta, sólo Dios sabe a dónde». «¿Qué te hace pensar eso?» «Cuando llamé desde el Hotel Columbia, Andrea Stitch estaba sola en casa. Peter Stitch no sale por ahí sin ella. Pueden decirse muchas cosas de él, pero jamás permitiría que Andrea se quedase sola en casa, si los demás se han llevado a sus mujeres. Además, el coche de la esposa de Croner no está. Seguramente la habrá enviado de visita familiar o algo parecido. Y en cuanto a Lancau, es muy capaz de quitar a su mujer de en medio en un caso como este. «No, estoy convencida de que están juntos en este preciso instante. ¿Y Brian? ¿Dónde está Brian?» «Sí», dijo Petra con un suspiro, «luego está tu marido. Sin duda también es una de las razones por las cuales están fuera». Petra toqueteó su bolso. De momento, no tenía intención de decir nada más. Por primera vez aquel día encendió un cigarrillo. Lorin negó con la cabeza cuando le ofreció uno. «¿La casa tiene otra entrada?» Preguntó Lorin. «Sí, hay una puerta que da al jardín. Pero la puerta cochera es la única entrada que da acceso al solar, si es eso en lo que estás pensando». «No lo es». Mientras Lorin desaparecía por la esquina más próxima de la casa, Petra se puso a pensar en sus posibilidades. La vida en Friburgo sería muy difícil para ella y Gerhardt. La vida que tenían en común estaba basada en los vínculos que habían trabado a lo largo de los años con aquellos tres hombres. Si mezclaban a la policía en el asunto, esos diablos sabrían cómo zafarse. La verdadera víctima sería Gerhardt y, por tanto, ella. O a lo mejor no. Si no implicaban a la policía en todo aquello, el desenlace podría resultar fatal para todos. Estaba convencida de que sabría defenderse de los hombres por separado. Pero si estaban juntos y la situación se salía de madre serían peligrosos, muy peligrosos. Y esta situación estaba a punto de darse. La cuestión era qué hacer y por dónde empezar. Al fin y al cabo, estaban intentando encontrar al marido de Lorin y no al suyo. En realidad, podría haber dado media vuelta y desaparecer. Podía hacerle una visita a Gerhardt, tal como debería haber hecho ya, y luego volver a casa, donde la esperaban el televisor y los libros, los muebles y un montón de vecinos banales. Fue la última asociación de ideas la que sobre todo asustó a Petra. Ya llevaba demasiado tiempo haciendo lo mismo. Era preferible la nada. ¿Cuál era el riesgo que corría? Al fin y al cabo, la muerte era lo más cercano a la nada. A juzgar por los zapatos de Lorin, había examinado minuciosamente cada palmo del jardín que rodeaba la casa. La tierra le llegaba a los tobillos. «No podemos entrar. He sacudido todas las puertas y ventanas que he encontrado en el camino», dijo, sin saber que, en aquel preciso instante, había una persona al otro lado de la puerta, a unos pocos centímetros de ella, apretujándose contra el marco y conteniendo la respiración. Petra llamó a Lancau desde una cabina telefónica en la última vía de acceso al barrio. Tampoco había nadie en la casona de Lancau. Se quedó pensativa un rato, apoyada en la cabina. Le extrañaba. «Tendremos que esperar a mañana. Pueden estar en cualquier lugar», anunció. «No podemos esperar, Petra». Petra sabía que Lorin tenía razón. «No tienes ni la menor idea de dónde pueden estar», prosiguió Lorin. «No tendrán algún refugio dónde reunirse. Una oficina, un lugar apartado. Cualquier sitio». La sonrisa que Petra le brindó era insondable pero compasiva. «Lorin, escúchame bien. Lancau, Croner y Stitch son propietarios de casas en casi todas las calles de la ciudad. Pueden estar en cualquier parte. De hecho, ya podrían estar de vuelta de donde acabamos de estar. En el sanatorio, en casa de Stitcho de Croner. Pueden estar en la casa de veraneo de Croner en el lago de Titisee, pueden estar en la hacienda de Lancau, en el barco de Croner que está atracado en el Rin, cerca de Sasbatch, o pueden estar de camino a algún lugar. Esperemos a mañana. Ahora escúchame tú, Petra». Lorin agarró a Petra de los hombros y la miró fijamente a los ojos. «Se trata de mi marido. Ya sé que hay muchas cosas que pertenecen al pasado. Mi marido jamás me comentó nada de lo que tú me has contado. Pero ¿sabes qué? Una cosa sí sé, ahora que lo pienso. Brian tiene que acabar lo que ha venido a hacer aquí. Él es así. Y luego, gracias a Dios, hay algo más. Brian y yo llevamos casados muchos años y estoy en disposición de decir que, en muchos aspectos, somos diferentes. Sin embargo, hay un punto en el que nos parecemos. Los dos somos perdidamente pesimistas. Yo siempre me imagino lo peor, y eso también lo hace Brian en cualquier situación. Por esa misma razón, hasta el momento, debe de haber hecho todo lo posible por adelantarse a cualquier situación complicada». Lorin dejó de temblar. «¿Qué es, ahora mismo, lo peor imaginable?» Petra no tenía la menor duda. «Que Stitch, Croner y Lancao intenten borrar las huellas del pasado que tanto les molestan. Son capaces de utilizar cualquier método. Sin remordimientos». «Brian debe de haberlo tenido en cuenta, Petra. A lo mejor nunca subió a esa montaña. Si ha tenido ocasión de hacerlo, los habrá seguido él. ¿Dónde pueden estar ahora los simuladores? Tendremos que averiguarlo. Porque allí estará también Brian». «Ya te lo he dicho mil veces, Lorin. Pueden estar en cualquier sitio». Petra se quedó traspuesta, parecía pensativa y cansada. Su voz era apagada cuando dijo. «Pero si usamos el método de Descartes, la hacienda de Lancao podría ser una posibilidad factible. Suelen ir allí cuando quieren estar tranquilos». «¿Por qué allí?» «¿Por qué crees?» «Porque es un lugar apartado. Nunca hay nadie por allí». «Venga, llama». «No puedo hacerlo, Lorin». Lancao sabe protegerse. «No tengo el número, es secreto». «¿Cómo podemos llegar hasta allí? ¿Está lejos?» «Se tarda veinte minutos en bicicleta». «¿Y de dónde saco yo una bicicleta?» «Y se tarda diez minutos si cogemos ese taxi». La interrumpió Petra agitando los brazos violentamente. Capítulo 56. A pesar de su edad y de algunas deficiencias físicas, en el fondo, Lancao seguía siendo un soldado curtido. Ya se había hecho una idea general de la situación. Después de que Amo Fonderleyen se hubiera marchado, no había más que hacer que esperar. Se había liberado, había advertido a Stitch y ahora esperaba. El mayor don de un soldado. Allí, al amparo de la noche, al lado de la ventana que daba a la carretera, había dejado volar los pensamientos en más de una ocasión. Las montañas de Bolivia rebosaban literalmente de oportunidades. Mano de obra sedienta de pedidos, llanuras esquilmadas y abandonadas que podían adquirirse por cuatro duros. El río Mamoré había sido su compañero de viaje la última vez que había estado cazando rodeado de criollos de rostros morenos y movimientos sumisos. Fue entonces cuando tomó la decisión. El cambio continuo de vegetación, las prometedoras capas de minerales del subsuelo, las tascas de San Borja y de exaltación donde el aire se consumía y las juqueboxes vertían, como por arte de magia, estridentes melodías patrióticas interpretadas con virtuosismo por Elizabeth Schwarzkopf. Todo aquello sería su futuro. La llegada de Amo Fonderleyen había convertido aquella posibilidad en una realidad, en algo más que palpable. En cuanto se hubiera terminado el asunto, tomaría las medidas pertinentes y definitivas. El último paso hacia la seguridad sería ligero. Lancau sonrió para sus adentros. La sensación desconocida de estar solo en medio de la oscuridad le resultaba atractiva. Refuerza las decisiones, el odio y la fuerza primitiva que conlleva concentrarse en ella. Su cuerpo no había estado tan macizo desde que, años atrás, se había caído en una pista negra de Centulrich, en los Alpes Dolomíticos. Le escocía el ojo, los hombros le dolían y allí donde la cuerda se había hundido en la carne de piernas y brazos palpitaban unas estrías rojas de piel macerada. Además, se había hecho un chichón en la cabeza cuando la silla se hizo ándicos. En resumidas cuentas, esperaba con impaciencia pagar a Amo Fonderleyen con la misma moneda. Volvería, Lancau estaba totalmente convencido de ello. Por tanto, sólo cabía esperar, una espera en la que se alternaba el odio con la promesa de futuros escarceos con jóvenes mujeres mestizas y el aroma pesado de caña de azúcar, cacao y café. La casa estaba como la había dejado Amo Fonderleyen y a Oscuras. En el patio sólo brillaba una luz tenue que siempre estaba encendida. Al otro lado de la viña que daba a la carretera, los conos de luz de los coches centelleaban ocasional y repentinamente, iluminando durante uno o dos segundos los trofeos de caza de Lancau de un modo siniestro y vivificante. A partir del momento en que el coche aminoró la marcha en la carretera, Lancau supo que recibiría una visita. Con un ronroneo profundo, el coche se detuvo al llegar al cartel del sendero que conducía a la casa y el cono de luz la iluminó momentáneamente. Al instante siguiente, el coche dio marcha atrás y desapareció en dirección a la ciudad. Lancau volvió a morder la manzana y la dejó en el quicio de la ventana con una masticación satisfecha y perezosa. Se escondió detrás de la cortina y miró hacia la carretera. La subida a la casa parecía desierta. A lo mejor sólo había sido alguien que quería dar la vuelta. Pero aunque esa posibilidad era manifiesta, estaba obligado a pensar lo peor. Posiblemente, el coche había dejado a algún pasajero. En el mejor de los casos serían Ronner y Stitch. Y luego pasó un buen rato sin que sucediera nada. Unos pasos indecisos cruzaron el patio y fue entonces cuando las vio. Siluetas vacilantes y cautelosas. El hombre del rostro ancho se retiró de la ventana. Estaba perplejo y sorprendido. Eran Petra Wagner y una mujer desconocida, lo cual quería decir que Croner no había logrado su propósito. Lancau avanzó a tientas siguiendo la pared de ventana en ventana. Bajo el baile de sombras de los arbustos, a la luz de los vehículos que pasaban por la carretera, todo parecía normal y seguro. Las mujeres habían venido solas. En el preciso momento en que tiraron de la puerta principal y la abrieron suavemente, Lancau encendió el aplique del sofá. —¿Quién hay? —gritó metiéndose un cuchillo corto de hoja ancha y de doble filo por dentro de la goma de la media. —Petra Wagner. Soy yo, Petra. He venido con una amiga. Lancau entornó los ojos cuando encendieron la luz del pasillo. En el momento en que Petra apareció en el bando de la puerta pareció que se llevaba el índice a los labios, como haciendo callar a su acompañante. Lancau había pestañeado un par de veces por la luz. Desde el enfrentamiento con Arnold von der Leyen en el pantano de Taubergiesen, su ojo sano le había jugado malas pasadas cada vez que la intensidad de la luz cambiaba. Eso le hizo dudar de lo que había visto. —¡Petra! —exclamó frotándose los ojos. —¡Qué sorpresa tan grata! Petra se estremeció. En cuanto detectó de dónde procedía la voz, sonrió, excusándose. Los dedos cortos de Lancau recorrieron el pelo ralo y rebelde. —¿A qué debo este honor? —prosiguió, ofreciéndole su mano a Petra. Petra llevó la voz cantante cuando Lancau le dio la bienvenida a la mujer desconocida. —Debes perdonar que nos presentemos sin avisar. Esta es mi amiga Laura, de la que te he hablado. La que está sorda. La mujer desconocida sonrió sin apartar la mirada de los labios de Lancau. —¿Te molestamos? —dijo Petra llevándose una mano al pecho. —Uf. Estaba todo tan oscuro. Me he llevado un buen susto. —No tenías por qué, Petra, dijo Lancau mediéndose la camisa por dentro de los calzones cortos. Simplemente me había quedado dormido. No debéis preocuparos. La mujer desconocida y Petra formaban una pareja extraña. Además, era indiscutible que Petra Wagner jamás había mencionado a una amiga llamada Laura, y aún menos a una que fuera sorda. De hecho, Petra Wagner jamás había comentado nada de su vida privada que no tuviera que ver con Gerhardt. Si estaba compinchada con Arnold von der Leyen, él, sin duda, la habría enviado hasta allí. Lancau tuvo que reconocer que cabía esa posibilidad. Era posible que estuviera allí fuera, esperando el momento adecuado para atacar. —No tengo tu número de teléfono, dijo Petra. Lancau se encogió de hombros. Y ninguno de vosotros estaba en casa cuando llamé. O sea que me he arriesgado. —Pues aquí estoy. ¿En qué puedo ayudarte? —¿Están Croner y Stitch aquí? —No, claro que no. ¿Eso es todo lo que querías saber? Tienes que contarme lo que pasó en Schlossberg. ¿Por qué? —Porque tengo que asegurarme de que Arnold von der Leyen ha desaparecido. Hasta que no lo sepa, no lograré encontrar la paz. —Ah, ¿no? —¿Está muerto? —Muerto. La risa de Lancau era desagradable y zanfarrona. Si lo que realmente pretendía Petra era tenderle una trampa, no iba a conseguirlo. Desde luego que no está muerto. —Entonces, ¿qué? ¿Dónde está ahora? —No tengo la menor idea. Espero que ahora mismo esté en un avión, de camino a algún lugar lejano. No lo comprendo. Estaba tan decidido a encontrar a Gerhard Peukert. ¿Qué pasó en Schlossberg? —¿Qué qué pasó? Ya lo sabes. ¿Encontró a su Gerhard Peukert, no? Lancau sonrió al ver la confusión reflejada en su rostro y abrió los brazos. Lo único que pasó fue que, esta tarde, mi hijo mayor hizo que grabaran una pequeña placa de latón que rezaba. En recuerdo a las víctimas del bombardeo de Friburgo el 15 de enero de 1945. Fijó la placa en un pequeño poste que clavó en la tierra, entre las columnas. Lancau sonrió y prosiguió. —Es muy hábil, mi Rudolf. —¿Y qué más? —Bueno, que cuando, un par de horas más tarde, se acercó para retirar la placa, había un ramo de flores en el suelo, delante del poste. —¿Conmovedor, no te parece? —explicó Lancau con una amplia sonrisa en los labios. La mujer es lo miraron fijamente a los ojos. Su experiencia le decía que muy pocas veces dos personas son capaces de crear un marco homogéneo alrededor de un engaño y, aún menos, dos mujeres. Si realmente Arnaud von der Leyen hubiera estado fuera esperando su momento, lo habría notado en sus gestos y su mímica. Habrían estado alertas, sus miradas habrían sido más evasivas, furtivas y tensas. Lancau estaba convencido de que estaba a solas con ellas, lo que, de todos modos, no las hacía más fiables. Tan solo la sonrisa apenas perceptible en los labios de Petra parecía sincera. Parecía aliviada. —¿Cuándo volvió Rudolf a recoger la placa? —preguntó con una sonrisa. —¿Por qué quieres saberlo, Petra? —Porque estuvimos allí hacia las seis, y por entonces no había nada. Eso quiere decir que Rudolf lo ha dejado todo bien recogido. Es un buen muchacho. ¿Y por qué subisteis vosotras a Schlossberg? —Por la misma razón que nos ha traído hasta aquí. Teníamos que saber lo que había pasado. Estábamos intranquilas. —¿Estábamos? —Bueno, quiero decir, estaba yo, por supuesto. Para que yo pudiera quedarme tranquila. El tonillo empleado por Petra en esta última frase le resultó demasiado decidido a Lancau. —Pero claro, siempre influye en la gente que tienes a tu alrededor. —Laura está pasando unos días en mi casa, prosiguió Petra. —¿Y qué es lo que sabe de todo el asunto, esta tal Laura? —Nada, Horst. Absolutamente nada, puedes estar tranquilo. Ella apenas se entera de lo que pasa. La sonrisa de Petra fue lo suficientemente natural como para que Lancau pudiera creerla en ese punto. —¿Por qué, entonces, no llamaste simplemente a Croner o a Stitch? Lancau se acercó a Petra. Su cuello era extremadamente fino, constató. Las venas eran muy superficiales. Ellos podían haberte contado lo que pasó en Schlossberg. —Lo intenté. Ya te he dicho que no encontré a nadie en casa. Llamé a Stitch, pero solo encontré a Andrea, y ella no me dijo nada. Ya la conoces. Petra dejó vagar la mirada por las paredes y los trofeos. Lancau se había preocupado porque no hubiera nada que pudiera levantar sospechas. Había amontonado los restos de la silla delante de la chimenea. De haber estado más atenta, Petra habría echado de menos el trono de Lancau. Echa astillas, la silla apenas ocupaba lugar. —¿Pero dónde están Stitch y Croner? —preguntó Petra finalmente. —¿Lo sabes tú? —No. Petra extendió los brazos y miró hacia la mujer alta y luego hacia Lancau con una leve sonrisa. —Bueno, la verdad es que me siento aliviada. —Gracias. —Entonces ya no pensaré más en Arnold von der Leyen. ¿Podrías conseguirnos un taxi, Horst? Dejamos que se marchara el que tomamos para venir hasta aquí. —Por supuesto. El hombre de la cara ancha se puso en pie y gimió. Sin perjuicio de la forma en que se desarrollasen las cosas, había un factor desconocido de más en juego. Lo más probable era que alguien reclamara a la mujer sorda, si las eliminaba a ambas. Tal vez tenía familiares. Ahora lo que debía hacer era reprimirse, aunque la ocasión era única. Siempre podían hacer desaparecer a Gerhard Peukert y a Petra Wagner en otro momento, si era necesario. Una historia trágica, un final digno a una relación desesperada, un Romeo y Julieta en un presente frío. Todavía había tiempo para escribir ese final. Pero la mujer sorda no pintaba nada en aquel capítulo. De momento tendría que dejarlas marchar. —Por cierto, ¿dónde está tu coche, Horst? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Le salió espontáneamente, cosa extraña en Petra. La pregunta era tan sencilla. Lancau podría haber sonreído y haberse limitado a contestar. —De la misma manera que vosotras, querida Petra. Sin embargo, en un momento de confusión, se sintió desprotegido y transparente y vaciló. Miró incrédulo a la mujer menuda y colgó el teléfono. —Haces muchas preguntas, Petra. Se miraron fijamente a los ojos durante unos breves e intensos segundos, hasta que ella sonrió confundida y se encongió de hombros. —A lo mejor te ha llegado el turno de responder a mis preguntas, prosiguió. La mujer alta reculó al encontrarse con aquella mirada oscura. —¿Por qué dices que me has hablado antes de esta mujer? Sabes que no es verdad. Lancau dio un paso rápido hacia Petra, cuyo rostro se ensombreció instantáneamente. —¿Realmente es sorda? La verdad es que me pareció ver que la hacías callar cuando entrabáis por esta puerta. Petra resultó ser tan ligera como una pluma cuando Lancau dio el último paso y la empujó a un lado. La mujer larguirucha, que se había escondido detrás de ella, se llevó las manos a la cara dejando el bolso colgado del codo. Sin embargo, no le sirvió de nada. Una sola bocetada la tumbó sin que llegara a pronunciar ni una sola palabra. Tampoco podía hacerlo mientras tuviera la mandíbula desencajada y la inconsciencia se hubiera apoderado de su cuerpo. —¿A dónde vas? Antes de que Petra hubiera llegado a la puerta, las manos de Lancau se cerraron alrededor de sus muñecas. —¿Pero qué haces, Horst? ¿Qué es lo que te pasa? Petra intentó retirar el brazo de un tirón. —Suéltame y tranquilízate de una vez, por Dios. Lancau la soltó y la empujó hacia la mujer, que estaba echada en el suelo. —¿Quién es? inquirió, señalando hacia ella. —Es Laura. La llamamos Laura, pero en realidad se llama Lorin. —Coge su bolso y dámelo. Petra suspiró y le quitó el bolso a la mujer inconsciente. Lancau constató que pesaba más de lo que había dado a entender la mujer menuda. Antes incluso de que hubiera vaciado el bolso por completo, su contenido cubría toda la superficie del aparador que había al lado de la puerta. Sin dudarlo ni un segundo, Lancau cogió el monedero de color rojizo que, por sus dimensiones, constituía por sí solo otro tesoro. El monedero era un arco iris de tarjetas de distintas instituciones de crédito. Lancau las ojeó. La mujer se llamaba realmente Lorin. Lorin Underwood Scott. Lancau se quedó un buen rato mirando la dirección y el nombre. No le decían nada. —Tu amiga es inglesa. exclamó Lancau mientras agitaba una de las tarjetas. —No, es de Friburgo. De ascendencia inglesa y casada con un inglés, eso sí. —Resulta sorprendente el montón de ingleses que aparecen hoy por todas partes. ¿No te parece? —No es inglesa, te he dicho. Lancau le dio la vuelta al monelero. Entre los recibos encontró una foto de tamaño carnet. Petra contuvo la respiración. —Por lo visto tiene una hija, dijo Lancau. —¿Cómo se llama? Eso deberías saberlo, ¿no? Se llama Anne. Lancau miró el dorso de la foto, soltó un gruñido y se colocó debajo de la lámpara de techo del pasillo para examinar la foto detenidamente. —¿De qué conoces a esa tal Lorin? ¿Y por qué la has traído aquí? De pronto, el hombre del rostro ancho se volvió y agarró el brazo de Petra con fuerza. —¿Quién es, Petra? Dímelo ya. ¿Qué tiene que ver con Am of Wonder Legend? Lancau apretó el brazo de Petra, que empezó a jadear. —¡Suéltame ya! Dijo Petra intentando retener las lágrimas y mirándolo fija y obstinadamente a los ojos. —Nada, idiota. Suéltame. La lucha había sido excesivamente desigual. El hombre corpulento se pasó la mano por la nuca y alargó el cuello dolorido. Conocía el malestar del campo de golf, cuando golpeaba mal la pelota. Un golpe en falso siempre se propagaba a los músculos de la nuca. Sin embargo, el dolor desaparecería al cabo de un par de horas. La enclenque Petra no había ofrecido suficiente resistencia a sus golpes. Había sido como dar golpes en el aire. Colocó a la mujer la argirucha precisamente donde Am of Wonder Legend lo había abandonado, sentada en una silla parecida a la que él había ocupado. A pesar de que ligó sus tobillos con tal fuerza que las rozaduras empezaron a soltar líquido, la mujer no se movió. Seguía inconsciente. Al pasar por el lavadero con Petra al hombro, apagó el interruptor principal y la luz del patio se extinguió, y el cielo estrellado se abrió sobre sus cabezas. En la sección central del ala accesoria se hallaba su tesoro, del que se sentía muy orgulloso. Aunque no solía producir más de un par de cientos de botellas de buen vino al año, se había dejado llevar por las ansias de poseer y había adquirido una prensa digna de unos viñedos más extensos. Dentro de una semana habría que volverla a limpiar para que cumpliera con su cometido. Hasta entonces, sería un lugar adecuado al que atara Petra, que todavía no había entendido que le resultaría imposible librarse de sus ataduras. Lancau tiró del pañuelo con el que la había amordazado. Estaba suficientemente ceñido. «Todo irá bien si no te mueves», dijo Lancau, a la vez que le daba unos cuantos golpes al perno gigante sobre el que la había depositado. Sin duda, Petra conocía su función, como cualquier persona que vive en una zona vinícola. Sencillamente sacaba todo el jugo de las uvas, cosa que también podría hacer con ella fácilmente. «Así tampoco te cortarás, Petra». Acto seguido, Lancau alzó la mano y tiró, para su horror, de un interruptor. Petra cerró los ojos. «Bueno, Petra. Mientras el interruptor principal esté desconectado, no tienes nada que temer. Dentro de un par de horas, todo habrá acabado. De momento, estás bien donde estás. Ya veremos qué hacemos contigo más adelante». De camino de vuelta a la casa principal, Lancau inspiró el aire frío de la noche. Afortunadamente, pronto llegaría el otoño. Apenas un par de horas antes podría haber considerado hacerles sitio en la pared a una o dos jornamentas más. Capítulo 57 Aunque era terrible, no dejaba de ser un hecho. Lorin se encontraba en Friburgo. En apenas un instante, la realidad había vuelto atrozmente. Brian respiró hondo y aceleró el paso. A partir de ese momento, esperaría lo peor. Pese a que hacía apenas unas horas que había decidido dejar los acontecimientos de Friburgo atrás, el destino no parecía querer permitírselo. La información que Bridget le había dado todavía le producía escalofríos. Era terrible. Una realidad sangrienta que ya no sólo le incumbía a él y a los tres hombres que durante años habían ocupado sus pensamientos más íntimos. De pronto, el ser más torpe e indefenso que conocía se veía envuelto en aquella situación absurda. Por lo visto y muy a su pesar, Lorin había descubierto, por vías absolutamente desconocidas para él, que se encontraba en Friburgo. Y ahora él no sabía dónde estaba ella, tan sólo que debía de estar en algún lugar de la ciudad. Brian se estremeció sólo de pensarlo. Lorin sería una presa sumamente fácil en manos de Petra y de los simuladores. Brian sopesó los pros y los contras de la situación. El resultado fue muy desigual. A primera vista, las únicas ventajas eran que él seguía estando libre, tenía la dirección de Stitch, tenía a Lancau bajo control y una pistola cargada en la cintura. Tan sólo se tardaba un par de minutos en coche en ir del Hotel Columbia-Holzmarkt y Luis Enstrase. Tiempo insuficiente, teniendo en cuenta el que Brian solía necesitar para sentirse sereno y preparado para asumir una situación crítica. Durante unos momentos, Brian consideró pedir ayuda. Al fin y al cabo, la policía estaba precisamente para solucionar ese tipo de problemas. Sin embargo, no lo creerían. Las denuncias sueltas y fragmentadas contra un par de los ciudadanos más célebres del lugar sin duda les asombrarían. Tardaría mucho en ofrecerles una imagen general que pudiera resultarles aceptable. Demasiado. Brian sacudió la cabeza. Conocía las reglas del juego. Cualquiera que fuera el país del mundo en que estuviera, el cuerpo de policía siempre estaba sometido a las reglas de juego del lugar. Los hombres cuyas sombras gravitaban sobre él no eran unos cualesquiera en aquella ciudad. Además, la pistola con silenciador que llevaba en la cintura y el maníacado Lancau no eran precisamente evidencias que pudiera hacer encajar fácilmente en una posible declaración en su favor. Y en cuanto hubiera logrado movilizar la ayuda, posiblemente a la fuerza, sin duda, los demás implicados habrían desaparecido, no sin antes haber tomado todo tipo de medidas efectivas y adecuadas. Por tercera vez aquel mismo día, se quedó observando el piso de Luis Enstrase desde la calle. Al igual que el resto del edificio, estaba a oscuras. En el preciso instante en que lo constató, se dejó vencer por la sensación de haber acudido allí en vano. Se quedó un minuto escaso contemplando las casillas oscuras de la fachada desde el mismo lugar que había ocupado aquella mañana. De pronto, algo captó su atención. La visión general se había alterado. En contraste con la visión que había tenido anteriormente, la trivialidad homogénea de la segunda planta se había roto. Brian recorrió las ventanas de una en una con la mirada. En todas y cada una de las ventanas, salvo en una, las cortinas coronaban tres macetas dispuestas cuidadosamente en el alféizar. Cuanto más la miraba, más caótica y desnuda le parecía aquella ventana. Y aún así, era tampoco lo que la distinguía de las demás. Mientras que en las demás ventanas había dos geranios rojos que flanqueaban un tercero de color blanco, aquella ventana mostraba dos plantas rojas apoyadas la una contra la otra y una tercera, de color blanco, separada de las rojas. Brian sacudió la cabeza. Detalles como aquel podían describir tanto hechos como personas. Sin embargo, no sabía lo que significaba. Sólo sabía que le parecía preocupante. Allí vivía Peter Stitch, el jefe de los simuladores que había determinado los movimientos y las acciones del grupo. Él había enviado a Lankau a Schlossberg para que lo matara, eso era indudable. Los simuladores no habían olvidado su oficio ni su instinto asesino. Su aparición había puesto nerviosos a Croner y a Stitch. Era muy posible que incluso le tuvieran miedo. Si descubrían que Lorin era su esposa, la maltratarían. De momento, a Lankau le había cortado las alas. En cambio, de Croner sólo podía esperar lo peor. Por dulce que le hubiera parecido al verlo con su niño en brazos, sin duda seguiría siendo un asesino competente. Había muchas cosas que podían torcerse en el terreno de los simuladores. Probablemente conocían todas las calles y los rincones de la ciudad. Eran dos contra uno. Seguramente se habían preparado y llevaban armas. El intento de atentado de Lankau había fracasado, eso ya debían de saberlo Stitch y Croner. Al fin y al cabo, Stitch lo había visto en la casa de Croner. Y ahora sin duda se habrían armado. No cabía duda de que el viejo ya habría preparado la próxima jugada. Se suponía que, dentro de muy poco, Brian atravesaría el parque de la ciudad, en dirección a una calle de nombre Langenarstrase. El viejo se había esmerado en explicarle el camino que debía tomar para llegar al lugar. Si Brian hacía lo que esperaban que hiciera, tendría que estar muy atento y alerta. ¿Pero acaso le quedaba elección? Si no estaba equivocado, Stitch lo conducirla a Lorin. Brian volvió a alzar la vista hacia la segunda planta. De pronto, se le ocurrió algo. Ahora mismo, la iniciativa era de los simuladores. Pero a lo mejor había algo en el piso que pudiera ofrecerle la ventaja que tanta falta le hacía. Cruzó la calle, llamó al timbre del interfono y luego salió corriendo, de vuelta a su escondite debajo de los árboles. La segunda planta seguía estando a oscuras. Esperó un rato más. Aparentemente no había nadie en casa. A lo mejor ya habían ocupado sus puestos en previsión de lo que iba a ocurrir en la segunda parte. Del juego. El piso de Stitch era demasiado céntrico. Holzmarkt y las calles colindantes todavía estaban llenas de vida y de gente en aquella tarde temprana de sábado, cuando las tiendas acababan de cerrar y los habitantes de la ciudad se dirigían a sus casas. Brian echó un vistazo a su alrededor. Siempre caras nuevas, alegres y ocupadas. Sin embargo, veinte minutos más tarde era el único en la calle. Al menos a primera vista. Pues aunque no lo pareciera, tenía que partir de la base de que lo vigilaban. Incluso era posible que lo hicieran desde distintas posiciones. De momento, los árboles lo resguardaban de ser descubierto desde arriba, pero no lo protegían a nivel de calle. Brian cruzó la calzada, rodeó el edificio y dobló la esquina para introducirse en el patio trasero. El patio estaba a oscuras. Las siluetas de los cipreses y los tejos podían ocultar a cualquiera y nadie lo descubriría. Recuró hacia un anexo menor que había en el patio y se fundió con la fachada. Esperó un rato hasta que se hubo acostumbrado a la oscuridad y a los ruidos de la zona. Brian alzó la mirada hacia la segunda planta. Era un acceso ideal al edificio. Solo tenía un pequeño inconveniente. Si alguien lo estaba esperando en el piso, también esperaría verlo entrar por allí. La puerta de la escalera de servicio estaba cerrada con llave. Brian la sacudió y miró hacia arriba. No hubo ninguna reacción. A la derecha de la escalera, la parte inferior de todas las ventanas estaba tapada con unas cortinas blancas. Brian se puso de puntillas en un intento de ver lo que había al otro lado de la ventana. Pese a que estaba demasiado oscuro para ver algo, supuso que eran las cocinas. Volvió a mirar hacia arriba. El canalón parecía sólido y subía por la fachada entre las ventanas de la escalera de servicio y las de las cocinas. Tiró de él. No era la primera vez que había tenido que recurrir a esa vía de acceso. De pronto recordó el tejado del lazareto. De eso hacía mil años. El tacto era bueno. El canalón estaba seco y bien fijado al muro. Se agarró a él con las dos manos y se impulsó hacia arriba con los pies. Pesaba más de lo que había pensado. Sus fuerzas apenas lo alcanzaban. Estuvo a punto de rendirse antes de llegar a la cornisa de la primera planta. El corazón le latía amenazadoramente y le dolían las puntas de los pies. Cada planta superaba los tres metros. Todavía le quedaba un largo camino por recorrer. Cuando llegó a la segunda planta, sus dedos se habían vuelto insensibles de tanto tirar del resto del cuerpo. En el preciso momento en que se echó hacia atrás para agarrarse a la ventana de la cocina, los remaches del canalón se dieron justo por encima de su cabeza. Con la mano que quedó libre oprimió el cristal inferior de la ventana. Cada presión ejercida contra el cristal supuso que crujieran las juntas y los herrajes del canalón. La sexta vez que intentó hundir el cristal, el canalón se desprendió ligeramente del muro y envió una cascada blanca de revoque sobre su cabeza. No lo pensó dos veces y cambió de mano, liberando la izquierda, que estaba más cerca de la ventana de la escalera de servicio. El marco estaba podrido y un poco más bajo que el de la ventana de la cocina. Con la palma de la mano ejerció una presión ligera pero rotunda contra el cristal, que se encorvó justo antes de ceder. El ruido no daba lugar a dudas. Brian descolgó el gancho y se metió por la ventana. La escalera de servicio era fría y húmeda y unos grandes pedazos del revoque se desprendieron al apoyar la mano contra la pared para subir a tientas hasta el siguiente rellano. Antes de probar la puerta de la cocina, se quedó unos segundos sin móvil y en silencio. Estaba cerrada con llave. Con mucho cuidado apretó el pie contra la esquina inferior más alejada de los goznes. La puerta cedió un poco. Luego apretó la mano contra la cerradura, donde la resistencia era mayor. Gracias a Dios, la puerta tenía una sola cerradura. Brian intentó evaluar la solidez de la estrecha puerta. Lo había visto hacer muchas veces en las películas. Lo único que tenía que hacer era darle un puntapié a la parte inferior de la puerta mientras tiraba hacia abajo con fuerza de la manija. A la vez debía apoyar el cuerpo contra la puerta dejándose caer hacia adelante, hacia el interior de una estancia que desconocía. Eso era todo. Brian se estremeció. Si alguien lo esperaba al otro lado, sólo podría defenderse dando patadas a diestro y siniestro mientras caía al suelo. Resultaba algo arriesgado. Brian empezó a sudar y se sacó la pintura de la cintura de los pantalones. Primero la puerta. Luego se quedaría inmóvil esperando ver qué pasaba. Un segundo después, Brian estaba tirado en el suelo de madera, retorciéndose de dolor. Seguía estando en la escalera. Le dolía el pie, sin duda se había roto algún hueso. No había hecho demasiado ruido, pero su esfuerzo tampoco había tenido las consecuencias deseadas. La puerta seguía estando cerrada. Brian aguzó el oído. Lo único que oyó fueron sus propios sollozos reprimidos. No salió nadie por la puerta para acabar con él. Ningún vecino dio la voz de alarma. No pasó nada. Entonces se puso en pie y empujó el pie sano contra la parte inferior de la puerta con todas sus fuerzas, una y otra vez. Y la situación pareció mejorar. Hacia adelante y hacia atrás, como cuando un niño se toquetea un diente de leche hasta que éste terminar por soltarse. La puerta cedió silenciosamente y le permitió echar un vistazo al interior de una estancia oscura. Esperó un par de minutos antes de entrar y luego lanzó el felpudo al suelo de la cocina. Y tampoco pasó nada. El olor de la cocina era indefiniblemente mugriento y acre. Encendió el fluorescente y su luz fría casi lo cegó. La estancia era un vestigio de un pasado lejano. Hileras de platos colgados en la pared de un tono suave y verdoso, utensilios de cocina de hierro esmaltado y encimeras gruesas y rayadas. Sobre una de las mesas habla un tarro de mantequilla y unas galletas. Brian dio unos pasos hacia adelante hasta llegar a un pasillo oscuro y buscó a tientas el interruptor. No funcionaba. El malestar que le produjo lo llevó a apretarse contra la pared y a extender la mano en la que sostenía la pistola. El haz de luz que ofrecía el fluorescente de la cocina apenas iluminaba los primeros metros de la estancia contigua, donde había una mesa redonda cubierta con un huleajado, y una miserable silla de comedor delante de un plato con cuatro galletas. Una de ellas estaba mordida. Brian tragó saliva, tenía la boca seca. Daba la sensación de que en aquel piso la vida se había visto interrumpida precipitadamente. La estancia desierta y la luz que no funcionaba no presagiaba nada bueno. Brian se secó la frente con la mano libre y se arrodilló con mucha cautela. Desde aquella postura, medio recostado en el suelo, pudo introducir la mano por la hendidura de la puerta que daba acceso a la estancia contigua. Con la mano recorrió el marco de la puerta a tientas hasta que sus dedos encontraron el interruptor de baquelita. El chasquido mecánico fue sonoro, pero la luz no se encendió. Sin pensarlo dos veces, abrió la puerta de par en par de un fuerte empellón y salió detrás de ella para detenerla, como si se hubiera arrepentido de su acto. En el preciso instante en que la luz de la farrola de la calle lo alcanzó, volvió a dejarse caer hacia adelante. Las hojas de la puerta de la estancia contigua estaban abiertas y permitieron su entrada precipitada. Apenas hubo superado la puerta cuando tropezó con algo blando. Volvió la cabeza y echó un vistazo por todo el salón, intentando adivinar por dónde aparecería su enemigo. Cuando se hubo cerciorado de que no había tal enemigo presto a saltar sobre él, dirigió la mirada hacia un lado y sus ojos se encontraron con los de una mujer muerta. Al menos pasaron cinco minutos hasta que Brian consiguió serenarse. Los cuerpos que yacían a su lado estaban sin vida. No conocía a la mujer, pero el hombre al que ella estaba agarrada era el hombre de los ojos inyectados en sangre, Stitch. También estaba muerto. Todavía caliente, pero muerto. La visión, a pesar de la oscuridad, no daba lugar a equívocos. Las convulsiones todavía se reflejaban en los rostros y los ojos lívidos y sin brillo de los cadáveres, como la película que cubre la yema de un nuevo pasado. El hombre de los ojos enrojecidos aún apretaba entre sus manos lo que les había quitado la vida. Esa era la razón por la que la luz no se había encendido. Brian miró los dos cables y estuvo a punto de vomitar. Sobre los labios de Stitch corría una línea blanca de carne quemada. Los cadáveres desprendían un hedor agrio y extraño. Como el de un horno de gas sucio. La muerte de Stitch fue tan siniestra como lo había sido su vida. Y se había llevado a la pobre mujer consigo. Capítulo 58 Cuando llegue a la altura de la casa, apagaré el motor y dejaré el BMW aparcado en la carretera. Brian repasó la situación. Era aconsejable proceder con prudencia. La última hora le había resultado demasiado agitada. Y no había avanzado nada. Un mundo desconocido se había tragado a Lorin y a Petra. Brian había hecho muchos descubrimientos terribles durante el repaso del piso de Stitch. A pesar de la escasa luz de su encendedor, los testimonios del verdadero yo de Peter Stitch no dejaron lugar a las dudas. Un cajón tras otro, estante tras estante, estancia tras estancia, todo evidenciaba que el anciano había seguido viviendo en su feroz pasado. Fotografías de muertos, armas, medallas, banderas, estandartes, relieves, figuritas, revistas, libros y más fotografías de muertos. Brian había abandonado el piso de Stitch sin llamar la atención. Desde Luis Enstrás se había dirigido al palacete de Croner, que ya había tenido bajo vigilancia dos veces antes. Estaba convencido de que aquella sería la última vez. El enorme jardín de Croner estaba envuelto en la oscuridad cuando Brian por fin llegó a la casa, y a punto estuvo de desanimarse por ello. La única señal de vida era la débil luz de una bombilla en el primer piso. Por lo demás, la casa parecía deshabitada. Después de llamar al timbre un par de veces, Brian volvió al jardín. Una vez allí, cogió una piedra en el sendero y apuntó. El cristal de la ventana del primer piso apenas tintineó una décima de segundo. Luego arrojó unas cuantas más. Al final bombardeó todas las ventanas y la gravilla rebotada por los cristales cayó sobre el césped. Y entonces se dio cuenta de lo estúpido que había sido. Brian miró por la ventanilla lateral. Todavía no había salido la luna. Los viñedos estaban ocultos en la oscuridad. Antes de llegar al desvío que llevaba a la hacienda de Lancau, Brian se dio cuenta de que la luz del patio ya no estaba encendida. Cuando apagó los faros, la oscuridad lo envolvió. Un par de cientos de metros más adelante superó la zanja a tientas y, encogido, bordeó el viñedo. Al abrigo de la primera hilera de vides, llegó a la parte trasera de la casa y se acercó a la ventana del frontis para echar un vistazo al interior del salón en el que había dejado a Lancau atado a la silla. Estaba a oscuras y en silencio. Tendría que volver a buscar la verdad en aquella casa. Mientras había estado contemplando la casa de Croner, apenas veinte minutos antes, se había dado cuenta de que probablemente sólo Lancau podría ayudarlo a seguir adelante. La casona de la ciudad había estado vacía. Croner había abandonado su nido y seguramente ya se había ocupado de que Petra y Lorina estuvieran controladas. Brian permaneció un buen rato escuchando en medio de la oscuridad. Nada parecía indicar que Croner se le hubiera adelantado. Los únicos sonidos que le llegaron fueron los graznidos de pájaros que tantas veces lo habían acompañado en sus paseos por Dover. Los viñedos les pertenecían. Alzó la vista hacia el oscuro cielo y luego se deslizó los últimos veinte metros al descubierto, siguiendo el muro que lo separaba del patio. Capítulo 59. Esta vez, Lancau no estaba dispuesto a dejarse sorprender. Tras haber abandonado a Petra en el cuarto de la prensa, se había pasado la mayor parte del tiempo sentado en una silla, explorando la oscuridad. Hubo un momento en que la mujer larguirucha se había puesto algo histérica. Se había despertado sobresaltada y había mirado a su alrededor, dando claras muestras de extravío. Cuando se dio cuenta de que estaba atada y sola, tiró de las cuerdas y profirió algunos sonidos guturales que la mordaza apenas dejaba salir. En el momento en que Lancau salió de su rincón, la mujer enmudeció como por arte de magia. «Por lo visto, no eres tan muda como querías dar a entender», susurró Lancau, sonriente, y se acercó a ella. Cuando le aflojó el pañuelo que hacía las veces de mordaza y que se le había hundido en las comisuras de la boca, Lorine echó la cabeza hacia atrás mostrando todo su odio reprimido. «Me parece a mí que no eres muda del todo», volvió a intentarlo Lancau, esta vez en inglés. «Pues sí, estás sola», dijo alternando los dos idiomas. «La pequeña Petra no está aquí. ¿La echas de menos?» Lancau se rió. Sin embargo, la mujer no reaccionó. «Venga, deja que te oiga hablar una vez más, querida Laura, o como sea que te llames», dijo sentándose en cuclillas delante de ella. «¿Qué te parece, por ejemplo, un pequeño grito?» Lancau levantó el puño y abrió la mano delante de su rostro. Luego lo agarró como si fuera una enorme piedra que quisiera lanzar muy lejos. Y al cerrarle la mano a su alrededor llegó el grito. Sin embargo, Lancau no consiguió sacarle ni una sola palabra. El hombre del rostro ancho apretó el pañuelo y volvió a ocupar su silla delante de la ventana. La primera vez que vio a Amo von der Leyen fue cuando éste salió del BMW aparcado en la carretera. La visión de la figura encogida lo llenó de alegría a la vez que lo excitó. Lancau deslizó la mano por el alféizar de la ventana sin perder de vista a su víctima. Cuando alcanzó el cuchillo que había dejado listo al lado de la manzana a medio comer, se volvió decidido hacia la mujer atada en la silla. Tras haberlo rumiado un segundo, decidió que, de momento, la dejaría vivir. El golpe que le propinó en el cuello, justo por encima de la clavícula, la dejó inconsciente. La silueta desapareció un tiempo, oculta detrás de la vides. Lancau intentó detectar algún movimiento en el terreno. Al no conseguirlo, volvió a la ventana. Aunque no había humedad en el aire, el patio daba la sensación de estar resbaladizo. Brian adelantó los pies sobre los adoquines con mucho cuidado y, aún así, estuvo a punto de resbalar varias veces sobre la capa de musgo. No le gustaba la idea de introducirse en la casa sin antes saber por qué no estaba encendida la luz del patio. Pese a la Shiki Kenju que sostenía en la mano, resultaba difícil sentirse totalmente seguro. La oscuridad había sido su compañera desde que se había escurrido al interior del piso de Stitch. Y ya no le hacía ninguna gracia. Al dar el primer paso por el pasillo registró algo conocido. Incluso antes de que tuviera tiempo de reconocer lo que era, sintió un profundo pinchazo en el costado. Al caer hacia adelante por el efecto de shock que le produjo el pinchazo, volvió a notar lo que había notado antes. Viva y fervorosamente. La pistola voló de su mano de un puntapié, y entonces se encendió la lámpara del techo. Lo único que pudo ver Brian fue a Lancau, que ocupaba todo su campo visual. La luz del techo lo rodeaba como una aura. La luz lo había cegado e, instintivamente, Brian rodó hacia un lado y chocó con algo duro e irregular. Lo agarró inmediatamente y lo arrojó contra la cabeza de su contrincante con todas las fuerzas que pudo movilizar. El resultado fue abrumador. La silueta cayó al suelo con un rugido. Brian se incorporó dolorido y se echó rápidamente a un lado buscando apoyo en la pared. Los contornos y la composición de la estancia se le revelaron de pronto. Delante de él yacía Lancau mirándolo con una expresión enfurecida. Todavía sostenía el cuchillo en la mano, pero aún no estaba listo para saltar sobre él. Era fácil ver por qué. Una brecha corta pero profunda recorría su nariz dejando entrever un pedazo de cartílago de color blanco azulado. Brian notó un dolor agudo en el costado y miró hacia abajo. Lancau le había clavado el cuchillo en el costado, debajo de la tercera costilla. De haberlo hundido cinco centímetros más, le habría perforado el pulmón. Y si hubieran sido diez, ya estaría muerto. La sangre abandonaba su cuerpo muy lentamente, pero tenía el brazo izquierdo anquilosado. En el momento en que lo descubrió, Lancau avanzó hacia él, arrastrándose por el suelo. Brian buscó a tientas por el suelo y encontró un leño igual que el que había lanzado contra su agresor. Cuando Lancau se disponía a lanzarse contra él, Brian lo golpeó en el brazo con tanta fuerza que tanto el leño como el cuchillo salieron despedidos por el aire. Cerdo. Rugió Lancau mientras luchaba por incorporarse. Ambos respiraban con dificultad, aunque no perdían de vista al otro ni por un momento. Tan solo los separaban un par de metros. No la encontrarás. Gruñó Lancau al ver que Brian recorría el suelo de la estancia con la mirada. Movió los ojos con mayor rapidez. Ni el cuchillo ni la Kenju podían estar muy lejos. Cuando su mirada alcanzó el encendedor que, hacía tan solo un par de meses, le había regalado a su mujer, se le heló la sangre. De pronto fueron apareciendo las pequeñas pertenencias de Lorin diseminadas por la superficie ruda del suelo. Al volver la cabeza y ver unos pies atados a las patas de una silla le sobrevino el mayor susto de su vida. En ese mismo instante, reconoció la sensación que había tenido al entrar en la estancia. Una impresión pesada e insistente que debería haberlo puesto sobre aviso. Una insinuación ligera e incitante del perfume que Lorin había utilizado a diario durante los últimos diez años. El perfume que, en su día, él mismo le había pedido que usara. El jadeo que profirió al ver a su mujer atada a la silla, pálida y con la mirada embocada soñolienta, se interrumpió de golpe. Lancau aprovechó un momento de descuido, cuando Brian había buscado los ojos de Lorin con la mirada, para abalanzarse sobre él con todo el peso de su cuerpo, y la herida del costado se volvió a abrir. Lancau se había quedado con la boca abierta. El aliento fétido y la saliva viscosa le salía a borbotones. Estaba profundamente concentrado en las llaves de lucha libre que intentaba aplicar a su víctima. Toda su fisonomía parecía ávida de infligir dolor. Las manos de Brian buscaban febrilmente atajar aquella colaza. Tuvo que atrapar puñetazos, interceptar golpes, detener puntapiés y rodillazos. Las bocas de ambos eran como tijeras cortantes que se abrían y cerraban sin cesar, buscando el cuello del otro. La fuerza centrífuga arrojó los cuerpos sobre el contenido del bolso de Lorin. Paquetes de tabaco, tampones, perfiladores de ojos, polvera, agenda, apuntes y otros objetos de carácter indefinido. Chocaron contra los muebles, arrancaron mantelillos de encaje de los apagadores, volcaron figuritas negras de Kenia y rompieron carcajes zolus como si de cáscaras de huevo se tratara. En el preciso momento en que Brian había conseguido liberar una mano con la que agarrara Lancau por la entrepierna, el gigante se revolcó y alejó a Brian de un empujón. Separados por apenas un par de metros, los dos hombres intentaron formarse una idea general de la situación y de las posibilidades de cada uno mientras recuperaban el aliento. Un viejo que lo había aprendido todo acerca del arte de matar y un médico de mediana edad que sabía que la suerte no es un valor eterno. Sus ojos no buscaban lo mismo. Lancau buscaba cualquier objeto que pudiera usar como arma. Brian sólo buscaba la Kenju. Lancau fue el primero en encontrar lo que buscaba. A Brian no le dio siquiera tiempo de verlo lanzar su pieza de artillería. El aparador lo alcanzó de lleno en la clavícula, cortándole la respiración. En ese mismo instante, el hombre corpulento saltó sobre Brian como si de pronto tuviera alas. Mientras su brazo derecho impactaba contra el diafragma, el otro se cerraba alrededor del cuello de Brian, atrapando los pelos de la nuca que Lorin siempre había intentado que se afeitara. Aquel brazo, tan grueso como un poste, estuvo a punto de romperle el cuello. El nudo en la garganta creció de manera casi sobrenatural. Entonces Lancau volvió a ponerse en pie y, con una fuerza sobrehumana, lanzó a Brian contra la pared en la que estaban colgadas las cornamentas. Uno de los trofeos de los últimos años colgaba a la altura del pecho. Los pequeños y acilados cuernos desgarraron la americana de Brian con tanta facilidad que podría creerse que la tela de la que estaba hecha tenía varios cientos de años. El grito de Lorin hizo que Brian volviera la cabeza. Lo siguiente que notó fue la colisión con el cuerpo de Lancau. Uno de los cuernos rebotó en la columna vertebral de Brian con un chasquido aterrador que hizo que Lancau soltara un rugido de alegría y se ensañara con Brian con fuerzas renovadas. Fuera el dolor o la intuición lo que lo llevó a hacerlo, el caso es que Brian alzó los brazos, que fueron a dar contra la cornamenta de otro de los trofeos de caza de Lancau. Cuando finalmente los dedos alcanzaron los cuernos del trofeo, la sangre salía a borbotones de su espalda. Aplicando el peso de su cuerpo, Brian logró arrancar la cornamenta de la pared y continuó el movimiento descendiente con tal fuerza que los cuernos se clavaron en los recios músculos de la nuca de Lancau. El hombre de la cara ancha reculó de un salto con una expresión de sorpresa y el cráneo del ciervo sobresaliéndole de la cabeza. Estaba visiblemente afectado y dio unos pasos titubeantes que suelen preceder al desplome. En el momento en que cayó sobre el cuerpo de Lorin, Brian tuvo que reconocer que Lancau todavía guardaba unas en la manga. Antes de que tuviera tiempo de reaccionar, el hombre corpulento se había puesto en pie y había rodeado la silla. Desde aquella postura agarró el cuello de Lorin con su brazo derecho. La intención era clara. Un solo tirón de aquel fornido brazo, y la vida de Lorin habría terminado. Lancau no dijo nada. Se limitó a respirar pesadamente y miró a Brian fijamente a los ojos mientras su mano izquierda buscaba la cornamenta que pendía de su carnosa nuca. Brian se separó de la pared en el momento en que Lancau tiraba hacia arriba. Sus alaridos de dolor se fundieron en un largo grito aterrador. «Tú te quedas donde estás». Rugió Lancau inmediatamente al ver que Brian daba un paso adelante. Un solo movimiento en falso, y le rompo el cuello. No me cabe la menor duda. Brian sabía que no se trataba de una amenaza vana. «Coge esa cuerda de ahí. Ya sabes perfectamente dónde encontrarla. Me desangraré si antes no encuentro algo con lo que cubrirme las heridas». El ojo ciego de Lancau se entreabrió al fruncir el ceño. No había el menor rastro de misericordia en aquel hombre. Se quedaron inmóviles, midiéndose mutuamente. La expresión en los ojos de Lorin era desgaradora. La presión del brazo tensaba los tendones de su cuello haciendo que parecieran cuerdas de una guitarra a punto de romperse. Si Lancau le rompía el cuello ahora, la lucha todavía no habría terminado. Ambos lo sabían y por eso Brian podía permitirse desafiarlo y levantarse la camisa. La herida en el costado soltaba un constante y lento reguero de sangre. Se pasó la mano por la espalda con mucho cuidado. La piel alrededor de las profundas heridas provocadas por los cuernos estaba desgarrada. Brian decidió arrancarse la camisa y la americana. El vendaje era más que provisional, pues se caía a trozos. Lancau sonrió al ver cómo Brian hacía tiras de la camisa y luego se vendaba las heridas con ellas. Una vez hubo terminado, Brian fue a por la cuerda. Me temo que tu vendaje no te va a servir de gran cosa. Se rió Lancau llevándose la mano a la nuca. Brian lo ignoró. Y ahora supongo que pretenderás que me ate a la silla yo mismo. Empieza por los pies, cerdo. Brian se agachó con dificultad. Supongo que sabes que no vas a salir de esta. ¿Quién va a impedírmelo? Hay alguien que sabe que estoy aquí. Lancau lo miró con conmiseración. ¿Ah, sí? ¿De veras? Y ahora me dirás que toda la caballería está esperando en el margen de Munstertal. Lancau rió a carcajadas. ¿A que también hay alguien a mis espaldas apuntándome con una pistola? ¿Es ahora cuando toca soltar esta mamarrachada? Le conté al conserje del hotel donde estaría esta noche. Vaya. Lancau torció la boca en una mueca. Pues le agradezco que me lo haya contado, Gerard von der Leyen. Tendremos que buscar una explicación razonable a tu repentina sortir, ¿no te parece? Debería ser bastante fácil, ¿no? Métetelo en la cabeza de una vez. No me llamo von der Leyen. Átate los pies y no hables tanto. ¿Sabes que es mi mujer, no es cierto? Sé muchas cosas. Vaya si las sé. Que está sorda. También sé que es incapaz de decir nada sin estar amordazada, pero, en cambio, con la mordaza todo va mucho mejor. Y luego sé que se llama Laura y que es de Friburgo, pero que prefiere vivir en Canterbury. Tú seguramente también vives en Canterbury, ¿me equivoco? He vivido allí toda mi vida, salvo unos pocos meses durante la guerra, que pasé donde tú ya sabes. Y entonces fue cuando vosotros, mis tortoritos preferidos, decidisteis hacer un viaje turístico. Fenomenal. Su sonrisa irónica desapareció y respiró hondo. ¿Has acabado de atarte? ¿Has tensado bien la cuerda? Sí. Levántate, recoge el resto de la cuerda y acércate a la mesa dando saltitos. Déjame ver si estás bien atado. Pon las manos a la espalda. Lancau comprobó de un tirón en la cuerda que estaba bien atado. Su respiración seguía denotando excitación. Inclínate sobre la mesa, ¿me has entendido? Brian apoyó la mejilla contra la encimera. El fuerte tirón del brazo estuvo a punto de rompérselo. «No te muevas», le advirtió Lancau. «¿Cómo te muevas, te rompo el brazo?» Dicho esto, enrolló la cuerda alrededor de la muñeca del brazo derecho de Brian y luego alrededor del pulgar de la misma mano. Cuando finalmente estuvo fijado el brazo, pasó la cuerda por el cinturón de Brian y tiró de ella. Brian soltó un grito cuando el brazo derecho le quedó bloqueado detrás de la espalda. «Vaya pareja que estáis hechos, vosotros dos». Prosiguió Lancau dándole la vuelta a Brian, al que se le clavó el borde de la mesa en la herida del costado. Brian soportó el dolor agudo sin rechistar. «Sois casi como Peter y Andrea. Un par de seductores redomados. Tan simpáticos y dulces». Lancau se rió. «¿Los conoces?» «Stitch ha muerto». Dijo Brian en un tono de voz cavernoso cuando Lancau le ató el brazo izquierdo al cinturón, esta vez por delante. Lancau se detuvo. Parecía que se disponía a pegarle. «Ya estamos otra vez. Siempre inventándote algo nuevo. Está muerto. Hará una hora que lo encontré a él y a una mujer en el piso de Luis Enstrase. Sus cuerpos aún estaban calientes». Brian cerró los ojos al ver a Lancau alzar la mano. El golpe fue contundente y brutal. El hombre del rostro ancho lo arrastró hasta llevarlo delante de la mujer y lo dejó caer a sus pies. «Deja que os vea». Lancau se llevó la mano a la nuca, se la frotó ligeramente y luego se acercó a Lorin y le quitó la modaza. Antes de que hubiera tenido tiempo de llevarse el pañuelo a la herida en la nuca, la mujer había roto a llorar. «Brian, perdóname». Dijo con la mandíbula colgando y dificultosamente mientras lo miraba con los ojos bañados en lágrimas. «Lo siento mucho. No sabes cómo lo siento». «No lo decía yo». La risa le procomó un acceso de tos. «Habla muy bien el inglés para ser una sordomuda alemana». La mujer siguió hablando y Lancau se dirigió al fondo de la estancia resoplando mientras oía sus voces cariñosas y desesperadas. Brian ladeó la cabeza e intentó acariciar sus rodillas con la mejilla. Lorin levantó las cejas en un intento de contenerse, susurró, pidió perdón, escuchó sus protestas. La respiración de gigante del rincón se volvió casi inaudible. La calma que precede a la tormenta, pensó Brian haciendo un gesto con la cabeza en dirección a Lorin. No se hacía ilusiones. Ese era el acto en el que los delincuentes se despiden el uno del otro. La repentina dulzura y tranquilidad irracional de Lorin parecía confirmar que ella también lo sabía. Iban a morir. Tampoco para su verdugo las últimas 24 horas habían sido demasiado benévolas. Pronto tendría que acabar todo aquello. «Se acabó, queridos amigos», dijo finalmente, entrechocando las manos antes de ponerse en pie. Brian se volvió hacia él. Sus ojos estaban húmedos al igual que los de la mujer, que apenas osaba alzar la mirada. «Todavía estás a tiempo de evitar cometer una equivocación». Pidió. «Mi mujer y yo no pretendemos haceros daño. Yo solo quería encontrar a Gerhard Peukert. Era mi amigo. También es inglés como nosotros. Y mi mujer me siguió a Friburgo. Te juro que no lo sabía. Ella no ha hecho nada malo. Si dejas que nos vayamos, te ayudaremos». «¿Tú sigues R.K.R., eh?» Lancaus sacudió la cabeza y descubrió sus dientes amarillentos de nicotina. «¿Realmente crees que puedes ayudarme? ¿Con qué? ¿Sabes lo que eres? Un desgraciado. Cuando encuentren a Stitch, también encontrarán unas cuantas cosas que te vinculan a él. Te interrogarán. Lo revolverán todo. ¿Quién sabe lo que encontrarán? A lo mejor tú y tu familia necesitéis un lugar a donde ir. Muy lejos de aquí. Muy, pero que muy lejos de aquí. Y a lo mejor podríamos ayudarte». Brian vio como la duda momentáneamente borraba la fea sonrisa de la cara de Lancau. «¿Acaso puedes estar completamente seguro de que Stitch no haya dejado algo que pueda comprometerte?» Añadió. «Cállate ya de una maldita vez». Rugió Lancau y saltó de la silla. Lanzó un puntapié con tal fuerza que el cuerpo de Brian dio una vuelta sobre la mesa. Los ojos desorbitados de Lorin lo miraron fijamente cuando rodó hacia ella. Lorin jadeó, ni siquiera lo miró, sino que mantuvo los ojos abiertos sin ver nada, aparentemente intentando controlar la respiración. Brian supo inmediatamente que no se debía exclusivamente al miedo. De haber sido así, no se habría contenido. Ella se debatía entre llorar y gritar. Brian intentó leer sus labios, que susurraban palabras inaudibles acompañadas de movimientos sutiles. No hubo manera de entenderla. De pronto Lorin se mordió el labio en una muestra de su desesperación. Ella lo miró resignada, guiñó los ojos en dirección a la ventana para luego bajar la mirada en un par de movimientos rápidos y repetidos. Brian percibió su desesperación cuando Lancau hizo ademán de acercarse a ellos. Lo siento, Lorin. Se apresuró a decirle al ver que Lancau se había detenido. Debería haberte lo contado todo. Debería haberte hablado del lazareto en Friburgo, y de James y Griega. Los cabezazos de Lorin lo interrumpieron. No quería oírlo. Entonces cerró las piernas y Brian siguió el movimiento con la mirada. Y de pronto cesó. La mirada de Brian se detuvo en el suelo. Detrás de sus pies estaba la Kenju, apenas a un metro de él. Ella debió de notar lo que era. Lancau estaba detrás de él. Brian se volvió hacia Lancau, de pronto temerario y desafiante. Acabarás como Stitch, cerdo inmundo. ¿Y qué más da, si no quieres entrar en razón? El escupitajo jamás alcanzó su objetivo, sino que se deslizó por la barbilla de Brian. La intención era clara. Lancau devolvió el saludo propinándole un puntapié y Brian cayó al suelo, justo delante de las piernas de Lorin. Tal como lo había planeado. Imperceptiblemente, mientras todavía yacía en el suelo intentando recuperar el aliento contra las piernas de su esposa, Brian logró sacar la pistola con el brazo derecho, que llevaba atado a la espalda. Tan solo podía utilizar el dedo corazón y el anular. Se incorporó un poco y con la ayuda de Lorin, que empujó la pistola con la punta del pie hacia su lado izquierdo, consiguió colocarla cerca de la mano derecha. El sudor frío empezó a brotar en su frente extendiéndose por todo su cuerpo. Lancau volvía a respirar pesadamente. ¿Crees que soy idiota, Fonderlegen? Dijo llevándose la mano a la nariz, donde la herida ya se había cerrado. No me creo nada de lo que me estás contando. Es posible que la caña de bambú esa sea tu mujer y que ahora te hagas llamar Underwood Scott. Al fin y al cabo, somos muchos los que adquirimos una nueva identidad después de la guerra. Pero fuiste Arno Buffonder Legend entonces, y sigues siendo Buffonder Legend ahora. La cuestión es, ¿qué hacer contigo? Porque no puedo hacerte desaparecer y ya está. ¿O si puedo? Ya no soy un niño, ya no me mamo el dedo, ¿verdad? Yo no me expongo así como así, como haría un jovenzuelo. Tenemos que hacerlo bien. ¿Hacerlo? ¿No esperarás que te ayudemos? Brian se echó a un lado y volvió a jadear. Su rostro se contrajo de dolor cuando se echó al suelo sobre el costado izquierdo, sin fuerzas y resignado, de tal manera que la pistola quedó atrapada debajo del codo. La expresión del rostro de Lancao era insondable, osco y tranquilo. Imagínate que realmente hay alguien que sabe dónde estás esta noche. Seguramente me has mentido como en todo lo demás, pero ¿y si resulta ser verdad? ¿Qué pasará? ¿Te desnuco o te ahogo en la piscina que hay detrás de la casa? ¿Y qué debo hacer con esa canija? ¿Me la llevo a la prensa con Petra? ¿Sabrá tu conserjito que está aquí con nosotros? Lo dudo. Brian intentó reavivar su mano izquierda. De momento había perdido la sensibilidad. En cuanto tuviera la pistola en la mano, sólo contaría con una oportunidad. No podía dejarla pasar. ¿Dónde está Petra? Preguntó Lorin, sorprendida. Parecía serena y miró por primera vez a Lancao a los ojos. Mire por dónde, señora mía. Pensé que nunca me lo preguntaría. Muy extraño, ¿no le parece, teniendo en cuenta que eran tan buenas amigas? Sí, desde la infancia, ¿no era así? No la había visto en mi vida, hasta esta mañana. ¿Dónde está? ¿Sabe qué? Realmente creo que hay que recompensar tanta preocupación. Os voy a juntar, por así decirlo. En un sentido algo figurado, claro, pero siempre será mejor que nada. ¿De qué estás hablando? Brian tosió hasta temblarle el cuerpo. Movió los dedos cuanto pudo. En el lavadero hay un interruptor. Lo he desconectado. A lo mejor te fijaste en que la luz del patio no estaba encendida, contrariamente a cómo la dejaste al marcharte. Brian lo miró fijamente a los ojos. ¿Y? Y ese interruptor es el interruptor principal del anexo, el garaje y la prensa de vino. ¿La prensa? ¿A qué te refieres? Sí, seguramente la conocéis, pero a lo mejor no lo sabíais. Una prensa de esas en las que se meten los racimos de uva. Las uvas van dando vueltas, suavemente, hasta que quedan aplastadas. Un invento muy práctico, si se me permite decirlo. Animal. Gritó Lorin. Se echó hacia adelante en la silla, como si intentara agredir a Lancau. Sus ojos estaban húmedos de cólera. No pretenderás decirme que Petra. De pronto, los hombros de Lorin se relajaron y empezó a sollozar. No, no lo pretendo. Pero si se me ocurre accionar el interruptor, ya sería otra cosa. Su rostro se ensombreció. Sin embargo, vamos a esperar un poco más. No he acabado con ella todavía. Aunque probablemente no vaya a cambiar nada. Lorin, tranquila. Brian se echó hacia atrás e intentó acariciarla moviendo la cabeza de un lado a otro. No llegará tan lejos, Lorin. ¿Viniste hasta aquí con ella? Sí. ¿No está compinchada con los demás? No. Brian alzó la mirada hacia Lancau. Parecía que poco a poco iba recuperando la sensibilidad en la mano. Pronto tendría que decidirse a hacer un primer intento. Tendría que ganarse el tiempo que necesitaba. ¿Qué os ha hecho Petra? Preguntó. Eso es algo a lo que no puedo contestar hasta que no hayas desaparecido tú, Gerber von der Lien. Bien. Nunca lo sabrás. Va Timing. Lancau soltó una carcajada. ¿No es así como lo llamáis vosotros? Pero, en el fondo, no importa lo que haya hecho o dejado de hacer, el resultado será el mismo. Ya te lo he dicho, Lancau se volvió. ¿Sabes? Uno de mis amigos tiene una magnífica perrera cerca de Schwarzach. Allí tengo tres Dobermans. Pésimos perros de caza, es cierto, pero muy buenos vigilantes. En realidad es una pena que no me los haya quedado este fin de semana, así podríamos solucionarlo todo de golpe. Lorin bajó la mirada. Brian se había quedado inmóvil. Se esforzó en respirar sosegadamente. Todavía no había llegado el momento de ponerse a gritar. Tienen muy buen apetito, esos tres chuchos. Prosiguió Lancau volviendo a mostrar sus dientes manchados. No tardarían más de dos días en acabarse a una mujer de la envergadura de nuestra pequeña Petra, por no hablar de ti, Fideo. Y si resultara que tienen problemas en el primer intento, me sobra espacio en el congelador. Capítulo 60. Acababa de sonar el timbre cuando Gerhard se disponía a abandonar la casa de Croner. El chasquido había llegado a sus oídos con una fuerza diabólica. De pronto, le fue difícil reprimir las ganas de llorar. Fuera reinaba el silencio. Alguien esperaba que abriera la puerta. Y entonces se le abrió el cielo. Solo existía en los pocos momentos en que podía descansar escuchando el tono de voz protector de Petra. El cadáver en la bañera, a escasos pasos de él, recuperó el alma y la vida. La pesadilla había sido exorcizada. Las feroces intenciones que abrigaban cada fibra de su cuerpo, la venganza y la lucha contra la desconfianza y los abusos. Aquella voz lo pulverizaba todo. Sin embargo, la gloria duró poco. De repente se dio cuenta de que la traición siempre está al acecho, siempre está presente. La siguiente frase fue como una punzada infringida a traición. Petra hablaba la lengua que evocaba el dolor y la angustia. Cada palabra, cada timbre de voz que formó en su boca lo desoleó dejándolo desprotegido y vulnerable. Era el aliento del mal, que recobraba la vida. Gerhardt inclinó la cabeza y se tapó los oídos con las manos. La voz de la otra mujer era aún más aguda y, por tanto, más inquietante. Hablaba aquella lengua sin nitros, de forma punzante y directa. Gerhardt se había quedado inmóvil, con las manos apretadas contra los oídos, contando los segundos hasta que sus voces se extinguieron. La imagen de la mujer menuda y rubia que ocupaba un lugar tan importante en su corazón empezó a centellear y a deformarse. De pronto, le resultaba difícil evocar su sonrisa eterna. Un vértigo creciente lo llevó a escurrirse pared abajo hasta que, al final, se encontró a sí mismo sentado en el suelo del pasillo, con la cabeza apoyada contra la puerta de roble. Lo que más le apetecía era irse a casa. Allí le darían de comer y podría dormir. Su casa era el sanatorio. Allí estaría protegido. Gerhardt sacudió la cabeza y empezó a gimotear. Lo que acababa de oír no quería desaparecer. ¿De quién podría fiarse a partir de ahora? ¿Quién quería hacerle daño? Todavía quedaba el monstruo de la cara ancha, que lo había maltratado durante tantos años. Croner ya no estaba para parar los golpes del hombre corpulento. Lankau disfrutaría. Gerhardt lo había visto tantas veces. Siempre al acecho, la mirada reluciente de malas intenciones. Un diablo que tiranizaba a los que lo rodeaban. A todos, salvo a Croner y a Stitch, y ahora habían desaparecido. Merecidamente. Gerhardt se disponía a contar la hilera de tablas del revestimiento de madera de la pared cuando de pronto se sintió un poco culpable. Al cabo de un momento se incorporó y empezó a tensar los músculos, grupo por grupo. Tenía que estar preparado. Para Lankau y el otro. Ahora mismo, no quería pensar en Petra y en la mujer que la acompañaba. Tendría que esperar. Primero Lankau y luego Amov von der Leyen. El uno lo llevaría al otro. Así de sencillo. Mientras ellos estuvieran vivos, no podría estar seguro de reencontrar la paz y la tranquilidad. Y eso era lo único que deseaba. Como antes, ni más ni menos. ¿Pero cómo? En el sanatorio podría ir a por él y hacerle de todo. Le harían daño y lo obligarían a volver al pasado. Y lo conseguirían. No podía permitirlo. El pasado solo escondía el mal. Gerhardt se incorporó y dejó caer los hombros. El reloj de Croner dio la media en el salón. Había llegado el momento de salir de allí, Lankau estaba en la hacienda, fueron las últimas palabras de Croner. En la granja, a las afueras de la ciudad, en medio de las viñas. Gerhardt no recordaba haber andado tanto. Aunque no estaba cansado, el vacío era un acompañante opresivo. Durante innumerables años, hasta donde le alcanzaba la memoria, nunca le había faltado un brazo de apoyo a su lado. Sobre su cabeza, hacía tiempo que la alfombra estrellada había cubierto el cielo. La bruma y la oscuridad no le asustaban. La luna se posó tibiamente sobre el paisaje. La tierra desprendía un fuerte aroma. Pronto llegaría el tiempo de la cosecha. Para entonces, Stich y Croner ya serían historia. Gerhardt escuchó el sonido de sus propios pasos. Se encontraba en campo abierto. No había marcha atrás. Por cada paso que daba, el odio hacia aquellos dos hombres crecía. Se subió la gabardina hasta las orejas. Cuando Arnold von der Leyen desapareció, fue una gran desgracia. Sin embargo, los años habían transformado la desgracia. Se había encogido. Y, de pronto, había vuelto y ésta se había desatado de nuevo. Por eso tenía que odiarlo. Sin él, todo habría seguido igual. Petra volvería a perfilarse con nitidez en sus sueños. Había luz en la casa. Gerhardt arzó la mirada. Luz en todas las ventanas, como si estuvieran celebrando una fiesta. Al llegar a la primera curva del sendero que llevaba a la casa, se echó al suelo y avanzó a rastras. Más de una vez, Lancau se había divertido soltando a los perros cuando tenía invitados en casa. En esas ocasiones, solía plantarse en medio del patio con los brazos en jarras, obligando a los perros a arrastrarse delante de él, mientras los invitados se apresuraban hacia sus coches. En esas ocasiones, apenas era capaz de ocultar su satisfacción. Todo estaba en silencio. Incluso los zumbidos de la carretera habían cesado. De pronto, Gerhardt profirió un silbido. Los sonidos repentinos y agudos podían hacer enloquecer y romper en ladridos histéricos hasta el más peligroso de los perros, un monstruo infame. Al segundo intento, se sintió convencido de que los perros no se encontraban en la hacienda aquella noche. La zanja conducía directamente a la parte trasera de los anexos. Gerhardt avanzó los últimos metros sobre la tierra húmeda de la zanja y apareció en el patio de la hacienda. Contrariamente a lo que solía ser costumbre en la casa, no estaba iluminado. Gerhardt supo que algo no iba bien. La farola siempre estaba encendida cuando había alguien en la casa. Un nuevo y desconocido nerviosismo se propagó por su cuerpo. No había que pasar por alto las señales de Lancau. La luz del lavadero se posaba sobre los adoquines con un brillo pálido. No había ningún coche, ni siquiera el de Lancau. Al cabo de un momento, Gerhardt se puso en pie con cautela y miró a su alrededor. Las pequeñas ventanas cuadradas de las distintas secciones de la cabaña de madera podían fácilmente ocultar la mirada furtiva de algún ocupante de la casa. Dio un rápido paso a un lado y alcanzó la puerta del cobertizo. Gerhardt había estado allí en muchas ocasiones. Comparada con la terapia ocupacional clínica y ordenada que le ofrecían en el sanatorio, aquella estancia era jauja. Una confusión de impresiones visuales, útiles de jardinería, herramientas y retales y pedazos de materiales usados. Del colgador, al lado del hilo bramante, solía pender un cuchillo corto que había sido afilado tantas veces que la hoja casi había desaparecido. Todavía era un cuchillo muy afilado, Gerhardt se recostó contra una de las vigas portantes y pasó el dedo por la hoja. Respiraba tranquila y pausadamente. Los contornos del mundo que lo rodeaban estaban a punto de abrirse y hacerse tridimensionales. El cuchillo no era su única arma. En cuanto se presentara ante Lancau, se mostraría tranquilo y sereno. Haría que la montaña de carne se sintiera superior y seguro de sí mismo. Haría que le hablara de Arno von der Leyen. Tranquilamente. Y entonces empezaría a hablar con normalidad. Gerhardt estaba seguro de que podría hacerlo. De hecho, las palabras le llegaban casi sin vacilación. Se sentía presente y despierto. Las pastillas habían dejado de actuar como un escudo contra los pensamientos. Finalmente solidiantaría a Lancau hasta dejar al descubierto los rincones más vulnerables de su ser, allí donde resultaba más fácil odiarlo. Y entonces le asestaría el golpe. Ya encontraría los medios para hacerlo. Sólo se llevaba el cuchillo por si acaso, por si surgía algún imprevisto. Gerhardt volvió a tensar los músculos uno por uno y respiró profundamente, llegándole así el aroma casi desleído de una cosecha pretérita. El sonido, parecido al que hace una rata corriendo sobre gravilla, le llegó a través de la oscuridad. El gemido que acompañó la impresión era humano. Gerhardt estrujó el cuchillo con fuerza. ¿Había pasado algo por alto? ¿Lo esperaba Lancau en la oscuridad? Se apretujó contra la vira y paseó la mirada por todos los rincones. La siguiente vez que oyó el ruido supo de dónde procedía. La puerta de la estancia donde se encontraba la prensa no estaba cerrada. De haberse hallado en plena vendimia, eso habría sido totalmente impensable. Gerhardt entró en la estancia y descubrió enseguida la figura blanca echada sobre la hélice de la prensa con ojos implorantes y atemorizados. Cuando aquellos ojos se encontraron con los de él, el miedo se despejó momentáneamente. Era Petra. Gerhardt se quedó helado. Capítulo 61. Lancau pasó por encima de Brian, que estaba tendido en el suelo. A sus espaldas, Lorin se había quedado callada y turbada. La perspectiva de acabar como comida para perros la había dejado paralizada. De pronto, los restos de la silla de Lancau, objetos arrojadizos durante el combate, fueron arrinconados de un puntepie. Brian estiró el cuello volviéndolo hacia atrás y vio un par de pieles colgadas en la pared. Entre las dos pieles había un tirador casi invisible, pintado del mismo color que la pared. Cuando Lancau lo bajó, el clic de la cerradura fue seguido por un soplo de aire fresco. El cambio de aire a punto estuvo de provocarle un desmayo. La puerta oculta descubrió el crepúsculo y la luna saliente. Lancau accionó un interruptor situado en el exterior de la casa. Un mar de luz descubrió una gran cantidad de detalles nítidos a las instalaciones en el exterior. Brian sintió por fin que la Kenju se había acomodado en su mano izquierda. Tendría que girar el cuerpo e incorporarse para encontrar el ángulo adecuado, si quería hacerse ilusiones de dar en el blanco. Era casi imposible disparar un tiro efectivo en ángulo descendiente y agudo cuando la mano estaba atada a la altura de la cadera. Brian se volvió lentamente hacia la puerta que daba a la terraza, esperando que cuando Lancau volviera a entrar, después de admirar las instalaciones elegantes, lo hiciera de espaldas. A su lado, Lorin había dejado prácticamente de respirar. La distancia que lo separaba de Lancau cuando éste entró por la puerta era de menos de cuatro metros. Sonó el disparo en el preciso instante en que Lancau se disponía a volverse. El chasquido de la bala al impactar en la viga al lado de su cabeza lo hizo mirar atrás, sorprendido. Cuando cayó el siguiente disparo, Lancau ya había desaparecido en el mar de luz. —¿Lo alcanzaste? —preguntó Lorin en un tono de voz ligeramente histérico. Había hiperventilado durante un par de segundos antes de atreverse a abrir la boca. —Nos matará, Brian. —Prosiguió, empezando a lloriquear. Brian dudaba. A lo mejor lo había alcanzado el segundo disparo. Se volvió hacia la ventana que daba a la carretera. Lo único que vio fueron las siluetas tenues de unos árboles altos. Durante un buen rato, Brian estuvo convencido de que Lancau esperaba escondido en algún lugar. En realidad, no le hacía falta hacer otra cosa. Aunque Brian tenía un comodín en la mano, su situación no era buena. Lorin siempre sería un arma que Lancau podría utilizar en su contra. Si se alejaba de su esposa, Lancau no tardaría en precipitarse sobre ella. Habría utilizado el comodín en vano. ¿Y qué más daba? De todos modos, su movilidad estaba fuertemente limitada al tener las piernas atadas. Los brazos no le servirían de mucho. Con el último resuello de Lorin se hizo el silencio. Se empezaba a oír el aleteo lejano de los pájaros nocturnos. El zumbido de la depuradora de la piscina era el sonido más cercano. Ninguna respiración, ningún movimiento, ninguna señal de vida allá afuera, al otro lado de la extraña puerta. «Nos va a matar, Brian», repitió Lorin, esta vez en voz baja. Se sobresaltó cuando Brian la hizo callar con un siseo. No cabía duda, la puerta principal se había abierto. No se había oído, pero la comente de aire que de pronto recorrió la estancia lo corroboró. Brian se volvió sobre la espalda e intentó apuntar hacia la puerta del pasillo. La idea de que Lancao pudiera tener una arma de fuego escondida en algún lugar le heló la sangre. En el preciso instante en que apareció la silueta en la puerta, Brian disparó. El marco se hizo astillas con un crujido. El agujero que dejó la bala era del tamaño de una taza de té. En cuanto la silueta cobró forma, Brian sintió que su corazón dejaba de latir. El dedo en el gatillo se le paralizó, marchito, despojado de voluntad e intención. Podría haberse caído al suelo. Totalmente iluminado por la luz del exterior apareció el hombre por el que había llorado durante toda una vida, en el que había pensado, al que se había sacrificado sumiéndose en un abismal sentimiento de añoranza. El hermano que hacía tanto tiempo que había perdido. El amigo al que había fallado, abandonado y traicionado. El lóbulo partido de la oreja fue lo primero que Brian vio. Era James. De pronto lo tenía delante, como un espectro, mirándolo fijamente a los ojos. Apenas había envejecido, simplemente estaba cambiado. Ni siquiera había temblado cuando cayó el disparo. Simplemente se había quedado inmóvil, intentando comprender lo que estaba viendo. Cuando avanzó, Brian tartanudeó su nombre varias veces. Lorin había vuelto a dejar de respirar. Alternaba la mirada entre el extraño en el bando de la puerta y la terraza. Brian había dejado de percibir la presencia de Lorin. La mano que sostenía la Kenjo había dejado de obedecerle, las lágrimas habían cegado sus ojos. James. Más culo. Mientras el espectro del pasado se arrodillaba, Brian intentó empaparse de cada uno de sus rasgos, como si fuera a desaparecer tan deprisa como había aparecido. «Estás vivo». Reían sus ojos. El hombre, en cambio, no expresaba nada. James miró a Lorin y luego volvió la mirada hacia la puerta. Un instante después volvió la cabeza y miró a Brian a los ojos, pero su mirada estaba muerta. «Cuidado con Lancau», le suplicó Brian notando el aliento de su amigo contra su piel. «Está aquí». Al oír esas palabras. James le quitó suavemente la pistola. Brian suspiró profundamente. Era absolutamente maravilloso e increíble. Volvió a alzar la mirada hacia su amigo y movió su brazo izquierdo. «Desátame, James, pero hazlo rápido». Le pidió. La saliva alcanzó el rostro de Brian como un latigazo. El rostro de James se transformó en aquel preciso instante, de pronto retorcido y desconocido. La Kenjo temblaba y apuntaba directamente a su sien. El cambio se había producido con tal rapidez que a Brian se le heló la sonrisa. Al cabo de un momento, Lancau apareció en la puerta tapando el mar de luz de la terraza. James lo miró sin mudar la expresión de su rostro. Capítulo 62 «Gerhard, ¿qué diablos haces tú aquí?» A pesar de sus maneras oscas, Lancau se dirigió a él amablemente. «No porque me resulte inoportuno». «En absoluto». Lancau se acercó mientras se aseguraba contra cualquier incursión nueva y desagradable de Arno von der Leyen, que seguía tendido en el suelo. «¡Qué bien que viniste, amigo!» Alzó la mano lenta y solícitamente. «Has hecho lo correcto. Me has ayudado. Has estado muy bien». Por lo visto, los temblores en el cuerpo de von der Leyen no cesaban. Su mirada suplicante dejaba entrever el sentimiento de abatimiento que se había apoderado de él. «Please». Eso fue todo cuanto pronunció su boca. La palabra alcanzó a Gerhard Peukert como si hubiera sido una bocetada. Atrapado en el fuego cruzado de las imprecaciones de Lancau y del hombre echado en el suelo, Gerhard reculó hacia el pasillo. Su excitación era imperceptible. El rostro, desnudo. «¡Venga, Gerhard!» Dijo Lancau con una sonrisa en los labios y alargó el brazo ligeramente. Gerhard sacudió la cabeza. «¡Relájate, Gerhard! Deja que la asegure. No deberías hacerlo tú. Venga. Ya pasó todo». Lancau lo miró fijamente a los ojos. El desafío que irradiaban era nuevo. «¡Venga, Gerhard! ¡Dámela ya, si no me enfadaré!» Lancau se pegó a su costado. «¡Dámela!» Le ordenó, tendiendo la mano. El desafío en la mirada de Gerhard iba en aumento. Le puso el seguro pero no le entregó la Kenju. Entonces Lancau se retiró hacia el centro de la estancia y miró a Gerhard Peukert como si fuera un colegial desobediente. «¡Gerhard!» Volvió a intentarlo Lancau. «¿Qué crees que dirían Stitch y Croner, si te vieran ahora? Ahora me vas a dar la pistola, ¿a que sí?» Las palabras que siguieron lo dejaron atónito. «No dirían nada. Están muertos». Lancau se quedó boquiabierto. Era la primera vez que había oído hablar a Gerhard de manera coherente. Era una situación endialada. «¿Sería cierto lo que le acababa de decir el idiota?» Lancau se acercó al teléfono y marcó el número de teléfono de Stitch. Tras varios intentos infructuosos, llamó a Croner. Tampoco contestó nadie. Lancau colgó y asintió con un gesto de la cabeza dirigido a Gerhard. «No, no hay nadie en casa», dijo, frunciendo el ceño. «Tal vez tengas razón», prosiguió, incorporándose, Gerhard lo miró como si lo hubieran interrumpido en mitad de una cadena de pensamientos. Aparentemente, las numerosas impresiones habían empezado a confundirlo. «No sé qué creer», prosiguió Lancau, ladeando la cabeza. «¿Cómo has llegado hasta aquí, Gerhard?» Andando, sonó la respuesta al instante. Gerhard apretó los labios. Lancau lo miró, vigilante. «¿Has hecho bien, Gerhard? ¿Pero por qué no estás en casa de Peter y Andrea? ¿Qué ha pasado?» Lancau lo miró fijamente. El gesto atípico de Gerhard al encogerse de hombros y alzar la mirada podría haber enervado a cualquiera. «¿Viste algo?» Continuó Lancau sacudiendo inmediatamente la cabeza al ver la mirada de Gerhard. «¿Qué hay de Petra? ¿Por qué no fuiste a casa de Petra? Ella vive más cerca de Stitch». «Petra estaba con esa», dijo Gerhard señalando acusatoriamente a Lorin, que seguía sentada con los ojos cerrados. «¿Crees que Petra está compinchada con esos dos?» Lancau dejó suspendida la pregunta en el aire un momento y volvió a fijar los ojos en la pistola que Gerhard sostenía en la mano laxa. A medida que Lancau avanzaba hacia él, la boca de la pistola se fue enderezando. «¿Podemos confiar el uno en el otro, no es así, Gerhard?» «No, no temas, no voy a quitarte la pistola. ¿Por qué ibas a hacerme daño? Al fin y al cabo, soy el único en el que puedes confiar». En el rostro de Gerhard, las cejas se fueron alzando hacia el cerco del pelo. «¿Ya puedes soltar la pistola, Gerhard? Déjala sobre la mesa y ven a ayudarme con Fonderleyen». Lancau vio satisfecho que Gerhard obedecía sus órdenes, «ahora mismo escribiremos el último capítulo de su historia». A pesar de la desesperación de la mujer, Arnaud Fonderleyen no hizo el más mínimo intento de resistirse. Descansaba pesadamente en los brazos de Peukert y Lancau. La terraza era de color gris claro. La piscina se fundía con naturalidad en el conjunto arquitectónico. Las hojas secas ya flotaban en su superficie. Lancau, que lo tenía agarrado por los pies, resopló levemente y se dirigió directamente hacia el borde de la piscina, que estaba llena. El verano había sido largo. Cuando lo soltaron al borde de la piscina, Fonderleyen se golpeó la nuca contra el enlosado. Peukert estaba de pie mirándolo a los ojos. Fonderleyen lo miró con ojos entristecidos antes de poner los ojos en blanco y desmayarse. «Ha recibido su merecido», dijo Lancau, incorporándose. «Ahora sólo falta dejarlo todo arreglado, no es así». Añadió para sus adentros. «Es posible que se acerten para buscarlo, y entonces encontrarán algo que no deberían haber encontrado. Huellas digitales y este tipo de astucias». Lancau rezongó, satisfecho. «En ese caso, es preferible que sólo lo encuentren a él». Añadió, dando un empujón irrespetuoso al inconsciente con la punta del zapato. «¿Y, en realidad, qué es lo que encontrarán?» Lancau volvió a rezongar. Un extranjero ahogado con el buche repleto de alcohol, y ya está. Lancau mostró su dentadura torcida. Por lo visto, la mujer apenas tuvo tiempo de ver a Lancau cuando éste volvió a entrar en el salón. Tenía la zona alrededor de los ojos terriblemente hinchada. Lancau la miró socarronamente. «Eh», dijo. «Sólo un traguito». Lancau alargó el brazo mostrándole la botella magnum y volvió a salir. «¿Qué me dices, Gerhard?» Preguntó el hombre, inmóvil, que contemplaba al inconsciente. «¿No te parece la mejor manera de hacerlo? Ahora que lo pienso, era precisamente así como ese demonio había pensado acabar conmigo». Lancau se arrodilló al borde de la piscina y recogió un poco de agua con la mano. «¿Acaso no pretendía que me ahogase en el ring?» Dijo para sí mismo. Capítulo 63 Brian se echó a un lado cuando el agua le dio de lleno en la cara. Por un momento se sintió confundido. Hasta que no vio los ojos azules de James pegados a él, no se asustó. Entonces volvió a la realidad. Los años le habían arrebatado a un amigo y le habían devuelto a un monstruo a cambio. Él tenía la culpa. Una evidencia que se inflamó. Un conocimiento que le impedía volver a su vida anterior, aunque saliera de allí con vida. Brian sacudió la cabeza tortemente y vio cómo el paisaje se abría ante sus ojos. Intentó estirar los brazos atados. «Sí, sí, Gerard von der Leyen». Oyó que decía una voz desde arriba. «Ha llegado la hora de despertar, porque ahora te ahogaremos como a una rata. Ahora vas a probar tu propia pócima amarga». Brian intentó defenderse en vano. Al echar la cabeza hacia atrás, sus vértebras cervicales crujieron. La botella encontró fácil acomodo en su boca. Cada vez que apartaba la cabeza, Lancau cerraba la mano que tenía libre alrededor de su cuello. Los dedos cerraban su carótida con una seguridad diabólica y Brian perdía el sentido inmediatamente y abría la boca. Al final bebió sin resistirse. Después de un trago largo, empezó a arderle la garganta. El vodka le cerraba la tráquea. Lancau lo soltó y permitió que tosiera libremente. «No podemos permitir que te ahogues, ¿entiendes? No entra en mis planes. Realizarán interrogatorios cuando levanten el cadáver». Dijo Brian con voz ahogada. «Encontrarán las marcas en mi cuerpo. Tengo unas heridas profundas. ¿Te va a resultar difícil justificarlo, cerdo?» Tal vez sí, tal vez no. «¿Quién sabes y encontrarán algo? A lo mejor el que tenga que buscarlo tenga un mal día. A veces los tienen, lo sé muy bien». Lancau dio un trago a la enorme botella. «Y es posible, incluso, que lo conozca. Ahora que lo pienso. Lo conozco pero que muy bien». Lancau volvió a tomar un trago. «¡Ah!» exclamó soltando el aire. «Lo que diremos es que tú y yo estuvimos bebiendo juntos pero que tú no aguantas tan bien como yo». Lancau se rió con tal soltura que su barriga se desbordó por encima de los pantalones. Brian notó como todo lo que lo rodeaba perdía importancia para él. Antes de terminar la última frase, Lancau empezó a empujar a Brian hasta que su torso se descolgó por el borde de la piscina. Lancau le tiró del pelo y lo obligó a tomar un último trago. «Harías bien en beber, amigo mío. Sería todo mucho más fácil para ti». El vodka le calentaba los labios. La botella había cumplido su propósito y estaba prácticamente vacía. El agua debajo de su cuerpo era casi hermosa, en todos sus suaves reflejos verdosos. Apenas se percató de que Lancau le introducía la cabeza debajo del agua. El agua lo envolvió, tan fresca y suave como la sensación de una almohada venteada en medio de un sueño febril. En el segundo antes de rendirse y aspirar el agua hasta los pulmones, Lancau volvió a sacarlo. Después de dos largas inmersiones, la indiferencia ante lo que le estaba ocurriendo se apoderó de él. El alcohol había surtido efecto. Todavía no te he oído quejarte. El aliento agrio de Lancau estaba muy cerca. Brian chorreaba agua. «¿De qué estás hecho, cerdo? ¿Has bebido demasiado? ¿Vas a quitarme toda la diversión?» Lancau lo cogió de los pelos y le sacudió la cabeza. Brian no vio más que destellos de luz. Más celoso que irritado, Lancau se lo quitó de encima. «Entonces me temo que tendremos que volver a intentarlo. Quiero que me pidas clemencia a gritos». Sus ojos atravesaron la nebulosa que rodeaba a Brian. «Vas a ver a tu mujer morir aplastada en la prensa de uvas. Y también verás a Petra. Primero la cogeremos a ella, ahora que ya está atada. Así tendrás tiempo de reponerte para cuando le llegue el turno a tu esposa». Un suave toquecito en el interruptor del lavadero y asunto resuelto. «Finísimamente. Así van las cosas cuando alguien me contraría. ¿No crees que esto acabará con tu resistencia?» Lancau adelantó el labio superior en una mueca y apoyó la botella en la barriga. «Una pena para Stitch y Croner que no te pillara antes. ¿Pero qué le vamos a hacer? El que ríe el último ríe mejor». Lancau resopló y tomó otro trago. Tenía el pelo revuelto, el torso estaba mojado del agua de la piscina. Se puso en pie con gran dificultad y se inclinó sobre Brian. «Agárralo por aquí, Gerholt. Hay que llevarlo al cobertizo». «Tal vez sí, tal vez no. ¿Quién sabes y encontrarán algo? A lo mejor el que tenga que buscarlo tenga un mal día. A veces los tienen, lo sé muy bien». Lancau dio un trago a la enorme botella. «Y es posible, incluso, que lo conozca. Ahora que lo pienso. Lo conozco pero que muy bien». Lancau volvió a tomar un trago. «¡Ah!» exclamó soltando el aire. «Lo que diremos es que tú y yo estuvimos bebiendo juntos pero que tú no aguantas tan bien como yo». Lancau se rió con tal soltura que su barriga se desbordó por encima de los pantalones. Brian notó como todo lo que lo rodeaba perdía importancia para él. Antes de terminar la última frase, Lancau empezó a empujar a Brian hasta que su torso se descolgó por el borde de la piscina. Lancau le tiró del pelo y lo obligó a tomar un último trago. «¿Harías bien en beber, amigo mío? Sería todo mucho más fácil para ti». El vodka le calentaba los labios. La botella había cumplido su propósito y estaba prácticamente vacía. El agua debajo de su cuerpo era casi hermosa, en todos sus suaves reflejos verdosos. Apenas se percató de que Lancau le introducía la cabeza debajo del agua. El agua lo envolvió, tan fresca y suave como la sensación de una almohada venteada en medio de un sueño febril. En el segundo antes de rendirse y aspirar el agua hasta los pulmones, Lancau volvió a sacarlo. Después de dos largas inmersiones, la indiferencia ante lo que le estaba ocurriendo se apoderó de él. El alcohol había surtido efecto. «Todavía no te he oído quejarte». El aliento agrio de Lancau estaba muy cerca. Brian chorreaba agua. «¿De qué estás hecho, cerdo? ¿Has bebido demasiado? ¿Vas a quitarme toda la diversión?» Lancau lo cogió de los pelos y le sacudió la cabeza. Brian no vio más que destellos de luz. Más celoso que irritado, Lancau se lo quitó de encima. «Entonces me temo que tendremos que volver a intentarlo. Quiero que me pidas clemencia a gritos». Sus ojos atravesaron la nebulosa que rodeaba a Brian. «Vas a ver a tu mujer morir aplastada en la prensa de uvas. Y también verás a Petra. Primero la cogeremos a ella, ahora que ya está atada. Así tendrás tiempo de reponerte para cuando le llegue el turno a tu esposa». Un suave toquecito en el interruptor del lavadero y asunto resuelto. «Finísimamente. Así van las cosas cuando alguien me contraría. ¿No crees que esto acabará con tu resistencia?» Lancau adelantó el labio superior a una mueca y apoyó la botella en la barriga. «Una pena para Stick Chikroner que no te pillara antes. ¿Pero qué la vamos a hacer? El que ríe el último ríe mejor». Lancau resopló y tomó otro trago. Tenía el pelo revuelto, el torso estaba mojado del agua de la piscina. Se puso en pie con gran dificultad y se inclinó sobre Brian. «Agárralo por aquí, Gerhard. Hay que llevarlo al cobertizo». Capítulo 64 Cuando Lancau se disponía a agarrar a su víctima desfallecida, vio la sombra desplazarse por el suelo de la terraza. Lo siguiente que notó fue un golpe violento que lo hizo tambalearse y lo envió de cabeza al agua. «¡Maldita sea, Gerhard, eres un loco de mierda! Esta me la vas a pagar!» Gimió Lancau mientras se agarraba a la escalera y salía de la piscina. Cuando, con la irritación a flor de piel, se disponía a escurrir el agua de la ropa, se dio cuenta de lo que había pasado. Un error ridículo y sencillo. Había permitido que Gerhard oyera lo que tenía pensado hacer con Petra. La conciencia de la pistola encima de la mesa le sobrevino súbitamente. Pero por entonces ya fue demasiado tarde. Detrás de su víctima arrodillada que ya ni siquiera se daba cuenta de lo que pasaba a su alrededor, estaba Gerhard Peuker, de pie, como una estatua de sal, apuntándolo con la pistola. «¿Qué pasa, Gerhard?» dijo Lancau alargando la mano en un gesto conciliador. «¿Es que ya no somos amigos, tú y yo?» Sus pisadas resonaron oscuras y difusas cuando se acercó al hombre alto. «¿Ha sido lo que he dicho de Petra, Gerhard?» «Bueno, pues entonces te pido perdón». Lancau lo miró fijamente a los ojos. La mirada de Peukert era una fragua de odio. Lancau evaluó sus posibilidades. «¿Si solo era una broma, lo sabes, no? ¿Qué creías? Si solo se trata de hacer que el cerdo de Bufonderleyen pase un mal rato. Ya lo sabes. Un paso más y lo golpearía. No te preocupes por Petra, ella vale». Fue lo último que alcanzó a decir antes de que Gerhard empezara a gritar. La protesta resultó tan terrorífica que los pájaros levantaron. El vuelo emitiendo graznidos y Lancau se quedó helado. Mientras aún se oía el eco del grito lleno de odio escampándose por el paisaje, la situación ya había quedado clara. Gerhard Peukert no tenía la más mínima intención de permitir que se le acercara. Su rostro había adquirido un tono rojizo, había abierto los labios y los dientes asomaban visiblemente. Lancau retrocedió un par de pasos y estuvo a punto de resbalar en el charco que él mismo había dejado. Alzó los brazos y recuró describiendo una curva hacia la puerta que daba, al salón. El hombre que tenía delante no hizo nada, sino que permaneció inmóvil y jadeante, observando su torpe intento de huida. Cuando alcanzó el salón, se dio la vuelta rápidamente y corrió hacia el lavalero. En el preciso momento en que su mano se posó en el interruptor principal del cobertizo, su perseguidor lo alcanzó, tal como lo había planeado Lancau. «Dame esa pistola de una vez, Gerhard. Si no, accionaré el interruptor» dijo, encorvando el dedo. «Si no lo haces, no volverás a ver a Petra. ¿Vale la pena?» «Oí lo que dijiste antes», replicó Gerhard. «Los músculos de su rostro todavía temblaban. Lo harás de todos modos». Gerhard llevó la pistola a la cabeza de Lancau y la apretó contra su sien. Al cabo de un rato, unos cardenales rodeaban la boca del cañón. «Tonterías, Gerhard. Estás demasiado mal para saber distinguir entre realidad y ficción. Los poros supurantes en el rostro de Lancau contrastaban con su voz pausada. Por un momento, sus pulmones parecieron vaciarse. Con una lentitud pasmosa, Gerhard llevó la mano hasta la de Lancau, que todavía descansaba sobre el interruptor. «No me toques o pulsaré el interruptor». Amenazó Lancau, sudoroso, siguiendo la mano que se alzaba y sobrepasaba la suya. Cuando, por fin, la mano nervuda y delgada de Gerhard se posó sobre la suya, Lancau dejó de resistirse. La mirada de Gerhard Peukert era tranquila, viva y fría. Lancau se estremeció cuando Gerhard accionó el interruptor. El chasquido que se oyó en el cobertizo acompañó el destello de yuz del patio. Lancau no sabía si había oído un grito. El traqueteo característico de la prensa significaba que ya estaba funcionando a toda máquina en torsiones endiabladas. Durante los próximos minutos, Lancau obedeció las órdenes de Gerhard Peukert sin rechistar. Rezaba para que al loco no se le ocurriera toquetear el seguro de la pistola mientras lo apuntaba con ella. Cada soplo de aire que inspiraba lo dedicaba a pensar en la manera de escapar de aquel loco que lo tenía en jaque. Por exigencias de Peukert, arrastró a Fonderleyen hasta la mujer, que no dejaba de llorar. Mientras tanto, intentaba recordar dónde podía estar la escopeta de caza que parecía de juguete, que su esposa guardaba en algún lugar de la casa. Al pasar por delante de los trofeos y las armas exóticas que colgaban de la pared detrás de la mujer maniatada, consideró dar un salto y coger una, aún a riesgo de perder la vida. Y, sin embargo, Gerhard Peukert nunca le brindó esa posibilidad. «Siéntete a la mesa», ordenó Peukert cuando Lancau hubo finalizado su misión. Ya no se había ningún ruido extraño en la estancia. Amov Fonderleyen estaba sentado en el suelo, cabizbajo, guiñando los ojos, mientras intentaba sonreír a la mujer que estaba detrás de él. Una admiración turbadora por la frialdad de Peukert se apoderó de Lancau, mezclándose con pensamientos febriles llenos de odio que, de momento, tendría que reprimir. «Mete las piernas debajo de la mesa», dijo Gerhard sin siquiera mirarlo. «Arrastra la silla contigo». Lancau bajó las comisuras de la boca y pegó su gruesa barriga al borde de la mesa. El idiota estaba rebuscando en los cajones del secreter de su mujer. «Escribe aquí». Exigió Peukert a la vez que dejaba una hoja de papel pautado sobre la mesa. «No sabes lo que haces, Gerhard». El papel en blanco desgarraba la conciencia de Lancau. «¿No preferirías que te llevara de vuelta al sanatorio? Piénsalo. De no haber sido por esos dos, no habría pasado nada. No es culpa mía». Lancau maldijo y miró a Gerhard. «De no haber sido por esos dos, tú y Petra todavía podríais haber estado bien juntos, ¿no es verdad? Y les haya pasado lo que les haya pasado a Croner y a Stitch, esto no habría sucedido. Estoy en lo cierto». El bolígrafo que Gerhard arrojó sobre la mesa era de la mujer inglesa. Lo había recogido del suelo. «Mata a esos dos». Dijo Lancau señalando con la cabeza a Brian y a Lorin. «Dispárales de una vez, hombre. No nos han traído más que desgracias. ¿Qué podría pasar? Tú puedes». «Eso lo sé yo, Gerre Standarder Filler Peukert. Al fin y al cabo, nadie podrá tocarte luego. ¿Qué iban a poder hacerte? Volverás al sanatorio, te lo prometo. Todo volverá a ser como antes. Volverás a ser Eric Blumenfeld. Piénsalo bien, Gerhard. Nosotros cuidamos de ti. ¿Te acuerdas?» La mano de Peukert se cerró alrededor de la pistola. Inclinó la cabeza levemente y miró a Lancau frunciendo el entrecejo. «Lo recuerdo». Contestó, empujando la hoja de papel hacia la barriga de Lancau, que rebosaba sobre la mesa. «Escribe lo que ahora te voy a dictar». «Quizá». Contestó el hombre de rostro ancho intentando calcular las balas que quedaban en el cargador de la Shiki Tenju. «Nosotros, ciudadanos de Friburgo». Empezó Peukert arrastrando las palabras, «Somos Horst Lancau, Standarder Filler del Cuerpo de Monteros, alias Alex Faber, Oversturmbann Filler Peter Stitch en las SS Bermast y Sonderdienst, alias German Miller, y Wilfried Kroner, Oversturmbann Filler en las SS Bermast, alias Hans Schmidt». «No pienso escribir nada de eso». Replicó Lancau dejando el bolígrafo sobre la mesa. «Mataré a tu esposa si no lo haces». «¿Y qué? ¿A mí qué más me da?» Lancau se despegó un poco del asiento. La mesa maciza era más pesada de lo que había imaginado. Requeriría una fuerza sobrehumana lanzarla. Respiró profundamente. «¿Y a tu hijo también?» «Bueno». Repuso Lancau apartando el bolígrafo aún más. Gerhard se lo quedó mirando un buen rato y dijo. «Fui yo quien mató a Croner y a Stitch». No le quitaba los ojos de encima a Lancau, que respiraba sosegadamente, y notó que su rostro ya no irradiaba desafío. A Stitch le quité la vida con corriente eléctrica. Y a Andrea también. «¿Y, sabes qué?» Se comportaron como unos mezquinos de principio a fin. Al final ni siquiera olían bien. Gerhard se detuvo un momento. La saliva se le había secado en las comisuras de la boca. Se metió la mano en el bolsillo y lo sacudió. Se oyó un ruido característico, como el de un frasco de pastillas. Su mirada se perdió. Lancau lo miró con curiosidad. Parecía que sufría algún tipo de síndrome de abstinencia, como si tuviera unas ganas terribles de tomarse un par de pastillas o tres. «¿Te encuentras mal, Gerhard?» «Dímelo». «¿Quieres que te ayude?» Dijo Lancau notando que sus palabras se extinguían. «Y a Croner lo ahogué», explicó Gerhard finalmente con voz queda, y se incorporó. «De la misma manera en que querías ahogar a este cerdo. Lentamente. Creo que mientes». No es que a Lancau no le afectara, pero optó por adoptar una postura despreocupada, echándose hacia atrás en el asiento. Si combinaba aquel movimiento con un fuerte empujón a la mesa estaba seguro de que podría librarse de su presa. «He tenido muy buenos maestros». La sonrisa que se extendió por los labios de Lancau más bien parecía querer mostrar que se sentía honrado. Sin embargo, las palabras de Gerhard Peukert expresaban una verdad peligrosa. «¿A qué te refieres?» Preguntó Lancau. «Ya lo sabes». Dijo Gerhard secándose la boca y escupiendo al suelo. «¿Tienes sed, Gerhard? Tengo un excelente vino del rin en el cobertizo. ¿Te apetece?» Lancau se humedeció los labios y parpadeó. «Cállate». Replicó Gerhard enseguida. Se oyeron unos lastimosos intentos de devolver procedentes del suelo. Ni Gerhard ni Lancau les prestaron atención. «¿No recuerdas que os divertíais contando historias de cómo matabais a la gente?» «Creo que sí. Yo al menos sí me acuerdo. También me amenazasteis a mí». «Tonterías. Jamás te amenazamos». «Bueno, tal vez muy al principio». Lancau lo miró como queriendo disculparse. «Era antes de que supiéramos que podíamos confiar en ti. Eres un mentiroso». Bufó Peukert hacia el rostro ancho que lo miraba fijamente. Lancau se estaba preparando para el salto. El olor a vómito se hizo evidente. El hombre echado en el suelo gimió, regurgitó una vez más e intentó incorporarse. «Mátalo, James». Se oyó queramente. Sin embargo, el objetivo de su plegaria era inalcanzable. «Tú fuiste el peor, Lancau». El desprecio irradiaba del cuerpo del demente. «¿Recuerdas que pretendías que me bebiera la sangre de los animales que acababas de cazar?» Peukert dio un paso a un lado. Lancau lo recordó y tuvo que esforzarse por no reaccionar. Ahora tenía a Peukert a sus espaldas. «¿Y qué me dices de la orina de los perros? ¿De mi propia mierda?» Gritó. Las traicioneras perlas de sudor preocupaban a Lancau. Todavía estaba convencido de que podría convencer al idiota con palabras. En un juego como aquel, el sudor era un factor irracional, imposible de controlar y revelador. Lancau levantó el brazo con cautela y se secó la frente con la manga de la camisa. «No recuerdo nada de lo que me estás diciendo. Debió de haber sido Stitch. Era muy capaz de comportarse como un demonio, cuando le daba la gana. El hombre que tenía detrás se quedó callado. De pronto le golpeó la nuca con la Kenju. La pistola se disparó. Lancau echó la nuca hacia atrás, sorprendido por seguir con vida. Le pitaban los oídos. Miró a un lado. El proyectil había pasado justo por encima de la cabeza de Amo von der Leyen. La mujer se había quedado callada, pero seguía llorando. Gerhard Peukert miró sorprendido la pistola. Él no había disparado. «Ten cuidado con esa pistola, ya te lo he dicho. A la mínima se dispara». El sudor se heló en su frente. Lancau sacudió la cabeza. «¿Le tienes miedo, Lancau? No deberías». La excitación de Gerhard Peukert provocó un pitido aún más fuerte en los oídos de Lancau. «Acabarás suplicándome que la use». No olvido lo que dijiste en la terraza. «Fuiste tú quien mató a Petra, Gerhard. Recuérdalo. Fuiste tú quien puso la prensa en marcha. Y a ti te tengo preparada una muerte aún peor, si no escribes lo que te voy a dictar. ¿Recuerdas cuando me amenazasteis con Sousa Cáustica? Me tomabais el pelo amenazándome con que me obligaríais a bebermela». Lancau giró el cuerpo todo lo que pudo. El sudor volvía a brotar de su frente. Gerhard se volvió y echó a andar en dirección a Amov von der Leyen. «Levántate». Le gritó al borracho, que estaba tendido sobre sus propios vómitos. «No entiendo lo que me estás diciendo». Dijo quedamente desde el suelo. «Háblame en inglés». «Please, James. Háblame». Gerhard se quedó un buen rato mirándolo. Lancau se dio cuenta de que su respiración se había hecho más entrecortada que de costumbre. «Levántate». Ordenó Peukert lentamente en inglés. El miedo se apoderó de Lancau. De pronto cayó en que su valoración de la situación era fatalmente errónea y que las conclusiones a las que había llegado durante todo el día estaban equivocadas. Amov von der Leyen alzó la vista inmediatamente. Lancau vio que la mirada que Peukert le brindó al hombre maníacado seguía siendo fría y maléfica. Si realmente existían lazos entre aquellos dos hombres que los unían, seguían siendo un enigma para él. James, fue lo único que salió de la boca del hombre que estaba en el suelo. «Levántate». La mano de Peukert seguía haciendo a la Kenju con firmeza. Respiraba profundamente. Lancau percibió con inquietud su excitación. «Tienes que ir a la cocina a por algo y traérmelo. Te desataré una mano». Peukert dio un paso a un lado y golpeó a Lancau en la espalda. «No te hagas ilusiones, ¿me oyes?». Aunque Lancau no dudaba de que Peukert fuera a llevar a cabo su amenaza, optó por obviar las amenazas. De momento tenía la mesa bien agarrada. Había movilizado todas sus fuerzas en este último intento, que debería de salvarlo de la muerte. Arnaud von der Leyen se incorporó sobre las rodillas. Por lo visto no comprendía lo que Gerhard Peukert pretendía que hiciera. Las heridas en el costado y la espalda parecían molestarle lo indecible. Peukert no hizo ninguna demanda de querer ayudarlo. La humedad en la espalda de Lancau había empezado a dispersarse. «Debes traerme la sosa cáustica del armario de la cocina. Se llama Achmitet. Tráemela junto con un vaso de agua, ¿has entendido? Y no se te ocurra intentar nada. No te saldrías con la tuya». Arnaud von der Leyen se puso en pie e intentó estirarse. Se recostó atormentado hacia un lado y volvió a mirar el rostro impasible de Peukert. «Quizá te dé una muerte más benigna si haces lo que te mando. Y a la mujer también». Dijo. «¿Muerte?» Parecía que Arnaud von der Leyen intentaba sacudirse el estado etílico que lo embargaba. «¿De qué me estás hablando, James?» «No te esfuerces, cerdo». Gritó Lancau, sorprendido de sus propias palabras. «Está loco de atar». Arnaud von der Leyen apoyó la cabeza contra el pecho de Peukert. «James, pero si soy yo. Brian. He venido a buscarte». Los ojos empañados parecían suplicar. «Escúchame». Peukert no reaccionó. De pronto, von der Leyen se enderezó y las heridas volvieron a abrirse dibujando unas sombras oscuras en el costado del Jersey. «Somos amigos, James. Ahora volverás a casa, a Canterbury. Petra podrá venir contigo». Arnaud von der Leyen, confuso y mareado, sacudió la cabeza. Tampoco él entendía lo que estaba pasando. Peukert se volvió hacia Lancau. «Se niega a preparar la sosa cáustica que te beberás tú». «Eso parece», dijo Lancau con un tono de voz desdeñoso con el que pretendía reprimir la desesperación. Tenía el borde de la mesa perfectamente agarrado. «¿Y no crees que lo voy a conseguir?» «Nunca se sabe». «¿Ya estás escribiendo?» «No, que se me lleve el diablo si lo hago». Peukert dio un paso hacia la mujer y empujó a von der Leyen al suelo. La mujer se puso a temblar cuando Peukert la miró y se echó hacia atrás. Las ojeras negras se expandían como surcos por su rostro. «Entonces tendré que aplicar otros métodos». «Le pegaré si no me ayudas», dijo lentamente. «¿Sosa cáustica?» preguntó Arnaud von der Leyen con voz apagada. «¿Cómo?» Se estremeció cuando cayó el golpe y la mujer empezó a lloriquear. «¿Todavía no quieres?» dijo Peukert. Arnaud von der Leyen sacudió la cabeza quedamente y volvió a estremecerse al caer el segundo golpe. «Haz el favor de hacer lo que te dice, Brian». Gritó de pronto la mujer con tal ímpetu que la saliva salió disparada de su boca. La exclamación hizo que la sangre de Lancau se mirara. «Hazlo ya». Fonder Leyen la miró. Ella se inclinó hacia un lado, jadeando. Peukert la había golpeado en el pecho. Arnaud von der Leyen se incorporó lentamente. Lancau intentaba tomarse la situación con calma. Un dolor creciente en el estómago se extendía por todo su cuerpo cada vez que tomaba aire. La mesa ya descansaba con todo su peso sobre las palmas de sus manos. Alzó la mirada cuando tuvo a los dos hombres delante. «¿No ibas a soltar a tu amigo?» dijo dirigiéndose a Gerhard con una pequeña sonrisa en los labios. «Ya veremos si es capaz de sostener el vaso». Los ojos azules y despiertos de Peukert examinaron a Lancau. Tardó un buen rato en deshacer el nudo del cinturón con una mano, puesto que sostenía la pistola en la otra. Lancau echó el cuerpo hacia atrás y lo acomodó para poder enviar la mesa contra Arnaud von der Leyen y Gerhard Peukert. El efecto al saltar con la mesa apoyada en los brazos fue espectacular. Peukert disparó inmediatamente en un acto reflejo, pero para entonces ya fue demasiado tarde. La mesa paró los disparos. Los dos hombres fueron arrojados hacia atrás por el peso de la mesa maciza y cayeron al suelo. El arma voló de la mano de Gerhard y aterrizó cerca de la puerta del pasillo. Antes de que los dos hombres hubieran siquiera empezado a pelearse con la pesada carga que les había caído encima, Lancau ya estaba de pie. Soltó un rugido triunfal y esquivó la mesa de un salto, con el que pretendía hacerse con la pistola. Todavía quedaban tres balas en el cargador. No vacilaría en utilizarlas todas. Una para cada uno. Los perros tendrían comida de sobra. Y de pronto, su mundo se hundió de una vez por todas. «Detente», fue todo lo que tuvo que decir. Delante tenía a Petra. La expresión de sus ojos no daba lugar a equívocos. La pistola descansaba segura en su mano. «Deja que lo haga yo, Gerhard. Sé dónde está la botella». Dijo con voz autoritaria al hombre alto, ofreciéndole la pistola. El dolor en el estómago volvió a crecer y su respiración se hizo más pesada. Esta vez lo sentaron a la cabecera de la mesa, apretujado contra la pared. La mujer maniatada todavía sacudía la cabeza, impresionada por lo que acababa de presenciar. Petra ni siquiera la miró, tampoco miró a Arnold von der Leyen, que volvía a estar echado a los pies de la mujer. «Vas a dejar tranquila a la mujer, Gerhard. Yo haré lo que haya que hacer. Te dije que te mantuvieras alejada hasta que todo hubiera terminado», repuso Peuker, que estaba pálido como una sábana. «Lo sé, pero será como yo te diga, Gerhard». Pocos segundos después de que Petra hubo entrado en la cocina se oyó un plop, como un vacío que había sido compensado. Lankau miró el póster de la pared. «Cordillera de la paz, un mundo fantástico que se alejaba de él. La tierra crecía, las distancias se hacían inabarcables». Cogió el bolígrafo y empezó a escribir. «Oberstrumban Führer en las SS Wehrmacht, alias Hans Schmitt». Cuando hubo terminado la frase, volvió a alzar la mirada. «¿Eso es todo?», preguntó en un tono de voz desafiante. Gerhard Peuker lo miró tranquilamente y le dictó el final. «Pido perdón a mi familia. La presión de los demás se hizo demasiado fuerte. No podía ser de otra manera». Lankau lo miró. Alzó las cejas y volvió a dejar el bolígrafo sobre la mesa. Estas palabras serían las últimas que dirigiría al mundo. Hiciera lo que hiciese, Gerhard le quitaría la vida. Cerró los ojos y dejó que el aroma de los granos de café, de la tierra seca y de la brisa de las depresiones de la selva se apoderara de él. Los arbustos de coca le procuraban sombra. Los sonidos de las casitas de los indios le llegaban como si fueran reales. Y de pronto volvió a sentir la presión en el diafragma, esta vez más arriba. La piel se le heló. «No se atreverían a utilizar la sosa cáustica, lo sabía. Escríbelo tú mismo, miserable». Gritó, abriendo los ojos mientras intentaba en vano echar la silla hacia atrás. El disparo cayó inmediatamente y la bala se incrustó profundamente en la vida, justo encima de su cabeza. Gerhard Peukert no había vacilado ni un segundo. Horst Blancao miró hacia la puerta, por la que apareció Petra con el vaso en la mano. «Nadie creerá que me haya querido suicidar con sosa cáustica». «Eso ya lo veremos», replicó Gerhard volviéndose hacia la mujer en el umbral de la puerta. «Venga, Petra». Blancao se había quedado inmóvil. Su rostro se había tensado dejando ver unas arrugas profundas que lo cruzaban. El vaso había cambiado de propietario y descansaba ahora pesadamente en la mano de Gerhard. Blancao inspiró profundamente a través de los dientes. Entonces cogió el bolígrafo y volvió a escribir un rato. Cuando dejó el bolígrafo sobre la mesa, sus ojos tenían una expresión vacía. Gerhard miró por encima de su hombro. Tardó un buen rato en leer las escasas frases escritas por Blancao, que notó cómo Gerhard asentía con la cabeza. «Acaba ya de una vez». Buffó Blancao, debilitado por su propio peso y su corazón fatigado. Se echó ligeramente hacia un lado al notar la presión de la Kenju contra su oreja. «Yo ya he cumplido mi parte del acuerdo». «Creías que te ibas a librar, perro», dijo Gerhard Peukert con voz apagada. «¿Recuerdas lo que solías decirme antes? Solo empieza a resultar interesante cuando la víctima está totalmente muerta de miedo». «Eso fue lo que me dijiste más de una vez», Gerhard Peukert apretó la pistola con más fuerza. Blancao cerró la nariz para evitar tener que inspirar el olor de la sosa cáustica en el vaso. «¿Por qué iba a bebérmela?» Blancao volvió a notar el sudor brotando de su frente. «Dispara. No vas a conseguir que beba nada». «Entonces te la echaré encima». Blancao le dirigió una mirada llena de odio e inspiró profundamente. No percibió el característico olor fuerte y nauseabundo de la sosa cáustica. Volvió a oler el vaso. Petra se había vuelto y miraba hacia otro lado. Entonces Blancao echó la cabeza hacia atrás y empezó a reír. Ya no notaba el frío del acero contra su oreja y sus ardidos se intensificaron. A sus espaldas, la mujer atada a la silla había empezado a lloriquear de nuevo. «Todo está muy bien. Me juego lo que sea a que no hay sosa cáustica en ese vaso. Al final no has podido hacerlo, ¿eh, Petra?» Dijo Blancao mirando hacia su verdugo. «También es algo que habéis acordado, pequeñín. Veamos qué se os ha ocurrido meter en el agua. ¿Sales de baño?» Mientras Blancao seguía riendo, Gerhard miró a Petra, que se mordía el labio. «Ya». Blancao sacó la lengua y la llevó burlonamente al vaso. «No ha podido hacerlo, querido Gerhard. Tu pichoncito nunca será capaz de hacerlo». La boca de la pistola abandonó inmediatamente la oreja de Blancao. Los ojos de Gerhard Peukert parecían febriles e indecisos. Sin ningún objetivo predeterminado, rastrearon la estancia. Al final se encontraron con los de Petra, que lo miraban implorantes. «No lo hagas, Gerhard. Por mí». Gerhard Peukert se quedó quieto y perplejo, con la vista fijada en el vaso. Entonces recuperó la calma. «Hazlo ya». Ordenó. «Mete la lengua en el vaso». Blancao lo miró sonriente y, confiado, llevó la boca al vaso. Burlona y lenta, la lengua buscó la superficie del fluido. Cuando finalmente lo alcanzó, se movió violenta y espasmódicamente, como en un acto reflejo. La expresión del rostro de Blancao se transformó al instante. «¡Qué demonios!» exclamó. Su rostro se encendió, la lengua le iba de un lado a otro, hasta que se la metió en la boca y empezó a escupir y a tragar sin parar. El dolor se abrió paso a través de la carne, la cavidad bucal le ardía. La secreción de saliva era caótica. Al cabo de un momento, empezó a gemir. Los jadeos se fueron haciendo cada vez más frecuentes. Al principio reprimida, la risa de Gerhard fue creciendo hasta emerger a la superficie. Era hueca y profunda y acompañaba la respiración entrecortada de Blancao, cada vez más dificultosa. «Así que no se atrevía. Has estado a punto de hacerme dudar. ¿Tienes sed, Blancao?» Bramó. «Me parece que tenemos un delicioso vino del Rhin en el cobertizo. ¿No fue eso lo que me ofreciste? ¿Tú a lo mejor prefieres beberte el contenido del vaso? A lo mejor no te parece que huele como de costumbre, pero eso qué más da? Lo importante es el efecto, no es así». Capítulo 65 Petra miró a Gerhard con una violencia descontrolada que no había sentido hasta entonces y se alejó de él. En el mismo instante en que lo notó, Gerhard se apartó de Blancao. Los músculos de la mandíbula le latían visiblemente, aunque finalmente logró calmarse y le pasó el vaso con el líquido mortal. Desde su asiento, Blancao seguía sus movimientos con la mirada sin que el ahogo hubiera disminuido. Gerhard fijó la vista en el marco de la ventana para esquivar los ojos de Petra. «¡Ya está!» dijo mientras contemplaba el corazón de la manzana que Blancao había dejado. La cogió y la miró cariñosamente, como si me era un delicado ser vivo en miniatura. «Tienes razón», prosiguió. «Nadie creerá que haya alguien capaz de suicidarse con Sousa Cáustica. Ni siquiera tú». Miró fijamente a Blancao y dijo. «¿Qué? ¿Te parece que echemos la vista atrás, Blancao? ¿Recuerdas las noches en el lazareto, cuando hablabais de las mil maneras de acabar con la vida de un hombre? ¿Sólo con ayuda de objetos simples y cotidianos? Agujas de tejer, martillos, trapos húmedos. ¿Recuerdas cómo Croner y tú os reíais? ¿Cómo intentabais eclipsaros entre vosotros con vuestros repugnantes métodos? Vuestra fantasía no tenía límites». Gerhard cerró los dedos alrededor de la manzana y dejó vagar la mirada por la estancia. Petra se había quedado quieta, escuchando sus palabras. Jamás imaginó que podrían salir tantas palabras de su boca. Su voz era hermosa, el tono casi frisio. Sin embargo, el momento era vil. Habría deseado poder prescindir de la frialdad de su mirada. «Ahora que lo pienso, los métodos más sencillos fueron los que más me impresionaron», prosiguió Gerhard jugando con la manzana delante de los ojos de su víctima. «Seguramente sabrás a lo que me estoy refiriendo». Gerhard sonrió. El tono de la piel de Lancau se oscureció. Pese a que su respiración era silbante y agónica, los ojos parecían despiertos. ¿No fue Croner quien inventó ese método? Sin duda lo sabrás tú mejor que yo. Solo recuerdo la viva descripción de la víctima cuando le metió un pedazo de manzana en la garganta. Tarda un buen rato en agonizar, pero, desde luego, es un método de lo más sencillo. Y nadie sospechará nada. Al fin y al cabo, le puede pasar a cualquiera. Ni asesinato, ni suicidio. Lo más importante es que todo parezca natural, no es así». La sencillez de la pregunta resultaba aterradora. Era evidente que Gerhard era capaz de llevar a cabo sus amenazas. La sensación que se apoderó de Petra era de impotencia. Cuando Gerhard la había desatado de la prensa de vino, le había asegurado que ya no tendría que temer a Estichia Croner. El sentimiento de alivio había sido reconfortante. Ya no sentía lo mismo. Pronto la mirada de Lancaus emuló. Hasta entonces, Petra no había detectado la edad en ella. La córnea no tenía brillo, la aponeurosis había adquirido un tono amarillento, Gerhard le dio un mordisco a la manzana. El rostro ancho expresaba incredulidad, la cabeza se fue hacia atrás y los ojos se fijaron en el pedazo de manzana que Gerhard había escupido. Los músculos de la nuca se tensaron y sus brazos empezaron a moverse violentamente. Cuando Gerhard llevó el trozo de manzana a la boca de Lancau con gran determinación, éste respiró profunda y sonoramente y echó la cabeza a un lado. Intentó decir algo y levantó el brazo un palmo de la mesa. Sus ojos tenían un brillo febril. Incluso antes de que Gerhard pudiera separar los labios, el cuerpo de Lancau se estremeció por última vez. Entonces una expresión de sorpresa atravesó su rostro y su cabeza cayó lentamente hacia adelante, hasta que finalmente la barbilla descansó contra el pecho. Gerhard lo miró, indeciso. Empujó suavemente la mejilla fláxida de Lancau y vio cómo la cabeza seguía laxamente el movimiento. Lancau había muerto, aún antes de que hubiera tenido tiempo de consumar su venganza. Petra se negaba a creer lo que acababa de ver. Un mar de dudas, impotencia, alivio y dolor se propagó por su mente. Cuando Gerhard se dio cuenta de lo que había pasado, se volvió hacia el otro hombre, que en aquel momento intentaba ordenar las impresiones que acababa de recibir. Sin previo aviso, saltó sobre él llevado por su profunda frustración y dejó que los golpes llovieran sobre su amigo mientras rugía como un animal herido. El efecto del vodka hizo que Von der Leyen no supiera de dónde le venían los golpes. Estaba demasiado débil para protegerse y cayó sobre Lorin, que sacudía histéricamente la cabeza de un lado a otro. «Basta ya, Gerhard». Gritó Petra a sus espaldas. Cuando finalmente lo agarró del brazo, Gerhard pareció entender lo que pretendía. Dio un paso atrás describiendo una curva y se quedó inmóvil, con los nudillos blancos y la respiración alterada por la excitación. Todavía tenía la pistola en la mano. Era incapaz de calmarse. Pese a los continuos ruegos de Petra, agarró a Von der Leyen por la nuca. Su rostro cayó escote abajo cuando Gerhard lo arrastró hasta la terraza inundada de luz. Petra se volvió rápidamente hacia Lorin, que estaba a punto de desmayarse. Entonces giró sobre los talones y se apresuró hacia la cocina. El cuchillo que encontró servía para despellejar liebres. La cuerda que rodeaba los tobillos y las muñecas de Lorin cayó al suelo como si se tratara de hilo de coser. «Creo que se ha vuelto loco», le susurró a Lorin intentando no llorar. «Tienes que ayudarme». Lorin intentó ponerse en pie, no lograba recuperar la sensibilidad de sus miembros. Petra se arrodilló frente a ella y frotó sus piernas. «Venga, Lorin». El golpe que recibió Brian al ser lanzado al suelo de la terraza, cerca del borde de la piscina, fue absorbido por los vapores del vodka. La mano de James en su nuca lo obligó a incorporarse. Brian sonrió y meneó la cabeza. El efecto del alcohol le sobrevenía en oleadas. No notó la pistola que Gerhard apretó contra su nuca. Tenía la boca pastosa. Brian tosió levemente y echó la nuca hacia atrás. La humedad de la noche abrió su nariz. La brisa hizo milagros. Volvió la cabeza hacia donde provenían los golpes. Brian no entendía nada. El contorno de su amigo era borroso. «¿Eres tú, James?» dijo. «Ayúdame a soltarme», prosiguió moviendo el brazo izquierdo. Sonreía. «Sí, soy yo». Dijo la voz, empañada y débil. Y en inglés. «James», susurró Brian, intentando enfocar al amigo. Jamás una voz le había resultado tan grata. Entonces se echó hacia un lado y apoyó la mejilla contra la pierna de su amigo. «Gracias a Dios». «Quedaos donde estáis». Ordenó James con un tono de voz cortante. A lo lejos se oía a Lorin llamando a Brian, que intentó volverse hacia ella y respiró profundamente. Las dos siluetas borrosas al lado del muro de la casa se habían detenido. «Si os acercáis, lo tiraré al agua. ¿Váis a quedaros quietas, lo habéis entendido?» Prosiguió la voz. James dio un paso a un lado. Brian estuvo a punto de caerse de bruces. De forma casi imperceptible, apareció el contorno del objeto borroso que sostenía en la mano derecha. Era una pistola. Brian intentó encontrarle el sentido. No entendía nada. «¿Por qué no me sueltas?» «¿James?» volvió a preguntar. James se arrodilló frente a él. «Amo Von der Leyen. Brian. ¿Quién eres tú para preguntármelo?» Una maldición planeaba en su mirada. «¿Acaso me ayudaste? ¿Acaso me liberaste?» Brian frunció el ceño y se dispuso a responder. «No te atrevas a decir nada». James se puso en pie y volvió a encañonarlo. «Me abandonaste. Enfermo y atormentado. De haber sido por ti, podría haberme quedado allí eternamente, ¿no es así? Como si fuera basura». El movimiento violento llegó por sorpresa. De un solo tirón que le devolvió las náuseas, James le arrancó la manga. «Todavía lo tienes». Dijo mientras examinaba el tatuaje borroso en la axila de Brian. «Me sorprende». Brian regurgitó un par de veces y dejó que las babas le corrieran por la barbilla. «Hace mucho tiempo que lo llevas, Brian. ¿No habría sido preferible borrarlo del todo? ¿Cómo los recuerdos?» James dejó caer el brazo. «¿Recuerdas el tiempo que pasaste en el lazareto, Brian? ¿Qué fueron? ¿Seis meses? Tal vez algo más, ¿qué importa?» James miró a las mujeres. Petra lo miró implorante y soltó a la otra mujer, que todavía se apoyaba en ella. «¿Te imaginas casi treinta años de la misma manera?» «¿Has tenido hijos, Brian?» James resopló y se dedicó a contemplar las babas que caían de la barbilla de Brian. «Tanto tiempo. Mientras tú tenías hijos, mientras amabas, mientras experimentabas el mundo, mientras disfrutabas de la vida, mientras dormías, mientras paseabas por el jardín de tus padres, mientras crecías con tus sueños y los realizabas. Yo estaba allí. Han sido treinta años.» James gritó la última frase, arrancando de cuajo a Brian de la indiferencia y la apatía en la que se había sumido. Alzó los ojos hacia su amigo, que se había metido la mano en el bolsillo y de él había sacado un enorme frasco de pastillas. «¿Quieres revivir aquellos tiempos? ¿Quieres saber cómo he estado mientras tú vivías la vida? ¿Quieres saber dónde estuve?» Brian abrió la boca sin oponer resistencia. La primera pastilla le devolvió el recuerdo de la sequedad característica que producía el preparado. Los reflejos de salivación despertaron de inmediato después de treinta años de letarugo. «Tómate una.» exclamó James y le metió una pastilla más en la boca. «Tómate una por cada año en que me dejaste en la estacada.» James empujó brutalmente las pastillas en lo más profundo de la cavidad bucal de Brian, que a punto estuvo de vomitar. En su borrachera demencia era incapaz de resistirse. «Y tómate otra para la eternidad.» James introdujo otra bola en las fauces de Brian, que se las tragó todas con dificultad. Cuando el frasco estuvo vacío notó que no tardaría mucho en perder el conocimiento. Los minutos que siguieron fueron un infierno de sonidos. Los gritos de las mujeres y los incesantes insultos, maldiciones y preguntas imposibles de James, Brian no contestó a ninguna y tampoco las entendió. Volvió el rostro hacia su amigo. No había rastro de misericordia en su mirada. Y a Brian le daba igual. Capítulo 66. Lorin recobró lentamente el color de las mejillas. El incidente al borde de la piscina la había impresionado tanto que no pudo más que agarrarse a Petra y repetir sus súplicas una y otra vez. Petra sacudió la cabeza y cerró la mano alrededor del mango del cuchillo. Tenía la intención de usarlo si no quedaba otro remedio. Petra apretó la mano de Lorin, que empezó a gemir. Ninguna de las palabras que salieron de la boca de Gerhardt la ayudaron a comprender el giro que había dado su vida. Sin embargo, las frases despejaron los años que habían pasado ahondando en el engaño. Pusieron los acontecimientos de las últimas horas en relieve. Hicieron que estuviera sedienta de más información. Pese a que tal vez fuera demasiado tarde. Lorin pataleaba de impotencia mientras Gerhardt obligaba a su marido, semi-inconsciente, a tragarse las pastillas. Cuando terminó, su víctima empezó a tambalearse. La voz de Petra denotaba desesperación y horror. La dosis que le había suministrado sería mortal si no intervenían. Le implodó a Gerhardt que la escuchara, suplicó a su amante que se detuviera. Intentó hacerle entender que todavía no era demasiado tarde, que podían huir y dejar atrás el pasado, que tenían una vida por delante que había que vivir, que él se lo debía. Y, sin embargo, Gerhardt se mantuvo pasivo, contemplando cómo Brian Lang decía poco a poco. La locura y la venganza se habían apoderado del momento. Lorin se agarraba a Petra, convulsa y vacilante. La soltaba y volvía a agarrarse a ella. Finalmente la soltó y dio un paso rápido e inconsciente a un lado. En el momento en que Lorin se disponía a llevar a cabo un último y desesperado ataque, Petra se echó hacia adelante con el cuchillo en alto. Lorin se detuvo en seco. Si Petra hundía el cuchillo en las carnes de Gerhardt, tampoco ella podría seguir viviendo. Gerhardt dirigió el cañón de la pistola hacia su cabeza. El pelo se le pegó a la cara mientras seguía su mirada. Miró de Petra a Lorin y de nuevo a Petra. Petra no oyó la advertencia. Cuando llegó a su lado y a punto estaba de bajar la mano para asestarle una cuchillada, la atrapó la profundidad de su mirada. Cuando su mano alcanzó el rostro de su amante, Petra ya había soltado el cuchillo. El golpe en la mejilla cayó con la ternura de una madre que amonesta a su hijo. Gerhardt agarró la mano de Petra y la apretó con fuerza hasta que ella se relajó. Entonces él la soltó, la miró hasta encontrar su alma, dejó caer la pistola y empezó a andar dando tumbos por el césped. Respiraba superficialmente, hiperventilando. De pronto se detuvo. Petra vacilaba entre él y el hombre enfermo que estaba tendido a sus pies. Lorin sostenía la cabeza de su marido en el regazo. «Levántalo». Le ordenó Petra a la vez que metía sin miramientos la mano en la garganta de Brian. Obligó a Lorin a agarrar a su marido por la cintura y apretar con fuerza. Al tercer intento lo consiguió. El acceso de tos vino acompañado de secreciones y vómitos blanquecinos de pastillas apenas disueltas. Su rostro había adquirido un tono azulado. «Ayúdalo». Le impuso Petra mostrándole a Lorin a qué se refería echando la cabeza de Brian hacia atrás y ofreciéndole respiración artificial para devolverlo a la vida. A sus espaldas, Gerhard se había quedado callado. De pronto jadeó y cayó de rodillas. Petra acudió a su lado inmediatamente. «Gerhard. Ya pasó todo». Dijo Petra entre sollozos mientras le acariciaba la mejilla y le daba un beso en la frente. Petra le sonrió y volvió a acariciarlo. Lo llamaba Gerhard, James, Eric. Él estaba pálido. Su mirada estaba vacía. Petra lo abrazó, lo estrechó entre sus brazos y volvió a mirarlo. Seguía sin reaccionar. «¡Gerhard!» exclamó sacudiéndolo vigorosamente. Le suplicó, lo sermoneó, volvió a llamarlo por sus tres nombres, lo acarició, le habló en alemán, en inglés y de nuevo en alemán. Él se había quedado arrodillado, sin moverse, dejando que sus pantalones absorbieran la humedad de la tierra. Había vuelto a alejarse de ella. Se había encerrado en sí mismo. La nada estaba a punto de absorberlo. Su mirada estaba perdida. Al borde de la piscina, Lorin se había visto sorprendida por el repentino despertar de su marido. Había recobrado la conciencia de golpe, aunque seguía tan ebrio como antes de perderla. Sonrió al verla y la abrazó inmediatamente, ignorando su estado y su presencia repugnante. Ella dejó que la besara apasionadamente, mientras reía y lloraba indistintamente. Luego se quedaron sentados, abrazados el uno a la otra, sin decir nada. Petra ocultaba el rostro contra el hombro de James. Hacía rato que se habían quedado inmóviles. Alzó la cabeza y vio cómo Lorin alargaba la mano con cautela buscando la pistola. Cuando Lorin la encontró, se puso en pie lentamente y se llevó a su marido a rastras. No bajó el arma hasta que Petra se lo hubo implorado queramente. Brian miró a su alrededor como si fuera la primera vez que registraba el lugar y se dirigió tambaleante hacia la pareja que estaba de rodillas en la hierba. Sin detener su movimiento, se dejó caer sobre ellos, derribándolos. Introdujo el brazo entre la cara de Petra y el cuello de James y volvió el rostro de su amigo hacia el suyo. James no se resistió. Entonces se inclinó hacia él y empezó a hablarle a la oreja, todavía ebrio. Petra soltó a James y ocultó el rostro en las manos. «Venga, James. Esta vez no pienso irme, ¿sabes?» Brian acercó la punta de la nariz a la mejilla de James. Su olor le resultaba extraño. «Di algo». «James». «Venga, no seas campelma». Tomó la cabeza de su amigo entre sus manos y la sacudió. Le dio unos suaves golpecitos en las mejillas. «Di algo». Brian no puso resistencia cuando Petra se incorporó y lo apartó. El desprecio y la desesperación que ella le mostró eran sentimientos desconocidos para Brian en aquel momento. Petra volvió a abrazar a su amado. Él seguía sin reaccionar. Ni Gerhard, ni Eric, ni James parecieron abandonar al hombre arrodillado. Lorin registró la desesperación de Petra y dejó correr las lágrimas mientras Brian se echaba de espaldas sobre la hierba húmeda y empezaba a ardeir. Entonces silbó un par de estrofas y dejó que la risa convulsionara su cuerpo. Su embriaguez era soberbia. Le llegó retazo a retazo, la canción que de niños habían convertido en su canción. Las palabras, irracionales, absurdas e intrascendentes, se agolparon en su memoria. «Primero don't know what they have to say, it and takes no diferencia ni why». Brian se desternillaba de risa por lo absurdo de la letra. A pesar de la luz de la luna, el cielo estrellado era infinitamente profundo y grandioso. La oscuridad absorbía el significado de lo que acababa de ocurrir, dejando que el universo lo engullera. Brian se echó de lado, dirigió la mirada hacia su amigo de la infancia y empezó a cantar como si hubieran vuelto al pasado. Los recuerdos de cuando eran jóvenes y trepaban por las rocas de Dover le sobrevinieron en retazos. El rugido del mar, el calor y el olor a orina que se extendía traicionadamente alrededor de la bragueta de sus pantalones cortos. «¿La recuerdas?» «James?» dijo entre risas. «L'emme against it». Lauren se incorporó y tiró de él, que seguía cantando su canción a viva voz. «Your proposition may be good, but let's have one thing understood. Whatever it is, l'm against it». Cuando terminó, volvió a cantarla una vez más. Al llegar a la última estrofa, se dejó caer a un lado y rió, feliz y liberado. A pocos metros de él, el cuerpo de su amigo seguía inmóvil en el regazo de Petra. Esta levantó la cabeza y miró a Brian, como si hubiera profanado un momento sagrado. Tenía los ojos hinchados de lágrimas y parecía haber envejecido. Cuando volvió a apoyar la cabeza en el hombro de James, éste se estremeció. De pronto se echó hacia atrás, como si le hubiera recorrido una corriente eléctrica. Con todos los sentidos a flor de piel, Petra lo agarró antes de que cayera. Del pecho de James salieron unos profundos extertores. Empezó a temblar como si se encontrara en medio de la culminación de un ataque de malaria. Sus hoyozos salieron de su pecho en alaridos continuados. Petra lo estrechó contra su pecho. Le acarició la nuca, intentó atrapar su mirada, secarle las lágrimas, mientras su cuerpo se convulsionaba, conmocionado, y su mirada buscaba el suelo. Una vivificación de todo el dolor que había padecido. Imposible de expresar de otro modo. Brian lo miró perplejo y se arrastró hacia él a gatas. Miró a Petra y a James, incapaces de dejar de llorar. Así se quedaron un buen rato. Lorin empezaba a tener frío y rodeó su cuerpo con los brazos. Entonces James alzó la cabeza con tal lentitud que incluso Brian fue capaz de seguir el movimiento. Lorin agarró a Brian dulcemente por la nuca y lo alejó de los otros dos. James miró a Petra a los ojos, acarició la piel flácida de su mejilla y la besó en la boca. Ella cerró los ojos y se apretó contra él. Se quedaron así un buen rato, sin decir nada y dejando que el momento se desvaneciera. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Brian. Volvió a menear la cabeza. Unas lupes blancas como la nieve acariciaban las cimas de las oscuras montañas que rodeaban la selva negra. La claridad de la noche de septiembre se propagó por el cielo. Entonces James suspiró y dejó vagaría mirada por el paisaje. Intentó carraspear y volvió la cabeza lentamente hacia Brian. Se lo quedó mirando durante largo rato. La expresión embobada de su rostro hizo sonreír a Brian. La frase no quería tomar cuerpo. James balbuceó un par de veces y se calló. Al cabo de un par de minutos le salió. «Brian». Dijo con una voz tan conocida como si hubiera sido la de un familiar, la de un padre, de una madre o de un hermano. «Dime. ¿Cómo se llamaba la segunda esposa de David Copperfield?» Petra y Brian lo miraron, conmovidos y desorientados. Brian cerró los ojos en un intento de comprender lo que estaba pasando. La pregunta le parecía fútil. Miró a su amigo e intentó encontrar una expresión que ilustrara el caos de sentimientos embotados que se agolpaban en su interior. La sonrisa pareció una excusa. Lorin acercó la cabeza embrollada de su marido a la suya y pasó los dedos por su pelo. «Se llamaba Agnes, James». Respondió Lorin. «Se llamaba Agnes». Capítulo 67. Los acontecimientos del día anterior todavía se dejaban notar. Las náuseas empezaban a ceder, pero el dolor en el cuerpo era pronunciado. El disparo, las cuchilladas, los golpes y los puntapiés tardarían meses en curarse. Brian había tenido que cambiar los vendajes tres veces en una sola noche. Miró preocupado a Lorin. Tampoco ella había pegado ojo. El dolor de cabeza estaba a punto de consumirla. Los intentos continuados de maquillarse no habían logrado ocultar los daños sufridos. Brian toqueteó su paquete de tabaco. Sentía que estaba tan pálido como la cal y alargó la mano hacia el teléfono. «¿Y por qué no volamos a casa?» volvió a decir Lorin. Desde que Brian había abandonado su hotel aquella misma mañana, había estado pegado al teléfono de la habitación de su esposa. Lorin acabó de hacer las maletas. Mientras las hacía, tuvo que sentarse varias veces. Había sido una mañana agitada. Había sido enormemente molesto tener a Bridget revoloteando a su alrededor. Al ver los morados en el rostro de Lorin, más de una vez estuvo a punto de agredir a Brian físicamente y no paró de regañarlo. Brian y Lorin dejaron que pensar a lo que quisiera. Gracias a Dios, no se había enterado de nada de lo que había pasado el día anterior. Al final, Lorin la había echado con 500 marcos en el bolsillo diciéndole que ella y Brian tenían mucho de qué hablar. Bridget se había quedado sin palabras. Aunque era domingo, ya encontraría la manera de gastárselos. En cuanto Brian colgó el teléfono, éste volvió a sonar. Al cabo de pocos segundos empezó a reír. Lorin se estremeció y lo miró asustada cuando él se llevó la mano al costado. «Era Wells», dijo, y colgó. Lorin asintió, aliviada, aunque sin mostrar demasiado interés. «Quería decirme que ha encontrado a un paciente psiquiátrico en Erfurt de nombre Gerhard P. Uckert». Brian intentó sonreír una vez más, pero en lugar de ello dirigió a los ojos a su camisa con una expresión de preocupación. Seguía siendo blanca. «¿Qué me dices?» «En Erfurt». Lorin se encogió de hombros. «¿Conseguiste el pasaporte?» «Algo que se parece», dijo y marcó el siguiente número. «Cogeremos el tren a Stuttgart y volaremos desde allí. No creo que debamos volar desde Basilea-Mulhaus». Brian se detuvo en seco y levantó la mano en un gesto evasivo. Por fin había conseguido conectar. «Petra Wagner», dijo una voz. Sonaba agotada. «¿Cómo lo llevas?» Brian le dio una última chupada al cigarrillo y lo apagó en el cenicero. «Va a ser caro, es todo lo que puedo decirte de momento», respondió Petra sin un ápice de calor en la voz. «No importa. ¿Podemos fiarnos de ella?» «Estoy convencida». «Entonces haz lo que tengas que hacer. ¿Y James? ¿O quizá prefieres que diga a Gerhard?» «Puedes decir James», dijo Petra con voz apagada. «Bueno, sí, creo que todo irá bien». Durante el resto de la conversación, Brian miró varias veces a Lorin, que estaba sentada al borde de la cama con las manos laxas en el regazo. «¿Qué tal, Lorin?» dijo poco después, encendió otro cigarrillo y se llevó la mano al costado. Lorin se encogió de hombros y no respondió. «La directora de Santa Úrsula, Zoe Reman, exige medio millón de libras por darle de alta y hacer desaparecer su expediente». «Pues casi nada». Contestó una Lorin apática. «Supongo que piensas pagar». Brian la conocía bien. No esperaba ninguna respuesta. Por supuesto que pagaría. Por lo que me ha contado Petra, aún no han dicho nada en la radio acerca de los muertos. «No cree que los hayan encontrado todavía». «Pero lo harán», dijo Lorin. «Para entonces, ya estaremos lejos de aquí. No se les ocurrirá relacionar lo que ha pasado con nosotros. Seguramente no sabrán explicarse lo que ha sucedido». «¿Estás seguro?» Lorin dejó vagar la mirada por la habitación. El taxista que nos llevó a Petra y a mí a la casa estaba convencido de que íbamos a visitar la granja de enfrente. «No creo que vaya a haber problemas con él. Pero luego hay tantos otros detalles». Lorin lo miró, preocupada. «La carta que James obligó a escribir a Lancau ocupará un lugar central en la investigación. Sin duda relacionarán la muerte de los otros con la suya. No te preocupes por eso». «Le dijiste a Lancau que habías dejado dicho en el hotel que estabas en su casa». «Tú fuiste la única que lo creyó, Lorin». Lorin frunció el ceño y alzó la mirada al techo. «Las huellas dactilares, Brian. ¿Qué me dices de las huellas dactilares?» «¿En el coche? No hay. Me aseguré de que no quedara ni una sola. ¿Y en la cabana, y los cobertizos, y en la terraza? Debe de haber miles de huellas. No creo que encuentren nada. Sabes que fuimos muy meticulosos y sistemáticos». Lorin suspiró y volvió a repasarlo todo. «¿Estás seguro, Brian? Era de noche cuando recogimos y ordenamos la casa. Tú estabas borracho. Petra estaba fuera de sí. No puedo vivir el resto de mi vida temiendo que averigüen lo que realmente pasó». Lancau mató a los demás. «Eso será lo que creerán. Encontrarán su carta y constatarán que fue él quien la escribió. Creerán que su intención era suicidarse con la pequeña escopeta de caza que encontró Petra. Es así». «Así es, ¿sí?» Y que no le dio tiempo de llevar a cabo su cometido antes de caer muerto. La autopsia descubrirá que se trató de una crisis cardíaca de lo más natural. «¿Y las heridas en su cuerpo?» «Tú me aviste todas las cicatrices». Lancau era duro consigo mismo. Se extrañarán, no cabe duda, pero no encontrarán respuestas a sus preguntas. «¿Y la escopeta y los cartuchos?» «Sólo encontrarán sus huellas digitales». «¿Y qué me dices de los demás sitios?» «Las casas de Croner y de Stitch». «¿Qué encontrarán allí?» «¿Estás seguro de que no estará a rebosar de indicios?» «Las huellas de James deben de estar por todas partes. Seguramente. Pero no lo encontrarán por ningún lado. No sabrán ni dónde ni a quién buscar. Es posible que ni siquiera lo intenten. Tendrán más que suficiente con entender el alcance del escándalo que significará dejar al descubierto la doble vida de esos tres hombres. No deberías pensar más en ello». Brian se quedó pensativo un rato, hasta que las palabras salieron de su boca por sí solas. «Si pasara lo impensable y la investigación nos condujera hasta nosotros, sólo James tendrá que responder de sus actos. Ni tú ni yo. Pero no sucederá, Lorin, puedes estar segura. Cuando esa directora, esa tal Freud Rehman, descubra la cantidad de muertos que hay en el asunto, confesará. «Estoy convencida». Lorin se llevó el pañuelo a la nariz. «Yo, en cambio, estoy convencido de que no lo hará. Los sobornos y la prevaricación no constituyen precisamente una buena base para una carrera profesional. Seguro que mantendrá la boca cerrada». Brian golpeó su maleta suavemente. Ahora sólo le restaba llamar a la delegación olímpica y podrían irse. «Lorin», dijo entonces, «Froy Rehman podrá vivir a sus anchas siempre y cuando no reaccione. Sabe lo que hace. Sabía muy bien cómo había que exigir que le pagáramos. Como si fuera algo con lo que había contado toda su vida». «¿Por qué no le vamos a dar un talón, verdad? El dinero será transferido a su nombre directamente a una cuenta en Zurich. No podrá echarse atrás, llegados a ese punto». No era la primera vez que Lorin se había acercado a la ventana aquella mañana. Brian se puso en pie y se dirigió hacia la ventana, donde la agarró de los hombros. El suspiro que soltó Lorin era ambiguo. El césped verde que se extendía delante del Hotel Columbia estaba desierto. A lo lejos, al otro lado del parque, se oyó débilmente un convoy de trenes que traqueteaba sobre las múltiples vías de desvío del terreno ferroviario. «¿Y Bridget, qué me dices de Bridget?», dijo Lorin quedamente. «¿No crees que sabe demasiado?». Al fin y al cabo, estuvo con nosotras ayer. Oyó los nombres de los simuladores. Bridget no será capaz de acordarse de nada, ni siquiera si se los hubieran grabado en el cerebro con un escoplo. Estaba tan borracha ayer y se emborrachó aún más a lo largo de la noche, a juzgar por su aspecto esta mañana. Además, es improbable que los diarios ingleses vayan a dedicarle páginas y tiempo a la muerte de tres ex-nazis. Nunca lo sabrá». Lorin liberó los brazos cruzados que había apoyado en el pecho e intentó respirar profundamente. Las costillas magulladas le dolían cada vez más. «¿Y realmente tiene que volver con nosotros?», preguntó Lorin mirándolo fijamente a los ojos. La pregunta había estado en camino mucho tiempo. «Sí, Lorin. James vendrá con nosotros. Vine hasta aquí con este propósito». «¿Y Petra? ¿Qué dice Petra?». «Ella sabe que es lo mejor para James». Lorin se mordió el labio y atravesó a Brian con su mirada. Sus fantasías se apoderaron de ella. «¿Crees que Petra sabrá controlarlo, Brian?». «Eso cree ella, Lorin. Ya veremos. Pero volverá con nosotros a casa». «No podemos tenerlo cerca de nosotros, Brian. ¿Me oyes?» Le espetó Lorin, mirándolo fijamente a los ojos. «Ya veremos, Lorin. Yo me encargaré de buscar una solución». Cuando llegaron Lorin y Brian, tanto Petra como James ya se encontraban en el andén. James estaba recién lavado y parecía una roca mirando de soslayo las vías del tren. No les devolvió el saludo ni soltó la mano de Petra. «¿Va todo bien?», preguntó Brian. Petra se encogió de hombros. James desvió la mirada, esquivándolos. Lorin lo siguió con los ojos ocultos tras unas gafas de sol, procurando que Brian siempre estuviera entre ella y los otros dos. «Está triste ahora mismo». Ahondó Petra. «¿Por algo en particular?» Brian intentó atrapar la mirada de James. La luz del sol era fuerte. Su rostro estaba envuelto en luz. En la vía contigua había varios vagones de equipaje y de correos estacionados que esperaban que llegara el siguiente día laborable. Pronto llegaría el tren. «Habla de un pañuelo que desapareció. No ha hablado de otra cosa en toda la mañana». Esperaba encontrarlo en la casa de Croner. Gerhard pensaba. Petra hizo una pequeña pausa y prosiguió. James creía que Croner lo había escondido en un pequeño rollo que encontró en su casa. Lo llevaba escondido debajo del abrigo hasta que llegamos a casa. Creo que ha mirado al menos veinte veces si estaba dentro del rollo. «¿Era el pañuelo de Jill, James?» Brian se puso a su lado. James asintió con la cabeza. Brian se llevó la mano al costado y se volvió hacia Petra. Era un pañuelo que Jill le dio cuando era pequeño. Los simuladores se lo robaron, cuando estábamos ingresados en el lazareto. Estaba convencido de que Croner lo había guardado en ese rollo. Pero sólo había dibujos. Lo ha dejado hecho polvo. Brian sacudió la cabeza melancólicamente. Jill era su hermana. Murió durante la guerra. Pese a que Bridget llegó bastante tarde y sus pasos por el andén eran tan inseguros que, en otras circunstancias, la habrían hecho enrojecer. Loring la recibió como si no se hubieran visto durante años. Bridget, tontita. Por fin. Dijo abrazándose a ella y a sus maletas. Bridget saludó cansinamente a Petra y al hombre que estaba a su lado y redondeó la escena enviándole una mirada a Brian que podría haber enfriado de golpe hasta las ascuas más candentes. Cuando subieron al tren, las plazas ya estaban repartidas de antemano. James se sentó en una punta del compartimento, al lado de la ventana, y Loring en la otra, cerca de la puerta. Bridget se acercó a la ventana para tomar un poco de aire fresco. Petra se agachó intentando mirar por debajo del brazo de Bridget. «¿Esperas a alguien?» le preguntó Brian. Petra seguía con la mirada fija en el andén. Su semblante era triste. «¿Estamos seguros, no?» se oyó decir de forma casi inaudible a Loring. «¿Seguros de qué, querida?» preguntó Bridget echando una mirada curiosa por encima del hombro. «¿De qué no nos hemos equivocado de tren, Bridget?» repuso Brian secamente, deteniendo la protesta ahogada de Loring con la mirada. James no había reaccionado ni una sola vez a los sonidos y movimientos del compartimento. Parecía incómodo en la ropa que Petra le había procurado y pasaba revista a todos y cada uno de los transeúntes del andén dispensándoles menos de un segundo a cada uno, como si los estuviera contando. Petra apoyó la frente contra el cristal de la ventana e intentó atrapar discretamente una lágrima. Entonces suspiró y echó la cabeza hacia atrás, apoyándola contra el respaldo. «Líbreme Dios!» exclamó Bridget de pronto. «Vaya hippie que viene por ahí. Casi se podría decir que es africana, teniendo en cuenta el montón de trapos que lleva sobre la cabeza». Se apartó un poco de la ventana para que los demás tuvieran ocasión de ver lo que le había llamado la atención. Petra se levantó precipitadamente al descubrir a la mujer y una sonrisa brotó en sus labios. «Vuelvo enseguida» dijo dirigiéndose a James. «Quédate aquí». El reencuentro sobre el andén fue comentado vivamente por Bridget, que se negaba a abandonar su puesto delante de la ventana y que, por tanto, no dejaba ver nada a los demás. Se debatía entre la preocupación por la demora de su amigo y la indignación por el aspecto estrafalario que la conocida de Petra exhibía tan abiertamente. Cuando las dos mujeres entraron en el compartimento, el rostro de James se iluminó. Lorin detectó inmediatamente la sorpresa de Brian. «¿Quién es?» susurró con la cabeza vuelta hacia su marido. «Hola de nuevo», dijo la mujer, ofreciéndole la mano a Brian. «¡Marian Devers!» Brian no podía entenderlo. «Se ve que tenemos otras cosas en común aparte de mi madre», dijo sonriendo y abrazó a James. Se ordenó las capas de ropa que llevaba puestas y miró a James a los ojos mientras le hablaba en un tono de voz dulce. Entonces volvió a abrazarlo y examinó a Petra durante un rato, hasta que por fin se decidió a brindarle una despedida. Cuando ya se decidía a abandonar el compartimento, se volvió hacia Brian. «En el fondo es una pena que entonces no se formara una pareja de usted y de mi madre. Vaya familia que habríamos formado. Y ahora, en cambio, se lleva a mi mejor amiga consigo y me quita a mi querido Eric, ¿qué se ha creído?» Sus ojos denotaban amabilidad pero también conmoción. Tras otro abrazo a Petra, abandonó el compartimento. «¿Qué pasó?» preguntó Lorín quitándose las gafas de sol. «¿Quién era esa mujer? ¿Qué era eso que dijo acerca de su madre, Brian?» Brian miró a Petra. «Era la hija de Gisela Devers», respondió secamente. «¿Petra asintió?» «¿La conoces?» Petra volvió a sentir con la cabeza. «¿Conocía a su madre, sí? Era mi mejor amiga. Cuando murió, me ocupé de Marian. Es como una hija para mí». Brian respiró profundamente. «¿Y conoce a James?» «Ella llama Eric». «Sí, desde que era una niña. Lo visitaba a menudo, ¿no es así?» «¿James?» El hombre a su lado asintió secamente. «Eso quiere decir que podría haberme llevado hasta James desde el primer día», comentó Brian y respiró hondo. Inmediatamente se llevó la mano al costado. Resultaba difícil de admitir. «Seguramente, sí. Si le hubieras mostrado una foto de James». Petra echó el labio hacia afuera. Además, debe de tener más de una foto suya escondida entre sus cosas. Gisela solía llevárselo a las reuniones familiares. Petra sonrió y acarició la mano de James cariñosamente. James seguía sin apartar la mirada de la ventana. Incluso a veces le permitía que fuera él quien disparara la foto. Brian entrecerró los ojos y reconoció rápidamente el rostro borroso de Gisela de la primera foto que había visto en casa de Marianne Devers. El fotógrafo no había sido demasiado hábil. Se dejó caer en el asiento y golpeó la nuca repetidas veces contra el respaldo mientras murmuraba algo entre dientes. Bridget miró de él a Lauren. Precisamente cuando se disponía a intervenir en la conversación, lo interrumpieron unos suaves golpes en el cristal de la ventana. «Eric», dijo Marianne Devers desde el andén. James la miró apáticamente e intentó devolverle la sonrisa. «Estaba a punto de olvidarlo. Me parece que esto te pertenece». Se soltó el enjambre de pañuelos que llevaba liado alrededor de la cabeza. «Hace años que lo llevo. Se lo robé a Croner. Se jactaba de haberte lo robado. Yo, mientras tanto, me divertía llevándolo en su presencia. Nunca lo descubrió». Lanzó el pañuelo por la ventana, volvió a sonreírle a Petra y salió corriendo sin decir nada más. «¡Qué manera tan extraña de comportarse!» dijo Bridget echándose a un lado en el último momento. No tenía ganas de tocar el objeto que en aquel instante entraba volando por la ventana. James lo miró. El pañuelo estaba ajado, era azul y tenía riberes blancos. En una esquina había un corazón bordado. Lo recogió cuidadosamente y lo sostuvo en el aire, como si fuera algo delicado y vivo. Capítulo 68 Todavía era invierno. Durante los últimos kilómetros antes de llegar a la casa, el semblante de Lorin había expresado preocupación. Hasta entonces, el viaje no había sido ningún placer. «¿Realmente es necesario, Brian?» volvió a preguntar por enésima vez. «¿Para mí, sí? Aún tienes tiempo para arrepentirte, si eso es lo que quieres». Brian estiró los dedos sobre el volante y volvió a cerrarlos a su alrededor. «¿Cómo podemos saber que no volverá a comportarse mal?» «Ya lo hemos hablado mil veces, Lorin». Se acabó. «¿Hablarlo, sí? Pero lo sabemos con seguridad. Eso es lo que dice Petra, y eso es lo que dice su médico». Lorin suspiró. Brian sabía perfectamente que llevaba los últimos meses preocupada por el reencuentro con James. Desde que volvieron a casa. «Me alegro de que se hayan instalado en Dover y no en Canterbury». Prosiguió. «Lo sé. Lorin». Brian dejó vagar la mirada por los caminos que cruzaban la carretera. El tráfico se estaba agotando. Eso quería decir que pronto llegarían a su destino. No era la primera vez que circulaban por aquella zona, pero tampoco era la parte de Dover que mejor conocía. Sacudió la cabeza. «¿Y qué querías que hiciera allí?» Prosiguió sin mirar a Lorin. «Ni su casa familiar ni su familia se encuentran ya en Canterbury. Elizabeth vive en Londres». «¿Que por qué iba a vivir en Canterbury?» Lorin pasó un pañuelo por el cristal. «Pues no lo sé». Brian percibió su mirada. «Tú vives en Canterbury». Brian sonrió disimuladamente. «Me temo que eso no le importa demasiado, Lorin». Detrás de la neblina descansaban las pesadas nupes que anunciaban el acantilado y el canal. Petra dice que nunca habla de mí. Brian se encogió de hombros. «Dicen que las cicatrices que han descubierto en su cerebro durante las exploraciones que le han realizado se deben a diversas embolías pequeñas. No me extrañaría nada». «¿En qué estás pensando?» El hombre que Brian veía estaba tumbado en una cama, inmóvil, con los ojos brillantes, marcado por los electrosos y las pastillas, las vejaciones de los otros pacientes, el aislamiento y el temor diario por su vida. Pienso en muchas cosas. Pero sobre todo pienso en las transfusiones de sangre que le hicieron. Es un milagro que haya sobrevivido». «¿Y cómo le van las cosas ahora?» «Supongo que van, sin más». Petra dice que ha hecho progresos. Lorin respiró hondo. «Me tranquiliza». «También pensando en lo que te estás gastando en sus tratamientos», dijo Lorin sacando el labio superior y entrecerrando los ojos. Brian sabía que ella había notado su desasosiego. «Seguro que todo irá bien hoy, querida», dijo. «Ya veremos». Repuso ella enfáticamente. La casa no era grande. Varias de las propiedades que Brian había estado dispuesto a comprarles eran considerablemente más grandes. A lo largo de la cerca de piedra descansaban unas tiernas blancas de hoja perene, yertas y con manchas blancas por el rocío de la noche. Cuando Petra salió al patio para recibirlos vieron que había envejecido sensiblemente. La sonrisa que le brindó a Brian al darle la mano era casi imperceptible. «¡Qué ganas teníamos de veros!», dijo Lorin devolviéndole el abrazo. «Gracias por tu invitación, Petra», dijo Brian mirándola con cierto embarazo. «Me alegro de que estéis preparados para vernos ahora». Petra asintió con la cabeza. «¿Cómo va todo?», preguntó mirando hacia la casa. «¡Ah!», respondió Petra, entrecerrando los ojos. «Ahora ya no quiere hablar alemán». «Era de esperar, supongo», repuso Brian mirándola fijamente. «Supongo que sí. Pero a mí me está resultando difícil». «Te estoy muy agradecido, Petra». «Lo sé», dijo Petra con la misma sonrisa desleída de antes. «Lo sé, Brian». «¿Ya estáis más tranquilos, ahora?» «Sí, pero al principio fue muy duro. Todo el mundo quería venir a verlo», explicó ella señalando con el dedo hacia la zona que llegaba hasta el acantilado. «Aparcaban sus coches incluso en el jardín trasero». «Brian me contó que salió en la prensa que la Segunda Guerra Mundial de hecho había sido más larga para James que para el japonés que encontraron en una isla del Pacífico, hará un par de años», comentó Lorin intentando parecer admirada. «¿Eso dijeron? Sí. Y entonces no es de extrañar que los curiosos se acercaran a ver», dijo Petra invitándolos con un gesto a que se acercaran a la puerta principal de la casa. Hacía frío. No llevaba abrigo. «Podríamos haberlo mantenido en secreto de no haber sido por las autoridades», dijo Brian mirando hacia la puerta. «Si al menos hubieran sabido decidir de qué presupuesto había que sacar la pensión». James todavía no había aparecido, de todos modos, se la concedieron, y con efecto retroactivo. «Una especie de compensación por daños y perjuicios», podría decirse. «Sí», repuso Petra abriendo la puerta. James estaba en el salón mirando por la ventana. Aunque las ventanas daban directamente al acantilado, la luz parecía no querer penetrar en la estancia. En cuanto Lorin lo vio, Brian notó su malestar y ella se retiró enseguida a la cocina, donde Petra campaba a sus anchas. Brian intentó encontrar acomodo para sus manos. James tenía mejor aspecto que antes. Había engordado un poco y los ojos parecían más dulces. Petra lo había cuidado bien. Se estremeció al oír la voz de Brian. «Buenos días, James». Eso fue todo lo que logró decir. James volvió la cabeza y se quedó mirando a Brian un buen rato, como si tuviera que juntar los elementos de su rostro para que estos conformaran un todo. Lo saludó secamente con un gesto de la cabeza y volvió a mirar por la ventana. Brian se quedó sentado a su lado durante media hora, contemplando cómo su pecho se elevaba y se hundía. Las mujeres se divertían en la cocina. Era evidente que la conversación informal y ligera le sentaba bien a Petra. Lorin no tenía intención de moverse de allí. Miraron a Brian con curiosidad cuando éste entró en la cocina. «No me ha hablado». Brian se acercó a la mesita y tomó asiento pesadamente. «Nunca dice gran cosa, Brian». «¿Es que nunca está contento?» «De vez en cuando. Últimamente no se ha reído demasiado», explicó Petra mientras sacaba otra taza del armario de la cocina. «Supongo que ya volverá a reír. En cierto modo puede decirse que James ya está mucho mejor. Pero el proceso es lento, o al menos eso me parece a mí». Brian posó la mirada en la taza cuando Petra la rellenó. «Si hay algo que pueda hacer yo, no dudes en decírmelo. No hace falta que hagas nada. ¿Dinero? Ya nos das más que suficiente. Y luego está la pensión. Ya me avisarás, si necesitas algo. Así lo haré». Brian percibió el escepticismo en el tono de voz de Petra que acompañó la siguiente frase. «Y además están los dibujos». «¿Los dibujos?» «Sí, los dibujos que había en el rollo que James le quitó a Croner», dijo Petra, que alzó la mano en cuanto vio que Brian se disponía a preguntar. Le pidió que esperara y abandonó la cocina. «¿Está raro, Brian?» preguntó Lorin, mirándolo preocupada de reojo. Parecía que no quisiera conocer la respuesta. «Un poco, sí. A lo mejor hemos venido demasiado temprano. Es posible. Cuando hayamos comido, creo que le pediré que vayamos a dar una vuelta. Así, a lo mejor consigo que me hable». Lorin dejó la taza de té sobre la mesa. «¿Estás loco? ¿Por qué dices eso? No pienso permitirlo. No pienso dejar que te acerques al acantilado con James. ¿Por qué no? Lorin». «Te lo prohíbo, y no se hable más. Te hará daño. Sé que te hará daño». Lorin pronunció la última frase con énfasis. Cuando Petra bajó el último peldaño de la escalera, miró rápidamente hacia Lorin. Sus mejillas todavía estaban encendidas. «Perdón». Dijo Petra haciendo ademán de irse. «¿Todavía me sigue odiando?» Brian apenas se atrevía a escuchar la respuesta. «No lo sé, Brian». Respondió Petra, frunciendo el entrecejo. «Nunca me habla de ti». «¿Pero es una posibilidad?» Tratándose de James, todo es posible. Petra se volvió y le pasó a Brian el rollo que había ido a buscar. «Mira esto». El papel estaba amarillento y arrugado. El cordel era fino y probablemente tan viejo como el papel. Apareció un diario. «Un Teraltungsbeilaje», decía con letras ensortijadas. Brian volvió la primera página. Allí estaban los dibujos. Los miró. Fue poniéndolos uno al lado del otro sobre la mesa de la cocina, después de asegurarse de que no estaba mojada. Examinó el papel y las firmas. Miró a Petra repetidas veces y volvió a sentarse. «Entiendo que Croner los guardara», dijo Brian. «¿Habéis pedido que os hicieran una tasación?» «No se pueden tasar, según James». «No, así como así». Petra posó la mano suavemente sobre uno de los dibujos y se volvió hacia los utensilios de cocina que había sobre la mesa. Lorin examinó el menor de los dibujos. Sacudió la cabeza. «¿Allí dice Leonardo da Vinci?» Petra asintió con la cabeza. «Sí, y aquí. Y aquí. Y este está firmado por Bemardino Luini». Lorin se cayó y miró con determinación a Petra. «No podéis tenerlos aquí, Petra». Exclamó. «No lo he decidido yo». Replicó ella. Durante toda la comida, James siguió sin abrir la boca. Tras un solo intento. Lorin se rindió y dejó de dirigirse a él. Sin embargo, siguió cada uno de sus movimientos atentamente y con evidente desagrado. James comía con avidez. Si no miraba fijamente el plato, sus ojos se posaban en las bandejas, sin esperar a que Petra se las ofreciera a los demás. «Brian propone que salgáis a dar una vuelta juntos», James, anunció Petra finalmente. Lorin la miró, consternada. Brian dejó la cuchara sobre la mesa y miró a James, que había dejado de comer pero que seguía callado, con la mirada fija en el plato. «¿Qué me dices, James?» «¿Vamos?» Preguntó Brian. El rostro que se volvió hacia él seguía indiferente, más bien apático, rebosante de desinterés. «No me gusta nada, Brian». Dijo Lorin apartándole a un lado, mientras Petra sacaba el abrigo de James del armario. «No creo que debas salir a pasear con él». «Déjalo ya, Lorin. Ya sabes lo que pienso de él. ¿Realmente tienes que hacerlo? ¿No quieres, al menos, que Petra y yo os acompañemos?» «Si no ha dicho esta boca es mía en todo el día. Es un hombre muy raro». Insistió, poniendo énfasis en todas y cada una de las palabras. «Petra me ha contado que no ha salido de casa desde la semana pasada, cuando visitaron al médico en Londres». «De todos modos, pienso que no deberías hacerlo, Brian». «Hazlo por mí», pidió Lorin con una mirada suplicante. «¿Acaso no te diste cuenta de la mirada que te dirigió?» El viento se había calmado. La brisa del este llenaba sus fosas nasales con aire marino. La tierra todavía estaba helada y resultaba difícil andar por las zonas del acantilado en las que apenas había vegetación. Caminaban separados apenas por un paso, en silencio y cohibidos, Brian miró varias veces a James, intentando llegar a él con una sonrisa. «Petra me ha enseñado los dibujos, James», dijo con voz queda. De pronto, los graznidos de los pájaros se elevaron en el aire atrayendo sus miradas mar adentro. Brian formuló varias veces para sus adentros lo que quería decir y finalmente lo soltó. «¿No son auténticos, lo sabes?» James no le contestó, pero asintió con la cabeza sin mostrar interés. Cuando llegaron al borde del acantilado, las frías olas golpeaban con fuerza contra la roca. Brian se subió el cuello de la gabardina y miró a su amigo. «No creo que esté muy lejos el lugar donde subimos en globo, James. ¿Te acuerdas?» No hubo respuesta. Brian tampoco había contado con ello. Entonces éramos felices. Aunque estuvo a punto de acabar en tragedia. El cigarrillo que entonces encendió Brian era el primero del día. El suave tabaco le hizo bien. El sendero que llevaba al pueblo estaba desierto. El mar era una orgía de colores fríos. James soltó varios gruñidos. Se ceñó el abrigo alrededor del cuerpo. «¿Quieres que volvamos a casa, James? No parece que estés disfrutando del paseo, ¿no es cierto?» La única respuesta que Brian recibió fue otro gruñido. James apretó el paso. Se detuvo en un lugar que ya había visitado en otras ocasiones, no cabía duda. Muchos años atrás. James se había colocado al borde del acantilado, mirando hacia el abismo. Entonces se volvió. «No», dijo de pronto y examinó el terreno a sus pies. «No acabo de acordarme del todo. Solo de algunas partes». Brian inhaló. El humo se mezcló con sus palabras. «¿De qué, James? ¿De nuestra travesía en globo? Solo alcanzo a recordar que me dejaste colgando de la roca». Un fugaz esclarecimiento volvió a desaparecer del rostro de James. «Conseguí subirte. James. ¿Acaso no lo recuerdas? Fue un accidente de lo más corriente, totalmente fortuito. Si solo éramos un par de muchachos alocados». James empezó a carraspear. Brian lo miró. Ora parecía relajado, ora tensaba todos los músculos, metódicamente. Su semblante cambiaba incesantemente. No debía de ser fácil para Petra. «Recuerdo cosas, y no las recuerdo». Dijo deteniéndose en medio de un carraspeo. «Todavía no conoces la historia de los simuladores, ¿verdad?» Se interrumpió de pronto a sí mismo. «Supongo que no toda. Solo sé lo que me ha contado Lauren». Lo que Petra le contó a ella. James dio un par de pasos por el borde del acantilado. Mientras, Brian lo seguía con la mirada. La risa murió en la misma exhalación en la que nació. «Esa historia es el elemento más importante de mi vida». James clavó la mirada en la nada y sacudió la cabeza dejando que la melancolía volviera a apoderarse de él. «Y ni siquiera es mi propia historia. No resulta agradable pensar en ello, lo comprendes, ¿verdad?» Brian echó un vistazo por encima del hombro. La distancia que lo separaba del borde del acantilado era de apenas un metro. James se colocó delante de él y lo miró a los ojos por primera vez. La luz hizo que su color cambiara sin cesar. Eran grises, y eran azules. Y eran indefinibles. «Petra me ha contado que te hiciste médico, Brian». Dijo de pronto. «Sí, así es. Y que has ganado mucho dinero». «Sí, eso también es cierto, James. Poseo una empresa farmacéutica». «¿Y tus hermanos están bien?» «Sí, están bien». «Hay una gran diferencia entre nosotros dos, ¿no te parece, Brian?» Cuando Brian lo miró a los ojos, los colores del mar se reflejaron en ellos. «No lo sé». «James». «Supongo que sí». En el preciso instante en que James lo miró, Brian se arrepintió de su falsedad. «¿Crees que no lo sé?» James lo dijo tranquilamente y dio un paso más adelante. Sus rostros estaban uno enfrente del otro. El aliento de James era dulzón. «Creo que sabré vivir con mi vida malograda», dijo, apretando los labios, «pero hay muchas cosas que me cuesta entender». «¿Como por ejemplo, James?» «¿Como por ejemplo?» James no sonreía. «¿A ti, por ejemplo?» «Giel síndrome de abstinencia por las pastillas, claro está. Que la gente me hable. Que esperen que les conteste. Que soy Gerhard Tieric y James a la vez». «Sí». Los tendones en «E». Cuello de James se tensaron. Alzó lentamente las manos hacia el torso de Brian. «Pero eso no es lo peor». Brian dio un paso atrás. Al inclinarse ligeramente hacia adelante, su equilibrio mejoró ostensiblemente. Respiró hondo. «Lo peor es», prosiguió James agarrando a Brian del brazo suavemente. «Lo peor es que no regresaras a por mí». «No sabía dónde buscarte, James». «Es así. Lo intenté, pero habías desaparecido». James cerró los dedos alrededor del brazo de Brian. Su mirada se perdió. Entonces se concentró y soltó las palabras en un susurro que los graznidos de los pájaros casi absorbieron por completo. Lo peor de todo, sin embargo, es la conciencia de no haber hecho nada por remediar la situación. Una convulsión que nació y murió en una décima de segundo en el rostro de James succionó a Brian hasta las profundidades de un pasado en el que un muchacho pecoso de mejillas hundidas, ojos bivarachos y piel dorada e intentaba insultarlo desesperadamente para que hiciera algo, mientras la lona del globo se desgarraba sobre su cabeza. «Confía en mí», le había dicho entonces, antes de que ocurriera. «Todo irá bien, ya verás». Era esa misma convulsión que ahora volvía a recorrer el rostro de James. Una convulsión suplicante, dirigida con desprecio hacia sí mismo. «¿Pero si no podías, James?» Susurró Brian. «¿Estabas enfermo?» «No lo estaba». Su exclamación fue inusitadamente brusca. Todo su rostro se contrajo. Los ojos expresaban desesperación. El calor emanaba de su cuello. Tal vez al principio, ¿sí? Y tal vez también enfermé al final. Pero tardé muchos años. Unos años condenadamente largos. Los únicos momentos de sosiego que tuve me los proporcionaron las pastillas. Era una calma terrible. Yo era James, y era Gerhard, y era Eric, pero enfermo no estaba. Agarró el brazo de Brian con más fuerza. Al menos la mayor parte del tiempo, acabó diciendo. Los dos viejos amigos se miraron a los ojos. La ira, la inseguridad y la pena brillaban en los ojos de James. Brian notó entonces cómo su peso se propagaba hasta las manos cerradas. James intentó hasta dos veces concebir la siguiente frase con la boca abierta hasta que finalmente consiguió pronunciarla. «Y ahora tú me preguntas si recuerdo el globo. Y seguirás preguntándome sobre eso y aquello. Cosas que tú y otros conocéis y que tan solo una parte insignificante de mí recuerda vagamente. Es como si con esas preguntas intentárais obligarme a darles la espalda a aquellos años que pasé esperando». «¿Por qué crees eso? ¿Por qué íbamos a desear algo así?» preguntó Brian mirando al hombre tembloroso con insistencia, mientras alzaba los brazos lentamente y agarraba los brazos de éste con fuerza. James cerró los ojos. Al cabo de un rato, alzó las cejas. Todavía daban muestras de su excitación, aunque el rostro en sí se había relajado. Se rió secamente. «Al fin y al cabo, siempre hay algo que me vuelve en retales». James apretó los brazos contra el cuerpo. Brian se vio absorbido por su propio punto de gravedad. «Durante los últimos días he vuelto a ver las patrullas de perros que nos perseguían. Hacía años que no me pasaba. Las veo intentando atraparnos, Brian. Cada vez están más cerca. Y entonces veo los dos trenes que se cruzan en el valle. Uno en dirección oeste y el otro en dirección este. Nuestra salvación, pensamos entonces». Brian asintió con la cabeza e intentó revolverse con todas sus fuerzas. «Y entonces pienso que tal vez no deberíamos haber saltado». «No debes pensar en eso. James. No tiene sentido». James se apoyó contra Brian y posó la barbilla en su hombro. A sus espaldas, la roca estaba ya prácticamente envuelta por la neblina. A sus pies, las olas chocaban contra la roca llevadas por el viento del este. Brian oyó su llamada. Una ave marina salió revoloteando del abismo y abandonó la formación a regañadientes. En aquel mismo instante, James aflojó las manos. Su cuerpo temblaba, como antes de la tormenta. Al oír la repentina risa de James, Brian echó la pierna izquierda un poco hacia atrás en un reflejo febril. La tierra helada lo hizo resbalar. La punta del zapato rastreó el borde del acantilado. James parecía estar muy lejos. Su mirada se volvió distante y la risa cesó tan repentinamente como había surgido. El repentino cambio de humor resultaba a la vez de mente y lógico. La succión que ejerció el abismo decreció. La atracción de las olas menguó. Con tanta delicadeza como en un paso de vals, Brian cargó el peso sobre la pierna derecha y rodeó a James, que apenas registró el movimiento. Como si se tratara de una neblina perezosa, la tensión se desvaneció. James dejó caer los hombros y soltó a Brian. El rostro que tenía delante tenía una expresión calmosa. Estuvo bien que subiéramos a ese tren. James. Dijo. No debes pensar otra cosa. Brian ladeó la cabeza intentando atrapar la mirada de James. Y estuvo bien que cogiéramos el tren que cogimos, y no el otro. Añadió dulcemente. Luego alzó la mirada al cielo y dejó que la brisa le revolviera el pelo. Inspiró profundamente. El contorno de sus ojos expresaba armonía. ¿Y sabes por qué, James? Brian miró largamente a su amigo. Cuando de pronto el viento se calmó. James abrió los ojos y miró a Brian. Simplemente esperó. El rostro no expresaba curiosidad alguna. Porque si hubiéramos cogido el tren en dirección este, tendría que haberte buscado en Siberia, James. James miró a Brian un rato aún y luego volvió la cabeza hacia el otro lado. Por el baile rítmico de los ojos por el cielo abierto se habría dicho que James estaba contando las nubes, una por una, en su huida desordenada y turbulenta. Entonces sonrió cansinamente y dio la espalda al viento mientras echaba la cabeza hacia atrás, dejando que los últimos rayos de luz del día cubrieran su rostro. Después de que James lo hubo abandonado, Brian se quedó inmóvil siguiéndolo con la mirada en su camino de vuelta a la casa, paso a paso en la pálida refracción del sol poniente. La silueta no se volvió ni una sola vez. El chasquido final de la puerta le llegó una eternidad más tarde, a la vez apagado e infernal. Brian cerró los ojos y respiró hondo. Le faltaba el aire. Las convulsiones le vinieron en oleadas. Cuando finalmente bajó los hombros y abrió los ojos. Lorien apareció delante de él. Lo miró como nunca antes. Le pareció que lo atravesaba con la mirada. Mientras se cogía del cuello de la gabardina de Brian intentó sonreír. «Creo que los dibujos son falsos», Brian, anunció poco después y se llevó la mano al pelo para sentir el efecto del viento. Le aconsejé a Petra que los hiciera examinar. Lo suponía. Brian prestó oídos a los gritos. Las gaviotas tenían hambre. «No sé si lo hará. James le ha dicho que ya los venderá. Le ha dicho que hay que darle tiempo al tiempo, y que él ya se encargará de ellos». Las palabras le llegaron en nudos disueltos. Se diluyeron creando otros significados. «¿Que él ya se encargará?» Brian respiraba sosegadamente. «En cierto modo, eso me suena». Lorien lo cogió del brazo. Con la otra mano intentó alisarse el pelo revuelto por el viento. «¿No te encuentras bien, verdad, Brian?» le preguntó con cautela. Brian se encogió de hombros. Las ráfagas de viento transportaron algunas gotitas extraviadas de espuma de mar al borde del acantilado. Lorien se equivocaba. Sin embargo, el estado de ánimo que se estaba apoderando de él le resultaba extraño. «¿Te sientes traicionado, Brian?» preguntó ella suavemente. Brian se metió la mano en el bolsillo. El paquete de cigarrillos apareció debajo del manojo de llaves. Se quedó con el cigarrillo sin encender en la boca un rato aún. Se cimbreaba al viento. La construcción invertida y curiosa de la pregunta le fascinó. Él no había sabido formularla de manera tan sencilla. Desde que James le había dado la espalda, hacía tan solo un momento, había quedado en suspenso una pregunta como aquella. «¿Si me siento traicionado?» Brian se mordió la mejilla por dentro cuando ésta empezó a temblarle. «¿Cómo es ese sentimiento? No lo sé. Pero me he sentido engañado. Todo el tiempo. Conozco ese sentimiento». El eco de promesas rotas desfilaron por su mente amenazando la buena educación, la falsedad de las normas de comportamiento adquiridas en el internado, los conceptos de honor de la vida adulta, todos los recuerdos reconfortantes sobre la solidaridad y el recuerdo reciente de la espalda de James, que se hirvió delante de él desapareciendo de camino hacia la casa. Brian se debatió largo rato en aquella lucha, y finalmente la ganó con dulzura. Estaba pensando, ¿por qué han tenido que pasar treinta años hasta que alguien formulara esa pregunta con tanta claridad, Lorin? Dijo que era mente. Ella se quedó inmóvil. El sol apareció sobre su cabeza como una aura, mientras el mar oscurecía. Sin embargo, si me lo hubieras preguntado antes, no habría sabido qué responder. «¿Y ahora?» «¿Ahora?» Brian se ceñó el cuello de la gabardina. «Ahora soy libre». Brian se quedó un momento en aquella postura. Entonces levantó el brazo hacia un lado y encontró el hombro de Lorin. La apretó contra su cuerpo y la sostuvo así cariñosamente hasta que notó que ella se relajaba. Entonces sacó las llaves. «¿Me harías el favor de ir a por el coche? ¿Lorin? ¿Puedes recogerme en la arbolea?» Brian señaló un grupo de árboles que había más abajo y soltó el manojo de llaves. «Me gustaría quedarme un rato más». Cuando ella se disponía a protestar, Brian ya la había soltado y se había vuelto hacia el viento frío que se había levantado poco antes. Cuando ella se llevó la mano a la mejilla, Brian sólo vio su sombra. Cuando hubo superado el primer repecho, Lorin se detuvo, se volvió hacia él y gritó su nombre. Él la miró y ella le devolvió la mirada cariñosamente. «¿No piensas volver a verlo, verdad?» preguntó Lorin. «Seguramente, las rocas que lo soportaban perdurarían para toda la eternidad. Su época no era más que un intermedio en su larga y orgullosa existencia». De pronto, todo había quedado atrás. Brian echó la cabeza hacia atrás y escuchó cómo los gritos de júbilo de los que fueron antaño se perdían hasta extinguirse, mientras el coche se ponía en marcha en la hondonada. La conciencia de que se necesitan dos seres humanos para mantener una amistad pero sólo uno para la traición se fue alejando, acomodándose al paisaje, apoyándose, por así decirlo, al borde del acantilado para finalmente, en un destello sobrenatural, precipitarse por él hasta que sólo quedó él presente. Dos muchachos se despidieron de él con una sonrisa en los labios y él les devolvió la sonrisa, vivo, desnudo, en movimiento y entero a la luz finita del sol poniente. Fueron los últimos destellos de un baile perezoso del último simulador de la casa del alfabeto. Fin.